LAVOZ. VLG 5. 1. LAURANDO UNER. ARGUMENTO. Jadee Trolli sabe un poco sobre las cosas que surgen de golpe en la noche. Gracias a un padre obsesionado con mitos, leyendas y todo lo paranormal, Jadee fue arrastrada por todo el mundo en su búsqueda de todo eso, desde Fantasmas hasta, Sasquatch, 1, cuando era niña. Se escapó de toda esa locura en su adolescencia, buscando una vida normal siendo adulta. Rápidamente, un viaje a Alaska, 2, para visitar a su padre se convierte en una pesadilla. Jadee termina atrapada en la autocaravana super equipada de su padre, escondiéndose de los peligrosos vampiros que hay allí fuera. 1, Sasquatch, o, Bigfoot, en español, pie grande, es un supuesto animal legendario de aspecto simiesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. 2, Alaska se convirtió en el estado número 49 de los Estados Unidos el 3 de enero de 1959. Alaska está en el extremo noroeste del continente de América del Norte, pero separado del resto de los Estados Unidos por Canadá. Sin embargo, los alasqueños han adoptado el término, OUTSIDE, en mayúscula, con el significado, de, fuera, para referirse al resto de los Estados Unidos. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. En la descripción del video tienes el enlace a PayPal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. Lavos es el hombre más atractivo que ha visto nunca, cuando viene a su rescate. Suele gruñir, tiene unos ojos muy extraños pero hermosos, y, no es humano. Sin embargo, volver a los, 48 inferiores, 3, podría no ser la red de seguridad que ella espera, y esa vida, normal, que jadea ansía más que nada significa no volver a ver a Lavos nunca. Cuando se encuentra en necesidad de su ayuda, parece que su nueva, normalidad, puede estar de vuelta en Alaska, esperando en los brazos de su vanplican. 3, en el original, The Lower 58, también llamado, Lower 48 Minutos, es una referencia coloquial a los 48 estados de Estados Unidos situados por debajo de Alaska también llamados Estados Unidos Continentales, en inglés, Manland United States. La expresión excluye los estados de Alaska y Hawái, y todos los territorios insulares y posesiones de E. U, como Puerto Rico. Jade abrió la RV, 4, y entró. Papa. El silencio parecía amenazador, pero las luces estaban encendidas. Entró e hizo una rápida búsqueda en el interior. Su padre no estaba allí, pero su cama había sido hecha. Se detuvo en el área de la cocina, estudiando el arma que estaba asentada sobre la superficie de la mesa. Por lo general, su padre mantenía sus armas bajo llave. Las persianas de seguridad estaban todas bajadas, bloqueando la luz del sol. Eso era extraño. Un pinchazo de aprehensión la apuñaló. Se volvió y se dirigió a la puerta abierta para contemplar el bosque. Era tarde y el sol iba bajando rápido. No había ni rastro de su padre ni de su coche. Cerró la puerta y echó la llave. Podría haber osos u otros animales silvestres que no quería conocer de cerca y personalmente. 4. RV, abreviatura de Recreation Vehicle, en español, autocaravana. Vehículo de motor cuya zona trasera está equipada con espacio para hacer vida y dispone de comodidades que se encuentran en una casa. 7. Caminó hacia la parte delantera y se sentó en el asiento del conductor. La mala sensación se multiplicó por 10 mientras miraba aquel metal sobre el parabrisas delantero y las ventanillas laterales de las puertas. ¿Por qué estaban bajados? Encendió el CB, 5, y se aseguró de que estuviera en el canal que normalmente usaba su padre. Papá. Vuelve. Soy Jade. Aguardó, esperando que estuviera a su alcance. Las montañas eran accidentadas y dudaba que la antena en la parte superior de este tanque móvil llegara muy lejos. Podía haber ido a recoger provisiones, pero la estaba esperando. Algo estaba mal. «Jade. Eres tú, cariño». Esa voz no pertenecía a su padre. La habitual irritación se alzó al identificar aquel acento sureño. «Mark. ¿Dónde estás?» «En la autocaravana de papá». «¿Dónde está él?» «Cierra las puertas». «Hazlo ahora». «No me des órdenes». Se inclinó hacia atrás mientras los recuerdos amargos de su infancia brillaban en su mente. Siempre tuvo esa reacción ante el compañero de investigación de su padre. «¿Dónde está mi padre?» «¿Está él contigo?» «Escúchame, maldita sea». «Bloquea las puertas y...» «Están las persianas bajadas». «Por favor, dime que no las has abierto». «Estás en grave peligro». «5», «CB», siglas de Citizens Band Radio, es un sistema de comunicación de radio de corta distancia entre particulares». «8». «Cerré la puerta después de entrar». «¿Están las persianas todavía bajadas?» «Ella se quedó mirando el grueso metal». «Sí». «Bien. No sabíamos el código de tu padre para entrar». «Esperábamos que tú fueras allí primero cuando llegases, y que después pudieses alcanzar nuestro campamento antes de que se pusiera el sol». La voz zumbante de Mark le crispó los nervios. «¿Dónde está mi padre?» «Am». Mark se quedó en silencio. Ella se tensó. «¿Qué está pasando?» «Tienen a tu padre» afirmó él suavemente. «¿De qué estás hablando?» Una lista de razones por las que odiaba a Mark Tarnett le llenó la cabeza, empezando por la forma en que nunca podía escupir algo directamente. Parecía disfrutar de molestar a los demás. «¿Quién tiene a mi padre?» «Fue arrestado». «¿Por qué fue esta vez?» «Volvió a invadir una propiedad privada». «¿Puedes ver su tablet?» «Ábrela y hablemos en vivo». «Dime qué diablo se está pasando y dónde está mi padre». Su silencio fue deliberado. Se negaba a responder. Jadé maldijo, colgando el CV y levantándose del asiento. La tablet se estaba cargando en el mostrador de la cocina y la encendió. En pocos segundos, se recibió una solicitud de chat de video. Aceptó haciendo clic y miró al compañero de investigación de su padre. 9. Su aspecto la aturdió. Su pelo estaba salvaje y su rostro generalmente redondeado parecía más delgado. Estaba en lo que parecía ser una sala de metal, y vio a dos personas agachadas detrás de él. Peggy parecía como si no se hubiera cepillado el pelo en un buen tiempo y la cara normalmente rasurada de Brent parecía tener varios días de crecimiento. Ambos hermanos parecían agotados. «Tenéis un aspecto infernal». Jadé levantó la tablet, asegurándose de que el enchufe no se soltaba, y se sentó en la mesa frente al arma. Usó el arma para ayudar a apuntalar el dispositivo. «Imagino que ese es el interior de ese nuevo tráiler del que mi padre me habló, no? Parece industrial. ¿Qué te dijo tu padre acerca de por qué estamos aquí?» Mark se inclinó más cerca. Jadé no estaba de humor para jugar. «La misma mierda que dice siempre». Pensó que finalmente iba a tener pruebas sobre sus teorías. Solo vine porque estaba muy nervioso. Ya ha tenido un ataque al corazón. Alguien necesitaba hablarle para darle un poco de sentido. Le habría llamado para preguntar cómo encontrarle más rápido, pero mi teléfono móvil no podía captar ninguna señal. Hablando de eso, «¿Cómo es que podemos conseguir internet aquí? Es una señal de corta distancia que hemos creado». Peggy se inclinó más abajo, mirando la cámara por encima del hombro de Mark. «Estás segura de que las puertas están cerradas con llave y las persianas todavía están bajadas. Es importante». 10. «Déjame adivinar. Está oscureciendo y esperas visitas». Jadé se cabreó más. «Te voy a decir lo mismo que le dije a mi padre. Nadie en su sano juicio querría vivir aquí, incluyendo a los vampiros. Teóricamente se aferrarían a las grandes ciudades con mucha gente, ya que se supone que beben sangre humana. Esto que hicisteis fue un viaje de mierda. No hay ni un hospital cerca de aquí. ¿Qué vais a hacer, genios, si mi padre enferma otra vez? Alguien tiene que cuidarle porque ninguno de vosotros lo hará». Brent se inclinó hacia adelante, acaparando la pantalla. «Lo siento mucho, Jadé. Creemos que tu padre está muerto». El choque se sintió como si le hubieran golpeado el estómago. La negación fue instantánea. «¿Qué quieres decir con qué, creéis, eso? ¿De qué me estás hablando, Brent?» Mark lo empujó a un lado, mirándola atentamente. «Hemos encontrado, caminantes nocturnos, seis, dañados. Jadé estaba a punto de perder la paciencia. No quiero escuchar esta basura. Está perdido en el bosque o algo así. Has llamado a los de búsqueda y rescate. Es cierto» juró Brent. Fuimos contactados por una fuente confiable a través de nuestro sitio web sobre un avistamiento de vampiros. También dijo que algunas personas que él conocía habían desaparecido. Estaba seguro de que los vampiros los estaban capturando. Jadé se resistió a rodar los ojos. «6, se refiere a los vampiros. 11. Oh, alguien de vuestro sitio web vos lo dijo. Entonces debe haber sido cierto. ¿Cómo sabes que era fiable?» Brent vaciló. «Bueno, sonaba sincero y tenía detalles específicos, así que embalamos el equipo y nos dirigimos aquí. Sin embargo, después de eso perdimos el contacto con él y estábamos preocupados de que le pasara algo. Llegamos hace seis días y fijamos nuestra trampa un día después. Atrapamos a cuatro de ellos. Son vampiros» susurró Peggy temblorosa. «Los verdaderos eran más animales de lo que esperábamos» agregó Mark. «También parecían mentalmente inestables, pero son alérgicos a la luz del sol. Los quema. Por eso tienes que estar segura de que estás encerrada y las persianas están echadas. Es demasiado tarde para contactarte. Ya está oscureciendo. Vas a tener que permanecer allí hasta la mañana». «Los vampiros escaparon», exclamó Peggy. «Tu padre ya te había llamado y dijiste que estabas volando hacia aquí. No estábamos seguros sobre cuándo llegarías y no pudimos conseguir cobertura para el móvil, así que no pudimos advertirte de que te alojases lejos. Ni siquiera sabíamos que habían escapado hasta que nos despertamos hace dos días. Eran demasiado fuertes como para manejarles de noche, así que sólo estábamos realizando pruebas sobre ellos cuando salía el sol. Entonces fue cuando descubrimos que tu padre había desaparecido. Nos encerramos dentro cada noche, afortunadamente. De lo contrario todos estaríamos muertos». Mark hizo una pausa. «Lo siento mucho, Jade». Le atraparon. «Su coche no está. Debe de haber ido a comprar comida». 12. Jade se preguntó si el aislamiento extremo les había hecho saltar a las peores conclusiones posibles. Lo arrojaron en un barranco. Gimió Peggy. Lo primero que hicieron fue destrozar nuestros coches. Y encontramos huellas donde empujaron al río el enorme aparejo que arrastra este remolque. Nos han bloqueado. Está bien. Jade estaba harta. Probablemente este tipo que se puso en contacto con vosotros. No. Todo es cierto, le juró Peggy. Esto no es un engaño. La autocaravana está bien. Ella echó un vistazo alrededor. El chasis no lo está. Lo comprobamos durante el día, una vez que nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. Es imposible para ellos para mover la autocaravana. Había indicios de que se habían arrastrado debajo de él, así que dimos un vistazo. Tu padre había activado los pilares de emergencia en la autocaravana. Son seis patas que se aplanan contra el suelo. Es una medida de precaución contra los fuertes vientos y las grandes tormentas. Las ruedas no rodarán. Tenemos la misma configuración aquí. Es por eso que no han logrado matarnos aún. Jade estaba oficialmente harta. Sus delirios paranoicos finalmente habían conseguido sacar lo mejor de ellos. A menudo su padre salía a toda velocidad a buscar suministros y su coche, ese, trozo de chatarra para el arrastre, probablemente se había averiado de nuevo. Se negaba a gastar dinero en ello. La autocaravana tiene electricidad. Ves las luces encendidas. 13. Son los paneles solares. Te lo estoy diciendo, miramos debajo y arrancaron el cárter de aceite de la autocaravana. No estaba blindado con acero reforzado, tal como está el capó. Mark sacudió la cabeza. Estamos varados. Se han llevado todos nuestros vehículos. Jade apretó la mandíbula, lista para empezar a gritarle a aquellos idiotas. Eran demasiado crédulos. Habéis estado fumando marihuana. Le habéis agregado un poco de LSD, 7, esta vez. Es así. O habéis perdido por completo vuestras malditas mentes. Papá probablemente fue a una ciudad más grande porque necesitaba reparar su coche. ¿Recuerdas Nuevo México? Me llamaste para decirme que creías que había sido secuestrado por un ejército de fantasmas. En su lugar, solo estaba esperando que le instalaran una nueva transmisión en un taller de reparaciones fuera de la carretera. Espera hasta que caiga la oscuridad, dijo Mark, de repente exhausto. Anoche intentaron entrar en nuestro remolque durante varias horas. Peggy se inclinó, poniendo su rostro cerca de la pantalla. No los dejes entrar. Sé que no nos crees, pero. Maldita sea, encontramos vampiros, cariño. Son reales. Matan a sus víctimas rasgándoles la garganta y bebiéndose su sangre. Una mala sensación se instaló en la boca del estómago de Jade pero no quería creer lo que tenían que decir. 7, LSD es una droga psicodélica semisintética, también llamada, lisergida, y comúnmente conocida como, ácido. Sus efectos pueden incluir alucinaciones, percepción distorsionada del tiempo, alteración de la percepción, la conciencia y los sentimientos. Por lo general el LSD se ingiere tragándolo o poniéndolo debajo de la lengua, en papel secante o terrones de azúcar. 14. Durante décadas de búsqueda, su padre y su equipo nunca habían encontrado nada real. Seguro que no iban a localizar un nido de vampiros en medio de los bosques de Alaska. Hey, locos investigadores les interrumpió Jade. Ya he terminado de jugar este juego. ¿Dónde diablos está mi padre? Quizá no vayan a la autocaravana con apuesto que ya se llevaron a Víctor. Mark la ignoró para mirar a Peggy. Es posible que no encuentren tu coche de alquiler si hacemos mucho ruido y los mantenemos ocupados. Con la primera luz, podremos hacerlo juntos. Eso significa que nos atacarán de nuevo, gritó Peggy. Entonces, Peggy retrocedió y chocó contra la pared. El terror en su rostro parecía bastante genuino mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Puede aguantarlo el exterior. Mark se puso de pie, acercándose a ella con las manos extendidas para agarrarla por los hombros. La carcasa del remolque tiene un espesor de 5 centímetros de acero sólido. Estamos a salvo. Mantén la calma. Lo construimos para resistir el ataque de un Sasquatch. Supuestamente son más grandes y más fuertes que los caminantes nocturnos. Lo logramos las dos últimas noches, ¿verdad? Jadé puso los ojos en blanco. Sasquatch. Brent se dejó caer en el asiento vacío de Mark. Estábamos en la pista de Bigfoot, y tu padre había diseñado este tráiler después de oír sobre cómo esas criaturas estaban rompiendo algunas cabañas. Quería que estuviéramos a salvo. Es un contenedor. 15. De unos 3 por 8 metros, equipado con todo nuestro equipo de monitoreo. Incluso tenemos un aseo y dos literas desplegables para tomar siestas. Oh, Dios mío. Tiene ventanas. Tal vez estáis experimentando intoxicación por monóxido de carbono o algo así. Abrid una puerta y dejad entrar el aire fresco. ¿Cuánto tiempo lleváis encerrados allí? Jadé se preguntó si esa podría ser la razón por la que habían perdido la cabeza. Un fuerte golpe resonó sobre los altavoces y las tres personas de la pantalla miraron hacia arriba, hacia el techo del contenedor de metal dentro del que estaban. Los ojos de Brent se abrieron de miedo cuando jadeó. Están de vuelta. Peggy comenzó a sollozar. Mark la abrazó contra su pecho. Silencio. ¿Dónde está el tráiler? Jadé se puso de pie. Ahora mismo voy hacia allí para probar que estáis majaretas. Oh, vuestra llamada, fuente, solo es un gilipollas divirtiéndose a vuestra costa. Habéis enloquecido. Necesitáis abrir las puertas y os llevaré a un buen hospital en el que os tratarán de lo que demonios os pasa. Conéctala con los monitores exteriores y se o Mark. Muéstrale lo que estamos viendo. ¿Me habéis oído? La frustración de Jadé se elevó. Dime dónde estáis en relación con la autocaravana y voy a por vosotros. 16. Brent se giró hacia un lado y de repente su vista cambió. Podía decir por las imágenes de tonos grises que estaban usando las cámaras de visión nocturna. Los árboles eran vigorosos y claramente delineados, parecían estar instalados en un pequeño claro sin signos de civilización. La imagen cambió, pasando a otro ángulo de cámara. Un hombre estaba parado en lo alto de lo que parecía ser un remolque de carga, del tipo que generalmente iba enganchado a un aparejo grande. Era una vista desde la parte superior de la azotea mirando hacia abajo. Jadé frunció el ceño, mirando la espalda de aquella persona. Llevaba pantalones y una camisa oscura rasgada. Tenía el pelo largo hasta los hombros y desaliñado. Se dio la vuelta, mirando a la cámara mientras saltaba una vez, pareciendo probar el techo del remolque. La cámara nocturna le daba un aspecto muy pálido, y sus ojos parecían negros mientras examinaba la parte superior del techo. Jadé jadeó cuando, de repente, una segunda figura pareció caer del cielo al lado del primer hombre. El sonido fue fuerte cuando aterrizó y sucedió tan rápido que no lo había esperado. Era otro hombre, con el pelo casi tan blanco como la piel. Llevaba una camiseta oscura y pantalones vaqueros. Jadé agarró la tablet con ambas manos y se hundió en el asiento. La imagen cambió a una vista de la parte posterior del contenedor. Tenía puertas dobles, como cualquier otro remolque de grandes dimensiones que hubiera visto, y una mujer con un largo vestido negro trataba de separarlas con sus propias manos. Tenía el pelo oscuro, colgando hasta el culo, hecho un desastre. 17. El ángulo era desde arriba, y ella alzó la vista, casi como si estuviera mirando la lente de la cámara. Su boca se abrió, revelando unos colmillos afilados de aspecto retorcido. «¡Santa mierda!», susurró Jadé. El Sock mantuvo su mirada pegada a la pantalla. La mujer se parecía a algo salido de una película de terror con esa aterradora boca abierta. Se puso peor cuando se inclinó, saltando de repente. Su cuerpo pasó sobre la cámara, al menos cuatro metros por encima de ella, sus ropas fueron un borrón. Ella desapareció de la vista en un instante. La vista de la cámara cambió de nuevo a la parte superior del remolque, mostrando a los tres en el techo. Saltaron alrededor, los sonidos fueron fuertes e implacables. Sus movimientos erráticos y extraños le recordaron a Jadé aquellas muñecas tipo marioneta siendo tiradas hacia arriba, solo que no tenían cuerdas adheridas ayudándoles a saltar tan alto. Cayeron con tanta fuerza que le hizo poner una mueca de dolor cada vez que sus pies golpeaban el metal. Debería haberles dolido, incluso haber roto sus huesos. La alimentación cambió de nuevo, mostrando la cara de Brent muy cerca de la cámara. Los viste. Sal corriendo ahora si se o Brent mientras ellos estén aquí. No. Solo hay tres. El cuarto podría estar cerca de ella. De repente, Mark estaba allí, arrancando la tablet de las manos de Brent. Corren rápido, maldita sea. Está demasiado silencioso sin el viento soplando y puede que oigan el arranque del motor. El sonido. Dieciocho. Se transmite en estas montañas. Quédate allí hasta que salga el sol. Eres la única esperanza que tenemos. Cállate, si se opegui. Escucha. Han parado. Mark volvió la cabeza, mirando algo a un lado de la cámara. Su boca se abrió. Se fueron. No los veo en ninguna de las cámaras. Miró a Jade. ¿Estás encerrada, verdad? ¿No has abierto las persianas? ¿Crees que nos oyeron hablar con ella? Brent maldijo. Mierda. Abandonó la tablet sobre la mesa. El puro miedo recorrió a Jade y eso ayudó a ponerla en pie, moviéndose rápidamente hacia la puerta lateral. La alcanzó y colocó en su lugar los pernos y barras que ayudaban a asegurar la puerta. Miró las ventanas, asegurándose de que todas las persianas de seguridad estaban abajo. Lo estaban. Jade. Ella volvió a la mesa y cogió la olvidada tablet. ¿Qué? Los ojos de Brent estaban abiertos por el miedo. ¿Estás encerrada con todas las persianas abajo? Sí. Quédate en silencio y apaga las luces. No quieres atraer su atención, si no saben que estás ahí, susurró. Ella dijo que las persianas están abajo. No pueden ver si las luces están encendidas o no, susurró Peggy. Cállate. Jade no se movió. De ninguna manera iba a apagar las luces y sentarse en la oscuridad para asustarse con cada sonido. 19. Recordó aquel viaje de campamento en su duodécimo cumpleaños, cuando le dijeron que los hombres lobo iban a venir, y el equipo de su padre había jugado con algunos aullidos grabados de lobo. Ella casi se había hecho pis de miedo, sentándose frente a la fogata hasta que todos se habían reído, señalando los altavoces. Luego había aquel otro momento en que habían dejado falsas monedas de oro alrededor de su cama cuando ella tenía ocho años, diciéndole que los leprecons, ocho, la habían visitado mientras dormía. Diciéndole que había sido afortunada por no ser raptada por ellos. Se lo había creído hasta que se dio cuenta de que las monedas estaban hechas de chocolate, cubiertas de papel de aluminio. Otras bromas que le habían gastado atravesaban ahora su mente, demasiadas. Le hizo pensar que esto tenía que ser otra broma. Podrían haber puesto material de archivo en imágenes de los, llamados vampiros, y escenificado toda esta cosa. A veces, había apestado ser la hija de Víctor Trollis, gracias a su padre y a su equipo de investigadores arrastrándola por todo el mundo cazando criaturas míticas. Solo se había detenido después de que ella le exigió irse a vivir con su abuela, para tener una cierta apariencia de normalidad. Jade agarró su corazón martilleante y miró hacia la cámara. Sois los peores. Ponme con mi padre ahora. Es esta una venganza por no conducir hasta Arizona para su cumpleaños hace dos meses. Algunos de nosotros tenemos que trabajar en puestos de trabajo reales en lugar de vivir del fondo fiduciario de mi padre. 8. Leprecones, es un tipo de duende o ser feérico masculino que habita en Irlanda custodian muchas vasijas de barro llenas de tesoros enterradas. Según la leyenda, si alguien logra fijar la mirada sobre un Leprechaun, éste no puede escapar, pero en el momento en que se retira la mirada, desaparece. 20. Persiguiendo ideas locas de mitos. ¿Cómo fue ese último viaje de trabajo vuestro, de todos modos? 21. ¿Acaso encontrasteis algún, chupecabres, 9? No. Gran sorpresa. Algo aterrizó en el techo de la autocaravana, lo suficientemente fuerte como para hacer que se meciera entera. Jade alzó la mirada y abrió la boca. Silencio respiró Brent. Pesados pasos sonaron pisando fuerte por encima de ella desde el área de la cocina hacia la parte de atrás, en dirección a la habitación de su padre. Dejó la tablet, ignorándola, y agarró el arma de su padre. El mango de la puerta que había utilizado para entrar en el interior se agitó, pero la cerradura se mantuvo. Algo chocó contra ella, sonando mucho como un puñetazo. Siguió un profundo silbido. No me jodas murmuró Jade. Se puso de pie, solamente mirando hacia abajo para asegurarse de que estaba quitado el seguro de la pistola. El pisoteo cesó por un segundo. Quienquiera que estuviera allí se dio la vuelta, caminando hacia atrás. Cada paso era lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera seguirle fácilmente. Deslizó fuera el cargador de la pistola y comprobó la munición. Estaba cargada con munición real, no de fogueo. 9. Chupecabres, es un ser legendario que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El nombre proviene de que se cree que ataca especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Se cree que es un extraterrestre o un murciélago gigante, producto de una mutación genética o un experimento de laboratorio mal logrado. 21. Había crecido alrededor de armas lo bastante como para reconocer la diferencia a simple vista. Deslizó el cargador de nuevo y revisó la recámara, viendo una ronda ya cargada. 22. Papá. Esto no es gracioso. Algo golpeó el cristal detrás de una de las contraventanas. El sonido le aseguró que probablemente hizo suficiente daño a la malla del cristal de seguridad. Eso tuvo que ser con un bate de béisbol o algo igualmente destructivo. Su padre no le haría daño a su precioso, Road Warrior, 10, el apodo con el que había bautizado a su autocaravana, solo por gastarle una broma. Le había costado cientos de miles de dólares equiparlo de la manera que él quería. —Guarda silencio, increpó Mark, su voz provenía de la tablet olvidada en la mesa. Se volvió, mirando hacia abajo para ver a los tres miembros del equipo de su padre mirándola, acurrucados alrededor de su cámara. Alargó la mano y encontró el volumen, silenciándolos mientras se encontraba en medio del pasillo, con el cuerpo tenso. Un fuerte estruendo provino de la parte superior del techo. En cuestión de segundos, se repitió, y en su mente, casi podía imaginarse a una de esas cosas haciendo con la autocaravana de su padre lo mismo que habían hecho con el otro remolque, esos saltos raros y extraños en el aire solo para estrellarse abajo momentos más tarde. Un tercer fuerte estruendo y luego un cuarto, le aseguraron que uno de ellos parecía estar poniendo a prueba la fuerza del techo. 10, Road Warrior, significa, guerrero del camino. 22. Jade miró el arma en su mano. De repente, la GLAG 19, 11, ya no la hizo sentir segura. La mantuvo bien sujeta y avanzó por el corto pasillo, yendo directamente debajo de los fuertes golpes desde arriba hasta llegar al armario del pasillo. Lo abrió de un tirón, apartando los abrigos para llegar al panel trasero oculto. El código de seis dígitos siempre había sido su cumpleaños. Abrió la caja fuerte y buscó la cartuchera de muslo. Apenas necesitó alrededor de un minuto para asegurarla y cómodamente deslizó el arma de fuego dentro del soporte, el peso de la misma resultó reconfortante. Se sintió un poco más segura agarrando el rifle Bushmaster ACR-12. Solo tardó unos segundos en deslizarle dentro un cargador. Sus manos temblaron mientras empujaba otro cargador por el frente de su camisa. Cerró la puerta del armario pateándola, luego abrazó el arma cerca. «Tengo munición para osos», gritó ella. «Si irrumpes aquí voy a abrir fuego contra ti. No me importa lo que diablo seas. Tener agujeros rasgando a través de tu cuerpo va a arruinar tu diversión. Tengo bastantes rondas para convertir tu trasero en queso suizo». Un grito femenino viniendo desde fuera hizo sacudirse a Jade, empujando su espalda apoyada contra el armario. «11. GLAG-19» es una serie de pistolas semiautomáticas diseñadas y producidas en Austria, principalmente para uso militar y policial. La GLAG-19 es una pistola de tamaño ligeramente reducido, de calibre 19 milímetros, llamada «Campak» por el fabricante. «12. Bushmaster ACR, Adaptive Combat Rifle, o fusil de combate adaptable. Bushmaster es el nombre de producción para la versión actualizada del fusil de combate MESADE. Se creó para tener las mejores características de las mejores armas en un solo diseño, incorporándolas en un modelo ligero y modular, tales como el sistema de cambio rápido de cañón, el regulador ajustable del sistema de gas y algunos compartimentos de almacenaje localizados en la empuñadura. 23. Tenía miedo de que pudiera disparar por puro pánico y presionó su dedo hacia abajo a lo largo de la parte inferior del arma. Utilizó su mano izquierda para cargar la recámara con una ronda por lo que estaba lista para disparar si la puerta lateral cedía. Una segunda serie de pasos irrumpió más cerca desde lo alto y de pronto sonó lo que parecía ser un cuerpo pesado cayendo de plano. Ella se estremeció, jurando que podía oír algo rascando el techo. —¿Me escuchaste? —gritó aún más fuerte. —Tengo munición real y te dispararé. Algo golpeó contra la puerta, pero las cerraduras se sostuvieron. No había ninguna ventana allí, y las persianas cerradas junto a ella no le daban una vista exterior. —Levantó las piernas, preocupada de que sus rodillas pudieran derrumbarse debajo de ella. La última cosa que quería hacer era caerse del susto. Oyó otro fuerte ruido sordo desde arriba, cerca de la parte trasera. Eso hizo que pudiera contar tres, ya que los sonidos de arañazos no se detuvieron y la persona del otro lado de la puerta continuó golpeándola con lo que parecía un objeto pesado. —¡Cabrones! —gritó Jadee. —¡Suficiente! No estoy jugando. Tengo un arsenal en la espalda y estoy agarrando un rifle de asalto. Mi padre es un paranoico fanático de las armas que me hizo aprender cómo disparar cualquier cosa que use balas o cartuchos desde el momento en que pude caminar. No fallaré, y seguiré disparando. Puedo recargar más rápido de lo que puedes decir, oh mierda. Llévate tu extraño acto de circo a otro lugar. El silencio reinaba. Era misterioso y repentino. Jadee aspiró profundamente, soplando hacia afuera lentamente. 24. Era posible que sus amenazas les hicieran reconsiderar la posibilidad de convertirla en un blanco. Se mordió el labio inferior, relajando su agarre en el rifle. El peso de la pistola contra el exterior de su muslo parecía repentinamente pesado. —¡Maldita sea! —dijo ella con voz ronca. Su padre y su escuadrón de frikis realmente habían encontrado un jodido nido de vampiros. ¿Qué estarán haciendo en medio de Nowhere, 13, Alaska? 14. No tenía sentido. Salid canturreó la escalofriante voz de un hombre. Jadee dejó de respirar, atrapando el aire dentro de sus pulmones. Sonaba como si un clavo se deslizara a través de metal por encima de ella, desde donde la voz se había originado. —Queremos jugar —gritó una voz femenina desde el otro lado de la puerta. Y hacerte sangrar —se rió otro hombre desde arriba. Y gritar —agregó la mujer. Jadee se obligó a respirar y apretó el rifle, deslizando el dedo sobre el gatillo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sonaban trastornados. Estaba tentada de decirles que entraran y averiguaran quién iba a estar sangrando, pero permaneció muda, esperando para ver qué harían a continuación. Esta autocaravana era un tanque sobre ruedas. Su padre lo había diseñado para resistir contra cualquier cosa que él casara. 13. Nowhere significa, ninguna parte, se mantiene en idioma original por tratarse de una ciudad. 14. Pensamiento, no expresado en voz alta, se destacan en cursiva diagonal negrita y letra azul entre corchetes. 25. Se movió rápidamente hacia el área de la cabina delantera, llegando hasta el panel de control que estaba montado en el techo justo encima del asiento del conductor. Leyó cada botón y pasó el dedo sobre el que se llamaba Panic. Jadee dudó. La explosión de la sirena podría asustarlos. 26. Debatió si debía presionarla. Otro escenario apareció en su cabeza. 27. Alguien puede oírlo y venir. Como los policías. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cara ajustó su chaqueta más apretada alrededor de su cuerpo. Es viernes por la noche. Tenemos que ir a ver a una familia humana y transmitirles un mensaje. Lorn quiere que lo hagamos y él es nuestro líder, así que aquí estamos. Un humano llamó al albergue porque no puede contactar con su familia. La voz se encogió de hombros con indiferencia. Además, no es como si tuvieras algo más que hacer. ¿Qué te folen? La voz sonrió. No, gracias. No eres mi tipo. Su amigo se dio la vuelta, pero le sonrió. 26. Como si pudieras tener esa suerte. Ni siquiera en broma, hombre. Aunque tienes unas tetas grandes. Yo no tengo tetas de hombre. Sí, las tienes. Si te crecen más grandes vamos a tener que pedir tus camisetas con sostenes incorporados. Cállate gruñó Garzón desde el asiento trasero del jeep abierto. Las hermanas Tuff, 15, están de visita y podría estar empujando con Gina si no me hubieran asignado esta tarea de mierda. No quiero oír nada sobre sexo o tetas. Car resopló. El único, empujón, que hubieras estado dando es con tu propio puño después de ver a Gina marcharse conmigo. Todo el mundo sabe que solo visita a nuestro clan porque yo estoy allí. Y... ¿Quién sabe? Tal vez Gina renunció a su preferencia por los hombres mayores de 60 años y también se habría acostado conmigo. Apuesto a que ambas están llorando ahora mismo porque yo estoy fuera en esta estúpida misión. Quiero una compañera. Tú solo quieres follar. Soy una mejor opción que tú, y así se lo habría dicho a Gina. Ella habría vuelto a casa conmigo. Car resopló y le lanzó una sonrisa divertida a Garzón. Tu casa es un desastre. Jamás has llevado a una mujer allí y, de hacerlo, estarían convencidas de que solo estás buscando una criada. 15, TAF, significa, etiqueta, pero parece tratarse de un apellido o mote, por tanto se mantiene en idioma original. 27. No está tan mal. Solo que no soy un maniático del orden. ¿Por qué no se elegiste para venir contigo, la voz? Preguntó Garzón. ¿Qué hay de beso? No podrías haberle llamado. Está vinculándose con su nueva compañera. Una humana con beso. Car se rió entre dientes. Nunca hubiera imaginado eso ni en un millón de años. Casi lo siento por ella. Es un bastardo gruñón. No podía creer que Lorne fuera tan genial al aceptarla en nuestro clan. Pensó Garzón. Beso tiene algún chantaje sobre tu hermano mayor como Davis lo tenía con Decker. A veces los amigos de Lavos le cabreaban. No. Por supuesto que no, Garzón. Queríamos hacer un cambio en el clan. Ese es un cambio enorme suspiró Car. Humana enorme. Lorne es muy inteligente dijo Lavos. Hablamos de eso después. Se imaginó que algunos de los otros clanes probablemente esperaban que Beso le desafiara por el liderazgo una vez que apareciera vivo. Hasta entonces todos creían que era leal a Decker. Así que Lorne aceptó a su compañera como agradecimiento por no hacerle tener que luchar y matar a otro miembro de nuestro clan. Lo entiendo asintió Car. Incorrecto. Lorne sabía que Beso ya había hecho enemigos que podrían ir tras él. Beso le prometió lealtad, así que mi hermano hizo lo mismo. Solo un cabrón como Decker le negaría su compañera a su compañera a un hombre. Eso significa que podemos empezar a probar emparejamientos con humanas. Garzón sonaba emocionado. Eso va a ser increíble. Me conseguiré una compañera. 28. Nuevamente incorrecto. Mantén las manos lejos de las mujeres de los pueblos cercanos. 29. Eso no es justo gruñó Garzón. Yo podría sacudir el mundo de una chica humana. Tal vez si alguna vez aprendieras control mental murmuró Car. Y le dijeses a ella que fingiera estar experimentando un terremoto. Escuché eso. Garzón se estiró entre los asientos y le dio un puñetazo en el brazo. Soy genial en la cama. La voz agarró el volante y se dirigió hacia un camino de tierra, ralentizando el jeep. La casa está por delante. Detén las bromas, antes de que oigan tu conversación. Estamos aquí en un asunto oficial. Entonces, ¿quién se ha quejado porque alguien tenía mejores cosas que hacer que responder a su teléfono? Estoy seguro de que eso es todo lo que sucede. Garzón se aclaró la garganta. Probablemente estaban evitando hablar con ellos. La voz se desaceleró más, en alerta mientras miraba a su alrededor, consciente de su entorno. Fue la madre del hombre. No la llamó cuando debía. No voy a entrar en la historia completa, pero ella está preocupada. Lorne acordó que pasaríamos a revisarlos y darles su mensaje. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es este nuestro problema? Garzón se inclinó hacia adelante entre los asientos. 29. Mierda, te lo dije. Se supone que eres un ejecutor, no un quejica respondió Car. Puedes al menos actuar como si te tomaras tu trabajo en serio. Y sí, la tarea probablemente es una mierda, pero todavía tenemos que comprobarlo. Estoy seguro de que las líneas se han caído debido a esa tormenta que sopló a través de la zona y que se arreglarán con el tiempo. Es algo normal, pero la gente que no vive en esta área no sabría eso. Tengo hambre, murmuró Garzón. Cállate. La voz frunció el seño mientras la casa a oscuras apareció a la vista. Ninguna luz brillaba en las ventanas de aquella casa de dos pisos situada en el bosque. Un camión estaba aparcado junto a la puerta principal y había un coche parado junto a él. Deberías haber comido antes de irnos. La voz pisó el freno y se detuvo detrás del camión. No se había molestado en usar cinturón de seguridad, así que se deslizó fuera del asiento del conductor y se acercó rápidamente a la puerta principal. Estaba a tres pasos del porche antes de detenerse bruscamente. Carr chocó contra su espalda. ¿Por qué te detienes? La voz olfateó de nuevo. Huele. Su amigo inhaló y de repente se movió a su lado. Mierda. Eso apesta, susurró Garzón. ¿Qué demonios se ha muerto? La voz dio unos pasos más, su visión ajustándose a la oscuridad. 30. La puerta estaba cerrada, pero al examinarla más de cerca, vio la madera astillada cerca del mango y la cerradura. La echó abajo a patadas, golpeando su bota contra la puerta para enviarla volando hacia adentro. Entró en la casa primero, sabiendo que sus amigos le seguían de cerca. El hedor se intensificó mucho ahora que no había una barrera entre ellos y el interior. La mesa del comedor estaba en pedazos con fragmentos de cristal a su alrededor. La voz extendió la mano y encendió las luces. En un instante se encendieron y les esperaba más destrucción, con el sofá de la sala de estar volcado. Unas manchas rojas secas estaban esparcidas por todas partes. Sangre confirmó Carr. Mucho de eso. Mierda murmuró Garzón desde otra habitación. Parece que alguien ha sido masacrado en la cocina. Hay suficientes salpicaduras aquí en las paredes y en el techo como para estar seguro de que no sobrevivieron. La voz se giró, siguiendo el origen del hedor pútrido de la muerte, rastreándola por las escaleras. Las manchas oscuras en la alfombra revelaron más sangre. Localizó los tres cuerpos en el dormitorio principal. Vaciló dentro de la habitación, con la mirada fija en el horror de lo que quedaba de la familia que había vivido en esta casa. ¿Qué demonios hizo esto?, se preguntó Carr avanzando a su alrededor. Están en pedazos. No recojo rastros de pólvora. Esto seguro que no fue un asesinato diagonal suicidio de alguien que estaba de juerga y perdiendo su puta cabeza. No fue un animal anunció Garzón. Se los habría comido donde fueron asesinados en lugar de llevarlos arriba, obviamente para volcarlos en esta habitación. 31 No, mierda murmuró Carr. Los animales no habrían cerrado la puerta cortésmente, mucho menos después de haberse ido. La voz se acercó al cuerpo más cercano a él y se agachó, estudiándolo. Han estado muertos por lo menos dos días, y tienes razón. Esto fue hecho intencionadamente. Extendió la mano y temió tocar aquella cabeza, pero no tuvo más remedio que presionar sus dedos contra la parte de atrás del cabello ensangrentado. Estudió la forma en que había sido desgarrado y maldijo. Esto no fue hecho por un animal ni por uno de los nuestros. Estoy pensando en algún vampiro. Garzón caminó alrededor de la carnicería, estudiando los otros dos cadáveres. ¿Cómo diablos puedes saber eso? La voz suspiró. Estarían aún más triturados si un líquen hubiera hecho esto. Esto no fue una alimentación escupió Carr. Se derramó demasiada sangre. Esto fue totalmente cruel y vicioso. Tuvo que ser algún humano. No. La voz examinó los restos. ¿Ves esto? Los huesos se rompieron y el brazo de esta persona fue arrancado. Un líquen habría utilizado sus garras. Veríamos la piel mucho más triturada. Un humano no habría sido lo suficientemente. Treinta y dos. Fuerte para hacer esto sin un arma. No estoy viendo ningún instrumento punzante Marx, dieciséis, en los huesos expuestos. Garlican. Gárgola. Carr se acercó más. La voz sacudió la cabeza. Habrían eliminado los cuerpos. Son obsesivos sobre eso. Cualquier cosa que hiciera esto era más fuerte que un humano, pero no era un cambiaformas. No hay pelo de animal en este desastre. Mira la mano que está allí señaló. Tomaron un poco de pelo largo de quien los mató. Parece humano, y es negro. Notaste que estas personas son de pelo color marrón claro o rubio. Procede de quien quiera que los atacara. Malditos locos vampiros, gimió Garzón. ¿Por qué nos están jodiendo tanto últimamente? ¿Quién quiere hacer la llamada? La voz se levantó. No hay cobertura de móvil tan lejos y no traje un teléfono por satélite. No esperaba encontrar este tipo de problemas. Carr miró fijamente a la voz. ¿Estás pensando lo que yo? Deben haber derribado intencionalmente un poste en alguna parte para que estas personas no pudieran pedir ayuda. ¿Cuántos vampiros crees que hicieron esto? ¿Un nido de sanguijuelas o solo un bastardo enfermo? Supongo que no era un nido completo. No habrían permitido que esta cantidad de sangre se desperdiciase. El hedor de la muerte es demasiado fuerte para detectar cuántos estaban aquí dijo la voz. Será mejor que comprobemos a los vecinos. Mierda. ¿Crees que podría haber más víctimas? 16, Marx, aparentemente marca de cuchillos ya que este nombre figura en mayúsculas en el original. 33. Carr no esperó una respuesta. ¿Qué vamos a hacer con estos tres para ocultar su asesinato? Los policías estatales no pueden encontrar esta mierda. ¡Quemamos la casa! Está muy cerca del bosque. Nos arriesgamos a que se extienda, a pesar de toda la lluvia que cayó en esta área hace una semana dijo la voz. Entonces echó una mirada a Garzón. Te toca a ti. Mierda, no. El otro hombre negó con la cabeza. De ninguna manera. Estoy seguro de que tienen una pala en el cobertizo se rió Carr. Dijiste que querías empujar algo. Prueba con la tierra mientras les entierras profundamente, y asegúrate de que están lo suficientemente lejos de la casa como para que no les encuentren. ¿Qué pasa con toda la sangre? La voz sintió un dolor de cabeza. Nos encargaremos de eso más tarde, una vez que solicitemos refuerzos. Tal vez Davis pueda poner algunas bombas a lo largo de la base y detonarlas sin provocar un incendio. Podría ser capaz de hacer que parezca un accidente de propano. Nadie va a querer gastar recursos para hurgar entre los escombros si no hay olor a muerte. Les gusta traer perros para cadáveres para esta mierda. Ningún cuerpo significa no excavar. Deshazte de cada pedazo de estas pobres víctimas, Garzón. Envuélvelos en esas alfombras destruidas y entiérralos lejos de aquí. Vamos a echar un vistazo a las casas cercanas. Treinta y cuatro. Sois unos cabrones, se quejó Garzón yendo hacia la puerta. Carson rió, siguiendo a la voz. ¿Eso es lo que obtienes por incordiar tanto en el jeep? Cállate le advirtió la voz. O puedes hacer tú la excavación. Garzón frunció el ceño pero no hizo otro comentario. La voz bajó corriendo las escaleras y salió. Pasó por alto el jeep y su mirada vagó por el paisaje. Por ahí señaló. ¿Recibiste el olor del bastardo que hizo esto? No. Veo una débil luz procedente de esa colina allá. ¿Por qué no vamos conduciendo? Es más rápido correr, y más silencioso. La voz tomó una respiración profunda. Una carrera. Se precipitó a toda velocidad hacia adelante antes de que su amigo pudiera responderle. Diez minutos más tarde salieron de la segunda cabina. La voz luchó contra su rabia. Dos personas vivían allí, y no se fueron voluntariamente. No, mierda. Parece que alguien les plantó batalla. ¿Por qué se llevaron a estos cuando dejaron los cuerpos de la otra familia? ¿Crees que son víctimas de ese nido que nos atacó? Esos soldados tuvieron que venir de alguna parte. La voz sacudió la cabeza. Esos cuerpos en la otra casa no tienen más que tal vez un par de días de antigüedad. Ya habíamos acabado con ese nido antes. Mierda. Más vampiros en la zona. La voz miró hacia el cielo nocturno. Treinta y cinco. Espero que no los hayan convertido. Y si empiezan un nuevo nido. Esa primera familia podría haber sido masacrada por un grupo de novatos y dieron demasiada pelea. ¿Sabes lo locos que están justo después de cambiar? Mierda. Car levantó una mano y se lo pasó por el pelo. ¿Por qué harían eso? Decker ya envió a algunos de estos idiotas para causar problemas. Estoy seguro de que ha escuchado de alguien que Lorne tomó el clan y destruimos el nido de Borough, 17. Por venganza. Por ser un cabronazo. Debo seguir. No. ¿Quieres que use el jeep y conduzca hasta que reciba una señal de móvil para pedir refuerzos? Podríamos estar tratando con un efecto, Manta, 18, en esta área si han decidido apoderarse de ella. ¿Cuántos residentes crees que viven dentro de los límites de la ciudad de Kexley? Tal vez 25 como máximo. Eso es un montón de vampiros para apoyar en un nido, y todavía no explica por qué el maestro permitió la pérdida de esa familia de tres. Viste toda la sangre derramada. Cada gota sería preciosa, a menos que estén matando la fauna para alimentarse de eso. Esto es todo tipo de jodido. Pero esta ciudad está lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque contra nosotros. La voz soltó un suspiro. 17. Literalmente, Borough significa, prestado, se mantiene en original por tratarse de un apellido. 18, se refiere a, tirar de la manta, que significa destapar algún asunto sucio o vergonzoso que se mantenía oculto y que podría resultar comprometedor para alguien. 36. Exactamente. Quédate cerca. Vamos a ver más casas. Tenemos que descubrir con lo que estamos tratando antes de pedir a más gente que venga a limpiar este desastre. No quiero que caigan en una trampa. ¿Qué hay de nosotros? Car frunció el ceño. No quiero terminar enfrentándome a unas pocas docenas de bumps. Estabas quejándote de no tener ninguna emoción en una noche de viernes. Te sientes aburrido ahora. A veces te odio. La voz sonrió. No quieres decir eso realmente. ¿Cómo puedes sonreír? Podríamos terminar enredándonos con un nido de, chupasangres. Solo somos dos le recordó Car. 3, si volvemos y recogemos a Garzón. La voz levantó la mano, concentrándose hasta que las garras se deslizaron fuera de sus yemas de los dedos. Las mortíferas puntas eran una vista amenazante. Decapitaremos a esos cabrones. Podemos manejar a algunos vampiros. ¿Estás loco? Estoy enojado, admitió la voz. Lorne tiene bastante mierda con la que lidiar ahora mismo. No necesita esto encima de todo. Mantente cerca y alerta. Mierda. Car permitió que sus propias garras se deslizaran hacia afuera. Me gustaban estas ropas. Me vestí para las gemelas Tab porque pensé que no tardaríamos mucho. La sangre es una perra para lavarse. 37. Esto es más importante. Fueron al norte, corriendo por el bosque. La voz se detuvo de repente e inclinó la cabeza. ¿Escuchas eso? Parece la alarma del coche de alguien. La batería ya habría muerto si hubieran pasado más de unas pocas horas. Eso significa que la escena será reciente. Vamos. La voz se concentró en la dirección de aquel sonido. 38. Y 8. 2. Asterisco asterisco. Jade no pudo soportar la sirena por mucho tiempo y la apagó. Estaba empezando a darle dolor de cabeza, y quería ser capaz de escuchar lo que estaba pasando afuera. Ese pensamiento le recordó que su padre tenía cámaras montadas en el exterior de la autocaravana. Colocó el rifle en la mesa del comedor pero lo mantuvo cerca. Encontró el control remoto para la televisión cerca de la cabina del conductor y cambió los canales para localizar las cámaras. La primera de ellas reveló el lado del pasajero del vehículo recreativo. La mujer de la puerta ya no estaba allí. Una pizca de satisfacción la embargó. Cambió hacia otro canal, consiguiendo una vista del frente. Jade no vio nada en el lado del conductor o en la cámara trasera. Alzó la barbilla, mirando el techo. Todo estaba tranquilo allí arriba. No les gusta el ruido fuerte de Dujo. Podría sobrevivir a esto, después de todo. 39. Se giró, hablando con la tablet. Las tres personas encerradas dentro del remolque estaban todavía a la vista. La boca de Mark se movió silenciosamente, un recordatorio de que había silenciado el aparato. Lo volvió a conectar. Jade. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí. Pulsé la alarma de pánico y dejaron de atacar. No los veo en mis cámaras. Peggy se aferró a su hermano Brent. Vienen a por nosotros de nuevo. Mark se revolvió en su silla. Cállate miró hacia adelante. Son sensibles a los ruidos. Eso fue inteligente de tu parte. No lo intentaste anoche. Espero que alguien lo escuchase y que llegue la ayuda. No hay nadie dentro del rango para escucharnos. Hizo una pausa, probablemente para crear un efecto, a Mark le encantaba dramatizar. Todos los residentes están muertos. Encontramos sangre en cada hogar que comprobamos cuando llegamos. Todo el mundo. La noticia sorprendió a Jade. Como en toda la ciudad, añadió. No podemos estar seguros, ya que solo fuimos a unas pocas casas, susurró Peggy. Pero no vimos a nadie mientras conducíamos, antes de perder los vehículos. Comprobamos primero la casa del encargado de nuestra web, explicó Brent. Su puerta de entrada fue golpeada pero él no estaba. 40. Allí. No es una ciudad grande y solo tienen un sitio para ir a cenar. Estaba vacío. Brent mantuvo a Peggy en sus brazos, tratando de aliviar su visible temblor. Probablemente hay 16 hogares en total, en esta área. No pudimos encontrar ningún sobreviviente en los pocos hogares donde buscamos el primer día. Luego pusimos la trampa, esperando atrapar lo que había hecho desaparecer a la gente. Jade se indignó. ¿En qué diablos estabais pensando? Las personas normales llaman a la policía cuando encuentran sangre. Deberíais haber salido de aquí al segundo en que os disteis cuenta de que algo estaba realmente mal. Atrapamos a cuatro vampiros, se jactó Mark indignado. Y los perdisteis, estúpido bastardo. ¿Por qué no obtuviste ayuda antes de que escaparan? No podíamos tener a alguien más llevándose el crédito por nuestro trabajo. Planeábamos estudiarles y documentarlo todo antes de contactar con algunos de nuestros colegas. Así que. Nadie más sabe que estáis aquí y con que estabais involucrados. Solo tú, Jade. Brent frunció el ceño. Tu padre quería que fueras parte de esto. Oh, lo soy. Quería matar a alguien, preferiblemente a Mark, ya que le disgustaba más. Ahora mi padre está desaparecido y yo estoy tan atrapada como lo estás tú. 41. Y uno respiró profundamente, tratando de calmarse y pensar. De acuerdo. ¿Cómo los capturasteis la primera vez? Tenía la esperanza de que fuesen capaces de hacerlo de nuevo. Usamos la autocaravana, susurró Peggy. El dormitorio está enjaulado, por lo que pusimos un dispositivo de grabación dentro de la sección de almacenamiento debajo de la cama para imitar un latido del corazón y una respiración, dejamos ropa usada y sangre fresca para que captaran el olor. Eso atrajo a los cuatro dentro de la habitación. Pensaron que alguien estaba escondido allí. Jade tenía que admitir que sonaba inteligente. ¿Y entonces qué? Teníamos cámaras para ver dentro de la autocaravana y un disparador a control remoto para sellar la puerta, añadió Mark. Una vez que quedaron encerrados, esperamos hasta que el sol se levantó, y pudimos entrar para capturarlos. Duermen durante el día. Fue solo cuestión de dispararles con altas dosis de drogas paralizantes para asegurarnos de que permanecerían inconscientes antes de abrir la puerta. Los pusimos en bolsas para cadáveres y los llevamos a las jaulas que trajimos. Los sacamos de las bolsas dentro de las jaulas, así que tuvimos acceso a ellos para sacarle sangre y hacerles pruebas agregó Brent. Habíamos puesto una carpa para protegerlos del sol. No deberían haber podido escapar de esas jaulas. Peggy hizo una pausa. Pero de alguna manera lo hicieron. Solo conseguimos contenerlos durante un día. Fantástico. No up. No tuvo la suerte de calmarse. Seguía furiosa. Cuarenta y dos. Ahora estamos en este lío. Puede ser que no vean tu coche de alquiler y te dejen sola. La expresión de Peggy se convirtió en esperanzada. Podría sacarnos de aquí por la mañana. Jadé se resistía a llamar los idiotas de nuevo. Su coche de alquiler estaba a unos 15 metros de la autocaravana. Solo una persona ciega se lo perdería. Un fuerte ruido golpeó la parte superior del techo de la autocaravana y Jadé casi dejó caer la tablet. Su mirada se fijó inmediatamente en la televisión para ver el exterior. La energía de la cámara se apagó y la pantalla se volvió negra. Mierda. ¿Qué es? Preguntó Mark desde la tablet. Jadé colocó la tablet sobre la mesa y cogió el mando a distancia, cambiando la señal a otro canal de televisión. También estaba sin imagen, y unas fuertes pisadas cruzaban la longitud del techo. Jadé. Brent ciseó su nombre. Ella se inclinó y apoyó las manos sobre la mesa para poder verle. ¿Sabe dónde están las cámaras? ¿Las está arrancando o cubriéndolas? Eso no es bueno. ¿Cómo sabrían que estaban allí? Dijo Mark frunciendo el ceño. Jadé puso los ojos en blanco. Probablemente porque pueden verlas desde la parte superior del techo razonó. Mark negó con la cabeza. Cuarenta y tres. Tu padre las puso ocultas para que pareciesen parte del encuadre en la parte superior. No tienen luces rojas ni nada para revelarlas. Un ruido de tintineo, como metal sobre metal, provino de la puerta, y al instante Jadé se enderezó, girando alrededor. Agarró el rifle, acunándolo contra su pecho con un brazo. Tenía el estómago apretado. Los barrotes estaban echados para mantener la puerta asegurada, pero no estaba segura de lo fuertes que eran si los propios bloqueos fuesen desenganchados. Dime que no tienes las llaves de repuesto de la autocaravana dentro de cualquiera de los vehículos de remolque. Claro que no respondió Mark. ¿Hay alguien más tiene llaves de esta autocaravana, aparte de mi padre? No. Solo él. La sensación de malestar se intensificó mientras se concentraba en ese ligero sonido tintineante. Debes haber usado el teclado electrónico para entrar en la autocaravana de tu padre dijo Peggy. Al segundo en que tu padre activó las persianas, los pernos se deslizaron en su lugar en las dos puertas de la zona de conducción, por lo que no se pueden abrir con una llave, de todos modos. Solo puede ser abierta la puerta lateral. Eso fue una noticia inesperada, pero muy buena. ¿Cuándo modificó eso? Fue cuando estábamos investigando algunos informes sobre, Bigfoots, 19, algunos testigos dijeron que esas criaturas podrían. 19, Bigfoot, animal simiesco legendario, ver nota 1. 40 y 4. Arrancar las puertas del vehículo para robar comida. Tu padre ordenó modificar la autocaravana y el remolque para que eso no pudiera pasar. Las cerraduras normales no eran suficientes. Mark hizo una pausa. También reforzó todos nuestros techos, ya que se supone que los, Bigfoots, pesan hasta 500 kilos y se dice que tienen unas garras muy afiladas. Jadé sintió un pequeño alivio. Todavía tenía esperanza de que su padre estuviera vivo y esperando la reparación de su automóvil en algún lugar lejos del campamento. Pero si alguien tuviera sus llaves, eso significaría que no había logrado salir de la zona, después de todo. Una nueva amenaza apareció en su cabeza. Hay armas en los coches de remolque. Ladeó la cabeza, mirando las contraventanas que cubrían el parabrisas delantero. Algo lo suficientemente fuerte como para atravesar el cristal de seguridad y el metal. No suspiró Mark. Sin armas. Están todas en la caja fuerte de tu padre. Jadé se mordió el labio, pensando. ¿Qué pasa con una llave de neumáticos? Podría funcionar. Cada coche tiene una de esas y un gato. No causaría suficiente daño como para romper los exteriores de la autocaravana o de este remolque dijo Mark. Fueron construidos para resistir mucho daño. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jadé ante el repentino sonido de la puerta. Su mirada voló al panel eléctrico, y este parpadeó en verde. 45 Una de las cerraduras dentro de la puerta se deslizó, creando un suave ruido como de raspado. Algo allí fuera tiró de la puerta con fuerza, pero los pernos y barras adicionales que la atravesaban se mantuvieron firmes. Desenchufó la tablet del cable de su cargador y se aferró a ella. ¡Oh, mierda! Vacilante, Jadé se acercó a la puerta para poder ver mejor. La luz se puso roja y el perno principal volvió a encajar. Un sencillo sonido de pitido se repitió y el panel destelló en verde una segunda vez. El perno se deslizó de nuevo dentro de la puerta, desbloqueándola. La manija se movió lentamente mientras ella la miraba con horror. Quienquiera que estuviera en el otro lado tiró con fuerza pero los pernos y las barras fijas extra evitaron que consiguiera entrar dentro. Jadé retrocedió hasta que su culo golpeó contra algo sólido. El panel se puso rojo y el perno interior se deslizó de nuevo en su lugar. Su mano tembló con fuerza cuando levantó la tablet para mirar hacia la pantalla. ¿Quién tiene el código para la autocaravana de mi padre, aparte de mí? ¿Por qué? Mark sonó cauteloso. ¿Por qué alguien está tecleando los números adecuados y tratando de entrar? Susurró. Los pernos de emergencia se están manteniendo y también he bajado ambas barras a través de la parte superior e inferior de la puerta. Solo tu padre jadeó Peggy. Ábrele. Está ahí afuera. No lo hagas, gritó Mark. Él podría ser uno de ellos. Cuarenta y seis. Es Víctor, argumentó Brent. Está vivo. Abre la maldita puerta antes de que le encuentren. ¿Qué pasa si ya lo hicieron? Ahora podría ser un vampiro, advirtió Mark. Eso es lo que Jade temía. Silenció el volumen de la tablet y la dejó caer sobre la mesa del comedor. Dio un pequeño paso adelante y agarró el arma en sus brazos, apuntándola hacia la puerta. Se equilibró y extendió la mano para presionar el botón del intercomunicador. Papá. Déjame entrar, Jade. El familiar sonido de su voz casi la hizo caer de rodillas. Su primer instinto fue desbloquear la puerta y tirar de él dentro de la seguridad antes de que los vampiros le atacaran. La razón la hizo vacilar. Esa alarma de pánico podría haber ahuyentado a los que atacaban el exterior, pero también podría haber atraído a más de ellos, como una campana de cena sonando. De ninguna manera su padre estaría fuera de esa puerta a menos que fuera uno de ellos. Tal vez ella no estuviera en su equipo de investigación, pero Jade no estaba desinformada sobre las cosas en las que él creía. —¿Dónde has estado, papá? ¿Quién inutilizó las cámaras para que no pueda verte? —No te preocupes por eso. Abre la puerta y déjame entrar, cariño. —¿Dónde has estado? —Con amigos. 47. Parecía tranquilo, no estresado en absoluto. Su padre sabía que los vampiros estaban allí, los había estado estudiando. Eso le gritaba todo tipo de errores y la hacía preguntarse quiénes eran esos, amigos. Una lágrima caliente se deslizó por su mejilla, pero no se molestó en limpiársela, no pensaba soltar el rifle. —¿Qué te hicieron, papá? —Estoy bien. —Quítale el seguro a la puerta. —Vas a estar bien. —¡Oh, Dios! Luchó contra la necesidad de gritar y llorar al mismo tiempo. Una parte de ella se sintió tentada a soltar el intercomunicador y encogerse en una posición fetal. No había negado que alguien le había hecho algo. —Nada está bien. —Nada. —Jadeh la tranquilizó su padre. —Abre la puerta, cariño. Necesitamos hablar. Sus rodillas finalmente se dieron y se derrumbó sobre la alfombra. Alargó la mano y ciegamente encendió el intercomunicador por completo para no tener que apretar el botón. El rifle terminó en su regazo. —Jadeh se inclinó un poco hacia un lado, presionando su cara contra la pulida madera del mostrador junto a la puerta. —Hazlo le exigió. —Déjame entrar. —Vas a matarme, papá. —Fue difícil pronunciar esas palabras. —Por supuesto que no. Ella apretó los ojos, cerrándolos. Su padre todavía estaba allí, aunque lo hubieran convertido en un vampiro. Sabía el código de su autocaravana y sabía quién era ella. 48. Todas las películas que había visto en relación con los vampiros pasaron por su mente. Realmente esperaba que fuesen esos tipos amables que eran básicamente iguales incluso después de ser convertidos. Pero luego estaban las versiones de horror, esos que atraían a la gente a dejarlos entrar para arrancarles la garganta. Según el equipo de su padre, ya habían encontrado los cuerpos de algunos residentes. No podía olvidarse de eso. —Jadeh. —Nunca te haría daño, cariño. —Déjame entrar. —Hace frío aquí afuera. —No se supone que los vampiros tengan frío —le respondió, conteniendo la respiración para ver cómo reaccionaría. —Tú no crees en vampiros. —Estás siendo ridícula. Estaba con unos amigos. —Abre la puerta. La cerradura sonó y el perno interior se deslizó. La puerta contra la que se apoyaba se movió ligeramente pero se mantuvo. Eso fue suficiente para que ella abriera los ojos y mirara fijamente el panel. Pasó de verde a rojo, el cerrojo deslizándose de nuevo a casa. Su ira creció repentinamente y volvió su cara contra su hombro, limpiándosela contra su camisa para librarse de las lágrimas. Siempre había temido que el estilo de vida de su padre le matara. Simplemente no esperaba que fuese así. Fuera lo que fuese, quien quiera en lo que se convirtiera, seguía siendo su padre. Tenía que darle al menos una oportunidad. —No estoy vestida —mintió. —Dame unos minutos, papá. —Ya he visto todo antes. —Abre la puerta. —Dos minutos. Cuarenta y nueve. Obligó a su cuerpo a moverse, poniéndose de pie y apagando el intercomunicador. El frío metal del rifle la ayudó a mantenerse tranquila. Se dirigió a la cabina delantera donde estaba el panel de seguridad, quitando la llave que controlaba las persianas. Esperaba que él no tuviera un juego de repuesto, mientras se las metía en el bolsillo. La caja fuerte para las armas, que estaba dentro del armario, permanecía abierta y fue hacia allí lo siguiente. Sus movimientos eran espasmódicos mientras recogía las armas de sus lugares de anidación en los soportes unidos a la pared de la caja fuerte. Apoyó el rifle lo largo de la pared del armario y se ató una pistolera a la cintura. Los gemelos, Smith & Wesson 380 S, 20, fueron empujados en sus fundas después de que tiró de los seguros y metió un cartucho en cada pistola. Sus manos no temblaron cuando levantó el rifle y cerró el armario, sin molestarse en asegurar el panel oculto. No había nada dentro para guardar. Entonces se acercó a la puerta lateral, tomando respiraciones tranquilas y constantes. Su padre se impacientó y dio una palmada en la puerta. El panel emitió un pitido de nuevo mientras marcaba el código para desbloquear el cerrojo. El engranaje rascó, pero las cerraduras interiores siguieron sujetándose. Jadé se detuvo junto a la puerta, luchando contra el miedo y la incertidumbre de sus acciones. Esto es tan jodidamente estúpido. Trató de razonar consigo misma. Antes de que pudiera cambiar de idea, estiró la mano y volvió a encender el intercomunicador. 20, Smith & Wesson 380 S. O modelo bodyguard, guardaespaldas, es una familia de pequeños revólveres con martillo oculto. Tiene un armazón de aluminio, con tambor y cañón de acero al carbono con una capacidad de cinco cartuchos. 50. Papá. Retrocede, y una vez que abra la puerta, cuenta hasta 10 antes de entrar. ¿Me entiendes? ¿No quieres asustarme, verdad? Por supuesto que no, cariño. Quería creerle. De una forma u otra, necesitaba hacer esto. Tenía que saber si seguía siendo su padre o era un demonio. Su agarre en el rifle de asalto se tensó mientras levantaba la primera barra fuera de su lugar. Tuvo que doblarse un poco para poder alcanzar la segunda barra. Los pernos interiores fueron más fáciles de apartar hacia un lado, y luego retrocedió rápidamente cuando el último fue retirado. Entra. No se atrevía a apartar la mirada de la puerta mientras avanzaba por el pasillo, más cerca del dormitorio. Siempre podía escapar por esa puerta si era necesario. El pitido fue un sonido amenazante, el deslizamiento del cerrojo fue aterrorizante. Esta vez la puerta se abrió, el aire fresco se vertió en el interior, como si llegase lanzado desde lejos. Jadé levantó el fusil de asalto, agarrándolo con las dos manos y apuntando a la oscuridad más allá de la puerta. Localizó el gatillo con su dedo, dejándolo descansar allí. El hombre de pelo blanco que entró lentamente parecía muy familiar, pero notó las diferencias inmediatamente cuando se detuvo en el pasillo, volteándose hacia ella. Su piel aún parecía erosionada por el sol, pero su té se había vuelto inusualmente pálida, mostrándose venas oscuras. Sus ojos azules normalmente chispeantes ahora parecían más apagados. Lo que solía ser los blancos de sus ojos estaban inyectados en sangre y parecían estar mal. 51. Diabólico. Un suave gemido sonó y Jadé se dio cuenta de que había salido de su propia boca. La mirada de su padre bajó, estudiando el rifle que ella sostenía. Está bien. Puedes poner eso abajo. Cierra y bloquea la puerta, papá. No se movió para hacerlo. Estás a salvo. No tienes que apuntar ese arma hacia mí. Cierra y bloquea la puerta, papá le repitió. Lentamente levantó sus manos a los costados. Ella les echó un vistazo a sus manos, vio una gran cantidad de suciedad y lo que parecían ser algunas manchas de color rojo oscuro. Posiblemente era sangre reseca. Tranquila, cariño. Dio un paso adelante. No lo hagas dijo entre dientes. Te dispararé. Quédate ahí y cierra esa maldita puerta. Él no se inmutó en absoluto. La extraña manera en que la miraba estaba volviéndola loca. Miró su pecho y vio que se movía, como si respirara. Podría haber sido la fuerza del hábito, o tal vez los vampiros también necesitaban oxígeno. Se concentró en su rostro otra vez. Quiero que conozcas a mis amigos. No son lo que esperábamos. ¿Qué pasó con la gente que vivía en la ciudad cercana? Oí que todos habían desaparecido cuando tu equipo llegó. ¿Dónde están? Jade retrocedió más, llegando hasta la puerta del dormitorio. No tienes que entrar y activar la reja de seguridad, Jade. 52 Ella no estaba tan segura. No tengas miedo. Estábamos equivocados acerca de ellos. Dio otro paso adelante. Jade apuntó el arma a su corazón. No te acerques más. Su sonrisa la heló hasta el hueso. Las balas no me van a matar. El miedo casi sobrepasó su ira. Apuesto a que te harían daño. Ella ajustó su objetivo, dirigiéndose a su cabeza. Y estoy bastante segura de que algunas de ellas desgarrando tu cerebro te retrasarían. ¿Por qué me dejaste entrar si planeabas dispararme, cariño? Te he criado para no apuntar nunca un arma a menos que estuvieras dispuesta a apretar el gatillo. Necesitaba saber si todavía eras tú. Y no lo eres. Eso le rompió el corazón. Mi padre habría bloqueado la puerta para que nadie más pudiera llegar hasta mí. Habría ido a la zona de la cabina y se hubiese quedado tan lejos de mí como le fuese posible para asegurarse de que me sentía segura. Lo siento, papá. Vine tan pronto como pude conseguir un vuelo, pero llegué demasiado tarde. No es demasiado tarde. Llegas a tiempo. No vamos a matarte, cariño. Su uso repetido de ese, cariño, se estaba volviendo inquietante, pero el uso de, nosotros, era peor. Le conté a Mitch todo acerca de ti, y él necesita a alguien a su lado. Incluso le mostré tu foto de mi cartera. Él piensa que eres hermosa. 53. Jade se tenso. ¿Quién es Mitch? Él me dio la vida eterna. Y también va a concederte ese regalo a ti. Vamos a ser una familia de nuevo. Ahora ya tenía un nombre para el bastardo que había convertido a su padre. ¿Dónde estabas cuando los otros atacaron el techo y la puerta? Pensé que no habías llegado todavía, así que estaba esperándote a lo largo de la carretera con Mitch para darte la bienvenida. Entonces oí la alarma. Mitch quiere conocerte. ¿Dónde está? Me gustaría conocerle también. Está afuera, permitiéndome calmarte. Esto no tiene por qué doler, cariño. Baja las armas y saldremos afuera. Será gentil y prometió cuidarte bien. ¿Necesitas esto? Siempre me preocupo de que estés sola. Qué dulce ironizó ella. Se tragó la bilis que subía. ¿Por qué no le haces pasar para que pueda presentarse por sí mismo? Hay buena luz aquí para que pueda verle mejor. Su padre volvió la cabeza, pareció mirar algo justo fuera de la puerta abierta. El movimiento llamó su atención, pero tuvo cuidado de no permitir que la distrajera de su padre. Era una amenaza, y no podía olvidarlo. El hombre alto y delgado que subió dentro parecía horrible. Tenía el pelo negro y desaliñado, un pálido rostro estrecho y largo, y su ropa negra era gótica. 54. Podría haber sido la forma en que fueron confeccionadas, pero las mangas y las perneras de sus pantalones y camisa tenían rasgones en ellos, revelando rebanadas de sus miembros blancos y flacos. La suciedad también le cubría las manos. En algunos lugares, tenía hojas muertas pegadas a su ropa, como si hubiera estado cavando o rodando por la tierra. Ni siquiera quería imaginar por qué habría hecho eso. La parte superior de su cabeza casi rozó el techo de la autocaravana, poniéndolo en un metro noventa y cinco de altura. En vida, probablemente había sido de aspecto raro con ese cuerpo desgarbado, pero como vampiro era horrible. Los ojos inyectados en sangre se encontraron con los de ella y sus finos labios se arquearon hacia arriba. Las venas oscuras de su rostro se hicieron más pronunciadas. —Hola. Soy Mitch. Es un placer conocerte, Jade. He oído hablar mucho de ti. Vio las puntas afiladas de sus colmillos asomar mientras hablaba. Le asustaron jodidamente. El olor que provenía de él llegó hasta su nariz y ella inhaló por su boca. Le recordó el momento en que había encontrado un ratón muerto debajo de su casa móvil en Washington, cuando vivía allí. Era débil, pero el olor de la muerte se aferraba a él. —El sentimiento no es mutuo, Mitch. —Alejaste a mi padre de mí. Inclinó su cabeza, con su mejilla casi apoyada contra la parte superior de su hombro, y eso le hizo parecer aún más inhumano. —Está aquí mismo. —Mi padre alguna vez te dijo que tuve una vida dura, siendo llevada a rastras con él en sus caserías. Los otros niños se burlaban de mí todo el tiempo. Era una putada ser siempre la nueva estudiante en... —Cincuenta y cinco. —La escuela. Nunca vivimos en un lugar durante mucho tiempo. Me intimidaron hasta que aprendí a pelear a una edad muy temprana. En cierto modo, eso me dio problemas de ira. La cabeza de Mitch se enderezó. —No volverás a estar sola nunca más. —Esa es la cosa. —Ahora me gusta. Aprendí a no depender de nadie más que de mí misma. ¿Recuerdas ese problema de ira que te mencioné? —Estoy cabreada, Mitch. —Tú puedes ser el gran tipo malo, pero... —¿Adivinas qué? —Yo amaba a mi padre, y él era todo lo que me quedaba después de que murió mi abuela. —Quiero probar una teoría. —Papá era genial en eso. —Jadé abrió fuego sin ningún otro aviso, el sonido fue ensordecedor en aquel confinado espacio. La primera bala golpeó a Mitch en la frente. Él brincó hacia atrás por el impacto. Acertó tres disparos más en su pecho antes de que cayera. Entonces giró el arma hacia lo que solía ser su padre. Tenía la boca abierta por la sorpresa. Pareció aturdido cuando ella le disparó en la cabeza. Jadé retrocedió y extendió la mano ciegamente, golpeando el botón rojo redondo en la pared. La reja se estrelló contra la puerta mientras ella caía hacia atrás, olvidándose de que la cama estaba en medio del camino. Le tomó unos segundos sentarse y correr hacia el otro lado del armazón de la cama, retrocediendo hasta una esquina lejos del alcance de la puerta. Jadé se horrorizó cuando vio a Mitch viniendo por el pasillo. Los agujeros sanando en su pecho eran visibles y una sustancia roja oscura salió de ellos antes de que se sellaran. Jadé abrió fuego de nuevo, apuntando a su corazón. Él rugió con dolor o enfado, retorciéndose y presentándole la espalda. La pistola se vació y ella hizo saltar hacia afuera el cargador, agarrando otro para encerrarlo de golpe en su sitio. Volvió a disparar. Mitch usó el cuarto de baño para cubrirse, metiéndose rápidamente en él. Después, lo que solía ser su padre bajó por el estrecho pasillo. «Detente, Jadé», le gritó Víctor. No estaban muriendo, parecían sanar en segundos. Acertó a Víctor en el centro del cuerpo varias veces, estaba segura de que le disparó el corazón al menos una vez. Víctor tropezó y cayó al suelo. Jadé contuvo la respiración, rezando para que no se levantara. «Me estás enfadando», murmuró Mitch desde la esquina, fuera de su línea de visión. Jadé aspiró una bocanada de aire. «No sabes lo que es estar enfadado, cabrón. ¿Por qué no sales del cuarto de baño y dejas de esconderte allí? Te mostraré lo que es un buen cabreo». Entonces miró hacia abajo. Víctor aún no se había movido. Ella rechazó el dolor y la culpa por tener que matar a su propio padre. En realidad, ya estaba perdido antes de que ella llegara. Solo puse fin a sus sufrimientos. Se aferró a esa idea. Esto ayudó a mantener su mierda junta. «Llorar viene después. Ahora mismo, mata al otro bastardo», se dijo. El brazo de Víctor se crispó. Entonces le vio intentar sentarse. Se alegró de no ver su rostro. Eso hizo más fácil lo que tenía que hacer. «¡Oh, Dios!» 57. Jade apuntó con la pistola, dirigiéndola hacia su médula espinal, y le disparó en la parte posterior de su cuello. Víctor se sacudió una vez y se quedó quieto. «Solo estás retrasando lo inevitable», gritó Mitch. «Te lo haré pagar caro si no te detienes ahora mismo. Te estoy ofreciendo hacerte mi esposa. Estabas loco antes de convertirte en un vampiro. Ahora eres estúpido además de loco, si crees que yo estaría de acuerdo con eso. Eres un espectáculo de horror ambulante. Mencioné también lo feo que eres. Eres repugnante y hueles como una rata muerta. «Perra», gritó Mitch. «Voy a hacerte daño cuando ponga las manos sobre ti, me suplicarás que te mate. Pero eso no sucederá. Te mantendré contigo solo para ver cómo sufres». Jade deseó que su padre hubiera guardado más cargadores para el fusil ACR dentro de su caja fuerte. Se quitó una de las pistolas de su cintura. Necesitaba ser más cuidadosa con sus rondas. El verano en esta parte de Alaska significaba mucha luz diurna, pero para eso todavía faltaban varias horas. Tenía que sobrevivir todo ese tiempo. Ellos no podían entrar en esta habitación, pero eso no significaba que no pudieran matarla si tenían un arma. La caja fuerte estaba vacía pero podrían tener acceso a otras armas. Estaba en una jaula, sin lugar para escapar de posibles disparos dirigidos hacia ella. De repente, Mitch salió del baño y agarró las barras de la puerta. Ella apuntó el arma hacia él mientras se miraban el uno al otro. «¿Vas a sangrar, perra? ¿Cómo está tu cabeza?» 58. Jade hizo un gesto mirando fijamente donde él había obtenido una bala en su frente, ahora solamente pudo ver sangre pero ningún agujero abierto. «Te preguntarías si tienes daño cerebral, pero para eso primero tendrías que tener un cerebro, ¿verdad? No creo que lo tengas». Mitch gruñó y abrió la boca, mostrando esos afilados colmillos. «Esto no va a mantenerme fuera». Miró hacia abajo y empezó a sacudir las barras. Se mantuvieron, pero se oyeron ligeros ruidos desde las paredes que las rodeaban. Jade tuvo una sensación de hundimiento imaginándose que con el suficiente esfuerzo, podría entrar allí. De nuevo abrió fuego, apuntando hacia su corazón. Podría funcionar si aniquilara totalmente a ese chupóptero, así que siguió haciéndole agujeros. El vampiro se desplomó, cayendo de rodillas, pero sin derrumbarse completamente. Pasaron unos minutos. Su barbilla finalmente se levantó y volvió a gruñir. «Me recupero, perra. Las balas no me detendrán». Se puso en pie. «Sin embargo, te ralentizan. También noto que no estás sanando tan rápido como lo hiciste antes» alegó ella. Le disparó otra vez en la cabeza y el vampiro se echó hacia atrás, estrellándose de nuevo sobre sus rodillas. Aunque no se cayó, se dio un trastazo contra Víctor. Víctor se movió, girando la cabeza. Miró a Mitch, luego a ella. «Papá». Sintió la esperanza de que aún pudiera escucharla. «Trata de recordar tu vida anterior y lo mucho que me amabas». 59. «No deberías haber molestado a Mitch, cariño. Ahora tendrá que hacerte pagar por eso». Jade retrocedió y tropezó con la pared. Esto era una pesadilla. Nunca debió haber abierto la puerta para dejar entrar a Víctor, pero tenía que saber en qué se había convertido. Ahora lo sé. Estoy muy jodida. Soy tu hija. Era su último intento. No quieres protegerme. Lucha contra él y sácalo de la autocaravana. Cierra con llave la puerta y manténle lejos el tiempo suficiente para que vuelva a bloquearla le pidió. Las piernas de Víctor se sacudieron cuando se puso de pie. Las heridas que le había infligido ya no estaban sangrando, la única prueba de sus heridas eran las manchas sangrientas y los agujeros en su ropa. Sin embargo, parecía lento, como si ser disparado en todas esas ocasiones le hubiera drenado algo de energía. Estoy haciendo lo mejor para ti. Eso es estar con Mitch. Estaremos juntos para siempre. ¿Quién diablos eres tú? Levantó el arma. No me hables. Me rompes el corazón. Mi padre está muerto. Eres una burla de todo lo que representaba. Víctor silbó y unos colmillos afilados se deslizaron abajo desde una fila de lo que antes habían sido principalmente dientes rectos. No me hables de esa manera. Vete al infierno. Jadey le disparó en el corazón y le vio caer de nuevo. Solo estuvo inmóvil durante un rato antes de que empezara a esforzarse por sentarse. Mitch también empezó a despertarse. 60. Había probado una teoría y no había dado resultado. Dispararles en el corazón y en el cerebro les noqueaba, pero no era por mucho tiempo, y parecían recuperarse de las lesiones, independientemente de lo graves que fueran. Su mirada barrió la habitación buscando un arma diferente. Había otra teoría que quería probar. Los armarios y el armazón de la cama estaban hechos de madera. Jadey colocó la pistola hacia abajo y levantó la ACR. Estaba sin munición, pero sería genial para romper mierda con ella. Utilizó la culata del arma y la golpeó contra el pie de la cama, rompiendo un pedazo dentado. Lo agarró y se volvió. El único problema era que tendría que acercarse lo suficiente para apuñalar a uno de ellos, y eso significaba que estarían lo suficientemente cerca como para agarrarla. Cojonudo murmuró. Jadey miró a Víctor. No podrías haber equipado tu arsenal con armas de agua llenas de agua bendita. Algunas ballestas. Me gustaría tener alguna de esas opciones mucho mejor. Víctor siseó. 61. La voz siguió a la hembra mientras Kari iba tras el macho. Habían tropezado con aquellos vampiros de camino hacia el cañón desde donde se había originado la alarma del coche. El sonido se había detenido poco después de que había comenzado o podrían haber perdido los leves ruidos que la pareja había hecho avanzando penosamente a través de los bosques. La vampireza tenía cabellos largos y enmarañados y olía como si no se hubiera bañado en una semana. Se alegró de que fuese fácil seguirla solo por el hedor, ya que su vestido oscuro y todos esos árboles le hacían difícil mantenerla a la vista. Los ruidos roncos que hacía cuando corría también ayudaban. Por fin, había ganado lo suficiente sobre ella cuando la voz se encontró en lo alto de una cresta, con la vampa abajo en un barranco. Se lanzó, su cuerpo más grande estrellarse contra ella. La vampa gritó, y él se enfocó en agarrar sus muñecas antes de que ella pudiera rascarlo mientras trataba de agarrar su cara. 62. Sus colmillos destellaron a la luz de la luna un segundo antes de que ella intentara morderle. Echó la cabeza hacia adelante y la golpeó con su frente. Ella gritó de dolor y la voz se sintió culpable. Herir a una mujer no era algo que jamás hubiera hecho antes, fuese una, chupa sangre, enemiga o no. Maldijo en voz baja y cambió su peso, volteándola su sobre su estómago mientras soltaba sus brazos. En su lugar, empuñó su cabello en la parte posterior de su cabeza mientras empujaba su otra mano contra la mitad de su espalda y presionaba con su peso. La voz levantó su pecho, fijándola eficazmente bajo él. «Deja de luchar» exigió. Ella luchó e hizo ruidos sibilantes. Pensó en su hermano y en la mujer a la que amaba. Kyrie se había convertido en un vampiro contra su voluntad. Eran el enemigo, pero estaba contento de que Lorne hubiera salvado su vida. Esta, chupa sangres, debajo de él podría tener una historia similar. «Alto», gruñó, permitiendo que su voz mostrara su temperamento. Ella se calmó bajo él y trató de girar su cabeza. Aflojó su agarre en su cabello lo suficiente como para permitir que ella pudiera mirarle. La voz estudió su rostro, mostrando las venas a lo largo de su frente y mejillas. Eran líneas negras y tenues que estropeaban la pálida piel. Lo que debería haber sido el blanco de sus ojos mostraban un color rojo oscuro causado por los vasos sanguíneos reventados. «Joder». La ira se removió, pero él la combatió. No fue culpa de ella, ser lo que era. Ella escupió en la tierra. «Déjame ir». «¡Sesenta y tres!» «De ninguna manera!» «¿Qué eres?» «No soy como tú». «No eres humano». Él negó con la cabeza. «No. Soy algo peor». «Déjame ir». «Responde mis preguntas». Ella luchó de nuevo, pero cesó cuando se dio cuenta de que no podía liberarse. «¿Qué quieres saber? ¿Cuántos de vosotros estáis ahí?» Su mirada parpadeó, parecía buscar frenéticamente ayuda. La voz inhaló profundamente, lamentándolo ya que ella apestaba, antes de sacudir la cabeza. «Ninguno de los de tu clase está cerca». «Los olería». «Mi clase». Ella fijó su atención en él. Dudó antes de inclinarse para acercarse. Permitió que sus ojos brillaran. Sus rasgos se suavizaron y ella le miró con admiración. «Eso es hermoso. Son muy azules. Gracias. Tus ojos me dicen exactamente lo que eres. Soy un vampiro. ¿Qué eres tú?» La voz se estremeció interiormente. Alguien había estado diciendo grandes mentiras. «¡Eso no es importante!» Ella frunció el ceño. 64. «Piensa en mí como un pacificador, y tú has sido muy mala violando las leyes. Lo entiendes. Matar a los humanos es un crimen. ¿Sabías eso? Tenemos que alimentarnos de ellos para sobrevivir. Tenemos que matarlos para que no se transformen en uno de nosotros. Las alarmas saltaron dentro de la voz. «Eso es lo que te dijo tu maestro. ¿Cuál es su nombre?» «Mitch». La voz nunca había oído hablar de ese maestro, pero eso no fue una sorpresa. El sonido de disparos le hizo sacudir la cabeza, y supo que se le había acabado el tiempo. Se concentró en la mujer, permitiendo que sus ojos brillaran más intensamente. «Lo siento. Esto va a doler». Él la miró profundamente y ella lloriqueó. Forzar su voluntad en alguien como ella, resultaba doloroso para quien se le hacía. «¿Cuántos de vosotros estáis ahí?» Cinco susurró. «¿Cuántos son los vampiros más viejos?» «Solo Mitch». «Descríbemelo». «Es alto, con el pelo negro y lleva ropa negra». La nariz de la hembra comenzó a sangrar. «No luches contra mí. Harás que tu cerebro sufra una hemorragia». «Lo entiendes». Un leve chorro de sangre se le escapó de su oreja y la voz se sintió tentado a detenerse, pero no tenía otra opción. De todos modos, ya estaba muerta. No podía permitirle vivir. Sesenta y cinco. Mató a todos en la zona. Hay algunas personas a las que no pudimos llegar. Soltó su mente y alivió un poco el peso de su espalda, bajando hasta que su codo se apoyó en el suelo. «No eres un vampiro, cariño. Alguien te convirtió, pero no lo hizo hasta el final. Eres lo que ellos llaman un, soldado. Cura más rápido que un vampiro normal, pero tiene consecuencias. Hubieras tenido unas seis semanas antes de que ya no pudieras recordar ni siquiera tu nombre. Tu maestro podría haberte convertido por completo, pero prefirió no hacerlo. Son bastardos fríos por naturaleza. Hubieras sentido una pura agonía al final, con ansias de sangre todo el tiempo. Es la maldición con la que te infectó. Eso te come vivo, y ninguna cantidad de sangre puede curar lo que está mal». Ella abrió los ojos en Sock. «Eso no es cierto». Mitch dijo que somos vampiros. «Viviremos para siempre». Mintió. «Pero voy a hacerle pagar por lo que te hizo». Le doy mi palabra sobre eso. Te ahorraré el sufrimiento. La voz sintió lástima por ella, mientras veía lágrimas sangrientas llenando sus ojos. «Estás mintiendo». No miento. Los vampiros parecen humanos en su mayor parte. Has visto tus ojos. La sangre en ellos es un claro indicativo. Estás dañada. No puedo decirlo de otra manera. A veces, los vampiros crean soldados para aumentar su número para ganar una guerra, y luego deshacerse de ellos cuando ya no son necesarios. Es también por eso por lo que puedo forzar mi voluntad sobre ti. «Te hicieron mentalmente débil lo suficientemente como para que un vampiro te...» 66. «Controlara». «Tú Mitch nunca tuvo la intención de mantenerte a su alrededor. No puedo dejarte ir. Te convertirás en un peligro para todo lo viviente, y podrías exponer secretos a los humanos». «Soy un vampiro», insistió ella. Oyó más disparos. La gente que ella había mencionado debía ser un grupo de campistas, probablemente cazadores, y claramente necesitaban ayuda. Quería que alguien sobreviviera a esto, y su mejor apuesta de encontrar a Mitch estaría donde estaba la sangre. «Cierra tus ojos. Piensa en algo bueno. Lo siento mucho». Ella luchó y él se levantó, fijándola de nuevo. La forma más rápida de matarla sería brutal, pero también sería indoloro. Extendió sus garras y se dio la vuelta rápidamente, llevándola con él, manteniéndola sujeta por su pelo. De ese modo, le cortó el cuello mientras se retorcían, cortándole la cabeza. La voz se puso de pie, apoyando la cabeza junto a su cuerpo. «Voy a destrozarte por forzarme a hacer esto, Mitch. Tu garganta es mía». No podía soportar ver lo que quedaba de la primera mujer a la que había tenido que matar. Mitch le había mentido acerca de su futuro. La voz había sido brutalmente sincero y, al matarla, le había hecho un favor, pero no se sentía satisfecho. Una mirada le aseguró que lo que quedaba de aquella mujer no permaneciera a la sombra del sol, una vez que se elevara en el cielo. Se dio la vuelta, corriendo a toda velocidad hacia el sonido de los inesperados disparos. Captó otra persona corriendo y alcanzó a ver Kar. Kar. Se acercaron, mirándose el uno al otro. 67. Kar parecía enloquecido, diciéndole a la voz todo lo que necesitaba saber. La sangre manchaba su camisa y sus manos. Había tratado con él, chupa sangre, macho. Se detuvieron cuando vieron la autocaravana. Estaba bajando una colina desde donde estaban. Se abrió una puerta lateral, la luz se derramó desde el interior. Una camioneta estaba aparcada cerca. Una explosión de arma de fuego provino del interior. El mío dijo que había cinco de ellos. Era un jodido soldado jadeó Kar. La mía dijo lo mismo, ella también lo era. Kar era un residente local, convertido hace doce días por Mitch. Tengo una descripción. También pregunté por esa familia que encontramos destrozada. Parece que Mitch los conocía y guardaba rencor contra el miembro más joven. Por eso fueron asesinados. No fue por comida, sino por venganza. ¿Quedó algún resto de este Carl? Sí. Arrastré lo que quedaba de él hasta un claro. La voz gruñó. Vamos. Dio un paso cuesta abajo. Carl agarró su brazo. ¿Qué pasa con el que está disparando el arma? Supongo que es un humano que ha visto demasiado, o tal vez los BAMPs los están torturando con balas. No lo sabremos hasta que lleguemos allí. Joder. Carl le dejó ir. Sabes que si tenemos supervivientes tendremos que usar el control mental para hacerles olvidar. No soy bueno con eso. 68. Al menos tienes un poco de experiencia. Garzón no la tiene. Por eso estás aquí y él no. Es probable que yo pueda manejar a cualquier sobreviviente, pero puede ser que necesite ayuda. La voz se sacudió del agarre de su amigo y se precipitó por la colina a toda velocidad. Solamente desaceleró cuando llegó al lado de la autocaravana. Se ocultó a un lado de la puerta abierta. Carl fue por el otro. Contuvo el aliento para no traicionar su presencia y poder escuchar lo que estaba sucediendo en su interior. Solo había unas cuantas ventanas en la autocaravana y todas permanecían oscuras, con algo que las cubría. Maldita sea, se quejó un hombre. ¿Cómo diablos pasamos por esa puerta? No podemos. Me robó la llave, así que ni siquiera pude alzar las persianas para intentar alcanzarla a través de las ventanas. Hice construir esa puerta para soportar un yeti, 21, punto contestó otro hombre. La voz miró a través del espacio abierto para mirar a Carl. Había un altavoz en el lado de la puerta y estaba activo, transmitiendo lo que se decía en el interior. Un yeti, articuló Carl, pareciendo igual de confundido. Resopla, resopla, 22, idiota canturreó una voz de mujer no puedes entrar. La voz de la mujer fue cortada por un solo disparo. Deja de hacer eso. 21, el, yeti, o, bestia de las nieves, es un animal salvaje supuestamente localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. Se supone que su aspecto es el de un simio gigante de pelaje blanco, se cree que está emparentado con él, pie grande, norteamericano, ver nota 1. 22, en el original, Huff and Puff, frase procedente del cuento, los tres cerditos, cuando el lobo amenaza diciendo soplaré, soplaré y la casa derribaré. 69. Era el primer hombre que había gritado. Esa era mi mano, perra. Entonces no la metas dentro para presionar el botón. No es un comunicador, tarado. Es el gatillo para cerrar la puerta. Te dije que voy a disparar cualquier cosa que pongas entre los barrotes. ¿Cuántas balas crees que le quedan? El primer hombre sonaba furioso. Yo diría que tal vez una docena o menos. Vinimos aquí a hacer un estudio, no para matar, respondió el segundo hombre. Tengo algunas armas para protegerme de la vida salvaje normal. Voy a matarla, amenazó el que tenía la voz más profunda. Voy a arrancarle la puta garganta y ver cómo se ahoga con su propia sangre antes de drenarla hasta dejarla seca. Esa es mi hija. Prometiste no hacerle daño. Eso fue antes de que ella decidiera seguir haciéndome agujeros. He perdido mucha sangre. Buju. 23. Gritó la mujer. Lárgate si no te gusta que te disparen. Deberías cambiar tu nombre porque jica, 24, punto hizo una pausa. Oyorica, 25. Ambos se aplican, gilipollas. 23. Buju, se usa como onomatopeya de una risita burlona. 24. En el original, winner, que significa, quejica, refiriéndose a alguien que no tiene aguante para el dolor. 25, en el original, winner, palabra de argot con varios significados similares. En resumen, un, winner, es un hombre que es algo idiota, muy grosero, no siempre muy masculino, no es un muchacho, pero es lo suficientemente maduro como para ser llamado hombre. Usamos, llorica, para continuar con la línea del insulto anterior, puesto que la autora juega con la similitud de la escritura y pronunciación de ambos términos y sus significados menospreciando la valía masculina del vampiro. 70. La voz sonrió. Quienquiera que fuera aquella mujer, tenía que admirar su coraje. Carr sacudió la cabeza, levantando las manos como si dijera que demonios. Uno de los vampiros que estaban dentro rugió de rabia y un vidrio se rompió contra algo. La mujer gritó. La voz ya había tenido suficiente, menos cauteloso ante el peligro y más preocupado por el bienestar de la mujer. —¡Alto! —gritó el segundo hombre. —¿Podrías matarla? La voz entró en la autocaravana saltando en el interior. El sonido de las voces venía de la izquierda. Un rápido vistazo a la derecha, hacia la cabina, no reveló ningún peligro adicional, pero la visión de un vampiro alto, flacucho y de pelo negro que luchaba con otro más bajo, arrugado y de cabello blanco le sorprendió. Estaban luchando entre el área de cocina y una mesa incorporada con asientos de banco. El vamp más alto le asestó un revés al más bajo, enviándolo sobre la mesa tendido sobre su espalda. La jarra de vidrio de la mano del vamp flacucho fue arrojada por el corto pasillo, rompiéndose contra algo con un sonido metálico. Ambos parecían no ser conscientes de la voz, o el hecho de que Car también había entrado detrás de él. —¿Cómo te gusta eso, perra? —gritó el más alto. —Vete a la mierda, idiota —gritó la mujer. —Lo conseguiste la primera vez, pero ahora tengo el edredón sobre mí para que no me vuelvas a cortar. —¿Qué mierda? —murmuró Car. El vampiro alto giró alrededor y la voz se lanzó, agarrándolo por el cuello. 71. El vamp de pelo blanco, luchó por enderezarse sobre la mesa, pero Car estuvo sobre él antes de que pudiera hacerlo, tumbándole de nuevo. —Soldado —confirmó Car. —¿Qué hay de ese? El miedo era fácil de leer en el escuálido rostro cuando la voz sujetó al macho más alto contra la pared, aplastando su garganta para mantenerlo quieto. Se quedó mirando a los ojos inyectados en sangre. —Soldado —también. Sus ojos brillaron y entró en la mente del soldado, sin sentir una pizca de compasión por el que había amenazado con arrancar la garganta de una mujer y ver cómo se ahogaba con su propia sangre. —¿Dónde está Mitch? Aflojó su agarre para que esa cosa pudiera hablar. —Soy Mitch —confesó rápidamente el hombre. La voz lo levantó de sus pies, golpeando su cabeza contra el techo. —Estoy hablando de la persona que te convirtió. Su nariz comenzó a sangrar. —No lo sé. —Pregúntale a ese —le pidió Lavos a Car. —¿Dónde está Mitch, el que te convirtió? Ahí mismo susurró el hombre de cabellos blancos. La voz volvió la cabeza, mirando a su amigo. Car se encogió de hombros. —Estoy confundido. La voz miró fijamente al soldado en su agarre, aliviándolo un poco, pero mirándole más fijamente a los ojos, forzando su voluntad sobre aquel bastardo. —¿Has convertido tú a los demás? —72 —Sí —Hijo de puta —murmuró Car. —No sabía que pudieran hacer eso. —Yo tampoco —dijo Lavos, tomando una respiración profunda —añadió. —¿A cuántos convertiste, Mitch? —A cuatro —Estoy empezando a tener un maldito dolor de cabeza —admitió Lavos. —¿Quién te convirtió a ti? —Nunca me dijo su nombre. —Estaba herido en la carretera y me detuve para ayudarle. Me agarró y me mordió el cuello. Luego me llevó a una casa en esta zona. Bebió mi sangre y me obligó a beber un poco de la suya. Me desmayé, pero cuando me desperté un par de horas más tarde, le vi beber de las dos personas de aquella casa, y él me hizo alimentarme de ellos también. Después de eso, estaba cansado y me fui a dormir. Cuando me desperté de nuevo, se había ido. Sabía que era un vampiro, y él me convirtió en uno. —Esto es lo que hacemos. —Convertimos a otros que son dignos de ser vampiros. —¿De dónde sacaste a este tipo? —Cerca de Pic. —Salí con algunos amigos para drogarnos. —Esto es jodidamente genial —maldijo Carr. —Algún vamp creó un idiota y lo dejó atrás para masacrar una pequeña ciudad. —Quiero encontrar a este bastardo. Lavos trató de pensar. —Mierda. —¿Qué? —Perdimos un vamp en esa incursión. —¿Quieres decir cuándo fuimos tras los asesinos que secuestraron a Beso? —Setenta y tres. —Sí. —Un vampiro herido que quería ir a la ciudad más cercana. —Piénsalo. —Maldita sea. La voz soltó al soldado alto y lo estampó contra la pared, dañándola en el proceso de noquearle. Se metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un conjunto de esposas reforzadas. Dejó caer al bastardo en el suelo, y le volteó de un modo nada suave, asegurándole las muñecas a la espalda. —Vamos a necesitar una descripción detallada para rastrear a ese vamp. —Me pregunto. —¿Habrá visitado otras ciudades? —Mierda. —Podríamos tener un montón de soldados convirtiendo a otros. —Es una pesadilla. —¿Qué hay de este? Carmen tuvo el otro vamp asegurado en la mesa. —Mátale fuera. Un ligero ruido llamó la atención de la voz y miró por el pasillo. La visión de la mujer que lo miraba fijamente, desde detrás de unas rejas, llegó como una conmoción. Parecía como si la habitación estuviera enjaulada, de alguna manera. Su pelo moreno era largo, en olas indomables, sus ojos color azul claro estaban abiertos de par en par. Bajó la mirada para captar su camisa negra revelando una atractiva hendidura. Su atención se acercó a una estrecha cintura que se ensanchaba más en las caderas envueltas en unos cómodos jeans ajustados. El arma que le apuntaba desde esa altura mantuvo su enfoque, además del hecho de que ella tenía dos más armas en la cartuchera atada a su cuerpo. 74 ¿Quién eres tú? Reconoció su voz. Había sido ella quien les dio un infierno verbal a esos dos soldados. Volvió a mirarla a los ojos. La voz. Soy un ejecutor de la ley. ¿Estás bien? Sus ojos azules se estrecharon y sus deliciosos labios se curvaron hacia abajo. Inténtalo de nuevo, guapo. Esta vez procura mantenerlo real. Tiraste a ese imbécil como si fuera una muñeca de marioneta después de que las docenas de balas que le acerté no pudieron contenerle. Ella pensaba que era atractivo. La voz sonrió. Ese fue el primer punto brillante de su noche. Pisó sobre el soldado inconsciente, pero se detuvo rápidamente cuando ella levantó el arma, apuntándole a donde estimaba que estaría su corazón. Entonces, la mujer se volvió a siacar. Solía ser mi padre, ese que tienes sobre esa mesa. No estoy segura de cómo diablos llamarle ahora, porque él ya no es el hombre que yo conocía. Te agradecería si pudieras mantenerte a distancia antes de arrastrarle fuera para matarle, por el momento. Primero me gustaría saber quiénes sois vosotros dos. Había presenciado demasiado y se había vuelto precavida. La voz no la culpaba. La inteligencia brillaba en esos hermosos ojos suyos y odiaba hacerlo, pero necesitaba encontrar a los restantes soldados antes de que atacaran a otros inocentes. La voz permitió que sus ojos brillaran mientras la miraba fijamente, esperando a que ella le mirara. Entonces lo hizo, y él vio su conmoción cuando ella notó inmediatamente el cambio en sus ojos. 75 Todo irá bien. Puedes confiar en nosotros. No estamos aquí para hacerte daño. Baja el arma y quédate donde estás. Estás a salvo. Acuéstate en esa cama y échate una siesta hasta que escuches mi voz otra vez. Quiero que tengas sueños pacíficos acerca de tu recuerdo favorito de la niñez. 76 4 Jade no había podido verlos entrar, pero lo había oído todo. Había dejado caer el edredón que la había protegido contra los fragmentos de vidrio voladores que le cortaban la piel cuando Mitch había comenzado su alboroto de intentar ducharla con cualquier cosa que pudiera romperse contra los barrotes. El que tenía pinta de motorista, 26, y su amigo, con los ropajes de moda de algún club, 27, habían manejado a los vampiros tan fácilmente como si fueran muñecas de trapo. Ambos estaban en forma, con esos músculos y cuerpos amplios. Ambos parecían ser contendientes de lucha. Con frecuencia. El motorista llevaba pantalones de cuero negro con una camisa de musculación que se extendía sobre un cuerpo pulido. Las manchas oscuras en su pecho probablemente eran de sangre, y también tenía un poco de eso en sus manos. 26, se refiere a que lleva ropas y botas de cuero negro, muy usadas por los motoristas. 27, en el original, Trendy Club Treads, se refiere a que lleva ropas elegantes como para acudir a alguna fiesta en un club nocturno o discoteca. 77. Su pelo rubio casi le rozaba los hombros y estaba algo rizado. Tenía un cabello precioso. Dudaba que fueran vampiros, con el profundo bronceado que ambos mostraban. Su buena apariencia era digna de cualquier modelo, pero tenía la suficiente masculinidad como para no parecer un figurín de portada de cualquiera de las revistas que ella tanto detestaba. Tenía que ser como de metro noventa de altura y probablemente más de cien kilos de músculo sólido. Sus ojos eran impresionantes, con su color azul claro, pero dada la forma en que brillaban mientras hablaba, Jade estaba segura de que algo no era natural. Ningún humano podría hacer eso. Aquellos ojos eran lo suficientemente lindos como para hacer que ella dejara de escuchar lo que estaba diciéndole, pero las palabras penetraron en su mente. No estoy cansada, y mejor. ¿Por qué no empiezas diciéndome lo que eres? Sus labios se separaron y ella estudió su boca. Ningúnos colmillos se mostraron, una buena marca en su libro. Tenía unos dientes bonitos, blancos, y perfectamente alineados, parecía que sus padres se habían ahorrado ponerle brackets. 28 Su boca era la única parte de su rostro que se volvió poco atractiva cuando cerró sus labios en una línea apretada, mostrando un débil hoyuelo en su barbilla. Su mirada se elevó para apreciar una vez más lo extraños y sorprendentes que eran sus increíbles ojos. Apostaría que podían brillar en la oscuridad, literalmente. Mierda susurró su amigo. 28 Los brackets son fijaciones usadas en ortodoncia adheridos de manera temporal a los dientes para corregir anomalías de posición dentaria. 78 Cállate, exclamó el motorista sin apartar la mirada de ella. Levantó el otro brazo y le apartó el pelo de un lado de la cara donde había caído hacia adelante. Sus fosas nasales se encendieron y sus ojos parecían más brillantes. Le recordaron un letrero de neón azul sobre el bar cerca de su trabajo. Entonces, ¿qué eres tú, ojos brillantes? Estaba lista para retroceder si se acercaba a ella. Estoy devanándome los sesos aquí, pero sigo en blanco. Esas botas, pateaculos, 29, que estás usando tienen son al menos una talla 49, pero no eres lo suficientemente peludo como para ser un, big foot, y eres demasiado bronceado para ser alérgico al sol. Es una mala broma. Lo siento. Estoy tratando de mantener la calma. Mi nombre es Lavos la observó atentamente. Está sangrando. Ignoró el goterón de sangre cayendo por el lado de su cara, cerca de la oreja, donde su pelo estaba pegado. Dime algo que no sepa, como lo que sois tú y tu amigo. No eres humano, con esos ojos brillantes y esa superfuerza. Alienígena quizás. Por favor, no seas eso. Me río de aquellas personas que dicen haber visto a gente silla verde. Por supuesto, tú no eres pequeño ni verde, pero ya ves dónde voy con esto. Nada de sondas anales tampoco. No es lo mío. 29, en el original, Kikas, que significa, patear culos. Se refiere a botas sólidas estilo motorista o militar, con suelas resistentes de goma y punteras reforzadas, de ahí lo de, patear culos. 79. Club Boy, 30, la hizo mirar hacia él cuando se rió entre dientes. Él le sonrió y ella estaba contenta de ver que sus ojos parecían normales. Miró de nuevo al motorista. Me alegro de que tu amigo crea que esto es gracioso, pero yo no lo creo. Estoy teniendo una mala noche, Lavos. Jadé usó el arma para golpear los barrotes. Estoy claustrofóbica por encima de todo, y armada. No es un buen combo. Además, está toda esa horrible cosa con mi padre. Empieza diciéndome la verdad o voy a ver cuántas balas necesitas para derrumbarte. No somos extraterrestres, afirmó. Bien. Realmente somos agentes de la ley, pero no unos que conozcas. Intenté insertar sugerencias en tu mente pero tienes una voluntad muy fuerte. Es por eso que tus ojos están haciendo esa cosa mega brillante. Basta. Se sintió aliviada cuando su color de ojos volvió a un azul de aspecto agradable que no la asustaba. Es mejor no hacer preguntas dijo su amigo. Cuanto más sepas, más peligroso es para ti. Tenemos leyes que seguir. He dicho que te calles gruñó la voz. Era un sonido muy animal, recordándole un perro guardián. Era un indicio que hizo saltar a jadeé. Hombres lobo. Treinta, en el original, Club Treads, literalmente, Club Ropas de Moda, lo usa a modo de apodo para referirse a car, usamos, Club Boy, por sonar más coloquial. Ochenta. Los dos hombres la miraron de un modo alarmante que la hizo dar un paso atrás. Está bien. Me gustan los perros. Los lobos son buenos. Puedo manejar eso mejor que los alienígenas. Se centró en la voz. Por favor, dime que si matas al maestro vampiro, esto devolverá a mi padre a la normalidad. O esa mierda es cosa de las películas. Era valiente o estúpido, no estaba segura de qué, pero incluso con su arma todavía apuntándole, dio un paso más cerca de ella. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para que ambos lados de ellos casi rozaran las paredes del pasillo. Lo siento, pero no hay nada que podamos hacer por el excepto detenerlo antes de que intente matar de nuevo. Su declaración frustró sus esperanzas. No sabes con certeza si ha matado a alguien. Es irrelevante. Todo el mundo en esta región está muerto, excepto tú y tal vez algunos otros, si tuvieron la suerte de encontrar santuario. Este grupo lo hizo. Tiene que terminar antes de que viajen a otra ciudad y maten a esos residentes. No hay manera de curarle o traerle de vuelta de esto. Esa noticia devastó a Jade, pero le creyó. Hay por lo menos tres más que yo haya visto, además de mi padre y ese que tienes en el suelo. Se echó hacia atrás y se sentó pesadamente en la cama, colocando la pistola a su lado en el colchón. Bajó la cabeza, mirando su regazo. 81 Por favor, no hagas sufrir al que solía ser mi padre. Fue un buen hombre. No querría vivir a costa de quitar vidas inocentes. Jade, exclamó Víctor indignado. No hagas esto, cariño. Ella hizo una mueca de dolor y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. El dolor le apretaba el corazón, pero no rogó a los dos extraños que liberaran al que solía ser Víctor Trollis. Llévalo afuera ordenó la voz. Has oído. Hazlo rápido y no permitas que sufra. Saldré dentro de unos minutos. Espera ahí. Está bien contestó su amigo. Jade cerró los ojos, odiando oír los sonidos cuando su padre fue sacado de la autocaravana. Él no era un vampiro. Aquella voz suave y masculina la hizo mirar a la voz. Se había acercado, justo al borde de los barrotes para sujetar uno de ellos con la mano. Su otra mano estaba escondida detrás de su espalda. Debería haber tenido miedo, pero no se apartó, segura de que no podía alcanzarla. No tenía dónde esconderse si él tenía un arma. Jade no dijo nada, esperando que hablara. Era un soldado. Me dijo que era un vampiro. Los vampiros pueden crear este tipo de mestizos que llaman soldados. ¿Quieres saber más? Ella dudó, se puso de pie, pero se alejó de él. Realmente no. La voz frunció el ceño. ¿Por qué no? He oído a tu amigo. El conocimiento es peligroso, ¿verdad? 82. Se movió lentamente, retirando su mano de detrás de su espalda. Contuvo la respiración, esperando que él apuntara un arma contra ella, pero en lugar de eso empuñó una placa que su padre había guardado colgando en el pasillo. Explícame esto. Jade sabía las palabras inscritas en ella, ya que ella había sido quien la había comprado. ¿Qué quieres saber? Miró la escritura y volvió a mirarla. El mejor cazador de ruidos en la noche, 31. ¿Qué significa eso? Tenía diez años en ese momento, y no sabía cómo decir rastreador de leyendas paranormales. Jade se encogió de hombros. Eso es lo que hacía mi padre. Él y su equipo de investigación buscaban cosas como tú y ese imbécil que le transformó en un monstruo. No se perdió la forma en que la voz pareció palidecer levemente. Devolvió su regalo a su padre a su gancho en la pared. Siguió ladándole la espalda, mientras respiraba hondo. Eso le hizo volver a notar sus amplios hombros. Poco a poco se encaró con ella. La mirada sombría de sus rasgos no le auguraba nada bueno. Por eso estabais en el área. Cazando vampiros. Estabais buscando algo más. Treinta y uno, en el original, Bumping the Night, que procede de la expresión, Something that goes bumping the night, alude a una persona que tiene miedo a la oscuridad, y siempre escucha cosas raras, ruiditos etc. También puede referirse a cosas que surgen en la noche, refiriéndose a que la mayoría de las criaturas legendarias que persigue su padre suelen ser nocturnas. Ochenta y tres. ¿Quieres decir hombres lobo? No. No soy parte del equipo de mi padre. Hizo una pausa, dándose cuenta de que su padre ya se había ido. Me llamó hace un par de semanas y me suplicó que viniera a visitarle. Tuve que arreglar el tiempo libre de mi trabajo y cogí un vuelo esta mañana. Conseguí un coche de alquiler y conduje hasta aquí. Lo hice justo antes de que se pusiera el sol, y mi padre se presentó hace un rato en la forma en que está ahora. Estaba. Lo que sea. El padre que yo conocía estaba muerto cuando llegué aquí. Jade cambió su postura y miró a Mitch. El capullo detrás de ti se está moviendo. No se mueren nunca esas cosas. La voz se giró, dio unos pasos y hizo que Jade se estremeciera cuando estampó su bota brutalmente contra la cabeza de Mitch. Juraría que oyó romperse los huesos, pero no brotó ninguna simpatía por él. La voz regresó hasta la puerta como si no acabara de golpear la cabeza de alguien. Ahora ya no se mueve. Tenía que darle puntos por tener sentido del humor, aunque fuera uno algo retorcido. No contestaste a mi pregunta. ¿Cómo se puede matar a una de esas cosas? Quítale la cabeza y muere para siempre. ¿Qué estabais investigando? Debatió contestarle, pero él le había salvado el culo. Al menos por el momento. Por lo que entiendo, alguien informó que se habían visto vampiros. Ellos vinieron a comprobarlo, pero perdieron el contacto. 84 Con su fuente en el camino hasta aquí. El equipo capturó cuatro de estas cosas, pero de alguna manera lograron escapar. No estoy segura de todos los detalles. Ese tarado en el suelo contactó con mi padre después de eso. El resto del equipo de mi padre está encerrado dentro de un remolque que utilizan como cuartel general para estas pequeñas cacerías. ¿Están vivos, o lo estaban recientemente, cuando hablé con ellos a través de una tablet vaciló? Está en la mesa detrás de ti, en el área de la cocina. Caminó por el pasillo y levantó algo. No podía ver alrededor de su cuerpo, pero se volvió, sujetando el dispositivo electrónico para que obtuviera una buena vista. Estaba arruinado, la pantalla hecha añicos. Probablemente su padre lo había roto cuando lo arrojaron sobre la mesa. La voz lo dejó caer y regresó a la puerta. Era inquietante ver cómo su expresión se endurecía y sus ojos comenzaron a brillar de nuevo. Pero la vista era igualmente fascinante. Puedes quitarte las armas y dejarlas todas. No es una opción, y tus ojos no están funcionando sobre mí. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba por un segundo. Valía la pena intentarlo. Vas a matarme. Los segundos de silencio le hicieron retorcer las tripas. Finalmente, la voz sacudió la cabeza. No veo ninguna razón para ello, si me ayudas. No voy a abrir esta reja al otro lado de la puerta. De ninguna manera, no hay forma. 85 Sería difícil para ti ayudarme, de otra manera. ¿Has visto al quinto soldado? Encontramos a un hombre y a una mujer en el bosque, después ese que solía ser tu padre, y Mitch, el que está detrás de mí. Esos son sólo cuatro. Dijiste que eran cinco. Falta uno. Tuve una buena mirada de tres de ellos cuando estaban atacando al equipo de investigación en su remolque. Vi las imágenes de sus cámaras. Luego esos mismos tres vinieron aquí para intentar entrar en la autocaravana antes de que yo pulsara el botón de pánico. Se largaron después de eso. Las sirenas de tono alto no parecen ser lo suyo. Victor y Mitch no aparecieron hasta después de eso. Podría describirte a los tres que yo vi. Eso ayudaría. Su boca se torció en una línea sombría. Ellos grabaron estos ataques. Se debatió sobre decirle la verdad, pero decidió ser sincera. Sí. Mierda. Vas a matarme a mí y al equipo de mi padre. La última vez que les vi, los tres estaban mortalmente aterrorizados y sólo querían salir vivos de este lío. Mordieron más de lo que podían masticar, nunca mejor dicho. Juego de palabras. No me gusta matar a nadie a menos que tenga que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre este lío? Me gustas. Eso va a salvarme el trasero. Pareció relajarse un poco y la expresión áspera se desvaneció. Eso depende de algunas cosas. Nómbralas. Jade no quería jugar. 86. Tenemos leyes. Eso es lo que dijo, Club Boy, punto. La voz parecía perplejo. ¿Por qué le llamas así? Camisa abierta estilo pirata, pantalones ajustados y zapatos negros. Parece que pertenece a un club de baile en Miami o algo así, en vez de estar en el bosque. La voz echó a reír. En realidad, su nombre es Car. Nuestras leyes son claras. No podemos permitir que el mundo exterior sepa de nosotros. ¿Eres lo suficientemente inteligente como para entender por qué? Historia murmuró. No quieres que gente idiota vaya detrás de ti, tratando de quemarte vivo. Casa de brujas, solo que una versión actualizada para el hombre lobo. Exactamente. Pero con las armas modernas sería mucho peor que estar atado a un poste y ser prendido fuego. Estás tomándote todo esto muy bien. Es obvio que no puedes leerme la mente o sabrías que estoy volviéndome loca por dentro. Pero esto no es una pesadilla de la que pueda despertar, y me gustaría sobrevivir. Eso significa mantenerme serena. La voz la miró y agarró los barrotes con ambas manos. Ella se tensó, esperando que probara su fuerza. Sin embargo, no la sacudió ni tiró del metal. En vez de eso, soltó las barras entre los dedos. No matamos a tu clase a menos que representen una amenaza. Los protegemos de los cabrones como este que está en el suelo moviéndose detrás de mí, o de los maestros vampiros como quien le... 87. Convirtió. Mantener nuestra existencia en secreto es la prioridad número uno. Serás una amenaza para mí y los míos. Sus palabras y su significado se hundieron en su mente. No veo ninguna razón para decirle a nadie lo que realmente ocurrió aquí esta noche. He oído hablar de vampiros desde que era niña, y no encontrarás ningún video de noticias conmigo siendo entrevistada sobre su existencia. Yo... También estoy bastante segura de haber visto a algunos, a lo largo de los años. ¡Jua a toda prisa para esquivarles! Disculpa. Solía gustarme a ir a bailar, pero no después de pensar que había visto a un par de vampiros. Son difíciles de distinguir a menos que sepas lo que buscas. Decidí que dar brincos en un club no era bueno para mi salud, para estar en el lado seguro. Ni siquiera se lo dije a mi padre. Él y su equipo habrían ido tras ellos, y habría acabado siendo asesinado mucho antes. Vivir y dejar vivir es un buen lema. Todavía no puedo creer que encontraron alguno aquí, en medio de la nada. Tu padre quería probar su existencia, ¿verdad? Sí. Pero no se lo dijiste. Me parece difícil de creer. No tuviste mi infancia. Fue un infierno. Todo el mundo sabía lo que me hacía padre para ganarse la vida. Se burlaban de mí. Siempre fui la chica extraña con el padre del trabajo chiflado. Me gusta tener una vida normal y no ser la niña de la portada por pura rareza. Es tan difícil de entender. Lo último que quiero es que más gente como mi padre termine con su mismo destino. Le dije que era peligroso. El dolor se elevó y luchó contra las lágrimas. 88. Mira por dónde, lo consiguió. Ese que viste no fue el hombre que me crió. Mi padre habría hecho cualquier cosa para protegerme, pero esa cosa quería entregarme al gilipollas detrás de ti. Por cierto, está intentando arrastrarse hacia la puerta. La voz soltó los barrotes y caminó de nuevo por el pasillo, agarrando a Mitch y poniéndolo en pie. Lo empujó hacia Jadee pero se detuvo ante el baño. Lo empujó dentro. Quédate quieto y permanece tranquilo o te arrancaré la cabeza. La voz cerró la puerta y se dirigió a ella. Espero que el equipo de tu padre no sea inmune a mis ojos. Puedo limpiar sus recuerdos y enviarlos a casa. También necesitaré destruir cualquier evidencia que tengan. De lo contrario, no hay garantía de cómo va a terminar esto. Ellos hacen esto para ganarse la vida con la esperanza de probar nuestra existencia, pero tú ves el problema con eso. Me gustaría tener tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? Me gustaría que hablaras con el equipo de tu padre para que me conocieran con calma. Jadee se puso inmediatamente recelosa. Podrías matarlos. Tu inmunidad a mis ojos es muy rara. Estoy esperando que seré capaz de borrarles memoria. Él dejó escapar un suspiro. No quiero matar a nadie excepto a los malos. No confío en ti, admitió ella. No tienes elección. Eres inteligente. No hay señal de teléfono en esta área, así que no puedes pedir ayuda. 89 La voz tocó los barrotes. Estos no te protegerían, si realmente yo quisiera entrar. Esa arma me lastimaría, pero sobreviviría. ¿Viste lo rápido que sanan esas cosas, no? Yo soy más fuerte. Ella tragó saliva. No tengo balas de plata. La voz le sonrió. Eso es lindo. Puedo entender que eso también es un falso mito de mierda de la televisión. Las balas hacen heridas, no importa de qué están hechas, pero no tengo alergia a los metales. Alargó la mano y agarró una cadena que colgaba alrededor de su cuello, levantándola desde debajo de su camisa. Un fino anillo de plata colgaba de ella. ¿Quieres adivinar de qué está hecho esto? Pertenecía a mi abuela. No lo mantendría contra mi piel si me quemara. Se acercó más, pero se mantuvo fuera de su alcance, por si pasaba el brazo por los barrotes. ¿De verdad esperas que yo abra esta reja para que no haya nada entre nosotros? Yo estoy dispuesto a confiar en ti para mantener tu silencio. Tú tendrás que confiar en que no te haré daño. Tenemos que trabajar juntos, si quieres salvar a los amigos de tu padre. Jade estudió sus ojos, tratando de juzgar si podía creerle. Fue una decisión difícil. Esto va a apestar, si me estás mintiendo. 90. No soy un, chupa sangre, punto. ¿Sabes a lo que me refiero? Prometo que no voy a hacerte daño. ¿Qué pasa con Club Boy? K recibe órdenes de mí. Puedo mantener las armas. Miró sus armas, luego volvió a mirarla. Está bien, pero te advierto ahora que no tengo sentido del humor cuando me disparan. Está claro. Como el cristal. Solo las dos que están en las pistoleras. Ella le dio la espalda y se dirigió hacia la otra pared. Sentía el corazón como si quisiera saltar fuera de su pecho. Dudó sobre el botón de liberación, pero luego lo empujó. La reja se abrió. Jade se volvió, sentía todo su cuerpo tenso. La voz no se lanzó hacia adelante, sino que se quedó allí, mirándola tranquilamente. Déjame agarrar a este idiota y saldremos afuera. Necesitamos encontrar al último soldado. Te aconsejaría que te quedaras muy cerca de mí en caso de que atacara. La voz retrocedió. Y te sugiero que comiences a llamar a Car por su nombre. Ha estado un poco irritado esta noche. No esperábamos este lío cuando nos enviaron a traer un mensaje a una familia que no había contactado a su madre. Pensamos que una tormenta debió haber tumbado algunos postes de teléfono. 91 Fue difícil dar el primer paso hacia la puerta abierta. La voz le dio la espalda, abrió la puerta del baño y entró. Sacudió a Michi y lo empujó hacia adelante. Intenta escapar y te mataré le dijo la voz. Jade no estaba segura de si hablaba con ella o con el gilipollas que ahora estaba frente a él. Pero le siguió de todos modos. 92 5 Asterisco asterisco Jade se sintió aliviada de no haber detectado el cuerpo de Víctor cuando bajó de la autocaravana. La voz mantuvo un apretón sobre Michi a casi dos metros de distancia. Su amigo estaba de pie muy cerca, solo. Car levantó la cabeza en su dirección. ¿Qué vas a hacer con ella? Nada. Va a ayudarnos a salvar a más gente. La voz sacudió a su prisionero. ¿Dónde está el otro al que convertiste? No lo sé si se o Michi. ¿A quiénes mataste? Una mujer con pelo largo y oscuro declaró la voz. Car. ¿Cómo era el tuyo? De pelo oscuro, un hombre, con aliento apestoso y jodidamente chiflado de mierda. En el original, bat, significa, loca, o, vieja bruja, schit, significa, mierda, uniendo esos conceptos, bat es it, significa rematadamente loco. Al agregar la palabra, Gracie, se refuerza esa locura desmesurada. 93. ¿Estás buscando un tipo rubio? Contestó Jadee. Camisa oscura y pantalones vaqueros. La voz giró la cabeza, mirándola. Ella se encogió de hombros. Ya te dije que les vi. Uno de ellos era rubio. ¿Dónde está el equipo de investigación? No estoy segura. Odiaba admitir eso. Apenas encontré la autocaravana de mi padre con las indicaciones que me dio. Siempre se establecen en dos lugares, pero nunca demasiado lejos. Estará en una carretera o cerca de ella. El remolque que utilizan es remolcado por una enorme plataforma. De ninguna manera lo instalarían en terreno irregular o sin asfaltar para no arriesgarse a que quedara atascado en suelos más blandos o terminara volcándose. Viajan con otras dos autocaravanas pero son más pequeñas, no como la de mi padre. Peggy y Mark los habrían conducido. Solían tener un coche de remolque enganchado a cada uno, junto con este. Entonces hizo una pausa, pensando. Brent habría conducido la enorme plataforma que tira del remolque grande. La voz acudió de nuevo a Mitch. ¿Qué dirección? No te lo voy a decir. Gran error murmuró Carr. No eres un vampiro le dijo la voz. Entonces se inclinó, tirando de Mitch lo suficiente como para dejar caer al otro hombre de rodillas. Eres un soldado. ¿Sabes lo que eso significa? Noventa y cuatro. Soy un vampiro. Incorrecto. La voz le liberó con una mano. Jadey lo observó mientras abría su mano libre y sus uñas crecían, una conmoción corrió a través de ella. Se las arregló para ahogar un jadeo y permanecer quieta, sin importar la necesidad de girarse y correr de nuevo dentro de la autocaravana para encerrarse. La voz agarró el hombro de Mitch y le clavó las garras en la piel. Mitch gritó. La voz sacudió la mano, limpiando sus garras ensangrentadas en la parte de atrás de la camisa del soldado. Se inclinó un poco, pero habló lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Cada vez que eres herido, tu cuerpo se cura demasiado rápido. Esa es la diferencia entre un vampiro y un soldado. Tu sistema se está alimentando de ti mismo para reparar cualquier herida. Te vuelve loco más rápido. Entre las balas que ella te disparó y lo que te he hecho yo hasta ahora, tendrás suerte de recordar quién eres para mañana por la noche. Está claro. Podrías seguir adelante hasta que pierdas totalmente la capacidad de pensar en algo en absoluto, y luego te cortaré la cabeza. No te recobrarás de eso. Mitch parecía asustado. Nada de eso es cierto. Oh, claro que lo es asintió Car. Has notado esas diminutas venas en tu piel y la sangre en tus ojos. Los vampiros no tienen esos rasgos. Eres como una versión exagerada de ellos, pero no estás destinado a sobrevivir demasiado tiempo. Los vampiros se curan completamente de las lesiones, pero lo hacen más lentamente le explicó Lavos. Tú te recuperas. 95 Demasiado rápido como para recomponerte correctamente, causando una ruptura permanente de tu cuerpo en el proceso. Tu mente se romperá primero. Mitch gimió. ¿Por qué me haría esto? Porque los vampiros son unos cabrones. La voz sacudió a Mitch hasta ponerle en pie. Llévanos a donde está este otro grupo o no tendré ninguna razón para mantenerte vivo. No quieres que vaya detrás de ese hijo de puta que te convirtió. Eso significa que debes permanecer cuerdo el tiempo suficiente para decirme todo lo que sabes sobre este capullo, justo después de que me lleves a este campamento. Norte Mitch alzó una mano, apuntando hacia una colina. Justo al otro lado de eso, al lado del río. Probablemente está a un kilómetro y medio de distancia. El rubio convertiste estará allí. Probablemente. Hemos acabado con todo lo demás en esta área. Tiene que tener hambre. Toda la gente, treinta y tres, punto le corrigió la voz. Eran seres vivos. Eran comida escupió Mitch. ¡Qué idiota! Murmuró Carr. Cállate y camina, Mitch. No quieres cabrear a mi amigo. Le gustan los humanos. Echó un vistazo a Jade. Obviamente. Treinta y tres, en el original, Mitch usa la palabra, Everything, que se utiliza para referirse a objetos inanimados, la voz responde usando la palabra, Everyone, que se utiliza para referirse a personas. Noventa y seis. Jade esperaba que eso fuera cierto. Su situación se había vuelto terrible, pero todavía podría empeorar. Era posible que Lavos le hubiera mentido. Quería sobrevivir hasta el amanecer y llegar a casa, en algún momento. Eso significaba que necesitaba que él cumpliera su palabra. Las pistolas con munición aún atadas a ella ya no la hacían sentir segura. Vamos dijo Lavos. Empujó a Mitch hacia adelante. Jade deseó una linterna pero sus ojos se ajustaron lo suficiente como para que se sintiera segura de no topar contra un árbol. La luna estaba fuera, lo suficiente como para mostrar formas. También ayudó el hecho de que seguía yendo detrás de Lavos. Su amigo se quedó en su espalda, pero ella se negó a mirar por encima del hombro. Le costó un poco relajarse lo suficiente como para dejar de esperar que hiciera algo malo, como apuñalarla por la espalda con sus garras. Llegaron a la cima de la colina y descubrió una forma oscura que parecía un río fluyendo hacia un valle. Carr se acercó a su lado y señaló adelante. Veo el remolque. Siguió la dirección de su dedo, entrecerrando un poco los ojos. Divisó la forma negra de una especie de caja a unos cientos de metros del agua. Lo veo también. Lleva a este ordenó Lavos. Yo la ayudaré a ella. La ladera parece empinada. Puedo cargarla hasta abajo se ofreció Carr. Noventa y siete. Jadé se apartó de él, no queriendo dejar que la tocara. La voz hizo un sonido grave. Dije que llevaras a este, Carr. Ahora. Mantén un firme control sobre él. Es estúpido y sigue intentando alejarse de mí. Obviamente no se ha dado cuenta de que sería fácil para mí perseguirle. Carr se alejó de ella, yendo hacia los otros dos hombres. Agarró a Mitch por la parte de atrás de su cuello y la forma más robusta de Lavos se alejó, avanzando hacia ella. Se detuvo a pocos pasos de distancia. No quiero que te caigas o tropieces habló en voz baja Lavos. Supongo que tu visión no es muy buena en este momento. La mía es excelente. Hay un montón de rocas sueltas y vegetación para tropezar al bajar esta colina. ¿Me permitirás bajarte a salvo? ¿Qué tienes en mente? Jadé seguía desconfiando, pero recibir un cabezazo rodando por la colina no sonaba atractivo. Yo te llevaré. Es casi la hizo reír, pero tenía la sensación de que Lavos hablaba muy en serio. Creo que soy un poco grande para eso. No, no lo eres. Coge mi mano y dime si ves un peligro de tropiezo. Eso va a ser muy lento. Dio un paso más cerca de ella. Déjame que te lleve delante. Envuélvete a mi alrededor. Puedo caminar fácilmente de esa manera si metes la cara contra mi cuello para que pueda ver. Para Jadé, eso parecía demasiado íntimo. 98. Podemos seguir adelante. Carl sonaba irritado. Decidíos con algo. Me gustaría terminar con esto antes de que muera alguien más. Hizo un buen punto. Mark, Peggy y Brent necesitaban ayuda. Todavía había una de esas cosas corriendo por ahí. Jadé dio un paso más cerca de Lavos. ¿Estás seguro de que no soy demasiado pesada? Carl resopló. Él no es humano, corazón. Podría lanzarte unos seis metros sin sudar ni forzar un músculo. Llevarte en brazos bajando una colina no es nada. Suficiente se quejó Lavos. No la asustes, Carl. Lavos extendió la mano y tocó su brazo. Jadé se sobresaltó y él apartó su mano. No voy a hacerte daño, Jadé. Soy un hombre de honor. Es un hombre. Los hombres lobos son humanos. Al menos la sangre sobre él ya se habrá secado ahora, espero. Pero, importa eso, y se respondió, no. Jadé se acercó y colocó cuidadosamente las manos sobre sus hombros. Eran anchos y sólidamente repletos de músculos. También era como un horno, emitiendo mucho calor. Se aclaró la garganta, nerviosa. Está bien. La voz la agarró por las caderas y la levantó. Se sintió increíblemente incomoda cuando abrió las piernas y su pecho se asentó contra su torso. Entonces hizo lo que le había pedido antes, envolviendo sus muslos alrededor de su cintura. 99. Era muy cálido y firme. Grande, también. Él soltó su cadera para envolver un brazo alrededor de su cintura y la ajustó un poco más alto. No podía negar su fuerza. Mete la cabeza, susurró. Te tengo. Jadé giró su cabeza y retiró su cabello para que no estuviera delante de su rostro mientras se apretaba más cerca, hasta que su nariz tocó su cálida garganta. Odiaba notar los suaves trazos de su colonia. No era un aroma que identificase, pero olía bien. La voz cambió su otra mano y apoyó su antebrazo por debajo de su trasero. Jadé apretó los dientes, pero sin protestar. La voz comenzó a caminar y eso frotó sus cuerpos juntos. Jadé cerró los ojos y esperó que de veras él pudiera ver tan bien como había insinuado. Caer y tenerle aterrizando encima de ella apestaría. Era un hombre grande y todo lo que le rodeaba parecía duro. No sentía ningún, Michelin, 34, en él, y lo notaría, estando tan cerca. Puedo tomar una foto tuya con ella. Dudo que alguien me crea cuando les cuente esto se burló Car. Cállate le ordenó la voz. Mantén tu teléfono en el bolsillo y no dejes escapar a ese gilipollas. No eres divertido. Deja de darle una mala impresión de nosotros. La voz dio un suave apretón alrededor de su cintura. Realmente somos agentes de la ley. Es solo que bromeamos para manejar el estrés dijo para ella. 34, en el original, Flav, que significa, Michelin, Lorza o Mollete, referido a cualquier zona de sobrepeso acumulada en el cuerpo formando bultos. 100. Está bien le comprendió. Perfecto. Unas rocas se deslizaron, el sonido de ellas cayendo le dio un poco de miedo. Jade envolvió sus brazos más apretados alrededor de su cuello. No quería ahogarle, pero el ruido de esas rocas estrellándose contra otras piedras la asustó. Morir por una mala caída sería una manera horrible de morir, pero era mejor que tener la garganta desgarrada por Mitch. Necesitaba distraerse. ¿Por qué quiere tu amigo tomar una foto? Carr respondió primero. La voz, cargando a una humana en sus brazos, eso no tiene precio. Ganaría muchas apuestas se rió. Siempre fue un poco demasiado comprensivo con su hermano y Kire. ¿Quién es Kire? Preguntó, curiosa. La voz suspiró. Suficiente. Agárrate bien. Necesito mis brazos. Alzó la mano hacia algo y todo su cuerpo se tensó. Salto, para terror de Jade, y ella sintió como si estuvieran balanceándose por un segundo, antes de que cayeran. Aterrizó con un impacto vibrante, pero sus brazos se apretaron alrededor de ella para que no fuera arrancada de él. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Tenía miedo de mirar por sí misma. Una caída de metro y medio. Tuve que saltar y agarrar una rama para evitar aterrizar en una roca más abajo. Olvídalo. 101. No quería saberlo. Un chillido masculino comenzó, pero se cortó abruptamente cuando un peso pesado se estrelló contra algo a su lado. Jade y jadeó, levantando la cabeza y abriendo los ojos. Cuando trató de averiguar cuál había sido la causa, no pudo ver nada. La voz suspiró de nuevo. Tuviste que lanzarle. Vamos, Carr. Estoy saltando hacia abajo. Algo más aterrizó junto a ellos y sonó pesado. No iba a cargarlo en mis brazos. Carr se rió entre dientes. No es lindo. Levántate, muchacho Colmillos. La próxima vez, trate de aterrizar en tus pies en lugar de tu cabeza. Hijo de puta se quejó Mitch. Eso dolió. Ah, murmuró Carr. ¿Qué pasó con la mala actitud que escuché cuando amenazabas a una mujer? No eres tan duro ahora, cuando estás tratando con nosotros, ¿verdad? Muévete. No aprietes tan fuerte. Vas a romperme el cuello, protestó Mitch. No confío en que seas lo suficientemente inteligente como para no escapar y estoy harto de estar persiguiendo a, come mierdas, esta noche respondió Carr. Estamos casi con tu gente, corazón. Jade giró la cabeza y miró hacia el agua. Vislumbró la forma oscura del remolque. Estaban más abajo de la colina de lo que pensaba que debían estar. Miró por encima del hombro de Lavos, viendo la forma de la colina. Solo había un árbol que pudiera distinguir. 102. Lavos le había mentido. Tuvo que salta más de metro y medio. Eran más como seis. Le daba escalofríos que alguien pudiera hacer algo así fácilmente. No se suponía que fuera posible, pero no eran humanos. La voz caminó y Jade enterró su rostro en su cuello, relajando su abrazo alrededor de sus hombros. Quería asustarse, pero ya lo haría más tarde. El peligro no había terminado, y no tenía el lujo de permitirse entrar en pánico, al menos hasta que estuviera de vuelta en su coche de alquiler y de camino al aeropuerto. Lavos admitió que estaba impresionado de que Jade estuviera tratando con todo tan bien. Había esperado el terror absoluto y el llanto típico de una humana. Siguió caminando hasta llegar a las puertas traseras del remolque y se inclinó un poco, relajando su agarre sobre ella. «Ya estamos aquí» susurró. «Ahora puedes bajar». Jade soltó sus muslos de sus caderas y se deslizó hacia abajo hasta que quedó de pie. Sus brazos fueron más lentos en soltarle. Ella retrocedió y se volvió, casi tropezando con la parte de atrás del remolque. La voz reaccionó rápido y la enganchó alrededor de la cintura para detenerla. «Tranquila. Está justo enfrente de ti. No puedo ver del todo bien. Yo sí puedo». Se sentía mal por ella. «Debe ser difícil ser humano». Jade se aclaró la garganta. Mark. Peggy. Brent. 103. Su barbilla se levantó para mirar arriba, hacia la parte superior de las puertas. Levantó una mano y la agitó. «Podéis verme. Por favor, podéis encender las luces exteriores si las tenéis». Unos reflectores se iluminaron desde la parte superior del remolque. La voz cerró los ojos, temporalmente ciego. Soltó la cintura de Jade y retrocedió unos pasos, parpadeando para ajustarse al brillo. Kar pronunció una maldición, pero no dijo nada más. La voz le miró y vio que estaba agarrando a Mitch por la nuca, manteniéndole lo suficientemente lejos de Jade como para evitar que el soldado la alcanzara. Jade ajustó su brazo levantándolo para proteger sus ojos de la fuerte luz directa. «Gracias. No podía ver nada. Sé que probablemente todos estaréis preocupados de que me hayan podido convertir en un vampiro, pero no es así». Se volvió, mirando a la voz. «Tendrán miedo de que me haya pasado eso». Sonó un suave clic y una voz de hombre con un marcado acento sureño, salió de un altavoz de algún lugar en la parte inferior del remolque. «¿Quién está contigo? La caballería». Jade se enfrentó al remolque, mirándolo de nuevo. «Me salvaron y capturaron al vampiro. Es este tipo alto y extraño uno de los vampiros que escaparon de ti hace unos días». «Sí. ¿Dónde está tu padre?» «104. Ahora era una mujer la que hablaba». «Muerto». Jade señaló a Mitch. «Ese gilipollas le convirtió. Dejé a mi padre en el remolque, pero él ya no era el hombre que conocíamos. Estaba encerrada en la jaula, pero luego aparecieron estos dos. Se trata de Lavos y Car. Son verdaderos cazadores de vampiros». Eso sorprendió a Lavos. No podía creer que ella acabara de decir eso. Sin embargo, estudió sus rasgos. Era obvio que había más cámaras. Jade sabía de ellas, y la ubicación de al menos una, ya que miró hacia algo. No podía ver más allá de las luces para obtener una vista suficientemente clara de la parte superior del remolque. Dijiste cazadores de vampiros. Ese era el hombre con el acento sureño. Jade asintió. «Sí. Me salvaron». Jade extendió la mano y tiró de su pelo hacia atrás, mostrando su cuello. «¿Ves? Sin mordeduras. Todavía soy yo. Es seguro salir. No dejarán que los vampiros te hagan daño. Puedes abrir. Esto es raro», murmuró Car. «No vamos a hacer eso», anunció el hombre. «Hijo de puta». Jade bajó los brazos. «Vamos, Mark. Deja de ser un idiota. ¿Qué necesito hacer para conseguir que me creas? Estás siendo rescatado. Estoy medio tentada a entrar en mi coche de alquiler y simplemente dejar tu culo encerrado dentro de ese contenedor hasta que te mueras de hambre. «Agradece que me gusten Peggy y Brent». «Nunca le haría eso a ellos». Jade miró a Lavos por encima del hombro. «105. Puedes pensar en alguna manera de demostrarles que no somos vampiros». Lavos miró a Car. Su amigo parecía tan sombrío como se sentía él. Lavos se inclinó y tiró de la pernera de su pantalón, agarró la daga que tenía atada a su tobillo y se enderezó. Su hermano tendría un ataque si alguna vez descubría lo que iba a hacer delante de las cámaras, pero necesitaba entrar en esa especie de caja reforzada para destruir las pruebas. «Sí». Le lanzó otra mirada a Car. «Sóstenlo apretado. Está a punto de agitarse». Hizo un gesto a Jade para que se alejara más de Mitch. «Le disparaste unas cuantas veces y no se ha alimentado». Miró a la parte superior del remolque, preguntándose por los humanos que había dentro. «Observad». Se cortó la palma de la mano izquierda, asegurándose de que pudieran ver la mueca exagerada en su rostro, ya que un humano probablemente se echaría a llorar. No pensaba ir tan lejos, pero le dolió trazar una delgada línea de ocho centímetros en la palma de su mano. La abrió, mostrando a todos la sangre. Micho lisqueó y sus ojos se abrieron. Siseó un segundo más tarde, con la boca abierta y mostrando los colmillos. Luchó contra Car, frenético por el olor. Los ruidos que hacía eran animales y fuertes. Su hambre tenía que estar causándole dolores agonizantes. «Cambia tu agarre sobre él y dame su brazo extendido» le ordenó la voz a Car. 106 Su amigo desplazó a Micho hacia atrás y lo sujetó en una llave de cuello asegurándose de que sus colmillos no estuvieran lo suficientemente cerca de su piel como para morderle. Car retorció a su cautivo y expuso su lado izquierdo. La voz avanzó y rasgó la manga de Micho cerca de su hombro, empujándola hacia abajo, luego usó la daga para trazar un buen corte de 15 centímetros por encima de su codo. El soldado chilló. Probablemente fue más por el hambre y la frustración que por el dolor real. La voz se alegró de haber esposado al soldado o tomaría cualquier fuente de sangre, incluso canibalizándose sí mismo. A veces sucedía eso con los soldados cuando estaban muertos de hambre. Se muerden para obtener sangre. También quería que los humanos tuvieran una visión clara. Mira lo rápido que se sana. El corte se selló en cuestión de segundos. La voz levantó la vista, tratando de determinar dónde estaba la cámara. ¿Ves? Retrocedió y volvió a mostrar su palma dañada. Había dejado de sangrar, pero el corte se mantenía. Nada podía sanar tan rápido como un soldado, a menos que estuvieran involucradas la sangre fresca y la alimentación. No soy lo mismo que él. Car tampoco lo es. Cazamos estas cosas y las detenemos. Este nos va a llevar hasta su amo para que podamos matarlo. La voz guardó su daga. Feliz, Mark. Cazadores de seres legendarios y paranormales, os presento a los auténticos cazadores de vampiros. Jade miró hacia arriba en la parte superior del remolque. 107. ¡Abre la maldita puerta! De lo contrario, juro que haré que me lleven hasta mi coche de alquiler y te dejaré aquí. Todavía hay uno más suelto. El rubio no ha sido capturado. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer allí sin pasar hambre o volverte loco? Varios segundos largos pasaron y eso irritó a la voz. No tenía tiempo para chorradas. Necesitaban encontrar al soldado rubio y matarlo. También necesitaban perseguir al maestro. No quería tener que cuidar del soldado durante el día y tendría que encontrar un lugar seguro para resguardarlo y que no se quemara hasta morir. A su hermano le preocuparía que no hicieran contacto pronto. Lorne enviaría refuerzos. Lo último que quería en ese momento era que más gente de su clan se presentara allí. Le gustaba jadeé, pero no podía garantizar que los demás estuvieran dispuestos a confiar en su palabra de que nunca diría nada de lo que había visto. Y su mente era demasiado fuerte para borrársela. Desde el interior, se deslizó un perno y luego otro. El metal rascó cuando un lado de la puerta se abrió unos pocos centímetros. Retrocedió y sacudió la cabeza hacia Carr para que hiciera lo mismo con el soldado. Jadeé no fue tan cautelosa. Avanzó y rodeó el borde de la puerta con los dedos, tirando de ella. Jadeé hizo una pausa. Me estás tomando el pelo. Luego empujó la puerta de par en par para poder ver el interior. Dos hombres y una mujer permanecían en su interior sosteniendo cruces de 30 centímetros delante de ellos. Dos eran de madera y una era de metal. Jadeé se pasó las manos por los pantalones y se agarró a sus propias caderas. 108 ¡Guau! Me habría equipado con ballestas y flechas si hubieras sido tú. Mis ojos no arden, chicos. Te lo dije, no soy un vampiro. Mitch trató de retorcerse del agarre de Carr y evitar mirar dentro del contenedor. La voz quiso rodar los ojos. El muy idiota probablemente pensó que esas cruces funcionarían contra él. No lo harían, ni servirían contra vampiros de sangre pura. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada. Jadeé soltó sus caderas y comenzó a subir dentro del remolque. Estaba tentado de detenerla, pero no quería asustar a los humanos. Vio un par de pistolas en un escritorio cerca de uno de los hombres. Podrían disparar a Jadeé, si entraran en pánico. Voy a caminar hasta ti y tocar esa cosa anunció Jadeé. Entonces estarás seguro. Déjame ver tus dientes exigió el hombre con acento sureño. Jadeé se enderezó y abrió la boca. Después de darle unos pocos segundos para ver que no tenía colmillos, le sacó la lengua. —Eres un verdadero inútil, Mark. No tengo colmillos. Jadeé se acercó a ellos, con las manos a los costados. Se detuvo frente a él y lentamente levantó su brazo. Empujó la yema de uno de sus dedos contra la madera de la cruz. —¿Ves? No soy un vampiro. Sé que no tomo mucho el sol con mi trabajo nocturno, pero... Me ves tan blanca como ese monstruo que está ahí fuera. La mujer fue la primera en bajar la cruz. Se echó a llorar y agarró a Jadeé, abrazándola. Estábamos muy preocupados. Escuchamos los disparos y la tablet se quedó muerta. Pensamos que te habían matado. Jadeé la abrazó. 109 Está bien, Peggy. Ahora estamos a salvo. Estos tipos van a llevarnos hasta la camioneta que alquilé y voy a sacaros de aquí. Entonces se desenredó de la mujer y retrocedió, mirando al hombre con el acento sureño. Puedes bajar la cruz. Parece ridículo. Luego miró al otro hombre. Está bien, Brent. Estos tipos mataron a unos cuantos vampiros, pero solo retienen a ese hasta que encuentren al maestro. «¿Dónde está tu padre?» Preguntó la mujer mayor. Ahora está en un lugar mejor, respondió Jadeé. «Necesito recoger nuestros discos duros y muestras. Mark bajó la cruz. Haz eso». Jadeé miró hacia Lavos y le guiñó un ojo. Se las arregló para ocultar su sorpresa. Esta mujer era inteligente. El hombre llamado Mark comenzó a recoger cosas de un escritorio. Eso le ahorraría tiempo a Lavos. El segundo hombre, Brent, dejó caer la cruz en el suelo. Se volvió, ayudando al otro a reunir sus pruebas. «Voy a tomar los datos importantes y luego cerraré el remolque. Tendremos que regresar por la mañana». Mark parecía ser el encargado. «Documentaremos todo. Traeremos a Richard Smith y su equipo. Ayudarán a salvar lo más posible». De repente, el tipo se volvió, mirando a Carr. «Podríamos conservar a ese ejemplar. Quiero decir, como prueba. Volver con un vampiro vivo demostraría a todos que existen». Carr miró a Lavos. 110. «Ahm», Lavos tomó el control de la situación. Tampoco estaba seguro de cómo reaccionar. De ninguna manera permitirían que eso sucediera, pero necesitaba que los humanos se relajaran. Tal vez. Podríamos ser capaces de llegar a un acuerdo. La caza de vampiros puede ser costosa. A los humanos les gustaba la codicia. Lo entendieron. Mark le sonrió intencionadamente. «Jadee pagará». «Perdón», se sorprendió Jadee. Mark la fulminó con la mirada. «Tu padre financiaba todos nuestros viajes y está muerto. Eso significa que ahora tú tienes el control del dinero. Sé que él te tiene en todas sus cuentas bancarias y apareces como dueña de la mitad de todo. Págales lo que quieran por ese vampiro. ¿Sabes lo importante que es esto?» «Sí». Jadee no parecía feliz. «Lo sé». Miró a Lavos. «Pero primero él necesita hablar contigo. Ya sabes, sobre el otro vampiro suelto y lo que pasó aquí. Esa fue su señal. Voy a hablar con vosotros uno a la vez» insinuó. «Así puedo obtener cada una de vuestras historias. Nos ayudará a rastrear a los desaparecidos, si tenemos tantos detalles como sea posible». Buen plan asintió Jadee. «Mitch luchó en el agarre de Carr. 111. Ya nos liberamos de ellos una vez. Lo haré de nuevo». «Cállate», murmuró Carr. «Eres un idiota». La voz escondió una sonrisa. No debería estar tan divertido con la situación, pero no pudo evitarlo. Observó cómo el equipo humano recogía sus pertenencias. Jadee se dirigió a la parte trasera del remolque y se dio cuenta de que pensaba bajarse. Se adelantó y extendió la mano hacia ella, sosteniendo su mirada. «Déjame ayudarte». Jadee solo vaciló un segundo antes de inclinarse, poniendo sus manos sobre sus hombros. Le agarró las caderas, levantándola fácilmente y poniéndola de pie. «Ya no parecía tener miedo de él». «Son todos tuyos», le susurró. «Por favor, no les hagas daño. Estoy confiando en ti». Jadee retrocedió, dejándole ir. Esperó hasta que la mujer mayor trató de salir del remolque. Estaba como a un metro y pico sobre el suelo. Dio un paso adelante, también ofreciéndole su ayuda. Peggy le sonrió y se lo permitió. «Eres muy fuerte». La mujer se ruborizó un poco cuando él la puso sobre sus pies, después de levantarla. «Tengo un centenar de preguntas que hacerte». «Muy bien. Es como una empresa familiar o sucedió algo que te hizo cazar a los vampiros». La voz dudó. «Negocio familiar». Parecía emocionada. «112». «¿Cuántas generaciones?» «Unas pocas». «Eres como los libros», le sonrió. «Quisiera hacerte una entrevista en profundidad». «¿Podemos hacer eso?» Claro mintió. «¿Te importa moverte para no estar mirando a esas luces brillantes?» «Me están dando dolor de cabeza después de rastrear a los vampiros en la oscuridad durante las últimas horas». «Por supuesto». Ella caminó alrededor, así quedó frente al remolque en vez de él. Se volvió con ella, dando la espalda a los dos humanos que seguían moviéndose dentro. La voz sostuvo su mirada, permitiendo que su poder subiera. Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa mientras observaba cómo el azul de los ojos de la voz comenzaba a brillar. «SHSH» murmuró. «Relájate». «Iba a tener que matarla si no podía entrar en su mente». Sus rasgos se aflojaron y ella no emitió ningún sonido. «Estás a salvo», le aseguró. «Repite eso y háblame en un tono muy suave». «Estoy a salvo», susurró. Alguien se acercó y aspiró el perfume de Jade. Ella le sorprendió cuando habló. «¿Está funcionando con ella?» «Sí». «Bien. Les vigilaré y te daré una advertencia cuando estén listos para salir». 113 Jade se mantuvo cerca de él, haciendo que pareciera que los tres estaban teniendo una charla. La voz apreció eso. Necesitaba centrarse en Peggy. Kar tenía las manos llenas con el soldado. «Vinisteis aquí para buscar vampiros, ¿verdad?» «Sí». De repente, Peggy parecía asustada. Había cuatro de ellos. La voz ejecutó un poco más de fuerza y profundizó su voz. «No, no lo sabía. Llegasteis aquí y no encontrasteis nada». Contuvo la respiración, esperando ver cómo reaccionaría. El miedo desapareció. «No lo hicimos. Solo habéis visto unos cuantos osos. Llegó una tormenta y estacionasteis demasiado cercanos al río. Eso es lo más espantoso que os pasó». De repente el agua empezó a subir y no pudisteis sacar los vehículos a tiempo. Hizo una pausa, necesitando construir un recuerdo que tuviera sentido para ella. Después se encargaría del remolque y de cualquier otra evidencia en el área. Jade puso su mano en su brazo. «Hay aquí un coche de remolque y un trailer que tiraba del remolque, además de las dos autocaravanas más pequeñas y la más grande que pertenecía a mi padre. Todos los vehículos fueron destrozados. Tal vez podrías decirle que cogió un resfriado y durmió mucho. Es mejor si piensa que ella estaba inconsciente la mayor parte del tiempo a causa de una fiebre alta». La voz asintió con la cabeza, haciéndole saber que había oído lo que había dicho. 114. No solo Jade le estaba ayudando a hacer su trabajo, sino que le estaba dando sugerencias muy útiles sobre lo que podía poner en la mente de esta humana. Su admiración por ella creció. 115. 6. Asterisco asterisco. A Jade le sorprendió lo fácil que la voz manipuló a Peggy. Sus ojos brillaban de ese color azul neón y Peggy se tragó todo lo que le decía como si fuera un evangelio. Eso la dejó sintiéndose un poco incómoda, pero así salvaría la vida del equipo. Podía vivir sabiendo que la voz había estado jugando con sus recuerdos. Hasta el momento había cumplido su palabra. Dijo que iba a limpiar sus mentes y eso es lo que estaba haciendo. No perdería el tiempo con esto si planeara matarlos a pesar de todo. Ella le dio más detalles para ayudarle a llenar cualquier vacío que se le pudiera ocurrir. Estaba bien con eso, preparando una historia para explicar cómo habían perdido sus vehículos y el remolque. Se encogió un poco por dentro. Todo aquel dinero que su padre había gastado acabaría en el fondo del río. Observó a Mark y Brent haciendo copias adicionales de los videos que debían haber tomado. Guardaron las unidades Flash USB en sus bolsillos. Tendría que decírselo a la voz. 116. Su padre estaría decepcionado con ella por no haber ayudado a proteger su investigación, pero era esto lo que le había matado. No quería que eso le sucediera al resto de su equipo. —¿Puedes hacerme un favor? Se inclinó más cerca de Lavos. Él se detuvo de hablar con Peggy. —¿Qué? ¿Puedes decirle que este fiasco fue una revelación y está lista para retirarse? No quiero que persigan algo más después. Habló de comprar una cabaña en Tennessee para retirarse. Brent es su hermano. Él no haría esto sin ella. No hay remedio para Mark, ya que es quien es, pero Peggy le ama. Dile que está cansada de sus mentiras. De todos modos, él no la merece. No se ha casado con ella en 25 años. Puedes implantarle la idea de que finalmente está lo suficientemente harta como para dejarle. —¿Estás segura de eso? Volvió la cabeza para mirarla. Sus ojos eran preciosos. —Sí. —Por favor. Ella es como una madre para mí. Odio cómo la trata Mark. Peggy se merece algo mejor. Necesita encontrar a un hombre que se preocupe por ella, en lugar de pensar en lo que puede conseguir que ella haga por él. La voz desvió la mirada y volvió a mirar a Peggy. Jade sintió alivio mientras él susurraba, repitiendo lo que le había dicho casi palabra por palabra. Jade le dio un poco de espacio y se acercó al remolque para mantener a los chicos distraídos. Una mirada a Carl le aseguró que todavía tenía el control sobre Mitch. Odiaba a ese bastardo y no sentía ninguna simpatía por él. —Asegúrate de tenerlo todo —dijo Jade. —Estás representando a mi padre. Este fue su gran hallazgo. —117. —Lo sé. Mark sonó molesto. —Sin embargo, es, nuestro, hallazgo. —Compartimos el crédito. Ella puso los ojos en blanco. —Ahorramelo. —Vamos a tener que alquilar camiones de remolque para localizar nuestros vehículos y sacarlos. Mark ni siquiera se molestó en mirarla mientras comprobaba el estuche de muestras que abrió. —Y tendremos que comprar un nuevo aparejo para tirar de este remolque. —Quiero quedarme la autocaravana de tu padre. —Seguro que tú no la usarás. Jade apretó los dientes. —¿Quieres también mi médula ósea, Mark? —Tal vez un riñón. Hizo una pausa y levantó la cabeza para dirigir una mirada molesta hacia ella. —Ya sabes lo importante que era esto para tu padre. —El hecho de que esté muerto no significa que esto haya terminado. —Tú también sabes que no puedo permitirme comprártelo. —La mayoría del equipo es propiedad de tu padre. —Entendido. —Al menos podrías tratar de besarme un poco el culo cuando quieres algo, en lugar de ladrar tus demandas. Su ira se apoderó de él. —Le dije a tu padre que me pusiera a mí en lugar de a ti en sus cuentas bancarias y en los títulos de propiedad precisamente para que esto no sucediera. —Siempre un imbécil, no. —Brent, el pacificador, se involucró. —118. —Solo está cabreado, han sido unos pocos días traumáticos, no quiere sonar tan frío, Jadee, sabes que todos amábamos a Vic. —Todos estamos de duelo. —Jadee creía eso. —El equipo de su padre estaba más cerca de él de lo que había estado nunca. Eso le dejó un sabor un poco amargo, pero ya se había tragado esa píldora hace mucho tiempo, cuando había decidido irse vivir con su abuela. Su padre podría haberse retirado entonces y haberse quedado con ella. En lugar de eso, la había besado y se había ido. Era poco consuelo que él se hubiera asegurado de que quedara atendida en caso de que muriera, asegurándose de que ella tuviera acceso a su dinero y de poner su nombre como copropietaria en cualquier cosa que él comprara. La voz se acercó a su lado y ella le miró. Él asintió ligeramente con la cabeza y luego subió al interior del remolque. —Necesito vuestra atención —les dijo a los dos hombres. Jadee retrocedió y se giró. Peggy permanecía inmóvil a unos metros de distancia, con los ojos cerrados. Carl se acercó, manteniendo a Mitch en una llave de cuello. —Ella está bien. La voz la puso en una especie de trance de sueño hipnótico mientras habla con los otros dos. La voz la sacará de ese trance cuando haya terminado. Hasta entonces solo responderá a su voz. —No puede oírnos. Jadee esperaba que la voz pudiese hacer su magia mental en los dos tipos y se encaró hacia el tráiler para ver cómo le estaba yendo. La voz permanecía inmóvil, hablando con Brent. —Está funcionando. —Cardudo. —Parece ser. —Ciento diecinueve. —Bien. La voz es fuerte. —Yo no soy bueno con esa mierda. —No tengo experiencia metiéndome con la información en las mentes, pero él trata con los humanos más a menudo. Jadee sintió interés. —Lo hace. —Nunca me permitieron ir en misiones lejos de casa, pero a él sí. —Probamos nuestros poderes cuando se nos da la oportunidad. —Nunca se sabe cuándo va a ser útil. —Un montón de escenarios malos jugaron en su mente. —Así que podéis tener relaciones sexuales con mujeres y luego hacerlas olvidar. —Card arrugó la nariz. —Demonios, no. —¿Por qué querríamos hacer eso? —Sexo fácil. —Eres un hombre. —Yo soy. —Card hizo una pausa, parecía inseguro. —Un hombre lobo suministró ella. —No tenemos sexo con humanos. —Está mal visto. —Nos apegamos a nuestra propia especie, y ellas son inmunes al control mental. —¿Por qué? —Podéis transmitir lo que sois a los demás, accidentalmente. —Sacudió la cabeza. —No. —Es solo que... —Vaciló de nuevo, mirando hacia abajo su cuerpo, estudiándola. —¿Qué? —Vas a dejar de hacer eso. —Escúpelo. —Eres demasiado frágil. —Card sostuvo su mirada y le guiñó un ojo. —Ciento veinte. —Te rompería. —Fue su turno para estudiarle. —Somos más fuertes de lo que parece y tendríamos que ocultar lo que somos. —Leyes, ¿recuerdas? —Entonces Car se encogió de hombros. —Esa es la verdad. No nos metemos con los humanos ni nos quedamos a su alrededor a menos que tengamos que hacerlo. Nuestro contacto es muy limitado. —Entonces. —Viví solamente con otros hombres lobos en vuestra manada. Car movió su brazo de alrededor de la garganta de Mitch y agarró la parte superior de su camisa, forzando al bastardo a ponerse de rodillas. —Le agarró fuerte por la parte posterior de su cuello. —Trata de moverte y te romperé el cuello. —Lo entiendes. —Estoy cansado de olerte. —Devolvió la atención a Jade. —Algo como eso. —Vas a jodernos y contarle a alguien lo que ha pasado aquí. —No. —Lo decía en serio. —Voy a volver a casa y olvidarme de todo. —Nunca voy a tener mi cara plasmada en la portada de alguna revista para chiflados, justo al lado de algún tipo que jura que tuvo un niño de tres cabezas con una chica alienígena. Car se rió entre dientes. —¿Quién es Kire? Su diversión se desvaneció. —Ciento veintiuno. —Olvídate de ese nombre. —Ya oíste alabos. —No quería que te dijera nada más. —Supongo que es humana, y dijiste que estaba con su hermano. Car miró hacia elabos, luego a ella. —Mira, me gustas, así que compartiré esto contigo. —Simplemente no le digas que te lo he dicho. El padre de Kire es uno de nosotros, pero se emparejó con una humana. —Kire nació en su mayoría humana sin apenas rasgos de su padre. —Viviendo con nuestra especie, eso hizo de su vida un infierno viviente, porque la debilidad es despreciada en nuestra cultura. —Es suficiente información para frenar tu curiosidad. —Ni por asomo, pensó. —Sin embargo, contuvo sus preguntas. —Entonces, era posible que los hombres lobo y los humanos tuvieran hijos, simplemente no eran populares o eran sancionados por otros de su especie. —Eso significaba que eran sexualmente compatibles. —Miró alabos. —Era un tipo muy atractivo. —También peligroso, y no era alguien con quien involucrarse totalmente, se recordó. Jade se estremeció. —Estaba haciendo cada vez más frío. —¿Cuántas horas faltan hasta que salga el sol? —No las suficientes, murmuró Car. —El verano significa que el sol no sale tan pronto como tú estás acostumbrada, ya que vives en los estados inferiores. —Todavía tenemos que lidiar con todo este lío, conseguir poneros a ti y a los demás en camino, y luego rastrear a ese soldado rubio. —También tenemos que obtener detalles de este soldado sobre el vampiro que le convirtió. —Ese sí es un bastardo que necesita ser detenido. —Sí. —Lo que pasó aquí. —Sucede esto a menudo. —122. —Nunca. —Esta es la primera vez que pasa. —Los vampiros normalmente nos evitan a toda costa. —Ni siquiera sabíamos que los soldados podían convertir a otros. —Al parecer, pueden. —Eso es inquietante como el infierno. —miró a Mitch. —Parecía más pálido y un poco letárgico. —No tiene muy buen aspecto. —Y huele peor. —Ha sufrido muchas heridas y tiene hambre. —Cuanto más tiempo pasan sin sangre, más locos se ponen. —Parece domesticado, por el momento. —Eso es porque sabe que puedo partirle el cuello. —Se sanaría, pero sin una nueva fuente de sangre, se está debilitando cada vez más. —Puedo oler la putrefacción apoderarse de él. —Putrefacción. —Su cuerpo se está alimentando de sí mismo y no puede curarse lo suficientemente rápido para compensar eso. —Sus ojos y su piel muestran lo que es. —Sus órganos internos estarán peor. —Fue convertido hace unos nueve días, por lo que podemos imaginar, por un vampiro que había sido parte de un nido que arrasamos. —Y los soldados no duran mucho tiempo sin que un vampiro maestro les alimente de su sangre lo suficiente como para evitar que se descompongan de dentro hacia afuera. —Este está por su cuenta. —Se ha estado alimentando de humanos, pero aún así, no es suficiente. —Entonces. —Con el tiempo moriría por su cuenta. —Peor. —Pueden durar meses así, pero no es bonito. —La mente se ha ido, pero el cuerpo no. —Sólo buscan algo que esté vivo y están totalmente impulsados por la sed de sangre. —Los llamamos, ghouls, en ese punto. —Algunos humanos probablemente vieron algún soldado y escribieron una historia de zombies sobre ellos. —Su piel se pudre pero. —Ciento veintitrés. —Continúan moviéndose. —Se vuelven vagos y lentos, cuando llegan a ese punto. —Es horrible. —Eventualmente quedan tan débiles y enloquecidos que por lo general se olvidan de encontrar refugio antes de que salga el sol. —Eso les asa. —Sin embargo, no suelen convertir a otros, como en vuestras películas. —Toman sangre, no la dan. —Pero éste descubrió cómo hacer más de ellos. —Eso es malo. —Nunca volvería a ver otra película de zombies sin pensar en Mitch y los demás. —Fantástico. Cara sintió con la cabeza. —Exactamente. —Me alegro de no tener tu trabajo, si consigues localizarlos. La voz saltó del remolque, sorprendiendo a Jade. Ella le miró. —Los puse en trance hasta que os saquemos de aquí. —Lo siento, pero les dije que tu padre trató de salvar su autocaravana y fue arrastrado por el río. —Eso explicará por qué no tienen un cuerpo. —No puedo enterrarle, ¿verdad? Sacudió la cabeza. —No. —Lo siento. —Tendremos que deshacernos de su cuerpo a primera luz, exponiéndolo al sol. —Fue convertido recientemente, así que todavía quedarán restos hasta entonces. —Eso dolió. —Entiendo. La voz se acercó, entrando en su espacio personal. Su expresión se suavizó. Su cuerpo se convertirá en ceniza con el sol, como si hubiese sido incinerado. —Lo siento mucho por esto, Jade. —Te lo estás tomando muy bien. —124. —Todavía parece un poco irreal, confesó. —Dejaré que todo se hunda más tarde y entonces probablemente no estaré tan bien. —Preveo cierto consumo excesivo de alcohol, en mi futuro próximo. —Pero no te preocupes. —Lo haré cuando estés sola. —No voy a contarle a nadie lo que pasó aquí. —Mereces emborracharte. —Les dije que viniste y les encontraste. —Te devolveremos tu camioneta y os pondremos en camino. La voz extendió la mano y su mano flotó cerca de su hombro. Sin embargo, no la tocó. Al final dejó caer su mano. —Vas a cumplir tu palabra. —Lo haré. Jade sostuvo su mirada. —Comprueba sus bolsillos le avisó. La voz se dio la vuelta, volviendo al remolque. Jade contuvo las lágrimas. Esto casi había terminado, y solo tenía que esperar un poco más. Entonces podría desmoronarse. Su padre estaba muerto, pero ella y los demás iban a vivir. —Esa era la parte importante. —Jade. Ella volvió la cabeza, mirando fijamente a Kar. —Sí. No va a ser el quien vaya tras de ti, si nos traicionas. Criaturas de tus peores pesadillas fijarán un objetivo en tu espalda. Tendrás vampiros, hombres lobo, y todo lo que nunca quisieras conocer, determinado a matarte. También le meterás a él en una mierda profunda. Está rompiendo las reglas dejándote ir con tu memoria intacta. Eso podría significar que la voz fuera severamente castigado. Está arriesgando mucho. ¿Lo entiendes? 125. Lo entiendo. Kar la estudió detenidamente. Lo entiendo, repitió. Nunca voy a contarle a nadie lo que pasó aquí. Ya oía la voz. Mi padre me llamó y yo vine a visitarle. Encontré a esos tres varados y el río mató a mi padre. Esa historia no cambiará nunca. Bien. Jade creyó a Kar y lo que le dijo que podría suceder si alguna vez abría la boca sobre todo esto. No era tan estúpida. Una sola noche en estrecho contacto con vampiros le había asegurado que nunca querría repetir la experiencia. Una vez había sido más que suficiente. Esto ya le brindaría un buen montón de pesadillas. Asterisco. La voz sabía que Kar estaba preocupado de si podían confiar en Jade. Jadé silenciosamente admitió sus propias dudas acerca de depender de que una humana guardara silencio. Jadé había sido criada con su clan y era digna de confianza. Jade era una desconocida, pero le gustaba mucho su coraje. Casi lamentaba tener que decirle adiós. Realmente le gustaba. La camioneta arrancó cuando giró la llave, después de volver a conectar la batería, y la voz salió de la cabina para estar junto a Jade. D. 126. Aún funciona. Al menos eso está a nuestro favor. No puedo creer que esos bastardos la inhabilitaran. Probablemente lo hizo Mitch mientras mi padre estaba tratando de hablar conmigo para que le dejara entrar dentro de la autocaravana. Eso me enseñará a cerrar siempre las puertas en el futuro, incluso si estoy en medio de la nada. Conduce por este camino hasta que llegues a la carretera. No te detengas para nada. Todavía hay un soldado libre. Dudo que se haya ido de esta zona, puesto que encontré su rastro dirigiéndose hacia la ciudad. Usa la autopista y vete hacia la derecha. Eso te llevará en la dirección contraria. No pienso parar hasta que esté fuera de Alaska, a menos que necesite gasolina. Iba a volar hasta casa, pero dijiste que necesitabas tiempo para limpiar este desastre. Conducir me hará perder algunos días. No puedo esperar para volver a Washington. Es ahí donde vives. Sí. Carr suspiró. Me estoy cansando de sujetar a este. Podemos llevarlos a la carretera. Apuesto a que Garzón ya ha hecho su tarea y podríamos usarle aquí. También tenemos que encontrar al otro soldado. Lo sé. La voz no apartó la mirada de Jade. Está bien. Conduce de forma segura y no te detengas, al menos hasta que llegues a una ciudad más grande. No hables con extraños. Jade le sonrió. Especialmente los más pálidos. La voz le devolvió la sonrisa. 127. Sí. Ella se relamió los labios y la voz se fijó en su pequeña lengua rosada. El impulso de besarla le golpeó, sorprendiéndole. Se endureció, cada músculo tenso. Probablemente fue porque la había cargado en sus brazos y su olor se había rosado contra él. Había pasado un tiempo desde que había estado tan cerca de una mujer. Además, la casa siempre le ponía un poco cachondo. Resistió su instinto de extender la mano y tirar de ella más cerca. Esa era una mala idea. Gracias. Jade miró a las tres personas, todavía humanos. Lástima que no tenga tu poder. Ojalá pudiera mantenerlos así durante el resto del viaje. Van a discutir y despotricar. Les dejaste sus billeteras y documentación. Tenemos que cruzar a Canadá y luego volver a los Estados Unidos. Lo último que quiero es ser detenida en las fronteras. Un viaje no planeado con ellos por carretera ya va a ser lo bastante malo para soportar. Sí. Limpiaste sus bolsillos. Les pedí que me entregaran todas las pruebas. Lo hicieron. Bueno. De repente, Jade le sorprendió cuando se inclinó hacia adelante y puso sus brazos alrededor de su cintura. El abrazo fue inesperado y rápido. Luego le soltó y retrocedió antes de que pudiera reaccionar. Buena suerte y ten cuidado. Les implantaste la sugerencia de esperar hasta que volvamos a los Estados Unidos antes de presentar cualquier informe. 128. Lo hice. Están en estado de shock por la muerte de tu padre. Las autoridades deben creer eso. Todas las bases están cubiertas suspiró ella. Bueno. Me voy de aquí. Gracias. Jade se dio la vuelta, subiéndose en la parte delantera de la camioneta de alquiler. ¿Puedes pedirle a Peggy que se siente conmigo en la cabina y que los chicos suban a la parte trasera, treinta y cinco? No quiero oírles divagando o quejándose de lo estrechos que estamos los cuatro en un solo asiento. Marc me fastidia mucho. La voz asintió con la cabeza. Claro. Gracias. Jade cerró la puerta y la voz se dio la vuelta, caminando hacia los humanos que esperaban. Les ordenó a los hombres que treparan por la parte de atrás, que querían sentarse allí. La mujer entró mansamente en el lado del pasajero de la camioneta. La voz retrocedió y observó alejarse a Jade. Jade. Car empujó al soldado hacia adelante y se detuvo a su lado. Espero que no haya sido un error. Ya sabes lo arriesgado que es dejar que Jade siga viva. ¿Dónde está tu compasión? No en mis pantalones. La voz gruñó, entrecerrando los ojos hacia Car. ¿Qué demonio significa eso? Treinta y cinco, la camioneta usada parece ser un modelo de vehículo con cabina de pasajeros y zona de carga no techada, también llamado, pick-up. La cabina puede ser sencilla o extendida, con doble fila de asientos para dar cabida a más pasajeros. En este caso, la cabina es sencilla. Ciento veintinueve. Dame un respiro. Quería saltar sobre Jade. D. Estuviste holisqueándola y mirándola fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que te contuviste si te interesaba? Admito que era sexy, pero tú sabes mejor lo que debes hacer. Estabas pensando con la cabeza por debajo de tu cinturón, en vez de la que estaba por encima de tus hombros. No podías limpiar su mente, la voz. Eso la hace peligrosa. No era una humana típica. Tu esperanza. Ella estaba bastante bien y me impresionó cómo lo manejó todo, pero se podría volver contra nosotros. No lo hará. Espero que no. Nuestros culos estarían metidos en una mierda bien profunda. Nadie tiene que saber lo que pasó aquí. Puedes estar seguro de que yo no te voy a delatar. Yo también estaría en problemas. También la dejé marcharse. Gracias. Al menos deberías. Próxima vez traeré una correa. ¿Qué pasó con lo que pasó con lo de matarlos directamente? Este tipo ha entrado en algún tipo de estado catatónico. Es inquietante. Es inquietante. Tráeme algo, si puedes. Alimento vivo. Cualquier cosa. Me perdí la cena. No pensé que esto iba a ser cosa de toda la noche. Quiero mis esposas de vuelta. La voz le entregó la llave, luego caminó por el perímetro. Acabamos con los otros dos cuando iban por ese camino. Este se dirigió de nuevo hacia la ciudad. Vete. El tenue olor de la muerte le ayudó a seguir al soldado. Lo siguió hacia la ciudad, pero entonces el aroma le indicó que había cambiado de dirección. Una mala sensación se hundió en su mente. El soldado se dirigía hacia la carretera. ¡Mierda! La voz levantó la cabeza y empezó a correr. ¿Y si el soldado decide atacar cualquier automóvil en esa carretera? Parecían estúpidos, pero era posible que uno de ellos no lo fuera. Él y sus amigos habían limpiado de cualquier vida aquella pequeña ciudad. Sus únicas opciones de obtener sangre habían estado encerrados a salvo, donde no podía llegar a ellos. Eso significaba que Jade podría estar dirigiéndose directamente hacia una trampa. Tomó un atajo hacia la carretera. 131 Un soldado podría fácilmente atacar y matar a cuatro humanos. Eran lo suficientemente rápidos como para atrapar un vehículo si viajaba más lentamente por carreteras viejas antes de llegar a la autopista. El hecho de que Jade estuviera conduciendo una camioneta estilo pick-up lo empeoraba más. El soldado podría saltar sobre la caja trasera abierta y luego simplemente atravesar el cristal para sacar al conductor. Era tentador cambiar, pero quería mantener su ropa puesta. Encontró el sinuoso camino de tierra y entró en el bosque de nuevo para tomar un camino directo hacia la carretera. No vio ni oyó ningún rastro del soldado o de la camioneta. Entonces oyó un choque. Fue un crujido fuerte y resonante, como si algo hubiera golpeado un árbol con la bastante fuerza como para partir alguna rama. Luego sonó un claxon. Jade. Corrió más rápido, rasgando su camisa para sacarla de en medio. No le importaba si ella veía lo que era realmente, siempre y cuando estuviera viva cuando la alcanzara. Desgarraría a aquel soldado si le hacía algún daño. Abrió la boca, lanzando un grito de guerra. Eso podría asustar al soldado. También podrían oírlo Garzon y Car y acudir en su ayuda, pero dudaba de ello. Garzon estaba demasiado lejos y Car tenía las manos llenas con Mitch. Ya voy, Jade. 132. 7. Asterisco asterisco. Jade aferró el volante con ambas manos. Este camino sinuoso de tierra que alguien había llamado pomposamente, carretera, necesitaba grandes reparaciones. Tuvo que conducir despacio para evitar empujones a los pasajeros que iban en la parte trasera, incluso pasando a través de un enorme bache. La autopista estaba justamente por delante. Miró a Peggy. Estaba preocupada por el estado de su mente. No había hablado en absoluto desde que había subido a la cabina. —¿Cómo lo llevas? —Estoy aguantando. —Siento mucho lo de tu padre, cariño. Yoriqueó Peggy. Trató de conectar la plataforma al remolque para salvarla, pero el agua subió demasiado rápido. —Está bien. Era una historia mejor que la verdadera. Ojalá pudiera olvidar ver a Víctor después de su ataque contra ella. En realidad, no era su padre quien había entrado en la autocaravana. Había sido un extraño con su rostro y su voz. 133. Todo pasó la consoló. Jade lamentó intentar hacer que Peggy hablara. —Todo estará bien —añadió. —No. Todo se terminó. —Deberíamos haber dejado de investigar esto hace años. —Lo siento mucho. —No debería haber terminado de esta manera. —Voy a comprar ese terreno en Tennessee y probar mi mano con la jardinería. —Eso es bueno. —No creo que Mark vaya a renunciar a esto. —Últimamente he estado pensando mucho sobre nuestra relación. —Necesito un cambio. —La voz es bueno. —Tenía que darle ese crédito. —¿Crees que es solo el dolor hablando por mí? —Es decir, hemos estado juntos durante muchísimo tiempo, pero yo no soy feliz. —Te mereces algo mejor. —No era la primera vez que le había dicho esas mismas palabras a esta mujer. —Mark es un estúpido —agregó Jade. —Es como así, no. —No puedo creer que siga planeando continuar sin Vic. —Simplemente no está bien. —Ese es Mark. —Deberías retirarte y plantar un gran jardín. —Eso es lo que pienso yo también. —Brent debería ir contigo. —Estoy segura de que lo hará. —Tiene el corazón tan destrozado como yo por la pérdida de Vic. Jade aceleró cuando el camino finalmente se enderezó, detectando un letrero advirtiendo del tráfico cruzado que se avecinaba. —134. —Soltó un suspiro aliviado. —Pronto habrían llegado a la autopista y saldrían del infierno. —Ode, Weirdville, 36, punto. —Se había olvidado el nombre de aquella pequeña ciudad, pero bien podría haber sido ese. —Tienen hombres lobos. —¿Crees que los chicos tendrán demasiado frío allí? —Deberías haber alquilado una camioneta con cabina extendida, Jade. —No me gusta que los hombres estén en la parte de atrás. —Es algo peligroso y ni siquiera estoy segura de que sea legal. —No preveía exactamente que todos vosotros necesitaseis un paseo cuando escogí este vehículo. —Papá solo me dijo que debería conseguir algo que se adaptara bien a circular fuera de las carreteras. —Esto es lo que tenían. —En cuanto a tener los chicos en la parte posterior, esto es una emergencia. —Estoy seguro de que Mark puede alquilar un coche y regresar a casa por su cuenta, si no le gusta la camioneta. —Tú y Brent podéis viajar conmigo todo el camino de regreso a Washington. —Te conseguiremos un buen vuelo de regreso a California. —A continuación, puedes conectarte a internet a la casa de esa cabaña que siempre soñaste. —Realmente quiero hacer eso. —Es importante. —Bien. —Algo corrió hacia el camino delante de ella. Los faros revelaron la forma de un hombre con ropas oscuras y pelo rubio. —Estaba directamente en medio de su camino. —Treinta y seis, Weirdville, significa, ciudad extraña, o, ciudad extravagante. —Lo mantenemos en idioma original por tratarse de una ubicación, aunque sea un nombre sarcástico usado por la protagonista. —Ciento treinta y cinco. —Jadey jadeó, y su primer instinto fue pisar los frenos. Sin embargo, le reconoció cuando se volvió para mirar a la camioneta que se le aproximaba. —Era el soldado vampiro desaparecido. —En lugar de frenar, jadey pisó el acelerador. —Detente. —Es un hombre, gritó Peggy jadey podía verlo, y planeaba atropellarle. —Más de mil trescientos kilos de metal golpeándole por lo menos le harían el daño suficiente como para darles tiempo a escapar. Peggy se inclinó sobre la cabina y agarró el volante. —Jadey no esperaba eso. —Sucedió muy rápido. —Jadey estaba pisando el acelerador hasta el fondo y lanzándose contra el monstruo que estaba tratando de detenerles. Peggy tiró con fuerza del volante y las ruedas golpearon otro bache. La camioneta se salió de la carretera por la derecha y un enorme árbol apareció de repente ante los faros. Se estrellaron con mucha fuerza. Algo golpeó la cara de Jadey. Lo que fue se la echó hacia atrás y se estampó contra el asiento. El claxon sonó. Se cortó rápido y Jadey abrió los ojos, viendo desinflarse el airbag que había explotado desde el centro de la columna de dirección. Los faros seguían encendidos, a pesar de que el motor estaba muerto. Una de las luces apuntaba hacia arriba de la capota, aplastada en ángulo contra el árbol. Algo estaba sobre el capó, y se movía. Mark gimió, moviendo sus piernas. En un instante Jadey se horrorizó al darse cuenta de que había salido lanzado hacia adelante durante el choque, probablemente golpeándose contra el árbol, y había caído sobre el capó. Estaba. Ciento treinta y seis. Demasiado oscuro para saber cuán graves eran sus heridas, pero estaba vivo. Volvió la cabeza, viendo a Peggy hundirse flácida en su asiento. Su cinturón la había mantenido en su lugar, pero el salpicadero de la guantera revelaba que el otro airbag también se había desplegado. Algo se movió en la parte de atrás, chocando contra el cristal de separación entre la cabina y la caja trasera de la camioneta. Peggy. Era Brent. ¡Oh, mierda! exclamó Brent. Jadey recordó al monstruo rubio justo en el momento en que la camioneta se sacudió repentinamente. Se sentía como si algo hubiera aterrizado encima lo suficientemente fuerte como para sacudir la cosa entera. Brent hizo un horrible sonido jadeante y la camioneta se meneó de nuevo. Jadey volvió la cabeza pero estaba demasiado oscuro para ver algo. El cristal se quebró cuando algo lo golpeó. En ese flash de un instante, Jadey pensó que era ropa. Estaba bastante segura de que el cuerpo de Brent acababa de ser utilizado para arañar el cristal entre la cabina y la caja trasera de la camioneta. Estaban bajo ataque. Desesperadamente, Jadey alcanzó su cinturón para liberarlo, buscando a tientas. Se abrió con un chasquido, liberando la presión de alrededor de su cintura. Se quedó mirando la forma de Peggy bajo las tenues luces interiores que todavía estaban encendidas en el tablero de instrumentos. La cabeza de la mujer seguía hundida, pero su pecho se movía. Estaba viva, pero inconsciente. 137 Alguien pisoteó el techo de la cabina. El metal protestó y Jadey miró por el parabrisas, observando cómo el rubio bajaba hacia el capó. Se inclinó, agarró a Mark por los brazos y se levantó. Mark gritó, pero el sonido fue cortado cuando aquella cosa le atacó el cuello. Salpicó el parabrisas de rojo. El soldado le estaba matando justo delante de sus ojos, bebiéndose su sangre. Jadey alcanzó ciegamente y pulsó el botón de bloqueo de las puertas. Eso no retendría por mucho tiempo a esa cosa, pero era todo lo que podía hacer. Su muñeca rozó metal y cuero, recordándole la funda atada allí, y el arma. Peggy gimió, probablemente volviendo en sí. Jadey no podía apartar la mirada del horror que estaba teniendo lugar en el capó. Las piernas de Mark se pusieron a dar patadas, sacudiéndose, pero aquella cosa tenía una firme presión sobre él. Las gotas rojas que habían manchado el parabrisas rodaban lentamente por el cristal, recordando a Jadey unas sangrientas lágrimas. Conmocionada por la acción, luchó para sacar el arma de la pistolera. Le dolía el hombro izquierdo, probablemente por el cinturón de seguridad. Ignoró el dolor, contenta de que su mano derecha no estuviera herida. Liberó el arma, dándose cuenta de que tendría que disparar a través del cristal para acertar al soldado. Hizo una pausa. Mark ya no se movía. Esa cosa tan solo dejó caer su cuerpo y se volvió. Al principio no pudo distinguir la cara del monstruo. Las luces estaban detrás de él. Apartó a Mark fuera del capó, se agachó y miró hacia adentro. Tan cerca del cristal, aquella cara blanca con venas oscuras estropeando la superficie era espantosa. La sangre le cubría la boca y la barbilla, resbalando por su garganta. 138. Levantó el arma más alto, asegurándose de que pudiera verla. El rubio siseó entre dientes y, de repente, desapareció saltando fuera del capó por el lateral. Eso hizo que fuese peor. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando al rubio. Estaba demasiado oscuro para... Algo chocó contra la ventana lateral del conductor. El cristal aguantó, pero quedó dañado. Esa cosa lo golpeó de nuevo, haciéndole un agujero. Jade apuntó y disparó tres disparos rápidos. Tiró de la empuñadura, se retorció en su asiento y dio una patada a la puerta tan fuerte como pudo. Se abrió y le golpeó, haciéndole caer de culo. Ella salió rápidamente, manteniendo su arma apuntada sobre él. ¿Qué te jodan? El rubio siseó, levantando la cabeza. Podía distinguir su cara y esos colmillos. Jade le disparó justo en la boca. El impacto le hizo estrellarse completamente contra el suelo. Rápidamente, Jade se dejó caer encima de él, ahorcajada sobre su pecho, y le agarró la garganta con la mano izquierda, clavándole las uñas con fuerza. Se atragantó un poco, probablemente por la sangre de la herida de bala en su boca, más que por su débil intento de estrangularle. Empujó la pistola debajo de su nariz. —Muévete y seguiré disparando hasta que la parte superior de tu cabeza se haya esfumado, bastardo asesino. El tipo se sacudió una vez, pero se quedó quieto. Jade estaba aterrorizada. —¡Sanaría! —Les había visto hacer eso. Sin embargo, uno de sus colmillos había desaparecido. Había conseguido acertar en él cuando le disparó. Las palabras de la voz volvieron a... 139. —¡Ella! Daría cualquier cosa por cambiar su arma por una espada para decapitar a ese bastardo. Si así fuera, ya no volvería a levantarse. Un fuerte sonido atravesó la noche, un combinado entre un aullido y una especie de grito de... Vansé, treinta y siete. Oírlo le envió escalofríos por su espina dorsal y aquella, cosa soldado, debajo de ella se volvió totalmente laxa. ¿Qué fue eso? Dudaba que el rubio le contestara, pero todavía sentía la necesidad de preguntar. Trató de negar con la cabeza, un recordatorio de que ella tenía un firme control sobre él. Pero estaba demasiado asustada para dejarle ir. Se movía demasiado rápido. Podría acercarse a ella desde cualquier ángulo, si salía de debajo de ella. Mantuvo el cañón de la pistola apretado contra su piel, sorprendida de que aquel grito salvaje no le hubiera hecho dispararle. Nadie podía culparla por estar nerviosa. La cosa debajo de ella agarró su pierna y ella disparó instintivamente. La bala irrumpió en su boca y él se dobló debajo de ella. Treinta y siete, las, Vanschis, son espíritus femeninos legendarios que al gritar causan desastres, tienen el poder de romperle los tímpanos a cualquiera con su poderoso grito, y se aparecen a una persona para anunciar con sus gritos la muerte de un pariente cercano. Son brujas dolidas por la pérdida de alguna persona muy cercana a ellas y consideradas mensajeras del otro mundo. Se creía que las, Vanschis, mostraban su respeto hacia los difuntos gritando o lamentándose debajo de la ventana del moribundo incluso elevándose por los aires hasta varios pisos de altura. Si varias, Vanschis, aparecen a la vez, anuncian la muerte de un personaje importante, incluso de carácter sagrado. Las, Vanschis, siempre son mujeres con el cabello muy largo y abundante, manos con uñas largas y llevando un vestido, de color blanco o gris, que va desapareciendo en la parte inferior por lo que no se ven sus piernas. 140 Casi la descabalgó, así que Jade apretó sus piernas lo más fuerte posible alrededor de su caja torácica y cavó sus talones un poco debajo de sus caderas. Rezó por tener más balas, viendo cómo los segundos pasaban, mientras él empezaba a sanar. Te dije que no te muevas, tonto del culo. Hizo un repugnante gorgoteo en su garganta. Jade bajó la pistola justo encima de donde su pulgar se separaba de sus otros dedos, colocándola apretada debajo de su mandíbula. No tiene cerebro, así que pasaremos por tu cuello hasta la columna vertebral. Eso noqueó a Víctor durante unos minutos. Sabes de que no puedes volver, imbécil. Tener cortada la cabeza. Mientras estés inconsciente, eso es lo que haré. Gracias a ti hay un montón de vidrio. No te muevas de nuevo. Tendría que hacer algo pronto. Peggy La mujer gimió desde dentro del camión. Maldita sea, Peggy, su voz se elevó. Despierta. Te necesito. Jade. Sí. Sal de la camioneta. Estoy herida. De repente, el hombre debajo de ella se tensó y la agarró de nuevo. Jade disparó el arma y él se quedó inmóvil, con los brazos cayendo flojos. ¿Qué fue eso? La voz de Peggy pareció un poco más alerta. Jade sabía que el rubio se recuperaría rápidamente. Ambas estarían muertas si Peggy no hacía lo que le pedía. 141 Necesito que encuentres algo afilado, tal vez algún metal en la parte delantera del área del motor. Peggy necesitaba encontrarle algo que pudiera usar para decapitar a aquel bastardo. Era un pensamiento repugnante, pero quería sobrevivir, mucho. Ya se arrepentía de no llevar un cuchillo, o algo lo bastante afilado como para cortar. Peggy. ¡Maldita sea, encuentra algo afilado y ven aquí! Estaremos muertas si no lo haces. ¿Qué pasó? Peggy. ¡Haz lo que te dije! Sonó prometedor cuando oyó abrir la puerta del pasajero, ya que no podía ver el interior de la cabina estando en el suelo justo al lado del área del motor, donde había saltado sobre aquella criatura rubia. Apresúrate, Peggy. Esa cosa que retenía bajo ella comenzó a recuperarse. Sintió todo su cuerpo tensarse. No me ataques. Te dispararé de nuevo le advirtió, tan solo esperando que le quedara otra bala. Había perdido la cuenta de cuántas habían disparado y no tenía otro cartucho de repuesto. De lo contrario, ya habría recargado para estar segura. ¿Dónde está Brent? Y Mark, preguntó Peggy. ¿Encuentra algo afilado, Peggy? Date prisa, maldita sea. La frustración de Jade aumentó. Peggy parecía estar moviéndose por la parte de atrás de la camioneta, pero tomándose su dulce momento. ¡Brent! ¡Oh, Dios mío! Se lamentó Peggy. Está aquí. Le encontré. No se mueve, Jade. 142. La cosa bajo ella escogió ese momento para sacudirse salvajemente, y desmontó a Jade de su pecho. Ella se estrelló contra el suelo y apretó el gatillo justo cuando su otra mano se liberaba de su garganta. La pistola hizo un chasquido pero no disparó. No le quedaban balas. Estoy jodida. El dolor explotó en el costado de su rostro y se dio cuenta de que aquel rubio la había abofeteado. Le dolió como un hijo de puta y luchó por respirar. Sentía como si su pómulo posiblemente podría estar roto. Esperaba que después le desgarrara la garganta, pero no sucedió. En su lugar, surgió un grito de Peggy. O el soldado la estaba persiguiendo o estaba asustada por Brent. La pistola todavía estaba en la mano de Jade y la levantó, tratando de sentarse. No podía quedarse allí quieta o moriría con toda seguridad. Los sollozos de Peggy salieron de la parte trasera de la camioneta. Eran gemidos rotos y rasposos. Jade logró ponerse de pie y tropezar en esa dirección. Sin balas la pistola era inútil, pero podía golpear al bastardo con ella. Estaba dispuesta a luchar con él, aunque pensó que no le causaría mucho daño. Se congeló cuando un nuevo sonido la alcanzó, y se volvió, preguntándose qué otra cosa horrible estaría llegando. Fuera lo que fuese, Jadeaba. Ruidosamente. Jade se preparó para el impacto, apretando el arma más fuerte. Parecía estar viniendo directamente hacia ellos. De repente, apareció una gran forma oscura, que se lanzó a cuatro patas mientras irrumpía desde el bosque. 143. No era un vampiro ni era un soldado. No estaba segura de qué demonios era. La forma se hizo aún más grande, y ella levantó su brazo libre, tratando de proteger su cara y su garganta. El impacto probablemente la mataría. Incluso cerró los ojos, no queriendo ver nada más. La cosa pasó tan cerca que sintió que le rozaba la pierna. Todavía estoy viva. Jade abrió los ojos, con la imagen de esa bestia todavía atrapada en su mente. Hombre lobo. Había visto algo brillante resbalando alrededor de la garganta de esa cosa. Después pasó por su cabeza la memoria del collar que había visto con un anillo de plata colgando de la cadena. La voz. Un chillido le hizo daño en los oídos, y le siguió un gruñido. Algo se había estrellado contra la camioneta lo suficientemente fuerte como para hacer que el metal gimiera. Jade trató de decidir qué hacer. Solo le llevó un segundo. Saltó dentro de la cabina de la camioneta y dejó caer la inútil pistola. Cerró la puerta del conductor y se abalanzó sobre el asiento, teniendo que estirarse para cerrar la puerta del pasajero. La cerró y presionó el botón de bloqueo. Los sonidos de una violenta pelea se filtraron en la camioneta, recordándole el agujero en la ventana lateral del conductor, así que se movió, alejándose de esa abertura. Empujó fuera de su camino la pieza rota de lo que solía ser la carcasa protectora del airbag del lado del pasajero. 144. Necesitó un esfuerzo para abrir la guantera atascada y agarró la linterna de metal que le había mostrado el tipo del alquiler de coches. Era pesada y sólida. Le ayudaría a ver y podría usarla como un arma. Hubiera querido tener una escopeta en la camioneta. Se enderezó, golpeándose la rodilla contra el salpicadero mientras enrollaba sus piernas hacia arriba. Encendió la linterna y se retorció en el asiento, tratando de encontrar la fuente de la pelea. Definitivamente, seguía siendo muy violenta, basándose en los repetidos gritos y gruñidos que llenaban la noche. Jadé les encontró. La enorme, cosa bestia, estaba subida encima del tipo rubio, ambos estaban como a unos seis metros de la puerta trasera. Tenía al soldado clavado en el suelo, uno de sus abultados brazos estaba balanceándose, sus garras iban rasgando la garganta de la cosa soldado. La sangre salpicó sobre un árbol cercano. Jadé observó con interés hasta que todo hubo terminado. En realidad, la cabeza del tipo rubio se alejó rodando del torso. La bestia se detuvo y se quedó mirando hacia ella. Parecía una especie de perro demoníaco enloquecido. No era tan peludo como un lobo y tenía un cuerpo más musculoso. Estudió sus hombros. Parecían más humanos que caninos. Su mirada recorrió el resto de su cuerpo. Esos muslos eran demasiado gruesos para pertenecer a un perro y llevaba ropa interior de color negro tipo boxer. Una pequeña cantidad de tela ocultaba el área desde sus caderas hasta unos pocos centímetros de sus muslos. También vio una cola. En la parte de atrás los boxers estaban más bajos de lo que deberían haber estado, probablemente para acomodar esa cola. Y había visto correctamente, una cadena con un anillo colgaba alrededor de su garganta. 145 Miró de nuevo al rostro de aquella criatura. Tenía la mandíbula extendida y los dientes afilados de un lobo, pero los ojos estaban equivocados. Claramente eran de aspecto más humano. Su color azul brillante y el hecho de que resplandecieran le causaron un dolor agudo en su pecho. Es Lavos La versión bestial de Lavos se alejó del cuerpo inmóvil del soldado y apartó la mirada de ella, moviéndose hacia algo que estaba fuera de la línea de su linterna. Ella movió el haz de luz, siguiéndole. Peggy yacía boca abajo y no se movía. Entonces la golpeó el dolor. El pelo normalmente rubio de Peggy se había teñido de un rojo brillante y parecía húmedo. Era sangre, tanta cantidad que Jade supo que estaba muerta sin necesidad de inspeccionar el cuerpo. Lavos olisqueó a Peggy y volvió a levantar la cabeza, mirando fijamente a Jade. Hizo algo muy humano, moviendo ligeramente la cabeza de un lado a otro para hacerle saber el destino de Peggy. Jade apagó la linterna y se dejó caer en el asiento. No quería ver más. Las lágrimas le llenaron los ojos. La voz la había salvado, pero nadie más había sobrevivido. Había oído a Brent siendo atacado y observó a Mark muriendo sobre el capó de su camioneta. Todos estaban muertos. El dolor la atravesó mientras se abrazaba a sus rodillas y se acurrucaba en el lado del pasajero de la cabina. No sabía qué hacer, y no estaba segura de si quería hacer nada. Al menos aquel monstruo rubio también estaba muerto. El último soldado vampiro había sido encontrado. Se centró en esa buena noticia. 146 La voz examinó a los tres humanos, o lo que quedaba de ellos. Ninguno de ellos había sobrevivido al ataque. Levantó la cabeza y miró hacia Jade. Permanecía dentro de la camioneta, inmóvil. Evitó ir hasta ella todo el tiempo que pudo, y luego cambió de forma antes de acercarse lentamente a la puerta lateral del conductor. Intentó mover el tirador pero descubrió que estaba cerrado. Metió la mano a través del cristal roto y agarró la manivela interior, abriendo la puerta. Jade. Soy Lavos. Lo sé. Lavos se inclinó, mirándola fijamente. Tenía los ojos cerrados y sostenía una linterna como si fuera el juguete de un niño, agarrada a su pecho con ambas manos. Las luces interiores de la camioneta no eran brillantes, pero sabía que ella podría verle, si solo abría los ojos. Puede que tenga demasiado miedo. Estoy de vuelta a la normalidad. Es seguro mirarme. Jade y le miró. Lavos esperaba ver horror o repugnancia en sus ojos, pero no esperaba lágrimas. Eso le hizo querer subir dentro de la camioneta y tirar de ella entre sus brazos. Podría haberlo hecho, excepto que tenía sangre cubriendo su piel. Miró hacia abajo, haciendo una mueca ante la visión. Probablemente se veía tan mal estando en su piel como cuando estaba cambiado. Estaba rastreando al soldado hacia la ciudad cuando me di cuenta de que había cambiado de dirección. Vine tan rápido como pude. Tenía la esperanza de que ya hubieras llegado a la autopista. Podría haberlo hecho, pero el rubio saltó delante de la camioneta. Peggy cogió el volante. 147. Jade soltó la linterna con una mano, señalando con el pulgar hacia la parte delantera. Tenía la intención de cargar contra ese bastardo, pero en su lugar topé contra un árbol. La voz trató de darle sentido. Podía ver daño en su mejilla izquierda. Se había golpeado la cabeza, en algún momento. Eso le preocupaba. Cargar contra él. Se plantó en medio del camino, probablemente pensando que me detendría. En lugar de eso pisé a fondo el acelerador. Pensé que un arma de más de 1300 kilos contra una mierdecilla como él sería una victoria para los buenos. ¿Por qué tuvo Peggy que agarrar el volante? Podríamos haberlo conseguido. Lo sé. Habría arrollado a ese bastardo. Una vez más, Jade estaba demostrándole que era más valiente que la mayoría. Más bien, en el último segundo el soldado habría saltado y aterrizado sobre tu camioneta. Oh. No había manera real de evitar esto. Lo siento mucho. Tus amigos se han ido. Lo sé. Estás herida. La voz se inclinó unos centímetros hacia adelante, tratando de ver mejor su cara. No pudo ver ninguna otra lesión, pero estaba enroscada como una bola en el asiento. Me abofeteó fuerte. Jade inclinó la cabeza para mostrarle la marca roja. 148. Mejor mi mejilla que mi garganta, ¿verdad? Supongo que pensó que estaba fuera de combate, por eso fue a por Peggy en primer lugar. Pobre Peggy. No se merecía morir así. Es culpa mía. No debería haberle pedido que saliera de la camioneta para encontrarme algo afilado. Pensé que podría ser capaz de cortarle la cabeza. Sus palabras le dejaron atónito, y así debió haberlo mostrado en su expresión. Lo sé. Estaba desesperada y sin opciones. La parte delantera estaba en muy mal estado. Pude verlo. Pensé que podría funcionar, ya sabes, cortarle la garganta. Sin embargo, probablemente habría tenido un problema cuando alcanzase el hueso. Estaba en estado de shock. Eso era obvio. La voz vaciló, sin saber cómo tratar con eso. Necesitaba sacarla de la camioneta y llevarla a algún lugar seguro. Entonces, le vino a la mente la autocaravana. Era la estructura sólida más cercana. Lentamente alcanzó su pierna vestida con vaqueros. Había limpiado la mayor cantidad posible de sangre en la hierba antes de regresar. Jadé. Nada de esto es culpa tuya. Tú no mataste a tus amigos. Lo hizo ese soldado. Jadé no se alejó de él cuando la voz enrolló sus dedos alrededor de su rodilla. Tenemos que salir de aquí. Puedes caminar. Jadé se relamió los labios. Creo que sí. Bien. Vamos a dejarlos ahí afuera. Se convertirán en una de esas cosas. No quiero eso. Ver a Víctor como un monstruo ya fue bastante. 149. Malo. No podía soportarlo. Tal vez Mark. Siempre fue un idiota, así que no me sentiría mal por tener que matarle de nuevo, pero Brent y Peggy serían difíciles de soportar. No van a cambiar. Está seguro. Solo olí su propia sangre en los cuerpos. No la del soldado. No trató de cambiarlos. Ser mordido no hace eso. No. De lo contrario, el mundo estaría invadido por vampiros y soldados, ya que se alimentan de los humanos. Tienen que intercambiar sangre para eso. Es bueno saberlo. Estaba tan pálida que le preocupó. Te mordió. La voz la olfateó pero no captó ningún olor de sangre saliendo de ella por alguna herida abierta. No. Solo fui abofeteada por él. La autocaravana está a unos pocos kilómetros de regreso. Ahí es donde iremos. Ella negó con la cabeza, con el miedo en la cara. Es lo que está más cerca de nosotros. Kar también está allí. También estará Mitch alegó ella. Probablemente ya esté muerto. Kar iba a matarlo. Está cansado de arrastrarlo por ahí alrededor. Solo necesitamos conseguir todos los detalles que podamos sobre el vampiro que le convirtió. Estoy seguro de que Kar estaba lo suficientemente motivado como para obtener esas respuestas. 150. Podría caminar hasta la autopista y hacer auto-stop fuera de aquí. Estoy segura de que vendrá un coche en algún momento. No sabemos dónde pudo ir el maestro. Podría estar en la próxima ciudad. Por eso te sugerí que no hicieras ninguna parada durante el mayor tiempo posible. No es seguro. Quiero que sobrevivas a esto, Jade. Ella contuvo las lágrimas. Sí, yo también quiero eso. Volvamos a la autocaravana. Estoy seguro de que allí habrá comida, y los soldados no pudieron entrar en ella. Es un lugar seguro. Tengo cosas que manejar y no tengo mucho tiempo. Limpiar. Sí. Tengo que volver aquí para enterrar los cuerpos y disponer de esta camioneta. Es de alquiler. Tengo que decirles que choqué contra un árbol, presentar una reclamación al seguro y... Detente. La voz detuvo sus divagaciones. No podemos dejar ningún rastro de lo que pasó. Hay sangre por todo este vehículo. No te preocupes por nada, Jade. Nos encargaremos de todo. Voy a enviar a car donde dejé mi Jeep y él puede conducir hasta que consiga cobertura telefónica. Más de mi gente necesita venir aquí para borrar cualquier rastro de lo que realmente sucedió. Por desgracia, tenemos cierta experiencia en cubrir todas nuestras bases. Vas a conseguir ayuda de más hombres lobos. Su ritmo cardíaco aumentó y también lo hizo su respiración. Vendrán aquí, añadió ella. 151. Quería corregirla, pero no lo hizo. Era mejor que supiera lo menos posible. Por eso quiero tenerte dentro de la autocaravana. Estarás más segura allí. Voy a encerrarte y te quedarás allí hasta que se vayan. No me encontrarán. Me aseguraré de que estés a salvo, Jade. ¿Estás segura de que puedes caminar? Sí. Jade apretó la linterna que aún sostenía con una mano. Puedo llevarme esto. Estoy harta de estar ciega por la noche. Por supuesto. No le importaba, si eso la ayudaba a hacer frente a la situación. Eso molestaría un poco a su visión nocturna, pero conseguiría que ella se pusiera en movimiento. El amanecer no estaba lejos ya que era verano y el tráfico en la carretera aumentaría durante las horas del día. Alguien podría hacer un giro equivocado hacia este camino de tierra y pasar sobre la camioneta y los cuerpos. No podía permitir que eso sucediera. Tenemos que irnos, Jade. Está bien. Jade se enderezó en el asiento, encendiendo la linterna. Abrió la puerta del pasajero. Labo se apresuró a llegar al otro lado de la camioneta antes de que ella se encaminara hacia la sección trasera. Utilizó su cuerpo para bloquear su visión de la carnicería tanto como fuera posible. Ni siquiera él mismo quería verlos de nuevo, y había sido criado en una realidad completamente diferente a la que vivió ella. La violencia y la muerte no eran nuevas para él. 152 Caminó despacio, pero no se quejó mientras la llevaba de regreso a la autocaravana. Car se apartó de la parte delantera de la autocaravana, cuando finalmente se acercaron. El soldado no estaba con él. Su amigo arqueó las cejas, mirando fijamente a la ropa interior de Labos y luego a Jade. Lanzó una suave maldición en voz baja. ¡Maldita sea! ¡Fuiste tras ella! Me pareció oír disparos. El soldado cambió de dirección y les atacó en la carretera antes de llegar a la autopista. Car hizo una mueca de dolor. ¿Dónde están los demás? Labo sacudió la cabeza. No necesitaba decirle que no habían sobrevivido, ni entrar en detalles. Los soldados eran asesinos y ya habían visto lo que eran capaces de hacer. Tu ropa. Tuve que cambiar para correr más rápido y llegar a tiempo. Car selló sus labios, sin parecer nada feliz. Volvió a mirar a Jade y a Labos. Había una mirada interrogativa en sus ojos. Labos asintió con la cabeza. Jade le había visto cuando había cambiado de forma. Mierda. Esto solo se pone mejor y mejor. La llevaré dentro. ¿Recibiste la información que necesitamos? Sí. Descripción completa del idiota que le convirtió. No es mucho para seguir. Él, chupa sangres, no pasó mucho tiempo con él ni le dijo mucho. Tampoco mencionó ningún nombre. Está hecho. Sí. Su culo se hizo cenizas. Creo que todas esas lesiones que sufrió ayudaron a que acabase antes, para ser alguien tan nuevo. No necesitó esperar a que saliera el sol, como los demás. 153. Los nuevos soldados dejaban restos, excepto que se pudrían más rápido de lo normal. Probablemente, Jade y sus balas habían ayudado a Mitch a ponerse en ese estado, ya que no había podido alimentarse. Los vampiros completos se convertían en cenizas cuando morían, pero la mayoría de los soldados necesitaban tener varias semanas de antigüedad para lograr eso. Dame unos minutos y luego hablaremos dijo Lavos. Hablaremos ahora. ¿Cuál es el plan? Carr dirigió otra mirada intencionada hacia Jade. Ella va a quedarse aquí, donde está a salvo. Voy a volver a donde está la camioneta para ocuparme de limpiar ese lugar. Quiero que busques a Garson. Es hora de hacer esa llamada a mi hermano. Vamos a necesitar ayuda con este desastre. No jodas. Tenemos varios cadáveres y vamos a necesitar algunos camiones de remolque. ¿Crees que también deberíamos llamar a Lorda Beot? Lavos sacudió la cabeza, negando. De ninguna manera quería que el líder Garlican estuviera involucrado. Lorda Beot nunca permitiría que Jade regresara a su mundo con sus recuerdos intactos. Dado que parecía inmune al control mental, las otras opciones no eran nada buenas. ¿Recuerdas lo que te dije sobre usar la cabeza que tienes sobre tus hombros para pensar? Te lo digo de nuevo, colega. Cállate, Carr. Encuentra a Garson y conduce hasta que encuentre señal de teléfono. Llama a Lorne. Dejé las llaves de mi jeep en el encendido. ¿Qué quieres que le diga? La voz hizo una pausa. 150 y 4. Dale todos los hechos. Dile que le estoy pidiendo ese favor que me debe. Lo entenderá. Carr sacudió la cabeza. Vete. 150 y 5. 8. Asterisco asterisco. Jade se sintió mejor después de ducharse. La autocaravana tenía agua caliente, pero no estaba segura de cuánto tiempo más duraría. Tendría que revisar los tanques de agua y las baterías. El silencio la molestaba, después de que la voz la hubiera dejado sola. Había ido a ocuparse de los cuerpos de Peggy, Mark y Brent. Se sentía fatal por Peggy. Nunca tendría ese jardín ni conocería a algún hombre que la amara de verdad. Mark sólo se había aprovechado de ella. Brent había sido un devoto hermano, pero había sido tan adicto a la casa como su propio padre. Eso los había matado a todos. Todo ello sólo le demostró que la vida era demasiado corta y que no debía desperdiciarse. Se calentó una lata de sopa y se obligó a tragarla. No había comido desde que compró una hamburguesa de microondas en una gasolinera, entre el aeropuerto y el campamento de su padre. Llevaba puesta una de sus camisas de botones. Su mochila todavía estaba escondida detrás del asiento del pasajero del alquiler, con toda su ropa de repuesto dentro. 156 ¡Mierda! Debería haberle pedido a Lavos que me la trajera murmuró en voz alta. Era demasiado tarde. Tendría que seguir usando ropas prestadas del armario de su padre o poniéndose las suyas sucias. La enorme camisa y este par de boxers de hombre prestados que llevaba actualmente no era algo que apreciaría una aerolínea. La depresión se instaló fuerte y profunda. No habría funeral para su padre ni para su equipo. Sería bastante fácil rastrear que ella había ido a Alaska. Tendría que hablar con las autoridades en algún momento. Parecería sospechoso si nunca los denunciaba como desaparecidos, sobre todo porque podía gastar el dinero de su padre. La había puesto en todas sus cuentas. Las familias y amigos del equipo finalmente notarían que tampoco habían sabido nada de ellos. Miró hacia el fogón de la cocina. La voz se había ido hacía ya unos cuarenta minutos. Ni siquiera estaba segura de cuándo volvería. Le había pedido que le diera el código para abrir la puerta de la autocaravana. Esa conversación había sido corta. Tenemos confianza, ¿recuerdas? La había mirado profundamente a los ojos. Ya te habría matado si quisiera. Había hecho un punto muy válido. De hecho, la voz le había salvado el culo varias veces. No tengo tiempo que perder. Necesito irme. Dame el código y por favor no abras la puerta desde dentro. Soltó los seis dígitos y asintió con la cabeza, aceptando sus demandas. Sin embargo, tenía una demanda propia. Solo para ti. No quiero que le rebeles a Kar ni a cualquier otro cómo entrar. 157. Yo no haría eso. Eres una mujer inteligente, Jade. No abras esa puerta a nadie. Lo entiendes, eso significaba que todavía estaba en peligro. No murieron todos esos horrorosos monstruos de circo. Había algo más en el bosque que podría matarla, además de los osos. Jade no expresó sus preocupaciones, ya estaba más allá de su límite de cosas que nunca quiso saber. Sí. Entiendo. Entonces se había marchado. Había recogido algo del desorden que Mitch había causado dentro de la autocaravana con su ataque de rabia cuando no pudo capturarla dentro del dormitorio trasero. Todos los cristales rotos habían sido desechados en la basura o aspirados. Había hecho todo lo posible para limpiar las manchas de sangre. Las armas restantes habían sido devueltas a su escondite en el armario antes de tomar su ducha. Ahora, cada minuto parecía pasar a un ritmo de caracol. El ligero pitido la asustó cuando finalmente sonó, seguido por el sonido del perno dentro de la puerta deslizándose. La voz entró sin llamar. Cerró la puerta detrás de él y Jade intentó no mirarle fijamente. Dejó caer algo en el suelo, distrayéndola de su cuerpo. Jade miró hacia abajo. Mi mochila. La encontré en la camioneta. Ella le estudió otra vez. Todavía llevaba un par de pantalones cortos. Eran calzoncillos tipo boxer, hechos de algún material satinado. La suciedad le cubría las manos y casi todas las demás partes de su cuerpo. 158. Eso no ocultaba el hecho de que era todo músculo y piel apretada. Jade fijó su mirada en su cara para evitar mirar fijamente sus abdominales. «Voy a tomar prestada tu ducha». «No mires hacia abajo», se dijo ella. «Está bien». La voz se dio la vuelta. Observó su fornido culo mientras se dirigía hacia el área del dormitorio. Tenía un culo firme, no era plano como el de la mayoría de los hombres que conocía. Resistió el impulso de inclinarse para verle caminar hasta que entrase en el baño. La puerta se cerró y el agua se encendió en cuestión de segundos. Pensó que no le iba a gustar el pequeño armario convertido en ducha. Era demasiado alto para esa ducha. Probablemente ni siquiera podría doblarse para fregar sus pies en aquel reducido espacio cerrado. A ella misma le había costado mucho hacer eso y él era mucho más grande. Se levantó y pasó el baño, entrando en el dormitorio de su padre. Víctor no era tan alto como Lavos, pero su héroe necesitaba ropa limpia. Encontró un par de pantalones de chándal grises de algodón que se extenderían hasta su medida. Las perneras podrían quedar unos centímetros por encima de sus tobillos, pero ella sabía que no podría exactamente encajar en los pantalones vaqueros de su padre. Los colocó sobre la cama y volvió a la sala de estar. La puerta del baño se abrió y Jade le habló en tono alto. Dejé algo sobre la cama para que te lo pongas. Gracias. 159 Se preguntó si estaría dando esos pocos pasos en el dormitorio totalmente desnudo o quizás tenía una toalla envuelta alrededor de su cintura. Era tentador mirar, pero se quedó quieta. La puerta del dormitorio se cerró y ella esperó. Se abrió unos segundos más tarde y Lavos entró caminando por el pasillo. El color gris claro de los pantalones de chándal resaltaba su piel bronceada. Debía pasar mucho tiempo al aire libre para conseguir ese tono. Tenía el pelo mojado. Toda la suciedad había sido eliminada. Se detuvo en la cocina. ¿Te importa si bebo algo? Sírvete tú mismo. Abrió la nevera y tomó una de las botellas de agua de su padre. Se acercó hasta ella y se sentó en la mesa. Está hecho. No quería preguntarle por los cuerpos. La camioneta. Accidentada en un barranco. La he cubierto con arbustos. Dudo que alguien la encuentre durante años, si es que alguna vez lo hacen. Tenemos muchos vehículos abandonados por aquí. La gente se avería en la carretera o tiene accidentes. En algunos casos, es demasiado costoso remolcarlos hasta una ciudad más grande. También cogí tu bolso. Está fuera, ya que cayó algo de sangre sobre él. Puedes sacar el contenido, pero el bolso necesita ser quemado más tarde. Entendido, y gracias. ¿Alguna sugerencia sobre cómo puedo explicar que falta la camioneta al tipo del alquiler en el aeropuerto? Fruncen el ceño con esa mierda. Tenía unos ojos muy llamativos, y no era justo que un hombre tuviera unos ojos azules tan grandes y tan impresionantes. 160. Diles que fue robada. Haré que uno de los nuestros contacte con un policía estatal y se presentará un informe. Debe ser vaga como el infierno. No estás segura de dónde ocurrió exactamente. Necesitabas hacer pis, te detuviste en el arcén de la carretera, y la camioneta ya no estaba cuando regresaste. Eso me hace parecer un poco estúpida. También me dejé las llaves puestas. Él se rió entre dientes. ¿Te importa lo que piensen? No. Dejé las llaves puestas, pero cogí mi mochila porque derramé soda sobre mí, deseaba cambiarme de ropa. Les diré que me detuve en el arcén de la carretera para cambiarme en el bosque. ¿Qué tal eso en vez de tener que hacer pis? Suena más creíble. Nadie quiere seguir conduciendo si se empapan con algo pegajoso. Adelante con eso. Añade que hiciste señas a un coche en la carretera y que te llevó hasta una estación de policía estatal que hizo el informe. Controlaré a quienquiera que llame al contacto oficial desde la empresa de alquiler. Jade le dio el nombre y la ubicación de la empresa que había utilizado en el aeropuerto. Luego se estudiaron tranquilamente. Había un elefante en la habitación y ambos lo sabían. Sin embargo Jade no era una cobarde. A ella le gustaba enfrentarse a las cosas de frente. La ducha y la comida la habían ayudado a recuperarse un poco. ¿Y? ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo de jodida estaré cuando llegue tu gente? No confían en los humanos. Lo pillo. ¿Has visto mucho? Demasiado. 161 De repente, la comida en su estómago la hizo sentir un poco mareada. Así que, estoy frita. ¿Es eso lo que estás tratando de decirme? No. La voz tomó un sorbo de agua fría y puso el vaso sobre la mesa entre ellos. Lorne me debe una. ¿Qué significa eso? Es mi hermano, y ahora dirige nuestro clan. Le ayudé a salvar a una mujer una vez. Ahora es su turno de ayudarme a salvarte a ti. No voy a dejarte morir, Jade. Creo que no vas a repetir ante nadie lo que pasó esta noche. No lo haré. De todos modos, nadie me creería. Demonios, ni siquiera yo quiero creerlo. Me gustaría olvidarlo forzó una sonrisa. Lástima que tus ojos no funcionen conmigo. La voz no le devolvió la sonrisa. Eso es desafortunado. Eres el único humano al que he intentado borrar y que acabó siendo inmune. Mi padre siempre me decía que yo era la mujer más terca que había conocido. Le hacía sentirse triste recordando ese recuerdo. Creo que tenía razón añadió. Eso te hace peligrosa para mi gente. No lo voy a contar, la voz. Nunca oirás de mí despotricando sobre hombres lobo. La voz rompió el contacto visual. Bien. 162. El silencio se estiró hasta que Jade extendió la mano y frotó los dedos contra el dorso de la mano de la voz. Él levantó la cabeza y la miró fijamente. No lo haré, la voz. Lo has dejado claro y lo mismo hizo Carr. No quiero un objetivo en mi espalda por todas esas cosas que saltan en la noche o en el día. Mi padre tenía una obsesión por demostrar que existen cosas como tú. Y le mataron. Soy inteligente. Tampoco tengo deseo de morir. Voy a regresar a Washington y poner todo esto detrás de mí. Solo seré más recelosa con la gente pálida que venga a mi bar a partir de ahora. Bar. Soy camarera. En su mayoría atendemos a clientes de cuello azul, 38. Es un local pequeño. ¿Azul qué? Jade y le sonrió. La gente que hace el trabajo físico. No hay trajes de negocios. Muchos de mis clientes vienen de las obras de construcción a algunas manzanas de distancia o son locales. Es una zona decente, pero no es turística. Nunca he visto a nadie que pensara que pudiera ser un vampiro. Destacarían, con todos esos cuerpos bronceados ocupando los asientos. Los vampiros por lo general pasan el rato en lugares muy populares, donde no sobresalgan del resto. Lo supuse. Te dije que pensé que había visto algunos en algunos clubes de baile. Funcionan las cruces. 38, en el original, blue collar, en argot significa, operarios, obreros, o, trabajadores. Se refiere a trabajadores, especialmente de profesiones manuales, construcción, talleres, etc., que suelen utilizar un mono de trabajo confeccionado con tela de lona de color azul. 163. No. Agua bendita. La voz sacudió la cabeza en negación. La decapitación es la única manera de matarles, a menos que puedas quemarles hasta las cenizas. Eso es difícil de hacer, ya que dudo que fueras capaz de conseguir que uno caminara dentro de un crematorio y se acostase amablemente para ti en la sala del fuego. De lo contrario, se curan. Una vez vi a uno recuperarse de un incendio en su casa. Había sido quemado muchísimo, pero se recuperó consiguiendo algo de sangre fresca y tiempo. Nada de estacas de madera en el corazón, eh. La herida se curaría alrededor de la madera y el vamp se levantaría, completamente cabreado por haberle hecho daño. No se recuperan tan rápido como los soldados, si no se han alimentado recientemente. Quizás tendrías un par de minutos para correr, si le hicieras mucho daño. Además tienen una visión sensorial de calor y un gran sentido del olfato, especialmente si estás sangrando. Serían capaces de rastrearte. Fantástico. ¿Has ido de casa alguna vez? No. No es cosa mía matar animales. Me sentiría culpable. Pero sí sé cómo disparar. Ya sabía eso le sonrió él. Ella no le devolvió la sonrisa, no le divertía esta conversación. ¿Por qué me preguntaste si cazaba? Aprende a ocultar tu olor, en caso de que suceda un escenario como ese. Por ejemplo. Si alguna vez eres atacada dentro de tu casa, agarra algún producto de limpieza de olor fuerte mientras el bastardo. 164. Está abajo y salpícalo alrededor. Va a joder su sentido del olfato, antes de que eches a correr. Sería más difícil para él rastrearte y eso te dará más tiempo para escapar. Gracias por el consejo. Tengo una pregunta más. Adelante. Su mirada bajó hasta su collar y el anillo de plata que colgaba contra su pecho. No tienes miedo de perder eso cuando te conviertes en alguien con cuatro patas y un hocico. La voz sonrió. Normalmente no lo uso si estoy esperando problemas, pero puedo cambiar sin que la cadena se rompa. Necesité varios intentos hasta encontrar una con la longitud adecuada para acomodar mi garganta, independientemente de mi forma. No es lo mismo. Me refiero a si simplemente no te da miedo que se rompa cuando estás corriendo por ahí en cuatro patas. Mi cuerpo se espesa un poco más cuando estoy cambiado, incluyendo mi garganta. Alzó la mano y tocó el anillo de plata. Cuelga hasta aquí cuando soy humano, pero se levanta un poco cuando estoy cambiado. Lo empujó más cerca de su garganta. Así que no, no rebota ni toca el suelo. Soltó el anillo y puso su mano sobre la mesa. Jade miró a su alrededor, desesperada por pensar en algo que decir cuando el silencio creció entre ellos. Tal vez debería ver si puedo arreglar lo que hicieron con la autocaravana y conducir esto hasta casa. Tal vez quiera empezar a… 165 Vivir aquí Está reforzada y me sentiría más segura durmiendo aquí por la noche. Los vampiros de la ciudad tratan de no matar cuando se alimentan. Eso obtiene atención no deseada. Solo toman sangre de sus víctimas y limpian sus recuerdos. Sí. Hola. Inmune. Me matarían, no. La boca de la voz se frunció en una línea apretada y la ira entrecerró sus ojos. Sí. Lo harían. Lo supuse. Todo ese asunto de mantener el secreto de la cosa. Así que conducir esta, casa bestia, es mi mejor opción. Probablemente me ahorraría más dinero alquilando un espacio en un parque de autocaravanas que lo que pago por mi casa móvil, 39, actual. No soy dueña de ella. Es de alquiler. Tu vida nunca va a ser la misma. Lamento eso. Tú no hiciste esto. Mi padre era quien tenía que ir a perseguir criaturas paranormales y leyendas espeluznantes. Fui lo bastante tonta como para venir a visitarle. ¿Por qué lo hiciste? Ella dudó. No le había visto aproximadamente en un año, además me perdí su cumpleaños hace unos meses. Me sentí culpable por eso. Sonaba muy estresado y ya había sufrido un ataque al corazón. Miré hacia 39, en el original, móvil homes, también llamadas, caravanas estáticas. Son casas prefabricadas construidas en fábricas, no en el lugar de destino, y después transportadas por un trailer tractor por carretera al lugar donde se van a establecer de forma permanente, aunque mantienen la capacidad de ser transportadas íntegramente a otro lugar si es necesario. 166 ¿Dónde decía que estaba su campamento? No había hospitales cerca. Tenía la esperanza de poder convencerle de que se retirara. Lo siento mucho por tu pérdida. Ella apreció eso. Yo como que le perdí hace mucho tiempo, pero voy a extrañar a oír de él de vez en cuando. Sé que probablemente nunca habría dejado esto. No lo hizo cuando yo era adolescente. Simplemente se alejó y me dejó con mi abuela. Ningún hombre debería dejar a sus hijos atrás. Esa es algo que también pensábamos mi abuela y yo. Sin embargo, es lo que es. Desearlo no significa que sea así. Al menos la tienes a ella. Murió hace unos años. La voz ladeó la cabeza, estudiándola. Soy realista. Podría perrear y gimotear sobre lo injusta que es la vida, pero... ¿Qué va a hacer por mí una fiesta de autocompasión? Nada. Prefiero concentrarme en las cosas buenas. La abuela me amaba y ella me dio una vida estable durante los años que estuvimos juntas. Yo necesitaba eso. ¿Dónde está tu madre? Jade se encogió de hombros. Francamente. No lo sé. Papá se negaba a hablar de ella. Lo mismo hizo la abuela. Todo lo que sé es que se fue cuando yo era un bebé después de conocer a un tipo. Nunca la busqué. Pensé que era otra causa perdida. ¿Por qué perseguir a alguien a quien yo no le importaba un comino? ¿Quién podría alejarse de su propia hija? No voy a malgastar mi tiempo. A medida que fui creciendo, comprendí un poco mejor porque dejó a su marido. Ni siquiera yo podía seguir. 167. Con mi padre y su estilo de vida. Debería haberme llevado con ella, pero no lo hizo. Su nuevo novio probablemente no quería verse agobiado por mí. Dejé de estar herida por eso hace mucho tiempo. Simplemente no valía la pena llevar dentro todo ese dolor. ¿Estás sola ahora? La voz frunció el ceño. Tengo amigos. ¿Qué pasa con un hombre especial? Noté que no llevas anillo. Las relaciones y yo no parecemos funcionar. Me parece difícil de creer. Eres hermosa, Jade. El cumplido fue agradable, procedente de él. Y entonces abro la boca. Ella sonrió para suavizar las duras palabras. Soy demasiado directa. Me han dicho eso a menudo. Hago que los hombres se sientan incómodos o les cabreo. Me criaron muy diferente como para encajar con la mayoría de la gente, por la forma en que viajé siendo niña. Imagínate conocer a las familias de esos tipos. He estado allí y he hecho eso. Preguntan por mi vida y yo tengo que mentir para que no piensen que soy un bicho raro, o al instante les disguste por saber la verdad. No les impresionó que tuviera una madre que me abandonó y un padre que pasó su vida persiguiendo mitos e investigando avistamientos extraterrestres. El estrés no es un gran constructor de relaciones cuando un hombre está recibiendo presión de sus padres para dejar a alguien con quien está saliendo. Mis padres todavía están vivos pero no me importaría si no aprobaran a una mujer en mi vida. No tenemos una relación cercana, para empezar. ¿Qué pasa con tus padres? 168. Jade tenía curiosidad. Mi madre es de la vieja escuela. Mi padre decía salta y ella solo le preguntaba cómo de alto. Siempre estuvo de acuerdo con él hasta hace poco, sin importar si sabía que estaba bien o mal. El jurado sigue sin determinar cómo se desarrollará este nuevo giro en su relación, pero mamá finalmente se puso firme ante él. Están juntos, pero estoy seguro de que están tensos. Es un idiota, siempre lo ha sido y siempre lo será. Hizo una pausa. Nunca fue el más solidario o amoroso de los padres. Utilizó a sus hijos para conseguir lo que quería, sin importar lo que eso nos costara. Lorne y yo tuvimos que estar en su contra, así que ni siquiera estamos en buenos términos, no nos hablamos. Lo siento. Eso debe ser duro. Es un alivio. No tengo que fingir que me importa un bledo lo que él quiera. Como te dije, es un idiota. Él y mi madre se acaban de mudar a una nueva ubicación. Ese es el único inconveniente. La adoro y la echo de menos. Se ha quedado atrapada con él. No estoy muy segura de lo que significa eso. Están vinculados para toda la vida a un nivel muy íntimo. Ella puede ver bondad en él, donde otros no pueden. Sería un esfuerzo casi imposible cortar ese vínculo, a pesar de que mi padre es masivamente defectuoso. Es bueno con ella. Por lo general, lo es. Le doy crédito por eso, pero le falta mucho cuando se trata de ser un padre o una persona decente en conjunto. Estás muy unido con tu hermano. Siempre quise tener un hermano. Me imaginé que sería estupendo. 169. Lorne es mi mejor amigo. Nunca nos hemos peleado, como hacen la mayoría de los hermanos. Supongo que podrías decir que nos unimos muy cerca dado que tuvimos que apoyarnos mutuamente contra nuestro padre. Crecer con nuestro padre fue muy duro para nosotros. Tiene la firme creencia de que la debilidad de cualquier tipo es un defecto. Suena como un idiota. Jade se mordió el labio. Era abusivo, añadió. Era más duro que la mayoría de los padres. Se lo tomaría como un sí. Eso la horrorizó. Lo siento mucho. Somos muy cariñosos como pueblo, pero mi padre carecía de ese rasgo cuando se trataba de sus hijos. No fue tan malo como te imaginas, pero siempre nos trató como si fuéramos adultos en vez de niños. Sus expectativas eran demasiado altas para nuestras edades. La mayoría de nuestros hombres comienzan su entrenamiento alrededor de los diez años de edad. A nosotros nos hizo pelear en cuanto pudimos caminar. Pelear. De combate. Eso la sorprendió. Yo no soy como tú, Jade. Me has visto cambiado. Necesitamos aprender disciplina y cómo protegernos a una edad más temprana que vuestros hijos. No jugamos en un ambiente seguro, cuando somos jóvenes. Nuestro patio trasero viene con depredadores. Disciplina. ¿Recuerdas cuando tenías unos diez años? 170. ¿Ella asintió? Por supuesto. ¿Alguna vez luchaste con otro niño por algo trivial? Por supuesto. Ahora imagina si hubieras tenido la posibilidad de arañar o morder a ese otro niño, y el tipo de daño que podrías hacerle, en realidad sin mala intención, en un ataque de ira. Nuestros hijos no pueden cambiar completamente hasta que llegan a la pubertad, pero obtenemos algunas de nuestras habilidades antes que eso. ¿Cómo poder extender nuestras garras y colmillos? Incluso siendo muy jóvenes, necesitamos aprender a controlar nuestros temperamentos y pensar antes de actuar. Jade miró su mano. ¿Puedes enseñármelo? La voz torció la muñeca hasta que su palma quedó boca arriba pero no hizo nada más. Ella le miró a los ojos. El corte se ha ido. ¿Esa fue la mano que te cortaste la noche anterior, no? Kuro rápido aceptó la voz Jade, no quiero asustarte. No lo harás. Yo pregunté. ¿Puedo ver tus garras? Quiero decir, puedes hacer eso. Observa. Jade volvió a concentrarse en su mano. La movió a unos pocos centímetros de la suya y acurrucó sus dedos hacia arriba. Sus uñas empezaron a crecer. Se hicieron más largas, hasta que tuvieron unos diez centímetros de longitud. Eso la asombró. Tenían las puntas afiladas y eran gruesas. Puedes tocarlas si quieres, pero cuidado, no te cortes. Ciento setenta y uno. Vacilando, Jade usó la punta de su dedo para rozar el borde de una garra. Era muy suave, casi como hueso pulido. Le sonrió y alzó la vista hacia él. Es genial. La voz sonrió y las retractó. Gracias. ¿Qué más puedes hacer además de crecerte garras, colmillos y hacer brillar tus ojos como un neón? La voz tenía una risa genial. A Jade le gustó oírla, cuando él se rió entre dientes. Yo cambio. Ya lo has visto. Te duele cuando lo haces. Es doloroso al principio, pero con el tiempo, es solo lo que es. Sucede más rápido y te acostumbras a la forma de tu cuerpo cambiando sin molestias. ¿Alguna vez has cambiado accidentalmente? Como si estuvieras teniendo un mal sueño y luego, bum, te despiertas teniendo cola. Se rió de nuevo. Lo hice unas cuantas veces cuando empecé a cambiar, pero luego aprendes a controlarlo mejor. Ahora ya no tengo transformaciones accidentales. Ella se puso seria. Gracias por salvarme. Él se acercó y suavemente tomó su mano en la suya. De nada. La voz la dejó ir. 172 Deberías intentar dormir un poco. Probablemente no estás acostumbrada a quedarte despierta toda la noche. Necesito salir y ayudar con la limpieza. Prométeme que no saldrás fuera. Permanece en el interior, donde estarás a salvo. Regresaré más tarde y averiguaremos que hay mal en este vehículo para que pueda llevarte de regreso a casa. El equipo de mi padre dijo que pensaban que los vampiros habían arrancado el cárter del aceite. Eso no será demasiado difícil de arreglar. Tu manada va a querer hacerme daño. No voy a permitir que esto suceda, Jade. Lorne me debe una deuda. No me defraudará. Somos muy cercanos y sabrá lo importante que es para mí. Gracias. Me doy cuenta de que sería mucho más fácil para ti matarme, en lugar de arriesgar tu culo. Creo que el mundo sería un lugar mucho menos interesante sin tenerte a ti en él. La forma en que la miraba en ese momento la dejó tambaleándose un poco. Trabajaba en bares. Era obvio cuando un hombre estaba interesado en ella, y esa intensa mirada suya indicaba que la veía como una mujer a la que deseaba. De repente, la voz se deslizó de su asiento. Tengo que ir a trabajar. Duérmete. Volveré más tarde. Gracias de nuevo. Hay mucha comida si tienes hambre, así que sírvete tú mismo. Lo aprecio. Se fue rápido, cerrando la puerta firmemente detrás de él. 173. Jade suspiró. Se imaginó que finalmente había encontrado un tipo que le interesaba, pero no era un tipo con el que pudiera involucrarse. A veces tenía una cola, garras, y se convertía en algún tipo de bestia de aspecto aterrador cuando cambiaba. Su manada también era anti-humana. La vida no era justa. Asterisco. La voz localizó dos de los coches en un barranco y logró empujarlos al río antes de que llegara la ayuda. Fue Lorne quien le encontró primero. Su hermano caminó hacia él rápidamente con una expresión sombría. Car me puso al corriente. ¿Dónde está la humana? Durmiendo en el interior de la autocaravana. Está a varios kilómetros al sur. Ella es un riesgo. Car dijo que es inmune a ti. Déjame intentar borrar su mente. Lorne era más fuerte que él. Se debatió ante ello. Su hermano no le haría daño a Jade, pero, quería que Jade se olvidara de él. La respuesta fue rápida. No. Déjala estar. Es muy peligroso. Sabe demasiado. Car me lo contó todo, la voz, incluyendo el hecho de que pareces estar atraído por ella. Car cree que tu razonamiento está comprometido. 174. Se sintió un poco traicionado sabiendo que Car había compartido eso con su hermano, pero Lorne era el líder de su clan. Parte del trabajo de Car era ser sincero. No podía culparle por eso. Solo sabe lo suficiente como para mantenerse a salvo cuando regrese a su vida normal. Maldita sea, la voz. ¿En qué estás pensando? Ella es diferente, Lorne. Es especial. Confío en ella. Yo no. Me lo debes. Su temperamento se encendió. Te ayudé a proteger a Kire. Ella se crió con nosotros y yo la amo. Esta humana es irrelevante, cuando se trata de salvaguardar nuestra gente. La voz se acercó a Lorne. No hagas esto. No seas como él. Estás canalizando a nuestro padre. No conoces a Jade. Es valiente e inteligente. Alargó la mano y casi se pasó los dedos por su cabello con frustración, luego vio los sucios que los tenía. Se sacudió la palma de la mano sobre los pantalones de chándal prestados, en su lugar. Me gusta ella, Lorne. Sí, me siento atraído por ella, pero no estoy pensando en tratar de llevármela a la cama. No puede funcionar. Solo quiero verla libre. Tiene espíritu y coraje. A ti también te gustaría, si la conocieras. Me recuerda a Kire. Maldita sea. La expresión de Lorne se suavizó. Ese es un golpe bajo, que estés comparando a esta humana con mi compañera. Pero eficaz. 175 La voz se relajó. La preocupación arrugaba las facciones de Lorne. Es ella. Ya sabes. La voz enmascaró sus rasgos para ocultar sus emociones. Mi compañera. No pienso probar su sangre para saberlo. Ni siquiera voy a darle un beso. Es solo que… La voz le interrumpió. Ya lo sé. Déjame ahorrarte el trabajo. Yo no soy beso. Ya había hecho enemigos tan pronto como se dieron cuenta de que no era leal a Decker, por lo que tomar una compañera humana no será mucho peor a los ojos del clan. Beso es antisocial. Pero yo soy tu ejecutor jefe. Tener una compañera humana agitaría la mierda con el clan de manera masiva porque tendrían que lidiar con ella todo el tiempo. Dudo que beso permita a Glenn incluso salir de su cabaña a menos que le ordenen que la traiga. Nuestra gente necesita más tiempo. Estoy equilibrando una línea fina tratando de facilitarles una nueva forma de vida, pero no quiero quebrar sus mentes en el proceso. Eres un buen líder, Lorne. ¿Estás pensando en tu clan? No estés tan desgarrado. Simplemente me gusta. Tengo que decirte que ella piensa que somos hombres lobo. No la he corregido. ¿De verdad crees que no revelará nada? Ella no va a decirle a nadie lo que pasó. Ha visto demasiadas cosas. Por eso estoy tan seguro de poder confiar en ella. Jade no quiere cruzar nunca caminos con algo, no humano, de nuevo. Eso la ayudará a mantenerse a salvo, si algo la persigue. Quiero que ella viva, maldita sea. 176. Vale. Me sorprende que no la sacaras de aquí antes de que nosotros llegáramos. Lo intenté. Ella vino a visitar a su padre en una camioneta de alquiler, pero tuvo un accidente cuando ese último soldado la atacó. Puedes hacer que Digger, 40, venga aquí para poner en marcha el motor de esta autocaravana. Hay petróleo por todo el suelo debajo de ella. Parece que los soldados abrieron el cárter de aceite y, probablemente, jodieron parte del cableado. ¿Puede conducir esto hasta su casa? Por supuesto. Gracias. Lorne miró a su alrededor. ¡Qué desastre! Carme dijo que no encontrasteis al maestro. Ya huyó. Sin embargo, tenemos una descripción suya. Voy a tener que asignar a algunos ejecutores para localizarlo. Hace tiempo que se habrá ido de esta zona, si es inteligente y no está totalmente loco. Estoy de acuerdo. ¿Podrías enviarme a mí? Lorne frunció el seño. No. No crees que pueda manejar a un tarado. He estado antes en el mundo de los humanos. Creo que eso te daría una excusa para pasar más tiempo con esta humana a la que has cogido apego. Llamaré a una reunión del consejo entre los clanes para darles una versión modificada de lo que. 40, Digger, significa, excavador, o, cavador, se mantiene en original por tratarse de un nombre propio. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. En la descripción del video tienes el enlace a Papal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. 177. Pasó y ellos pueden decidir a quién enviar detrás de este hijo de puta, para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Nos afecta a todos. No les digas la verdad sobre Jade. Como si yo fuera idiota resopló Lorne. Es por eso que he dicho modificada. Si les dijera todo, podrían asignar a alguien para que vaya a silenciarla para siempre. Sabía que podía contar contigo. Sabías que compararla con Kire funcionaría. Culpable. ¿Estás seguro de que puedes confiar en ella? La voz no tuvo que pensar en ello. Deja de preocuparte tanto. Sí. Bueno. Sin embargo, voy a querer conocerla y les diré a todos que pude limpiar su mente. A Kar podría escapársele en algún momento. Tiene la boca muy suelta cuando quiere impresionar a las mujeres. De esta manera nuestras bases están cubiertas. Ella estará a salvo de represalias. Gracias, pero no te metas con su cabeza. Te doy mi palabra. Te lo agradezco. Lorne volvió a mirar a su alrededor. ¡Qué dolor de cabeza! Calculamos el número de muertos en casi tres docenas en total. Llevé a diez de nuestro clan conmigo y localizamos unos cuantos coches que probablemente atrajeron en la salida de la carretera para atacar a sus conductores. Hijo de puta. Lo sé. Todavía estamos buscando. Lorne sacó su teléfono vía satélite cuando sonó, respondiendo. Ciento setenta y ocho. Sí. Hizo una pausa, escuchando. Estupendo. Limpiadlo. Terminó la llamada. Solo encontraron otro coche con un cuerpo. Sucedió hace unos dos días. Al menos no dejaron los vehículos a la vista del camino. ¡Maldita sea! Creo que este maestro está tratando de iniciar una guerra, dejando este lío en nuestra puerta. Es como si estuviera intentando echarnos la culpa a nosotros por estos asesinatos. El muy idiota. Si los humanos descubren lo que somos, estarán cazando a los vampiros. Jade es la menor de nuestras preocupaciones. Eso espero. Lorne miró su teléfono. Voy a llamar a Digger. Puede arreglar cualquier cosa sobre cuatro ruedas. Llévame con tu humana y vamos a mantenerla fuera de la vista cuando llegue Digger, o decirle que finja estar bajo mi control. Digger tiende a cotillear. Lo último que necesito es que alguien dude de mi liderazgo. Será mejor que valga la pena, hermanito. Lo vale. Lorne no parecía convencido, pero Lavos no tenía dudas. Jade era inocente y necesitaba ser protegida. No podía soportar la idea de que le ocurriera cualquier daño. Quería que viviera. Incluso si eso significaba no poder volver a verla nunca. 179 N. N. U. V. E. U. V. E. Asterisco asterisco. Trece días después. Jade odiaba las noches de los viernes. El bar estaba lleno de idiotas borrachos y su equipo deportivo favorito había perdido. Eso significaba un montón de clientes infelices con poco o ningún sentido común. Barrió el último de los cristales rotos en un recogedor. Un tipo había decidido aplastar su bebida con frustración. Probablemente no sería la única vez que tendría que limpiar un desastre antes de que terminara su turno. Se enderezó y llamó la atención de Bob. Era su respaldo detrás de la barra. Voy a sacar la basura. Puedo hacerlo yo. Quiero conseguir un minuto de aire fresco admitió. Me empieza a doler la cabeza. Adelante. Tómate 5. Yo me encargaré de esto. 180. Gracias. Sacó la bolsa de plástico y la reemplazó por una nueva, luego levantó la basura. La puerta trasera parecía hacerle señas. Aceleró el paso y salió, más feliz en cuanto la puerta estuvo cerrada. El ruido del interior ya no podía oírse. Tenía que cruzar el callejón para llegar al contenedor de basuras, y la estrecha callejuela estaba bloqueada en los dos extremos cada noche, así que no se molestó en hacer una pausa para revisar los coches antes de cruzar. No habría ninguno. Las entregas solo se hacían por las mañanas. Las dos enormes puertas también evitaban que las personas sin hogar saquearan sus contenedores de basuras y durmieran detrás del bar y los almacenes unidos a cada lado del mismo. Eso significaba que estaba a salvo de que cualquier persona pudiera molestarla. Jade tiró la bolsa dentro del contenedor y dejó caer la tapa. Miró hacia arriba. Había luna llena. Todos los locos están fuera. No es de extrañar murmuró, pensando en sus clientes, eran un grupo inusualmente ruidoso. Caminó lentamente hacia la puerta de atrás, sin prisa por entrar. Su umbral de lidiar con la mierda tenía que estar en el punto más bajo de todos los tiempos. Un cliente ya había tratado de inclinarse sobre la barra en un triste intento de besarla. Había terminado con una severa advertencia de que acabaría amputado si lo intentaba de nuevo. No había estado hablando de negarle más cervezas. Sus bolas le habían venido a la mente. Se apoyó en el edificio y cerró los ojos. La imagen de la voz apareció. Sucedía a menudo, desde que había salido de Alaska. 181 Pensaba en el más de lo que quería. Fue un tipo muy memorable. Se abrazó a su cintura y cruzó un tobillo sobre el otro, recostada en la pared. Había sido un hombre tremendo, a diferencia de esos tipos con los que trataba en el trabajo. Probablemente la voz la había olvidado tan pronto como se había ido, pero él había protagonizado muchos de sus sueños cuando dormía. Algunos de ellos la habían hecho despertar con una sensación de pérdida, mientras que otros habían sido de naturaleza altamente sexual. De cualquier tipo que fuesen, la habían dejado frustrada y echándole de menos. Sin embargo, nunca podría suceder nada entre ellos. Kar había admitido que conectar con los seres humanos era un gran, no no, para los hombres lobo. La manada de la voz probablemente tendría un hueso duro de roer si ellos acabaran teniendo cualquier tipo de relación, probablemente un hueso de su propio esqueleto muerto. Su bolsillo zumbó y ella se agachó, deslizando su teléfono móvil. Abrió los ojos, pero no se tomó el tiempo para mirar quién llamaba. Hola. ¿Puedes hablar o estás agobiada? Sonrió, identificando la voz de su amiga. Me estoy tomando un descanso. ¿Qué pasa, María? Quería invitarte a una barbacoa el domingo. De ninguna manera. Esta es otra cita, ¿verdad? Es muy agradable. Su nombre es Mitch y es atractivo. También tiene un buen trabajo, no tiene problemas con su madre, y su familia vive en Nueva York, así que no te enfrentarás a un pelotón de fusilamiento a corto plazo. Jade hizo una mueca de dolor. 182. No el último Mitch que había conocido había sido un asesino. Fue la noche en que había perdido a su padre y se había encontrado con un extraño que caminaba dentro de su cuerpo. Quiero que seas feliz. La preocupación entrelazó la voz de María. Me preocupo por ti. Estoy bien. Han encontrado ya los cuerpos. Ella inclinó la cabeza, mirando a la luna. No. Probablemente nunca lo harán. Todo el campamento cayó al río cuando la tormenta les sacudió. Aquel es un lugar remoto y pueden no surgir nunca, o si lo hacen, no serán fáciles de encontrar. Hay kilómetros interminables de bosques. Me alegra que mi padre haya aparcado su autocaravana lejos del resto de su campamento. ¿Qué estaban buscando? Una especie de bestia arbórea mintió. Piensa en un diablo en el cuerpo de un árbol. Alguien dijo que vieron un árbol en movimiento caminando. Estoy segura de que simplemente estaban borrachos y hacía viento. No estaba segura de si eso era una leyenda, pero no importaba. Su amiga no perdería el tiempo comprobándolo. ¿Por qué estás trabajando? Sé que ya hablaste con el abogado de tu padre y con la policía. Megan me dijo que había ido contigo para hacer todo eso. También me dijo que el abogado te llamó ayer, diciendo que tu padre te lo había dejado todo, pero la llamada era solo una formalidad puesto que ya te había nombrado en todas sus... 183. Cuentas bancarias. Tienes pleno acceso a su dinero. Te dejó establecida para toda la vida. Ser camarera me mantiene ocupada. Deberías tomarte un tiempo para llorar. Necesito estar ocupada. No puedo creer que te hayan dejado volver a trabajar. No les conté lo de mi padre. Jade suspiró con cansancio. Justo por esta razón. Entiendo. Quieres tratar de mantener las cosas lo más normales posible, pero tienes que estar sufriendo. Mitch es un buen tipo. Mi marido trabaja con él. No puedo soportar que estés sola. Todo el mundo está preocupado por ti, Jade. Incluso me sorprende que hayas contestado a tu teléfono. Normalmente solo consigo tu buzón de voz. Eres mala sobre devolver llamadas desde que volviste de Alaska. Es como si nos estuvieras evitando. He tenido mucho en mi plato. No quiero ser un aguafiestas deprimente. Tú acabas de casarte hace cuatro meses y Tina está esperando su primer bebé. Te amamos. Ven a la barbacoa. Pasa el rato con las personas que se preocupan por ti. Así nos preocuparemos menos. Tendría que sonreír y actuar como si su vida no hubiera sido alterada de una manera que nunca podría cambiar. Un tipo llamado Mitch estaría allí, y María era tan sutil como un tanque cuando se trataba de jugar a la casamentera. Tengo que trabajar ese día le mintió. Lo siento. Tal vez en otro momento. No te matarían por llamar diciendo que estás enferma. 184 Todavía no estoy lista para tratar con todo el mundo. Odio la compasión. Lo sé, pero deberíamos hablar de celebrar un funeral honorifico o algo así para tu padre. No quiero hacer eso. ¿Piensas esperar hasta que encuentre en su cuerpo para hacerlo? Jade estaba harta y decidió ser franca. Por eso he estado evitando las llamadas. Es demasiado crudo en este momento, de acuerdo. No quería admitir que ya había decidido no celebrar ningún tipo de funeral. No quiero hablar sobre nada de esto. Lo siento. Estoy siendo desconsiderada. Al menos comerás conmigo la próxima semana. Prometo que no hablaré de tu padre ni de los hombres en general. Solo quiero ver tu jeta. Jade sonrió. Solo si está involucrado algo frito y grasiento. Champiñones fritos, patatas fritas y hamburguesas con queso y bacon, vale. Trato hecho. Te llamo el lunes para fijar una fecha. Será mejor que vuelva a entrar antes de que Bob envié fuera una partida de búsqueda. Es un zoológico esta noche. No te vayas a casa con ningún borracho. Ella se echó a reír. Sin problema. Te amo. Terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. 185. Se apartó de la pared y casi tropezó con un palet de madera que estaba en el suelo junto a ella. Le dirigió una mirada fulminante y luego buscó el picaporte de la puerta. Hola. La voz del hombre la sorprendió y se dio la vuelta. Nadie debería estar en el callejón en ese momento de la noche. Las otras tiendas de la calle cerraban a las 8, pero ya pasaban de las 10. La vista de la cara pálida, casi de buen aspecto, de aquel hombre tuvo sus alarmas mentales gritando al segundo en que le miró. Llevaba una camisa de vestir y pantalones formales, ambos de color negro. Solo acentuaban su piel blanca. No se te permite estar aquí atrás. El tipo inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos eran de un color claro, probablemente una sombra de azul o quizá verde. Empezaron a brillar y su corazón latió con fuerza. Eso no era natural, y ella sabía lo que era. Un puto vampiro. Mierda. He salido a dar un paseo por los tejados y te he visto sonrió. Es tu noche de suerte, querida. Dime que estás agradecida. Probablemente estaba tratando de controlar su mente. Jade estaba agradecida, agradecida de haber visto a Lavos en acción y ahora sabía cómo responder adecuadamente. Estoy agradecida se las arregló para decir. Seguramente la mataría si se daba cuenta de que era inmune. Parecía más seguro jugar con él. También significaba que probablemente planeaba morderla. Lavos le había dicho que los vampiros de la ciudad no eran asesinos, que simplemente robaban algo de sangre de sus víctimas y después las dejaban vivas. 186. El pavor le contrajo el estómago. Tendría que dejar que este hijo de puta la mordiera sin luchar, para poder engañarle y que creyera que había conseguido hacerle olvidar lo que le había hecho. Era una decisión horrible, pero ya había visto lo que los vampiros podían hacer. Ahora no había barrotes que la separaran de este monstruo. Tampoco tenía un rifle de asalto cargado a mano. Todo lo que tenía era un picahielos metido en el bolsillo trasero de sus pantalones vaqueros. Era muy práctico ya que su máquina de hielo tendía a dejar que el hielo se derritiera un poco El vampiro se agachó y se desabrochó sus pantalones, empujándolos sobre sus muslos hasta que se juntaron en sus tobillos. No llevaba ropa interior, y tenía una erección. El miedo de Jade se intensificó. Y también su cólera. Ponte de rodillas le exigió. El tipejo no iba detrás de su cuello. Eso la cabreó. Les hace esto a otras mujeres. Ordenarles que se la chupen. ¡Qué enfermo pervertido! Como si robar sangre no fuera suficiente. Jade bajó hasta sus rodillas mientras lentamente alcanzaba detrás de ella, levantando el borde de su suéter para agarrar el mango de madera del picayelo. Dime que mi polla es grande. Jade estudió su polla, ya que la tenía justo delante de su cara. No era grande, ni siquiera era de tamaño medio. 187 Eso podía explicar por qué sentía la necesidad de obligar a las pobres mujeres a esta sumisión sexual. Enorme murmuró, mirando a ambos lados del tipo sin mover la cabeza. Abre la boca Siseo. No iba a suceder. Preferiría morir que seguir adelante con sus instrucciones. Deslizó el picayelo y lo apretó con fuerza en la mano. Ella también tenía algo duro para él, y algo con una punta afilada. Levantó la barbilla y le miró fijamente, ajustando su mano a su cadera, ocultando el arma. ¡Jódete, pervertido! Le clavó el picayelo en sus bolas. El vampiro gritó, echándose hacia atrás. Por tener los pantalones en los tobillos, se tropezó y cayó con fuerza, tratando desesperadamente de alcanzar su entrepierna herida. Jade se puso de pie y agarró la puerta, abriéndola. Ella le vio sentarse justo cuando lanzaba su cuerpo dentro. La puerta se cerró y deslizó el cerrojo. Retrocedió, dándose cuenta de que podría ser capaz de romperla. Estaba reforzada para proteger el bar contra las invasiones de los humanos, pero no contra los monstruosos vampiros superfuertes. También podía dar la vuelta y entrar por la parte delantera, viniendo a por ella desde esa dirección. Alcanzó su teléfono, su primer instinto fue marcar el 9-1-1. Entonces se congeló. Eso no funcionaría. El vampiro podía borrar la mente de los policías o congelarles mientras la mataba delante de todos ellos. ¡Mierda! 188 Algo golpeó la puerta y ella jadeó mientras una grieta partió la madera blanca pintada cerca del borde. Una búsqueda frenética a su alrededor no reveló nada que pudiera usar para atacarle, pero entonces el cajetín de cristal con el equipo antiincendios llamó su atención. Dentro había un hacha y un extintor. Se movió rápidamente cuando la puerta sufrió otro golpe del vampiro. Esperaba que nadie dentro del bar pudiera oírlo, con la música tan alta que llegaba desde la sala principal. Jade levantó el brazo y torció la cabeza en la dirección opuesta, golpeando su codo contra el cristal. La alarma de incendio se activó en el mismo momento en que rompió el cristal. Se había olvidado de que estaba conectada para activarse en caso de que eso sucediera. Ahora Bob comenzaría a despejar el bar y sería avisado el departamento de bomberos. Llegarían policías y bomberos, pero probablemente ella estaría muerta para entonces. Era posible que el vampiro pudiera escapar. El tipo volvió a golpear la puerta y aparecieron más grietas en la madera. Peor aún, la sección del marco cerca del cerrojo se astilló. Estaba a punto de derribarla. Agarró el extintor y agradeció que el dueño fuera casi maniático con la seguridad. Siempre mantenía los extintores llenos. Algunos borrachos fumaban en los baños y habían causado unos cuantos fuegos en los cubos de basura por no apagar completamente las colillas antes de arrojarlas allí. Sacó el pasador de seguridad y apuntó la manguera hacia la puerta. Se acercó a un lado y miró el hacha, luego se preparó para apretar la palanca que rociaba el spray retardador de fuego. 189 Dos golpetazos más y se abrió la puerta. El pálido monstruo entró. Sus ojos todavía brillaban, pero se había tomado un momento para subirse los pantalones. Parecían húmedos cerca de su entrepierna, esa mancha oscura servía como prueba de la sangre que había derramado. Esperaba que le doliera como el infierno. Liberó el spray, acertándole en la cara. Apuntó hacia sus ojos. El vampiro levantó la mano, rugiendo de sorpresa, esperanzadamente cegado. Luego Jade le lanzó el recipiente completo. El pesado extintor le dio en el pecho, derribándole, puesto que ya estaba fuera de equilibrio. Trastabilló hacia atrás y aterrizó de nuevo en el callejón. Jade se abalanzó para agarrar el hacha del cajetín. El tipo todavía estaba en el suelo, limpiándose los ojos, cuando ella salió corriendo por la puerta tras él. Los vampiros se recuperaban rápidamente. Era algo que nunca olvidaría. Jade no quería morir, pero todavía se detuvo cuando levantó el hacha, agarrando el mango con ambas manos. Era espantoso pensar en cortar la cabeza de alguien, sin importar las terribles circunstancias. —¡Perra! —gritó. —¡Voy a llevarte a mi nido y vamos a desgarrarte miembro por miembro! —¡Morirás gritando! —¡Voya! En el momento en que el vampiro bajó el brazo y abrió los ojos, Jade balanceó el hacha con todas sus fuerzas. Debió ver venir la hoja, porque se sacudió antes de que le golpeara el cuello. A pesar de eso, el afilado metal se abrió paso y Jade vio que su cabeza saltaba de su cuerpo en una fracción de segundo. La sangre chorreó, pero luego todo su cuerpo pareció explotar en cenizas. 190 La ceniza voló en el aire, casi como un gran globo estallando lleno de esa cosa. Esto la sorprendió, y casi tropezó con sus propios pies al saltar hacia atrás. El hacha cayó al suelo y sintió que las lágrimas ardían detrás de sus párpados, como si algo los irritara. Rápidamente parpadeó y pudo ver de nuevo. La ceniza cubría el suelo donde debería haber estado el cuerpo del vampiro. El viento soplaba, revolviendo algo de aquello lo suficiente como para ver una mancha más oscura donde antes había sangrado. La ceniza se pegó a ella, pareciendo una extraña mezcla de barro gris y rojo. Jade estaba en estado de shock mientras miraba hacia abajo. La ceniza también había aterrizado en su suéter. ¡Oh, mierda! Golpeó frenéticamente su ropa, la necesidad de vomitar era muy fuerte. Unas ruidosas sirenas penetraron en su conciencia y se dio cuenta de que el camión de bomberos y la policía debían estar cerca. ¿Cómo demonios voy a explicar esto? Pensarían que estaba loca si les decía que un vampiro la había atacado. La encerrarían en un pabellón psiquiátrico. Otros vampiros vendrían tras ella, y Dios sólo sabía que más. Tenía que actuar con rapidez. Forzó su cuerpo a moverse mientras se inclinaba, cogiendo el hacha, el picayelo y el extintor. Entró en el bar, cerrando la puerta reventada tanto como pudo. Dejó todo y se quitó el suéter, agradecida de haberse puesto una camiseta debajo. Lo volvió del revés y usó las mangas para secar frenéticamente dondequiera que sus huellas digitales pudieran estar en el extintor, reponiéndolo en su cajetín. 191 El hacha y el picayelo tenían sangre y cenizas pegadas a ellos. Agarró ambos y corrió hacia el pasillo de la zona de atrás. La música todavía sonaba en la parte delantera del bar, pero las mesas que podía ver estaban libres de clientes. Empujó la puerta del enorme armario donde guardaban los suministros de limpieza y escudriñó el estante superior. Agarró la lejía y arrojó las armas al pequeño fregadero que estaba en la esquina. Los roció y luego abrió el agua para enjuagar la lejía cuando el potente químico empezó a hacer que le picaran los ojos. Las sirenas se detuvieron, diciéndole que la policía había llegado al frente del bar. La alarma de incendio en el interior todavía siguió ululando. Reemplazó la botella casi vacía de lejía y usó su suéter para agarrar el hacha, tratando de secarla y limpiar sus huellas, si es que quedaba alguna después del blanqueo que le había dado. La sangre había desaparecido de la hoja. Empujó el picayelos en el bolsillo después de limpiarlo también. Abrió un armario, empujó su suéter debajo de una pila de toallas de la barra, luego salió a toda prisa del cuarto de limpieza y reubicó el hacha en su cajetín. Jade vaciló, mirando a su alrededor, tratando de pensar qué hacer a continuación. Su mente se borró hasta que miró fijamente a la puerta dañada. Los restos del vampiro todavía estaban allí afuera. Podrían testearlos o algo así. Salió por la puerta trasera. Había una manguera de agua unida al edificio a unos metros de distancia, era para lavar sillas y mesas en caso de que alguien vomitara. La encendió y la dirigió hacia la montaña de ceniza. 192 Todo se convirtió en un lío gris, pero encharcó más el área donde estuvo la sangre, luego giró la manguera hacia otro lugar, rociándola en todas las direcciones que pudo alcanzar. Después se inclinó, sacó el picayelo, y lo metió detrás del palet de madera, fuera de la vista. La puerta trasera se abrió de un empujón y un policía saltó dentro con su arma en la mano. Apuntó su arma hacia ella y Jade se congeló, tan solo aflojó su pulgar del rociador de la manguera para que el agua se detuviera. Trabajo en el bar le dijo. El policía no bajó el arma. ¿Qué estás haciendo? Fui a sacar la basura y recibí una llamada telefónica de una amiga. Estaba hablando con ella cuando oía a alguien dando patadas a la puerta trasera y llegué desde allí. Ella señaló con la cabeza hacia el contenedor de basura. Era un tipo que llevaba una gorra de béisbol. Entró y la alarma de incendio se activó. Tenía miedo, pero me escapé hasta aquí y agarré esta manguera. El tipo salió corriendo y le rocié con agua. Corrió por ahí. Ella sacudió la cabeza hacia la calle principal. Ahora estará mojado. Un bombero y Bob salieron. Bob parecía aliviado. Gracias a Dios que estás bien, Jade. Llevé a todo el mundo al frente pero luego me di cuenta de que tú no estabas allí. Recordé que había salido a sacar la basura. Bendito seas, por ser tan oportuno, Bob. El policía guardó su arma. Agarró la radio mientras miraba la puerta trasera. 193. Llamaré y buscaremos al criminal. ¿Viste su rostro? No. Llevaba su gorra muy calada y todo sucedió muy rápido. Estaba aterrorizada. Deliberadamente trató de aparentar estar algo confundida y un poco temerosa. Es como un borrón. Estaba muy asustada. El bombero se inclinó un poco, frunciendo el ceño hacia el suelo. ¿Qué es esto? Era el lío gris y acuoso que alguna vez había sido un vampiro. Oh, eso. Lo vi cuando salí. Creo que alguien debe haber quemado algunas cajas o algo así. Tenemos un montón de personas sin hogar que tratan de colarse aquí para dormir. A veces queman cosas para mantenerse calientes o para cocinar sus alimentos. Escalan por las puertas. El policía caminó por el callejón y el bombero volvió dentro. La alarma de incendio se apagó. Bob se acercó a ella. ¿Estás bien? Sí. No puedo creer que algún matón intentara entrar en el bar. Yo sí que puedo. La gente está loca. Bob le dio un abrazo. ¿Dónde está tu suéter? Siempre dices que tienes frío dentro con el aire acondicionado. Tenía calor aquí afuera, así que me lo quité. Jade no pensaba admitir que estaba cubierto de polvo de vampiro y húmedo por usarlo para limpiar los elementos que había empleado como armas. ¿Qué noche? Es por la luna llena. Bob besó la parte superior de su cabeza. Ciento noventa y cuatro. Nunca vuelvas a enfrentarte a un ladrón. Maldición, podría haberte herido. Una manguera. ¿Crees que el agua es un arma? Fue todo lo que pude pensar. El bombero regresó. Parece que el ladrón rompió el cristal, tratando de llevarse el extintor o tal vez el hacha para usarla como arma en algún robo. Probablemente le asustó la alarma cuando se activó. No robó nada. Bob aflojó su agarre pero mantuvo su brazo alrededor de ella. Voy a llamar al jefe y haremos que arreglen esta puerta. El bar está cerrado por esta noche. Él le dio un apretón. Vuelve a casa después de que terminemos esto. El policía regresó. Voy a necesitar una declaración suya. Jade asintió. Por supuesto. Jade miró hacia arriba, sintiendo un escalofrío a lo largo de su espina dorsal. Había dos hombres en un tejado por encima del callejón. Llevaban ropa negra y eran de piel pálida. Bajó la mirada antes de que pudieran darse cuenta de que les había visto, el terror golpeándola con fuerza. Tenían que ser vampiros. La gente normal no andaba por los tejados, y su atacante había dicho que la había visto desde uno. ¿Habrían visto estos lo que había hecho? ¡Oh, mierda! Necesitaba salir de allí antes de que vinieran detrás de ella. El pervertido con colmillos había dicho que pertenecía a un nido. Eso tenía que significar que había más de ellos. 195 Asterisco Jade tenía un soberano dolor de cabeza para el momento en que los policías se fueron y el propietario había enviado un par de tipos para reparar la puerta trasera y el marco. Había dejado el picayelos en el callejón, nada dispuesta a salir allí para recuperarlo con vampiros rondando desde los tejados. Podría decir que debió de habersele caído con toda la confusión, si eran capaces de averiguar que era suyo. También estaba agradecida de que nadie le hubiera preguntado por qué la puerta había estado cerrada cuando presuntamente había sacado la basura, ya que el tipo supuestamente había echado la puerta abajo. Podría pensar en ello más tarde, pero tendría tiempo de idear alguna mentira. Bob llevó a todo el mundo afuera cuando terminaron y cerró la puerta. Los mecánicos de reparación caminaron hacia su camioneta en la acera, hablando entre sí. El camión de bomberos se había ido y también los dos coches de la policía. ¿Qué noche? Jade miró a Bob junto a ella. Tú me lo estás diciendo. 196. Al menos no fue un fuego real. Eso es una ventaja. Casi me cagué cuando se disparó la alarma. Me precipité a los baños pero nadie estaba fumando. Entonces limpié el bar de gente. Un tipo estaba tan borracho que tuve que maldecir y casi llevarle en brazos hasta fuera. Te acompañaré hasta tu coche. Lo hiciste bien. Se movió, Bob se quedó junto a ella. Se detuvo ante su coche. Estás bien para conducir. Podría dejarte en tu casa. Trabajaremos en el mismo horario mañana, así que podríamos venir juntos a trabajar. Parecía esperanzado. No deberías estar sola. Jade sabía que Bob estaba interesado en ella, la había invitado a salir un par de veces. Estoy bien, pero gracias. Oh. Está bien. Ella retiró sus llaves y forzó una sonrisa. Lo aprecio, sin embargo. En cualquier momento. Lo digo de veras. Haría cualquier cosa por ti, Jade. Se sentía mal. Era un buen tipo, pero no se sentía atraída por él. No eslavos. Se estremeció interiormente al hacer la comparación. Buenas noches. Desbloqueó su auto y subió al interior, encendiendo el motor. Bob retrocedió y saludó con la mano. Levantó la mano y le devolvió el saludo. 197. Se puso el cinturón con la mano derecha y presionó el freno antes de cambiar la marcha para avanzar. Dio una mirada en el espejo lateral para comprobar el tráfico y luego se alejó de la acera. El semáforo de la calle a media manzana de allí abajo estaba en rojo, por lo que se detuvo. Era justo después de medianoche y el tráfico seguía siendo denso, ya que era fin de semana. Otro coche se detuvo junto a ella y miró ligeramente. Era una pareja y parecían enfrascados en una conversación. Se sonrió. Parecía como si estuvieran discutiendo. Entonces miró hacia adelante, observando la luz roja y tableteando los dedos en el volante mientras los coches pasaban delante de ella. Miró hacia la acera. Y casi se olvidó de cómo respirar cuando se encontró con la mirada de un hombre de pie en el paso de peatones. Estaba mirándola directamente a los ojos. No era el hecho de haber captado la atención de un extraño lo que tuvo ese efecto en ella. Era el hecho de que era muy pálido y llevaba toda la ropa negra. El tipo se bajó de la acera, acercándose a su coche. El corazón de Jade latía con fuerza y lanzó una mirada al semáforo. Todavía estaba rojo. Volvió a mirar al hombre. Definitivamente estaba yendo hacia ella. Salió de las líneas pintadas del paso de peatones para llegar hasta la puerta del pasajero. Se inclinó y sus ojos comenzaron a brillar. Agarró la manija de la puerta y le dio un tirón. Jade nunca había estado tan agradecida por una característica de su coche. Las cerraduras se habían enganchado cuando ella lo había puesto en marcha, así que no pudo entrar. Pero no podía apartar la mirada de sus ojos. Se estaban volviendo más brillantes. 198 Abre la puerta le exigió. Estaba tratando de controlar su mente. Miró el semáforo, finalmente rompiendo el contacto visual con él. Se puso en verde. Ella pisó el acelerador, despegando. Sus neumáticos protestaron, pero el coche se lanzó hacia adelante. Jade tembló mientras mantenía el pie presionando con fuerza el acelerador. Esos vampiros tenían que saber lo que había hecho. No estaba segura de si él había sido uno de los dos que había visto en el tejado. Era posible. Sin embargo, una cosa era cierta, habían ido tras ella. Miró por el espejo retrovisor mientras cruzaba la intersección. El tipo con la ropa oscura estaba corriendo tras ella. Era rápido, muy rápido, pero Jade fue capaz de poner distancia entre ellos. Agarró el volante con más fuerza e ignoró el límite de velocidad hasta que ya no pudo verle. Dio unos cuantos giros, sintiéndose segura de que le había perdido. La autocaravana, que había vuelto del taller de reparaciones unos días antes, apareció a la vista y se hundió aliviada. Dejaría su trabajo por la mañana. ¿Sabían dónde trabajaba? Averiguarían su nombre. Ese era un concepto sombrío. El vampiro al que había matado ya no podría decirle a nadie que ella era inmune al control mental, pero este que estaba en el semáforo rojo sí podía contarlo. Ella había rechazado su orden de dejarle entrar en su coche. Estoy en un buen lío. Aparcó su coche junto a la autocaravana de su padre y entró corriendo. Cerró la puerta con llave y corrió hacia el panel del frente. Giró la llave para bajar las persianas. El ruidoso motor se encendió y bajaron, sellando las ventanas. 199 Era la primera vez que las había usado desde que había vuelto a casa con la, cazatanque sobre ruedas, de su padre y había reemplazado una de las ventanas dañadas. Le había parecido una paranoia pensar que los vampiros fuesen a venir detrás ella una vez que se había marchado de Alaska. Ahora estaré paranoica, pero felizmente murmuró. Dejó caer su bolso sobre la mesa y se sentó. Eso le recordó que necesitaba lavar su suéter. Estaba hecho una bola dentro de su bolso, donde lo había colado antes, cuando había tenido la oportunidad. El recuerdo de aquel vampiro que se convirtió en polvo la hizo sonreír. Se puso de pie y comenzó a desnudarse. Una ducha estaba en orden, y luego lavaría su ropa. Un ligero ruido la asustó y dejó de desabrochar sus vaqueros. El mando de la puerta lateral se giró, pero las cerraduras se mantuvieron. Ella soltó la lengüeta de metal en los pantalones y retrocedió, tratando de mantenerse en silencio. Llegó a la parte delantera y encendió los monitores. Se había familiarizado con la nueva configuración de la cámara, que había reemplazado junto con la ventana dañada. El hombre de la intersección estaba fuera de la puerta lateral. Las rodillas de Jade casi se doblaron. No tenía ni idea de cómo había conseguido seguirla, pero no podía negar la verdad. El tipo se giró y asintió con la cabeza hacia alguien que estaba fuera de la cámara. Mierda articuló ella. Levantó el control remoto y cambió la configuración de la cámara para mostrar la parte delantera de la autocaravana. Dos vampiros más estaban allí. Miraban fijamente al parabrisas. Uno de ellos se acercó a la puerta lateral del conductor y lo intentó. Doscientos. Ella giró su cabeza, mirando la puerta, aun sabiendo que no se abriría para ellos, cerrada con llave. Su mirada volvió a la pantalla. Otro vampiro llegó y probó la puerta del pasajero. Un crujido sobre su cabeza le hizo levantar la barbilla. Casi había sonado como una pisada. Cambió la configuración de nuevo hasta que encontró la cámara que mostraba el techo. De alguna manera, una mujer había conseguido subir allí. Llevaba ropa negra ajustada. Eso daba un total de cinco vampiros allí fuera. La mujer se movió lentamente hacia un lado y saltó. Jade se esforzó por oír algo, pero estaba demasiado silencioso. Miró fijamente la pantalla, moviendo los canales para verles desde diferentes puntos de vista. Un sexto tipo llegó. Era otra mujer. Todos ellos vestían de negro y se reunieron cerca de la puerta lateral. Ojalá hubiera tenido sonido junto con las cámaras, para poder escuchar lo que decían. Hablaban demasiado suavemente para que les oyera desde donde estaba. Se dividieron de nuevo, rodeando la autocaravana por todos lados. Una de las mujeres llamó a la puerta lateral. ¡Hola! Jade selló sus labios y apagó el mando. Levantó una pierna y se quitó un zapato y luego el otro. Tuvo mucho cuidado de quedarse muy callada mientras caminaba de puntillas por el corto pasillo hacia la puerta. Estiró la mano y colocó los barrotes sobre la puerta tan cuidadosamente como pudo, sincronizando sus movimientos con los golpes de la mujer, esperando que no lo escucharan. Los pernos adicionales se deslizaron en su lugar. Uno de ellos hizo un ligero ruido y Jade hizo una mueca de dolor. 201 El vampiro llamó con más fuerza. Hola, ahí dentro. ¿Me puedes ayudar? Mi novio me golpeó. Solo necesito usar tu teléfono. Jade retrocedió y tomó unas cuantas respiraciones lentas y constantes. No podían entrar. Las persianas estaban abajo. La mujer vampiro golpeó la puerta. Hola. Necesito ayuda. Claramente pensaron que caería con eso. El fuerte deseo de agarrar sus armas salió a la superficie, pero no había comprado más munición. Las armas eran inútiles, escondidas dentro del armario del pasillo. Podía llamar a la policía pero podría conseguir que les hicieran daño. Sería como pedir comida a domicilio para sus visitantes no deseados. Volvió la cabeza y miró fijamente la pantalla de televisión montada en la parte delantera. La mujer vampiro no estuvo sola por mucho tiempo. Un tipo rubio se le unió. Era nuevo, y eso significaba que ahora había siete vampiros. Su nombre es Jadeetrolis. Podía oírle hablar suavemente allí fuera. Se agachó cuando sus piernas amenazaron con convertirse en gelatina. Sabían dónde trabajaba, dónde vivía, y ahora también sabían su nombre. Agarré a uno de sus vecinos y saqué los datos de su mente. Fue muy útil. El vampiro hizo una pausa. Ella se trasladó aquí hace unos cuantos días y se mantiene a sí misma, hasta el momento. No tiene ni marido ni hijos, que él sepa. El motor de su coche todavía está caliente por lo que debe estar dentro. Hoy no la vio volver a casa, pero estaba mirando la televisión. 202 Baja la voz, susurró la mujer. Tal vez sea sorda, afirmó el tipo. Dije baja la voz, repitió la mujer. Jadeet cerró los ojos y se inclinó hacia delante hasta que casi tocó la puerta. Estaba tentada de presionar su oído contra ella, pero... ¿Y si la oyeran respirar? No estaba dispuesta a arriesgarse. Volvieron a intentar abrir la puerta, moviendo la manija. Jadeet abrió los ojos y giró la cabeza, mirando el monitor. La mujer levantó un pie y lo plantó en el lado de la autocaravana. La vampira tiró con fuerza, agarrando el pomo. Podría haber funcionado normalmente para arrancar la puerta y abrirla si no hubiera estado reforzada. El metal chirrió un poco, pero no se movió de ninguna manera. Sopla y resopla, se burló en silencio. Pero no puedes entrar. En ese instante Jadeet se percató de que tendría que salir de la ciudad. Sin embargo, sabían su nombre. Un nido de vampiros contactaría con otros. Estarían buscándola sin importar dónde fuera. Podrían dar aviso a otros para que la cazaran. La voz vino a su mente. Él podría ayudarla. Tal vez. Lo había hecho antes. Jadeet se mordió el labio, mirando a los dos vampiros en la pantalla hablando en voz baja a solo unos pasos de la puerta lateral. Probablemente estaban planeando cómo matarla. ¿Cómo podré encontrar a la voz? 203 Ese tipo llamado Digger había arreglado la autocaravana de su padre. Había visto el nombre de su negocio impreso en su camiseta. Había tenido que entrar para encender el motor y revisar algunas cosas en el salpicadero. Digger conocía a Lavos. Si pudiera encontrar a este mecánico, podría enviarle un mensaje. Solo tenía que esperar a que el sol se levantara y luego salir a la carretera. 204 Asterisco Asterisco Lavos no tenía ganas de ser sociable. Sin embargo, su hermano dependía de él para quedarse a su lado y ayudarle a organizar las festividades. Era la primera vez que recibían oficialmente a los visitantes para un evento social desde que su hermano había tomado el liderazgo. Esto ayudaría a fortalecer los lazos entre los cuatro clanes, algo que había faltado cuando gobernó Digger. Estaban usando el albergue para una reunión de bienvenida. Forzó una sonrisa cuando entró en el vestíbulo, viendo algunas caras conocidas pero muchas más nuevas. Su hermano se paró cerca de la barra y le hizo una seña en el segundo que le vio. Este es mi hermano, Lavos. Lorne parecía relajado, un grupo de personas lo rodeaban. Hola. Lavos torció los labios hacia arriba con una sonrisa forzada. Una mujer llamó su atención cuando extendió el brazo y le pasó su mano por el antebrazo. ¿Estás soltero? 205 No pudo negarlo. Lavos había visto sus fosas nasales aleteando, así que ella había captado su olor. Lo estoy. La mujer poseía grandes ojos de color marrón oscuro y el pelo largo a juego. Lorne nos estaba diciendo que eres su ejecutor principal. Ella pestañeó. Eso es impresionante. Él mantuvo sus músculos relajados. Obviamente estaba cazando un compañero con estatus. Bueno, es una ventaja ser el hermano del nuevo líder del clan. Alegó Lavos. Está siendo modesto dijo Lorne lanzándole una mirada intencionada. Lavos es un excelente luchador añadió hacia ella. La mujer pasó la mano por los bíceps de Lavos, apretándoselos. Es muy fuerte. Ella se acercó más y empujó sus pechos hacia adelante cuando echó los hombros hacia atrás. Estoy buscando un compañero. Deberíamos ir a un lugar más privado y conocernos. Era una mujer hermosa, pero Lavos no sentía ningún deseo de tener relaciones sexuales. Su hermano alentaría un apareamiento entre los clanes, pero él tenía ningún interés en ella. Había tenido ese problema desde que conoció a Jade. No podía olvidarla. Le había perseguido en sueños durante las últimas dos semanas, desde que se separaron. Se despertaba con dolorosas erecciones, deseando tenerla desnuda en su cama. Mi hermano tiene una hermosa casa no muy lejos de aquí. Deberías pedirle una visita. 206 Lavos quería patear al horn. Fue su turno para dispararle una mirada. Su hermano sonrió, no se molestó ni captó la indirecta cuando continuó hablando. Yo ya estoy emparejado, así que ahora es su turno. La mujer se frotó contra el costado de Lavos y se inclinó todavía más cerca. Me encantaría ver tu hogar. Primero tengo deberes que cumplir. Estaré libre más tarde. No quería ofenderla por completo negándose a llevarla a la cama, pero en silencio planeaba evitarla el resto del día y la noche. Lauren le soltó y ayudó a sacarlo del anzuelo. Hablando de eso, podrías buscar a Brista y asegurarte de que está preparada para vigilar a todos los niños durante la fiesta de esta noche. Entonces Lauren se dirigió a los demás. Brista es la cuidadora del clan para nuestros jóvenes. Nos dijeron que algunos invitados podrían traer a sus hijos y pensamos que sería agradable que ella pudiera entretenerlos. Por supuesto, Lauren. La voz hizo una reverencia y desenredó su brazo de la mujer. Te veré más tarde. Soy Maie. Hasta más tarde, Maie. Huyó y sacó su teléfono en el momento en que salió, llamando a Brista para transmitirle el mensaje. Sabía que Lauren no simpatizaba con esa mujer, pero algunos de los miembros del clan le tenían mucho aprecio. 207. Lo suficiente como para haber asegurado que siguiera ocupando su puesto cuando Lauren se hizo cargo, al menos por el momento. Aunque dudaba que Lauren alguna vez confiase a sus futuros hijos a los cuidados de Brista, no después de la forma en que había maltratado a Kire por ser tan humana cuando eran niños. Cerró su teléfono cuando terminó la llamada y se dirigió hacia la gasolinera. Entró y suspiró cuando vio a Volty detrás del mostrador. Mátame exigió la voz. Su amigo sonrió. Supongo que conociste a los delegados de los otros clanes y es un aburrimiento. Una hembra de otro clan quería recorrer mi casa. Está buscando compañero. Mi corazón está sangrando por ti. Su amigo Volty puso los ojos en blanco. Cambiaría puestos de trabajo contigo en un latido del corazón. Yo iría a follármela para probar nuestra compatibilidad y tú puedes limpiar el baño, después de que repongas los estantes. La voz evaluó la pequeña tienda. Trato hecho. Volty negó con la cabeza. Ya me gustaría. Lo digo en serio. Tú simplemente la haces feliz y yo me ocuparé de todo aquí. No te burles de mí. Es cruel. No me burlo. La voz rodeó el mostrador. 208. Muéstrame los conceptos básicos de una caja registradora ya que nunca antes había hecho esto. Volty le empujó hacia atrás. De ninguna manera. Lorne nos patearía nuestros culos a los dos. Es muy importante que dejemos una buena impresión en nuestros visitantes. Debido a Decker no confían en nosotros. No es que podamos culparles. Nuestro líder anterior fue un completo imbécil. Tu trabajo es besar culos y el mío es para asegurarme de que los humanos que caigan por aquí para llenar sus depósitos no decidan darse un paseo por la ciudad. Sus ojos se iluminaron, brillando, mientras recitaba. Tienes prisa para llegar a donde vas, así que acelera, echa una meada y vuelve al camino. No viste nada de interés aquí y fue solo una pequeña ciudad. Ni siquiera fue memorable. Vete. ¿Cuántos vehículos se han detenido hasta ahora? Los ojos de Volty perdieron su brillo. 3. Una familia que estaba haciendo turismo mientras viajaban para visitar a un tío suyo. Querían ver la tienda de Yenelle, pero les dije que estaba cerrada. Habían comprado algunas joyas de ella online. Un tipo que se dirigía a un nuevo trabajo. Quería entrar y salir de aquí lo más rápido posible, así que no tuve que meterme en su mente. Luego hubo un camionero. Él es un asiduo, así que no hay ningún problema allí. Estamos en su ruta y él se detiene unas pocas veces a la semana. Eso está bien. Yenelle estaba un poco molesta por la pérdida de posibles negocios turísticos, pero hoy es demasiado importante como para arriesgarse a que alguien vea algo que no deberían. Lorne planeó esto. 209. Deliberadamente para mitad de semana, puesto que los fines de semana traen más tráfico. Los delegados se irán lo suficientemente rápido y la vida puede reanudarse a su normalidad una vez que los otros clanes se sientan cómodos con Lorne a cargo. La voz sabía que necesitaba volver al albergue para ayudar a Lorne a dar una buena impresión, pero se entretuvo. ¿Dónde está Carr? Patrullando alrededor de la colina. Luchó contra Garzón por esa asignación y ganó. ¿Por qué? Hay nuevas mujeres en la ciudad para coquetear. Volty sonrió. ¿Por qué más? No quería estar atrapado haciendo tareas perimetrales. Garzón fue lo suficientemente tonto como para aceptar esa apuesta. Bastardo cachondo. Es totalmente natural. Nuestro ciclo de celo comenzará pronto. Es mejor encontrar ahora a alguien con quien pasarlo que tener que viajar, con la esperanza de llamar la atención de alguna chica que todavía no esté conectada con alguien. Pasarlo solo es infernal. Este es el primer año en que otros clanes nos recibirán con los brazos abiertos en lugar de sospechar que hemos venido a espiarles, o algo mucho peor. La ira se agitó. Casi había olvidado que Decker envió a una de nuestras mujeres para matar al hijo de Belde. No fue como si lo supiéramos hasta después de que sucediera. Puedes imaginártelo. Es una forma retorcida de eliminar a un. 210. Ejecutor. Ella se metió en su cama y luego trató de apuñalarle en el corazón. Me alegro de que a ella fallara. Decker no tenía honor. Lorne va a deshacerse de esa ley que nos impide el contacto sexual con los humanos. Hay un montón de chicas atractivas en algunas ciudades de alrededor a las que me gustaría poder llegar a conocer mejor. Nunca es seguro cuando interactuamos con ellas. No estoy buscando emparejarme con una. Solo me gustaría poder decir que sí cuando una humana linda quiere saltar sobre mis huesos. A veces sucede, cuando me toca recoger los suministros de la tienda. Simplemente se siente muy mal decir que no. Quiero que sean felices y estoy perfectamente dispuesto a usar condones. La voz se rió. Solo haciendo tu deber cívico de ser cortés con los humanos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Creen que somos homosexuales? Esa impresión les impide entrar a nuestra ciudad para buscar a nuestros hombres. Oye, no les diré dónde vivo y voy a dejar en claro que es un acuerdo de una sola vez. Se lo haré llegar a Lorne la próxima vez que debatamos leyes. Gracias. La voz se dio vuelta. Será mejor que regrese al albergue. Nos vemos más tarde. Estaré en la fiesta. La voz evitó la entrada principal del albergue y entró por la cocina. Se había convertido en un hervidero de actividad. 211. Habló con todos los que trabajaban allí para asegurarse de que no había ningún problema. Davis, el padre de Kire, tenía todo funcionando sin dificultades. Finalmente, tuvo que regresar a su lugar al lado de Lorne. Maie terminó su conversación con un hombre alto y se acercó a él, agarrándole del brazo. Estás de vuelta. Hice mi ronda. Todo está yendo bien. Ya puedes irte. Quiero ver tu casa. Maie se lamió los labios. Todas las personas con las que he hablado han dicho cosas bonitas sobre ti. Mi padre lo aprobaría. Él quiere que encuentre un compañero fuerte. Tenía que darle puntos por su persistencia. Estoy de servicio hasta esta noche. Ella hizo un puchero. Tu hermano es el líder del clan aquí. Estoy segura de que estará más que feliz de tener a alguien cubriéndote. Depende de mí para apoyarle. No le pediría que hiciera eso. Esperaba que captara la indirecta. Quiero probar un emparejamiento. Me siento atraída por ti, y eres lo suficientemente fuerte como para ser digno de mí. Tendría que ser más contundente. No quería ofenderla, pero tampoco iba a follar con ella. No sentía ninguna atracción. Me halagas, pero ahora mismo no es un buen momento. La ira brilló en sus ojos. Ya veo. Ella soltó su brazo. 212 Mierda. Lauren le patearía el culo si esta mujer llamaba a su padre para quejarse de que alguien había sido grosero con ella. Más tarde esta noche estaré libre. Él le guiñó un ojo, esperando que le diera la impresión de que no estaba rechazando su oferta. Ella le recompensó con una sonrisa. Negocios primero. Respeto eso. Te veré más tarde. Ella le sopló un beso y regresó con el hombre alto con el que había estado hablando antes. La voz sacó su teléfono y llamó a Volty. Su amigo respondió de inmediato. ¿Qué pasa, Lavos? No acabo de verte. Vístete para impresionar, cuando vengas a la fiesta. Estás viendo muchas chicas atractivas. Una. Su nombre es Maie. Recuérdalo. Es muy hermosa y realmente quiere probar un emparejamiento con un ejecutor. Estaba en celo. No hay nada mejor que tener sexo con una mujer en celo. Está muy buena, te lo aseguro. Gracias. Colgó el teléfono y suspiró pesadamente. Lorne llamó su atención y Lavos tuvo la sensación de que ésta iba a ser una tarde muy larga. Uno de los hombres que estaba junto a su hermano era Velde, el líder de otro clan. Velde sabía que le debían una. Había ayudado a Lorne a hacerse cargo del clan de Decker. Era hora de besar unos pocos culos. Podía hacer eso. Doscientos trece. Asterisco. Los hombros de Jade dolían y sus ojos ardían. Era puro agotamiento. Había pasado casi cuatro días enteros conduciendo con solo unas pocas horas de sueño para descansar. Extendió la mano para tomar un sorbo de café. Ya no estaba caliente, pero la ayudaba a mantenerse despierta. Echó un vistazo al monitor superior del tablero. El GPS indicaba que casi había llegado a la ciudad. Quisiera estar allí ya. Pensé que dejar Alaska y volver a casa sería duro. Por lo menos, esa primera vez se había detenido para dormir entre seis y ocho horas durante toda la noche. También había salido para estirar las piernas en las paradas de descanso. Pero el viaje de regreso había sido brutal. No había ayudado que hubiera comenzado su viaje ya cansada. No era como si hubiera dormido mucho mientras esperaba que llegara el amanecer la noche en que los vampiros la siguieron a su casa. Se había quedado dormida durante unos minutos, solo para ser despertada por los ruidos. Habían intentado entrar en la autocaravana durante toda la noche pero habían abandonado justo antes de que saliera el sol. Se había duchado para despertarse un poco, luego conectó el soporte de remolque para transportar su coche. 214 Jade miró el segundo monitor del tablero, el que estaba debajo del GPS. La vista de su pequeño coche rojo siendo remolcado detrás de la autocaravana era tranquilizadora. También revisó el tráfico. Había estado paranoica porque alguien pudiera seguirla, pero estaba segura de que eso no había sucedido. De otro modo, ya habrían intentado atacarla por la noche. Toqueteó el control de volumen integrado en el volante para el reproductor de CD, la música heavy metal a todo volumen salió de los altavoces. Eso también la ayudaba a mantenerse despierta. El cansancio hasta los huesos la había golpeado sobre el momento en que dejó Canadá y entró conduciendo en Alaska. Estaba acostumbrada a pasar ocho horas al día de pie atendiendo la barra, no dieciséis horas al día con su culo plantado en un asiento mientras conducía. Todo su cuerpo se sentía rígido. Digger's Autor Hiperand Garage, 41, había sido fácil de localizar. Estaba ubicado en una pequeña ciudad de la que nunca había oído hablar antes. Solo esperaba que él supiera cómo localizar a Lavos. Estaba casi segura de que Digger también era un hombre lobo. Rememoró su encuentro con aquel enorme mecánico. Había sido un poco frío y distante con ella, pero parecía estar a gusto con Lavos. Jade se había quedado dentro de la autocaravana una vez que él llegó, pero sus fosas nasales habían vibrado, como si estuviera olfateando, cuando había venido para encender el motor. Ella lo había notado. 41, Digger's Autor Hiperand Garage, literalmente significa, reparación de automóviles y garaje de Digger. 215. Por al menos una centésima vez, reconsideró sus acciones. Se irritaría Lavos por haberle buscado para pedirle ayuda. Simplemente no estaba segura de qué más podía hacer. Lavos podría tener respuestas, sabiendo mucho más sobre vampiros que ella. Todos los hechos que había aprendido de películas y libros parecían ser una mentira de mierda. Probablemente él podría decirle si la buscaban todos los nidos de vampiros o si solo tenía que evitar al de Washington. Era información lo que necesitaba. De lo contrario, nunca sabría si estaba a salvo o no. También podría indicarle si los vampiros les hablarían a los hombres lobos sobre ella. Estos últimos podrían acudir a ella durante el día. Eso dispararía al infierno su plan de limitarse a encerrarse dentro de la autocaravana cuando el sol se pusiera. Entonces también estaría en riesgo durante el día, y no tenía ni idea de cómo detectar a los hombres lobo. Jade tableteó sus dedos sobre el volante al ritmo de la música y echó un vistazo al GPS de nuevo. Muy pronto descubriría si Digger podía transmitir su mensaje y si la voz querría hablar con ella. Podría estar cabreado. Me matará. Jade maldijo suavemente. No. No hará eso. Me mantuvo viva antes. También tenía que admitir que verle de nuevo era algo que deseaba hacer. No alguien era fácil de olvidar de ninguna manera. Le había costado mucho despedirse de él. Y él tampoco parecía ansioso por dejarla marchar. Se miraron el uno al otro hasta que su hermano le ordenó que se fuera. Lorn no había sido grosero, pero tampoco había sido demasiado amable. El tipo fruncía mucho el seño. 216 Un cartel en el lado derecho de la carretera llamó su atención. Indicaba que la gasolinera estaba justamente allí delante. Su corazón se aceleró un poco y eso la ayudó a obtener un segundo aliento. Parte del cansancio se desvaneció. Era posible que Lavos también viviera en esa ciudad, junto con Digger. Quizás podría verle más rápido de lo que había previsto. Se enderezó en el asiento hasta que pudo dar un vistazo a su cara en el espejo retrovisor. Su cabello era un desastre por haber abierto las ventanas unas cuantas veces para permitir que el aire soplace dentro y sus ojos estaban inyectados en sangre. —¡Genial! —murmuró para sí. —Me veo como el infierno. —¿Qué hay de nuevo? No era como si Lavos la hubiera conocido en su mejor momento. Jade disminuyó la velocidad cuando vio el pueblo. Era tan pequeño como implicaba el mapa, con varios edificios a un lado de la carretera. Había una gasolinera con un mini mercado y algunas pequeñas tiendas turísticas. Un gran establo, con el nombre de Digger pintado en rojo en el lateral de madera, estaba al final de la franja, más allá de los surtidores de combustible y el estacionamiento de la estación de servicio. Vio otra estructura fuera de la carretera, acechando detrás de los edificios y en una colina alta. Tenía que ser la cabaña de troncos más grande que había visto jamás, pero parecía ser una casa privada, ya que no había señales cerca o sobre ella. El camino que conducía a la casa ni siquiera estaba a la vista. Jade estacionó en Digger's Autor Hiperand Garage, maniobrando en el amplio espacio al lado del edificio. 217 Notó que las puertas principales estaban cerradas mientras miraba por la ventana del lado del pasajero. Pudo ver un cartel de cerrado. —¡Mierda! —exclamó. —Era sólo su mala suerte que él no estuviera allí cuando ella llegó. Apagó el motor y miró el cielo. Pronto oscurecería, pero tenía un poco de tiempo. Quitó las llaves y abrió la puerta, saliendo. Sus piernas protestaron cuando les puso peso, pero ignoró los doloridos músculos, estirándose. Se inclinó y tomó su bolso del suelo debajo del asiento donde lo había guardado. La mini tienda de la gasolinera estaba abierta. Cerró la puerta de golpe y golpeó el bloqueo remoto en la puerta de la autocaravana, dirigiéndose hacia allí. Ningún otro cliente estaba en aquel pequeño estacionamiento y no vio a nadie dentro, excepto al empleado. Era un tipo guapo de unos 20 años. La música sonando dentro era un poco ruidosa. El empleado dejó de barrer el suelo y le sonrió. —¡Hola! Tenía una voz agradable. —¡Hola! —le respondió. Volvió la cabeza y miró por las ventanas. —¿Necesitas gasolina? —No veo tu vehículo —estacioné en la puerta de al lado. —¿Sabes cuándo va a estar abierto el taller de Digger? —Estás teniendo problemas con el coche. —Puedo llamarle. —No vive lejos. —No había esperado eso. —Gracias. —Eso sería genial. —218. —No hay problema. Dejó la escoba y se acercó al mostrador. Se inclinó y levantó el auricular del teléfono. Él le lanzó otra sonrisa. —Lo pondremos en funcionamiento lo suficientemente rápido. —Digger es mágico con cualquier cosa en cuatro ruedas. Se dio la vuelta y marcó. Jade notó un pequeño puesto de perritos calientes y se acercó. Las barritas de desayuno que había comido como tentempié de carretera habían sabido insípidas después de la primera. Comenzó a hacerse dos perritos. —Tenemos un código rojo —dijo el empleado. —Una mujer tiene problemas con el automóvil. —Ven aquí. —Hizo una pausa, escuchando antes de añadir. —Bien. —Gracias. Jade se sorprendió de sus palabras. —Código rojo. Jade le miró a los ojos cuando colgó. —Él sonrió de nuevo. —Está en camino. —¿Qué es un código rojo? —Es esa pequeña luz del motor al apagarse, por supuesto. —Es una broma interna. —Ya sabes. —Él es mecánico. —Lo pilló. —No pensaba corregirle con eso del problema de su coche. —Se dirigió al puesto de comida y le añadió salsa de tomate a sus perritos, luego los puso en sus pequeñas bolsas. —Cogió una bolsa de patatas fritas, un refresco y una barrita de chocolate. —Fue hasta al mostrador y dejó todo. —Esta es una ciudad pequeña. —219. —Sí dijo colocándose detrás de la caja registradora. —No recibimos muchos visitantes. —Es aburrido como el infierno por aquí. —Comenzó a marcar sus compras. —Era tentador preguntarle sobre Lavos, pero no se atrevió. —En cambio, estudió al hombre. —Era un tipo muy musculoso para ser empleado de una tienda. —Era un hombre lobo que pertenecía a la manada. —Los hombres lobo trabajaban en pequeñas tiendas de gasolineras. —Incluso tenían trabajos reales o simplemente corrían por los vastos bosques todo el día buscando comida. —Deslizó su mano dentro de su bolso y sacó dinero. —¿A dónde vas? —Todavía no estoy segura. —Una de sus cejas se alzó. —Esa es una respuesta extraña. —Fue un viaje no planificado. —Jadey luchó por encontrar algo que decir que no le diera demasiada información. —¿Alguna vez quisiste simplemente salir a la carretera y conducir? —Eso fue lo que hice. —Desearía sus rasgos se relajaron. —Eso suena divertido. —Sus fosas nasales vibraron. —Viajas sola. —Jadey había visto ese movimiento. —La estaba oliendo. —Sí. —Eso es valiente. —Quiero decir, la mayoría de las mujeres no hacen eso. —Es un mundo peligroso. —Estás a salvo aquí, pero ya sabes lo que quiero decir. —220. —Lo sé. —Tenía miedo de mencionar a Lavos. —Todas aquellas advertencias terribles que le había dado volvieron a aparecer. —No estaba segura de si podía confiar en este empleado o si se lanzaría sobre el mostrador para tratar de matarlas y creía que sabía que él era un hombre lobo. —Echó un vistazo a su etiqueta de identificación. —Volti. —Ese es un nombre genial. —Nunca conocía a alguien con ese nombre antes. —Es ruso —murmuró él. —Ah. —Encontrarás muchos de nosotros en esta área. —Hombres lobo-rusos, o es solo una excusa para ese extraño nombre. —Muy chulo. —Gracias. —Su mirada se deslizó por su cuerpo y luego volvió a subir. —¿Cuál es tu nombre? —Jadé. —42. —¿Qué significan las iniciales? —Solo es Jadé se lo deletreo. —Mis padres no eran exactamente tipos de los que siguen la norma, incluso para dame un nombre como Mario o Tami. —Hippies. —Recibimos algunos de ellos en el verano. —Vienen diciendo que intentan comunicarse con la naturaleza o encuentran su karma o alguna mierda así. —Sin ofender. —42. —La pronunciación de Jadé, aproximadamente Jadé, se parece al nombre de las letras, J, ya I, I, D, D, por eso cree que se refiere a siglas o iniciales, ya que existe una costumbre muy típica estadounidense de llamarse con las iniciales de sus nombres cuando tienen más de uno. —221. —Ella se echó a reír. —Ninguna ofensa. —Apuesto a que os llegan algunos visitantes extraños. —Esto está muy lejos de las carreteras principales. —Sí, lo está. —Deberías haberte pegado a ellas, sin embargo. —El siguiente motel está a unos 40 kilómetros de aquí y es una especie de tuburio. —Tengo una autocaravana. —Puedo dormir en ella. —Me gustan esas. —Salió de detrás del mostrador y caminó hacia la puerta, mirando hacia el taller de Digger. —Bonita. —Es una gran máquina. —Se volvió hacia ella. —No veo a muchas mujeres conduciendo este tipo. —Perteneció a mi padre. —La heredé. —Lo siento. —Sus facciones se suavizaron. —Me fastidiaría si perdiera a mi padre. —Estamos muy unidos. —La puerta de la tienda se abrió y entró Digger. —La reconoció de inmediato, su boca se abrió y sus ojos se abrieron. —Mierda. —¿Qué sucede? —La voz de Volty adquirió un tono más profundo. —Am. Digger le dio una mirada más ajadé. —Nada. —Esta es la mujer con los problemas del motor. —Sí. Digger dio algunos pasos vacilantes, dándole una mirada sospechosa. —222. —¿Alguna vez has estado en esta área antes? —Definitivamente la había reconocido. —Estaba segura de eso. —Sabía que lo había hecho, entonces, ¿por qué preguntaba? —Puede ser porque no era seguro hablar frente al empleado. —Ella jugaría bien. —No esta ciudad, solo en alguna de las cercanas. Los ojos oscuros de Digger comenzaron a aclararse y avanzó rápido, agarrándola por sus brazos. Ella dejó caer su bolso, aturdida. Estaba tratando de controlar su mente. —Sus ojos no brillaron exactamente. —Eran de un color marrón oscuro, pero se veían extraños como el infierno con un poco de amarillo iluminándolos. —Maldita sea, si se o Digger. —Se suponía que no debías volver. —¿Quién es ella? —Es la única superviviente de cuando esos, chupasangres, atacaron esa pequeña ciudad humana. Lorne dijo que limpió su mente y la envió de nuevo a los, cuarenta y ocho inferiores. Estaba seguro de que él le había dicho que nunca volviera a Alaska. —Entonces, ¿qué diablos está haciendo aquí? Digger mantuvo su mirada fija en ella. —Será mejor que llames a Lorne, Volty. —¿Estás seguro de que es la correcta? Hablaban como si Jade no estuviera allí. Eso significaba que Digger pensaba que la tenía bajo su control. Se suponía que debía ser como una muñeca sin cerebro pero respirando. Parecía furioso y aterrador. Jade enmascaró sus facciones y se mantuvo muy quieta, preparada para fingir. No sabía lo que él haría si se daba cuenta de que ella era más que consciente de lo que estaba sucediendo, todavía en control de su propio cuerpo y sus pensamientos. 223 Pensé que la maldita autocaravana me parecía familiar, pero no fui allí y la inspeccioné. Tendrá placas de California pero el remolque tenía las de Washington. Es por eso que no lo relacioné. Digger se inclinó un poco. —Mantén la calma, cariño. No hay necesidad de tener miedo. Te enviaremos de vuelta a tu casa para no tener que matarte. Tu corazón está acelerado. Jade intentó frenar eso. Digger tenía una buena superaudición o podía sentir su pulso. —Lorn está ocupado. —Los delegados de los clanes están aquí. —Llegaron esta mañana. —Están todos arriba de la colina en el albergue. —Se supone que debo enviar a cualquier humano a seguir su camino para que no se queden por aquí —explicó Volty. —Entonces llama a Lavos. —También está allí. —Se dejó caer por aquí hace aproximadamente media hora y dijo que tenía que ir a besar un culo. —Creo que deberíamos manejar esto. —Ponla a dormir y la llevaré a la bodega trasera mientras vas a averiguar qué le pasa a su motor. —La despertaremos y la enviaremos fuera de aquí en cuanto lo hagas funcionar bien. —Incluso llenaré su tanque. —Sólo recordará que fue algo trivial que reparó rápidamente, que bombeó su propio combustible, y se marchó. —Ella tiene comida. —No es un problema. —Vi cómo le gustan sus perritos calientes. —Sólo le conseguiré unos nuevos. —Ni siquiera se dará cuenta de un intervalo de tiempo, si le implantamos que pasó por aquí, una vez que arregle su motor. —Duérme le ordenó Digger. —224. —Jadé cerró los ojos y dejó que su cuerpo se desplomara. —Le dolería si golpeara el suelo, pero estaba segura que dejar que aquellos dos hombres lobos supieran que era inmune podría ser más doloroso, ya que Digger mencionó que podían haberla matado. —El mecánico no la dejó caer. —La sostuvo hasta que Volti se acercó a ella y la agarró por los brazos. —El empleado la levantó de sus pies, posándola contra su sólido cuerpo. —Sus llaves están en el mostrador. —Volti se volvió con ella en brazos. —Jadé dejó caer la cabeza hacia adelante, haciéndose la muerta para el mundo. —El tipo ajustó su agarre sobre ella para liberar una mano cuando debieron haber llegado a una puerta. —Entonces se inclinó hacia atrás para mantener su cuerpo contra su parte frontal. —Luego la deslizó sobre algo suave. —Jadé esperó hasta que oyó una puerta cerrarse antes de mirar furtivamente. Era un pequeño trastero y había un saco de dormir en el suelo, donde había sido depositada suavemente. Escuchó, oyendo a Volti y Digger hablando en voz baja desde la otra habitación. Simplemente no pudo entender lo que dijeron. Se incorporó cuando se dio cuenta de que estaba sola. Vio la puerta de atrás y se levantó, caminando hacia ella. Había una ventana de cristal y se asomó. La gran cabaña de troncos en la colina estaba a la vista. Ese tenía que ser el albergue del que hablaban. La voz estaría allí. Echó un vistazo a la otra puerta, la que conducía a la tienda. Podría acostarse y seguir adelante hasta que la enviaran a su camino. Eso significaría que no podría regresar. Entonces Digger y Volti sabrían que los había engañado con toda seguridad. 225 Miró por la ventana otra vez, mirando la línea de árboles. Nadie más estaba cerca. Echó un vistazo a la estructura del albergue. No estaba demasiado lejos y los árboles espesos cubrían la mayor parte de la colina. Debatió sus opciones. Sería estúpido correr hacia ese albergue para encontrar a Lavos por su cuenta. Habían mencionado a los delegados de otros clanes. Podía adivinar lo que significaba eso. Habían venido a visitarles más hombres lobo de otras manadas. El bosque, literalmente, podría estar plagado de ellos. El recuerdo del aspecto de Lavos cuando cambió le envió un escalofrío por la espalda. Su otra alternativa sería olvidarse de tratar de obtener su ayuda y abandonar mansamente la ciudad. Pero ya había recorrido un largo camino. Era una infernal elección. El recuerdo de aquellos vampiros apareció en su mente. ¿Qué sucedería si enviaran mensajes a otros nidos de vampiros? Lavos dijo que les encantaba vivir en ciudades. Estaría segura si evitaba las ciudades más grandes, probablemente. Maldición murmuró. ¿Qué pasaría si los nidos de vampiros y las manadas de hombres lobo hablaban para compartir información? Sabían que era inmune al control mental. Ya había salido alguna alerta por ella. Todo lo que surge en la noche y el día estaría detrás de su culo. La paranoia sólo podía ir tan lejos para mantenerla a salvo. Necesitaba saber contra qué se enfrentaba, si quería tener la oportunidad de sobrevivir. Eso significaba que tendría que obtener respuestas. 226. Podría secuestrar a un hombre lobo y hacerle hablar. Abandonó esa idea tan pronto como se formó. No iba a matar a alguien como Lavos, sin importar lo que ellos quisieran hacerle. Sólo estaban tratando de proteger sus secretos, a diferencia de los vampiros, que eran pervertidos sedientos de sangre que atacaban a las mujeres sin una buena razón. Los dos hombres en la tienda sólo habían querido borrar su memoria y enviarla en su camino. Ninguno de los dos le había exigido que realizara actos sexuales con ellos. Su última opción sería cambiar su aspecto, deshacerse de la autocaravana y su auto. Sin embargo, esa autocaravana era su única protección. Su padre le había dejado mucho dinero. Podría comprar otra autocaravana que no fuera rastreable, pero llevaría meses agregarle todas las características especiales de seguridad. Meses en los que estaría durmiendo en moteles baratas con puertas débiles y fácil acceso a ellas y, algo, quería entrar. Joder. Se quedó mirando ese albergue. Necesitaba hablar con Lavos. No quería morir. Digger iba a revisar su autocaravana y se daría cuenta rápidamente de que no había nada malo en el motor. Regresaría y ella tendría que irse de la ciudad. Su única oportunidad de encontrar a Lavos se habría esfumado. Agarró la manivela de la puerta pero primero examinó el marco. No había ninguna alarma conectada a él. Ni siquiera era una puerta de seguridad robusta. La ciudad no debía tener muchos crímenes. Hizo girar el pomo y se volvió. Abrió la puerta unos centímetros. 227. Maldición, susurró ella. Esto es estúpido, pero qué otra elección tengo. Abrió la puerta y salió. Se paralizó momentáneamente, mirando al bosque una vez más, sin ver a ninguna otra gente ni tampoco bestias peludas. Se apartó de la pared y echó a correr hacia la línea de árboles por todo lo que valía la pena. 228. 11. Asterisco asterisco. Jade se asomó por detrás de un gran tronco de árbol, mirando el edificio. Nadie descansaba fuera, pero ella no podía simplemente pasar dentro de esas puertas dobles. Su corazón latió con fuerza y volvió la cabeza, mirando hacia la colina que acababa de subir. La pequeña ciudad se asentaba allí abajo. Su autocaravana permanecía aparcada frente al garaje. Digger había levantado el capó y estaba encaramado en algo para alcanzar el motor. Hasta el momento, Volty no había salido de la tienda para buscarla. Al menos no le había visto. ¿Cómo de fácil sería para ellos rastrearla? Son como perros. Probablemente tan simple como un pastel. Jade apretó los dientes. Un ruido detrás de ella la hizo sobresaltarse y giró la cabeza. Las puertas dobles se abrieron y unos pocos hombres salieron del albergue. Ninguno era la voz pero parecían rudos. Todos los hombres de la ciudad eran tan musculosos y grandes. Eso parecía, ya que todos los de la manada de labos que había visto hasta ahora encajaban en esa descripción exacta. 229 Uno de ellos bajó corriendo los escalones y se dirigió hacia el bosque detrás del albergue. El otro sacó su teléfono, marcó y luego se lo llevó a la oreja. Su voz no le llegó, pero pareció divertirse con quien le hablaba. El tipo caminó hacia un lado del edificio, todavía hablando por su teléfono. Desapareció a la vuelta de la esquina. Jade miró abajo, hacia la colina. Digger ya había cerrado el capó de su autocaravana y había llevado su caja de herramientas dentro de su garaje. ¡Mierda! El tiempo no estaba de su lado. Las puertas se abrieron nuevamente detrás de ella. Ahora conocía el sonido. Miró furtivamente alrededor del tronco del árbol, y el alivio la inundó cuando salió labos. Hablaba con alguien que seguía dentro, su cuerpo se volvió hacia un lado. Jade se regocijó con su perfil. Llevaba una bonita camiseta y vaqueros desteñidos. Se veía muy bien. Incluso llevaba las botas de motorista todavía puestas. Cierra la puerta para que yo pueda salir y podrás verme, pensó. Venga. Deja de hablar para que pueda decirte que estoy aquí. La voz cerró la puerta y dio unos pasos por la escalera. Jade aspiró profundamente y casi se movió cuando la puerta se abrió de nuevo. Salió una mujer alta y muy bella de pelo oscuro, llevando un vestido formal verde. Espera. La voz se giró, dándole la espalda a Jade. La mujer se detuvo en lo alto de la escalera. Su boca se movió, pero Jade no tenía idea de lo que dijo. Deseó poder escucharlos. La voz se quedó al pie de los escalones. 230. Jade echó un vistazo abajo de la colina. Digger había salido de su garaje y se dirigía hacia la gasolinera. Entraría allí y ambos sabrían que se había escapado. El pánico la golpeó. Ahora la cazarían. Giró la cabeza, irritada porque la mujer y la voz todavía estuvieran cotorreando como si no tuvieran ninguna otra preocupación en el mundo. La mujer se agarró a la barandilla de las escaleras y bajó grácilmente cada paso. Jade no se perdió la forma en que parecía estar mirando a la voz como si fuera un pedazo de carne que quería comerse. La mujer probó la teoría de Jade al detenerse en un escalón más alto para que ella y la voz estuvieran a la misma altura. La perra se puso las manos en la parte superior de los hombros y se inclinó. Su vestido era tan escotado que sus tetas casi se desparramaron. Los celos subieron, pero Jade los empujó hacia atrás. Tenía más preocupaciones, como el hecho de que Digger estaba ahora dentro de la tienda y probablemente se habrían dado cuenta de que ya no estaba dentro de ese cuarto de almacenamiento. Bajó la vista a tiempo para ver cómo se abría la puerta de atrás y Volty salía corriendo. Se acabó el juego. ¡Maldita sea! Vio a Digger unirse a Volty detrás de la tienda. El empleado se agachó y apoyó la mano en el suelo. La estaba oliendo o buscando sus huellas. Levantó la cabeza y parecía estar mirando justo en dirección a ella. Jade se agachó rápidamente, con la esperanza de que no la hubiera visto. Había mucha vegetación entre él y ella. De nuevo, el tipo giró su cabeza, mirando hacia el albergue. 231 La voz se había alejado de la mujer. Se giró hacia la dirección de Jade y avanzó con grandes zancadas. La mujer gritó lo suficientemente fuerte como para que sus palabras le llegaran. ¿Cuándo es un buen momento, la voz? La voz hizo una pausa y echó un vistazo atrás. Luego Tengo que hacer mis rondas. Se enfrentó hacia Jade y comenzó a caminar de nuevo. La mujer se agarró la falda y se la subió unos centímetros, corriendo tras él. Se puso delante de la voz, soltó su falda y puso ambas manos contra su torso para evitar que la esquivara. No necesitas jugar duro para mantener mi interés. Creo que somos una pareja perfecta. La mujer sonaba enfadada. No me gustan los juegos, añadió. Jade se inclinó un poco, esperando ver dónde estaban Digger y Volty. Les vio subiendo la colina. La alcanzarían en cuestión de minutos. Ya no le quedaba tiempo. Jade simplemente se enderezó y salió. La mujer estaba de espaldas a ella y la voz se centraba en la mujer, así que no vio a Jade. Ella agitó los brazos, y él debió haber visto ese movimiento porque su mirada se alzó. Su sorpresa fue evidente cuando hicieron contacto visual. Su boca se abrió. La mujer comenzó a darse la vuelta pero, de repente, la voz agarró sus brazos. Luego. Tenemos una alerta y estoy de servicio. Necesitas entrar. No quieres que el enemigo te vea, dijo en voz más alta. Jade también recibió el mensaje. Se agachó detrás del árbol y miró colina abajo. 232. Vislumbró a Digger y se sentó en el suelo. Se iban acercando, moviéndose mucho más rápido de lo que lo había hecho ella. Y era una colina empinada. Las botas de la voz crujieron en el suelo mientras se acercaba. Jade se mantuvo quieta, pero levantó la barbilla cuando entró en el bosque y se puso frente a ella. ¿Qué diablos? Se veía bien. Enfadado, pero tan guapo como siempre. Hola. Ella levantó su mano para darle un pequeño saludo. La voz se agachó, extendiendo sus muslos a ambos lados de ella y apoyando sus manos en el árbol por encima de su cabeza. ¿Estás loca? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo pudiste superar a los ejecutores? Creo que dos de ellos me persiguen ahora mismo. Y quiero decir eso literalmente. Digger y Volty ya casi están aquí. Un profundo gruñido salió del pecho de la voz, y volteó la cabeza. Olfateó el aire. Lo suelo. Se concentró en ella. No digas una palabra. Ni una sola. Me encargaré de esto. No te muevas tampoco. Está bien. Se levantó a toda su altura y se volvió, plantando sus pies con botas justo en frente de sus rodillas dobladas. Se inclinó un poco hacia la derecha para mirar a su alrededor. Volty llegó primero, con Digger justo sobre sus talones. Tenemos un problema gruñó Volty. Doscientos treinta y tres. Lo sé. El tono de la voz sonó más calmado. Es esa humana del campamento. Digger sonaba un poco sin aliento. ¿La has encontrado? Añadió Digger. Sí. La encontré. Regresad a vuestros puestos. Yo me encargaré de esto. La puse a dormir, pero ella se despertó y se fue. Algo anda mal con ella. Digger. La voz hizo una pausa. Escúchame. Quiero que conduzca su autocaravana hasta mi casa. La veo desde aquí. Entonces quiero que ambos os quedéis jodidamente callados sobre su presencia aquí. Me has oído. Se despertó y se fue. Digger parecía cabreado. Yo implanté órdenes en ella. Debía buscarme si tenía alguna información sobre esos vampiros que quieren comenzar una guerra. No me lo dijiste. Volty se hizo a un lado, frunciendo el seño hacia Jade. Ella es humana. Una humana muy inteligente que además es muy receptiva a recibir órdenes. La voz retrocedió un poco, acercando su cuerpo al de ella. Es nuestra espía. Sin embargo, tenemos otros clanes aquí, y no quiero que sepan sobre ella. Lorne sabe sobre esto. Volty frunció el seño hacia la voz. Doscientos treinta y cuatro. Por supuesto. Fue idea suya. Necesito obtener la información de ella, pero no quiero que nadie se alarme sabiendo que hay una humana en la ciudad. Y no tengo tiempo para discutir con vosotros dos. Te estoy dando órdenes. Oculta cualquier rastro de que ella estuviera aquí y mantén la boca cerrada. Conduce su autocaravana hasta mi casa y escóndela en la parte de atrás. Lorne está ocupado en este momento, así que manejaré esto por mi cuenta. Vete. Ambos hombres despegaron rápido. Jade se relajó. La voz se quedó inmóvil, pareció mirarles hasta que estuvieron muy abajo en la colina. Entonces se volvió y la fulminó con la mirada. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de tormenta de mierda podrías comenzar? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te poseyó para encontrarme? ¿Cómo me encontraste? ¿Tienes deseos de morir? Esos son un montón de preguntas. La voz se agachó y se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en el árbol nuevamente. Eso puso sus caras a un palmo de distancia. Te dije lo peligroso que sería si alguien descubriera que eres inmune a nuestros ojos. Hablando de eso, ella clavó la mirada en la suya. Todavía eran tan hermosos como los recordaba. ¿Esa mujer es tu novia o algo por el estilo? No podía creer que eso saliera de su boca. Jade selló sus labios. La voz parpadeó un par de veces. No. ¿Sabes qué? Permanece en silencio. Miró alrededor del área. El encuentro de bienvenida oficial está a punto de comenzar pronto. Eso significa que todos pasarán por este camino. Necesito sacarte de aquí. Rueda por la tierra. 235. ¿Qué? La voz se puso de pie, retrocediendo. Para cubrir tu aroma. Apestas a humano. Rueda en la tierra. Solo hazlo. No tenemos mucho tiempo. Puedes limpiarte una vez que te tenga dentro de mi casa. Rueda, Jade. ¿Quieres sobrevivir o no? Estupendo. Al menos ya estaba cerca del suelo. Jade se inclinó hacia adelante y se aplastó sobre su vientre. Rodó sobre el terreno, apretando sus ojos cerrados. La tierra estaba suelta y reseca. El fuerte olor de eso llenó su nariz. Unas pocas veces más ordenó él. Necesitas estar bien cubierta para esconder tu olor. Jade rodó de nuevo y se movió contra el suelo, luego se detuvo y se sentó. Me siento como uno de esos antiguos personajes de dibujos animados que se deshacen en tierra cuando caminan. La voz sonrió y le tendió una mano. Podrás tener una ducha caliente muy pronto. Jade agarró su mano tendida y él la ayudó a ponerse de pie. Era muy fuerte, y esa sonrisa suya hizo que su vientre temblara. Era demasiado guapo. Esto no es como imaginé que sería si alguna vez me pidieras que me pusiera, sucia, 43, punto. Sus ojos se iluminaron, brillando. No coquetees con un depredador, jadee. Yo muerdo. 43, en el original usa el término, dirty, que significa, tierra, pero también, sucio, y se emplea como alusión al sexo. 236 Él soltó su mano y de repente se agachó, agarrándola alrededor de sus rodillas con un brazo. Ella jadeó cuando la levantó de sus pies y su mundo se volvió del revés. La voz envolvió su otro brazo alrededor de la parte posterior de sus muslos. Permanece silenciosa y quieta. Voy a moverme rápido para evitar a todos. Se lanzó hacia el bosque. Jade no protestó, pero se preguntó sobre esa referencia de mordedura que él había mencionado. ¿De verdad la mordería? No sonaba tan aterrador como podría haberlo hecho una vez. La voz era extremadamente atractivo. No era como si Jade no hubiera fantaseado un par de veces con él mordisqueándola desde que se conocieron. La voz hizo una pausa y olfateó el aire. Captó el aroma de algunos de los miembros de su clan por allí cerca. Giró a la izquierda, bordeando uno de los senderos que conducirían al albergue. Todavía podía oler ligeramente a Jade, pero la tenía colgada del hombro. El olor a tierra era más fuerte, haciéndole cosquillas en la nariz casi hasta estornudar. ¿Qué diablos está haciendo ella aquí?, se preguntó. Tenía 100 preguntas, pero no podía formularselas hasta que consiguiera tenerla dentro de su casa. Lorne iba a cagar ladrillos cuando se enterase de que Jade había entrado en su territorio. El momento no pudo haber sido peor. Se suponía que debían demostrarles a los otros clanes que eran fuertes y capaces de mantener unido a su propio clan. 237 Sería malo si alguien descubriera que no sólo habían permitido que Jade conservase sus recuerdos, sino que ella había aparecido donde vivían. Jade guardó silencio. Estaba agradecido por eso. Los humanos no eran conocidos por seguir bien las órdenes, a menos que se les hiciera daño. Llegó a sus tierras y se relajó un poco. Había tomado el camino más largo para llegar allí y rodeó por la parte trasera. La autocaravana y el coche remolcado de Jade habían sido estacionados detrás de su casa. Se dirigió a la puerta trasera de su hogar y entró, cerrando con llave detrás de él. La mantuvo sujeta sobre su hombro. Subió las escaleras de dos en dos y no se detuvo hasta que entró en el baño principal. La sostuvo hacia atrás y se inclinó, depositándola suavemente sobre su mostrador. Jade dio un vistazo a su cuarto de baño y sonrió. ¡Bonito! La voz no tenía ni idea de qué decirle primero. Estaba cubierta de tierra, pero seguía siendo infernalmente atractiva. ¿Por qué viniste aquí, Jade? Estoy en problemas. No sabía a dónde ir. De repente, eso le hizo sentir más preocupación que irritación por su mal momento. ¿Qué tipo de problema? Puedo duschar primero. Es una especie de larga historia. Jade se tocó sus vaqueros e hizo una mueca. Apesto. Sí. Tengo que hacer una llamada. Doscientos treinta y ocho. Tendría que decirle a Lorne que no regresaría al albergue, ¿y por qué? Retrocedió. Hazlo rápido. Estaré esperándote en el dormitorio. Entró a su habitación y cerró la puerta entre ellos. Utilizó su teléfono móvil para comunicarse con su hermano. ¿Dónde estás? Espetó Lorne, no sonaba feliz. ¿Puede ser escuchado? Sí. Aléjate y encuentra algo de privacidad. Por supuesto. Su voz se volvió un poco distante, como si hubiera bajado el teléfono de su boca. Discúlpame. Tengo que atender esta llamada. Pasaron largos segundos y Lorne suspiró en el teléfono. Está bien. Estoy en el cuarto de baño y nadie más está aquí. ¿Hay algún problema? La voz cerró los ojos, temiendo sus siguientes palabras. Yo me encargaré. Es solo que más tarde no estaré en la fiesta. Tienes que estar aquí, gruñó Lorne. Te necesito. No te rompas la cabeza, Lorne, pero... Jade está en el cuarto de baño de mi casa. Lorne no dijo nada. La voz hizo una mueca de dolor. Descubriré cómo nos encontró y por qué está aquí. Ella solo me ha dicho que estaba en problemas. Por eso necesito quedarme aquí. Nadie puede verla. Sabía que era un error dejarla ir, dijo Lorne. 239 Salvarla no fue un error. Sé que no quieres decir eso. Estás bajo mucho estrés ahora mismo. Me encargaré de esto. Presenta mis excusas a tus invitados. Y decirles que... Que mi ejecutor principal tiene mejores cosas que hacer que pasar tiempo con ellos, gruñó Lorne. Sabes cómo reaccionará el resto de nuestro clan cuando descubran que estás albergando a una humana dentro de tu hogar. Habrá más desafíos por el liderazgo. Decker hizo que odiaran demasiado a los humanos. Creerán que soy débil. Te apoyé para estar con Kire. Amo a Kire, y ahora ella no es exactamente débil, ¿verdad? Ella también se crió en este clan. Casi no conoces a Jade. No se han quejado demasiado sobre Beso y Glenn. Él no es mi ejecutor principal y mi hermano. La voz extendió la mano y empuñó su cabello. Sabía que Lorne había usado puntos muy válidos. Mira, ella tiene problemas. Me gusta. No se encontró y ahora está aquí. No voy a enviarla de vuelta hasta que descubra qué demonios está pasando. Puedo ir a la fiesta, pero eso significa que la dejaré sola aquí. Eso está bien para ti. Soltó su cabello y dejó caer su mano a un lado. No. ¿Qué pasará si sale afuera? ¿Qué pasará si alguien la ve? ¿Qué pasaría si ella pasea hasta aquí y se presenta ante todos? Obviamente, no tiene mucho sentido común si ha regresado después de que le dimos su libertad. Le explicaré las cosas. Lo hiciste una vez, y aún así ella está aquí. 240. Lorne se calmó. Está bien. Les diré que anoche hubo un avistamiento de vampiros cerca de una de nuestras fronteras y que acabamos de enterarnos. Eso te excusará de la fiesta, puesto que tendré que enviarte para que lo compruebes. Solo habla con ella y que salga por su camino mañana por la mañana. Está claro. Mucho. Y. La voz. ¿Qué? Folla con ella y acaba con esto de una maldita vez. Tu fascinación por ella no es saludable para ninguno de nosotros. Lorne terminó la llamada. 241. 12. Asterisco asterisco. La voz se paseó por la habitación hasta que el agua se cerró en la otra habitación. Esperó a que ella saliera. Jade no pertenecía a su territorio. Lorne y él se llevaban muy bien con los humanos, pero al resto del clan no le sentaría bien tener al hermano de su líder tomando una compañera humana. Lo verían como una debilidad y una razón para desafiarles. El pensamiento de la vieja escuela no iba a cambiar fácilmente. La puerta se abrió y Jade salió con una toalla alrededor de su cintura. Tragó saliva, intentando, pero fallando, no mirar la parte superior de sus senos o esas piernas bien formadas. Para ser una mujer de baja estatura, tenía un gran cuerpo. No me quiero poner mi ropa sucia de nuevo. Debería haberme acordado de darte algo. Sabía que debía ofrecerle ropa para usar, pero sus botas parecían pegadas al suelo. Había querido tener a Jade desnuda en su cama, y ahora estaba justo al otro lado de la habitación. Sería fácil arrebatarle la toalla y llevarla allí. 242 Jade sujetó la toalla con una mano y se apoyó contra la jamba de la puerta. ¿Cómo de enfadado estás conmigo? No mucho. Estoy más sorprendido que cualquier otra cosa. Apuesto a que sí. ¿Debo comenzar por el principio o simplemente ir al grano? Dijiste que estabas en problemas. ¿Por qué? La voz cerró la mirada con ella para evitar excitarse comiéndose con los ojos su cuerpo. Un vampiro me atacó. Su mirada bajó hasta su cuello. No vio heridas allí. Dio un paso más cerca, alarmado. Le maté afirmó ella quiero decir, me habría limitado a permitirle que me mordiera, para que pensara que sus ojos estaban funcionando, pero, mi sangre no era lo único que quería. La voz bajó la mirada hacia su cuerpo. Quería sexo. No podía culpar a aquel vampiro. Ella era muy atractiva pero también le molestó. Era demasiado buena para una de esas malditas, bolsas de sangre. Luego se registró su otra declaración. Tú le mataste. Sí. ¿Cómo hiciste eso? Se acercó aún más cerca, con ganas de estrecharla entre sus brazos. La idea de que ella luchara contra un vampiro heló su sangre. Podría haber sido asesinada. Era demasiado pequeña para ser una luchadora. Los humanos rara vez sobrevivían enfrentándose contra un vampiro. 243 Creo que el picayelo que clavé en sus bolas me dio la ventaja. La pierna de la voz se contrajo de forma automática, como queriendo proteger las suyas propias. ¡Auch! Me ordenó que me pusiera de rodillas y se la chupara. Dejó sus bolas colgando en la brisa. Yo solo apunté a la parte del cuerpo más cercana. Eran un blanco más grande que su polla. Fue triste. Casi podía entender porque sentía la necesidad de controlar la mente de las mujeres para que no se echasen a reír cuando se abriera la cremallera. Las he visto más grandes cuando cambiaba pañales. La voz se habría reído pero vio la mirada atormentada en sus ojos. También se dio cuenta por primera vez de lo cansada que parecía. Había quedado traumatizada por ese calvario del que hablaba, probablemente, atormentada por pesadillas cuando dormía. Ven aquí dijo abriendo los brazos. Para su sorpresa, lo hizo. Entonces la atrajo hacia un abrazo. Estaba húmeda y olía igual que él, ya que había usado su champú y su acondicionador. La voz bajó la barbilla hasta que descansó sobre la cabeza de Jade, sin importarle los mechones mojados. Podría haber sido asesinada. Se derramó sobre mí, simplemente no como él quería. ¿Cómo puede un cuerpo hacer tanta ceniza? La voz cerró los ojos y la sostuvo más fuerte cuando ella se estremeció. Dudaba que tuviese frío, era más por el trauma que debió haber sufrido. ¿Cómo le mataste? 244. Hacha de incendios en la garganta. Yo pensé que tendría que cortar un poco, pero un, swing, 44, fue suficiente. Jade se estremeció en sus brazos. Su cabeza se desprendió y, boom, explosión de ceniza. La voz le frotó la espalda. Mi valiente Jade. Parece como que tuviste suerte y acertaste justo en su cuello. Tienen huesos más fuertes que los humanos, pero se debilitan si no se han alimentado por un tiempo. Entonces su nido vino detrás de mí continuó Jade. Debieron haber visto lo que sucedió y de alguna manera me siguieron a casa. Un grupo de ellos rodearon mi casa. No pudieron entrar ya que había empezado a vivir en la autocaravana, pero al amanecer salí pitando de allí. No sabía si más de ellos vendrían detrás de mí. Sabían mi nombre. Estoy jodida, ¿verdad? La voz la tomó en brazos. Ella se tensó entre sus brazos pero no luchó. La llevó a la cama y la posó sobre sus propios pies. Siéntate. La dejó ir. Fue difícil. Le gustaba abrazarla. Jade se sentó en el borde de su cama y él se agachó frente a ella, apoyando sus rodillas entre las suyas extendidas. Eso puso sus caras al mismo nivel. Depende. Eran renegados. ¿Cómo se sabe eso? El que mataste olía mal, como si no se hubiera bañado en bastante tiempo. 44, swing, es un movimiento rápido de balanceo en forma de arco o abanico que se da con cualquier tipo de arma blanca, artículo deportivo, raquetas o palos de golf, o los propios puños, en boxeo. 245. Ella negó con la cabeza. Era un pervertido bien vestido. Los renegados tienden a ser un poco chiflados y no viven de la forma en que lo hacen los humanos. Los vamps organizados fingen ser humanos. Poseen casas y se ocupan de sus apariencias para evitar llamar la atención. Estos vampiros parecían organizados. Las dos mujeres y cinco hombres estaban vestidos casi con uniforme, con ropas negras. La voz suspiró. Esto significa que son miembros de un nido, y probablemente estén asociados con el consejo de vampiros, si no eran renegados. ¿Tienen un consejo? Sí. Eso significa que pueden hablarle sobre mí a otros nidos, ¿verdad? ¿Qué hay de tus manadas de hombres lobo? También estarán enviando alertas sobre mí a ellos. Puedes comprobar si ya habéis recibido una. Odiaba ver el miedo en sus ojos. El consejo de vampiros difundiría un aviso a los otros nidos, si alguno de ellos informara sobre Jadee. Saben que eres inmune a sus ojos. Si tragó saliva. Apenas derroté al pervertido, y otro me exigió que desbloquease la puerta de mi coche para dejarle entrar cuando estaba parada en un semáforo en rojo, después de que salí del trabajo. Me escapé a toda velocidad, como un murciélago del infierno, y dejé caucho en las calles a mi paso. Luego, esos otros se presentaron en mi casa. He mencionado que saben mi nombre. 246. La voz dejó que eso se hundiera en su mente. Era malo. Los nidos de vampiros la estarían buscando. Había matado a uno de ellos. Eso sería suficiente para despertar su ira. Un humano matando a un vampiro tendía a ser un crimen que querrían ver castigado. El hecho de que ella fuera inmune a permitirles controlar su mente y borrar sus recuerdos les haría temerla. Probablemente pienses que debería haberle dado una mamada a aquel pervertido, ¿verdad? No. El deseo de desgarrar al vamp que había ido tras Jade surgió, pero ya estaba muerto. Tenías todo el derecho de defenderte. Me alegra que hayas podido hacerlo. Tienes suerte de estar viva. No voy a estarlo por mucho tiempo si me encuentran más vampiros. Hay algún lugar seguro para mí. Estaba pensando en evitar las grandes ciudades, pero luego me di cuenta de que también podían enviarme a los de tu especie. Así es como funciona, no. Necesitaba saberlo por eso he venido a verte buscando respuestas. Estaré a salvo si simplemente me encierro de noche y solo salgo durante el día. Necesito decirte algo, Jade. Es malo, no es así. Estoy frita, no. Escúpelo. Puedes enviarles una buenas palabras a estas manadas para que no me sigan. Decirles que soy amistosa con los perros o algo por el estilo. No soy un hombre lobo. Sus cejas se levantaron. No eres un vampiro. Estábamos afuera. El sol les quema. Soy otra cosa. 247. Pero te vi. Eras un gran, perro. Soy ambos. Jade frunció el seño, desconcertada. Soy un vamplican. Para resumir, vampiros y licántropos una vez tuvieron alianzas, pero resultó mal. Los vampiros machos descubrieron que podían embarazar a las hembras líquens. Atacaron a las mujeres, dispuestas o no. Soy el resultado de ambas razas. Jade se mordisqueó el labio inferior. No puedo decirle a las manadas que te dejen en paz. No tenemos control sobre ellos, y no tenemos influencia con el consejo vampiro. Nos odian y nos temen. También les evitamos para que no piensen que estamos intentando comenzar otra guerra. Los vampiros pueden ser paranoicos con esa mierda. Jade se echó hacia atrás unos centímetros, mirándole la boca con un poco de inquietud. Bebes sangre. Espero que no tengas hambre. No estaba gritando ni tampoco tratando de escapar. Su ligera reacción le divirtió. Tu cuello está a salvo. Echó un vistazo a la toalla. Su cuerpo era otro asunto. Tragó saliva, tratando de ignorar lo fácil que sería despojarla de ella. De los vampiros tenemos la capacidad de controlar las mentes. Cambiamos de forma gracias a nuestra sangre líquen. Significa que obtuvimos las mejores cualidades de los dos y muchas menos debilidades. ¿También tenéis un consejo? No. Tenemos cuatro clanes, con un líder para cada uno. Doscientos cuarenta y ocho. ¿Recibirán una notificación sobre mí y comenzarán a intentar atraparme? No, si yo puedo evitarlo. Estoy empezando a sentirme como un unicornio. La voz se rió, su respuesta fue totalmente imprevista. ¿Por qué dices eso? Parece que es bastante inusual ser inmune a tus ojos. Debo ser única, si tantas personas quieren matarme. Los vampiros temen que empieces a cazar y atacar sus nidos. Hay otros seres humanos como tú que son inmunes, y en el pasado se convirtieron en cazadores de vampiros. En los viejos tiempos el consejo solía rastrearles y eliminarles activamente. Por eso, es muy probable que ya no haya tantos de tu tipo como solía haber. Los vampiros mataron a familias enteras para que sus hijos no pudieran continuar la tradición de convertirse en cazadores. Creían que podría ser un rasgo hereditario. Solo quiero vivir y dejar vivir. No tengo intención de convertirme en una asesina de vampiros. No habría usado un hacha contra ese idiota si él no hubiera venido a por mí. Solo estaba sacando la basura en el trabajo, no pidiéndole que me mostrara sus, bienes, y me ordenara que se la chupara. Lo comprendo, pero tienes que recordar que muchos de estos maestros tienen cientos de años, si no miles. La voz asintió con la cabeza. Algunos sí. Mi antepasado vampiro tenía más de dos mil años. Nunca lo conocí, pero escuché las historias. Fue uno de los pocos. 249 Antiguos que llegaron a América, una vez que se descubrió. La mayoría se quedó en Europa, ya que los viajes eran muy peligrosos para los que duermen de día. Se morirían de hambre o serían descubiertos por los humanos durante los largos viajes en barco, si se alimentaran de los pasajeros. No tenían vuelos nocturnos. La voz se echó a reír. No, no tenían. ¿Dónde está este antiguo ancestro vampiro tuyo? Es incierto. Puede haber sido asesinado durante la guerra. La guerra civil. La guerra entre vampiros y líquens. Me perdí de leer sobre eso en mis libros de historia. Jadé y le divertía, disfrutaba de su sentido del humor. Los humanos que la conocieron desearon no haberlo hecho. La mayoría no sobrevivió. Eran comida para vampiros. ¿Quién ganó? Lo hicimos nosotros, obviamente, teniendo en cuenta que no estamos bajo el control de los vampiros. Querían usar a las mujeres líquen como criadoras para crear un ejército de niños como yo. Creían que podían controlarlos de la misma manera en que controlan sus nidos. ¿Cómo es eso? Un maestro dirige sobre todos los miembros de su nido hasta un grado casi de esclavitud. Planeaban usar a esos niños para protegerles durante el día, y además, los vampiros también pueden sobrevivir con la sangre de los líquens. 250. Propósito doble. Suena genial para los vampiros, pero no tanto para los niños. Trabajo de esclavo y donantes de sangre. Exactamente. Las mujeres de líquen tampoco estaban muy emocionadas. A los vampiros no les importaba si estaban dispuestas a convertirse en criadoras o incluso si ya estaban emparejadas. Simplemente las atacaron una vez que se dieron cuenta de que podían dejarlas embarazadas bajo ciertas condiciones. Los hombres líquen defendieron a sus mujeres. Eso comenzó la guerra. Los líquens lucharon mientras las mujeres en edad de procrear huyeron. Luego nacieron los niños, y los vampiros tuvieron algo que temer cuando nosotros maduramos. Sois unos tipos duros. La voz sonrió. Tenemos sus fortalezas pero no sus debilidades. Digamos que la guerra había terminado una vez que crecimos. Va contra la ley que un vampiro obligue a un líquen a reproducirse jamás. Si lo intentaran, nosotros podemos cazarles durante su sueño y masacrarlos. Tenemos garras para arrancarles la cabeza. Ellos solamente tienen colmillos y uñas afiladas, si las dejan crecer. Tienden a evitar que permanezcamos con vida. En cuanto a los líquens, nos evitan porque alteramos sus estructuras de manada. Traducción. Casi cada vamp líquen se considera un alfa debido a nuestras fortalezas y habilidades. Una manada de líquens existe porque un solo alfa los mantiene unidos. Sobreviven viviendo en pequeños grupos para ayudar a mantenerles más fuertes como unidad. Nos presentamos y eso les pone nerviosos. Tienen miedo de que os hagáis cargo de sus manadas. 251. Sí. ¿Cómo funcionan vuestros clanes? La voz suspiró. Es complicado. No solo se necesita fuerza para liderar un clan sino también respeto. Hizo una pausa, pensando instantáneamente en Decker. Oh miedo añadió. Parece complicado. Jade rompió el contacto visual con él y miró sus brazos. Entonces, ¿quién era esa mujer? La del albergue. Nadie. Ella centró su mirada en la de él. Parecía ser, alguien, punto. La voz sabía que Jade no era del tipo que dejaba pasar algo. Era una de las cosas que le gustaban de ella. Está visitándonos desde otro clan. ¿Alguna vez te acostaste con ella? No. ¿Alguna vez quisiste? Ella era audaz. ¿Le gustó eso? No. Ah. Está bien. Ella quiere dormir contigo. Sí. La boca de Jade se comprimió en una línea apretada. Lo sabía. Parece realmente interesada. No va a suceder. No estoy interesado en ella. Ya tienes una novia. Jade miró a su alrededor. 122. No he visto nada que indique que estás saliendo con alguien. No hay cosas de mujer en tu baño. Ella había mirado. Se sintió halagado. Conocí recientemente a alguien que me atrae. No puedo sacarla de mis pensamientos. No quiero tener que conformarme con otra persona cuando parece que solo deseo a una mujer. Jade le miró a los ojos. Ella tiene un nombre. Casi se echó a reír. Sí. Todo el mundo lo tiene. ¿Quieres decirme cuál es? ¿Quieres seguir jugando a este juego? La voz se inclinó un poco más cerca, inhalando por la nariz. La deseaba muchísimo. No estoy jugando. Tengo curiosidad. Un gruñido suave retumbó de él. ¿Vas a negar la atracción entre nosotros? No. Simplemente no estaba segura de si era mutua. ¿Crees que te habría traído a mi casa y te habría protegido de mi propio clan cuando traspasaste el límite si no quisiera tenerte justo donde estás? Ella bajó la mirada hacia su cama, y luego le miró. Bonito. No estoy seguro de cómo tomarme esa respuesta. Solo quería besarla. ¿No tienes miedo? Debería tenerlo. Posiblemente. Ya sabes lo que soy y sabes que te deseo. 253 No siento ningún miedo. La voz se acercó un poco más, hasta que sus respiraciones se mezclaban. ¿Estás tomando algo? No tomo drogas. Él inclinó la cabeza, preguntándose si estaba bromeando o hablando en serio. ¿Control de la natalidad? No. Eso es un problema. Podría serlo si te quito esa toalla y hago lo que he deseado hacer desde que nos conocimos. Su lengua salió disparada y ella se relamió los labios. Pensé que tu clase no podría hacer que mi especie quedara embarazada, a menos que fuéramos de la misma especie. Incorrecto. Miró hacia abajo. Sin embargo, para eso deberías estar ovulando. No puedo determinar eso. Yo puedo. Deshazte de la toalla. ¿Cómo lo sabrías? Lo saborearía. Sus ojos se agrandaron un poco, luego el calor se deslizó en sus mejillas. La voz pensó que el hecho de que ella se sonrojara era revelador. Su jadee era menos sofisticada de lo que pretendía ser, si sugerir sexo oral provocaba esa reacción en ella. Lanza la toalla y recuéstate, jadee. Contuvo el aliento, esperando ver cómo respondería. 254. Estaba manteniendo su lujuria bajo control para evitar que sus ojos brillaran y demostrar cuánto la deseaba. Pensó en advertirla, pero luego decidió que era mejor no recordarle lo diferentes que eran realmente. jadee extendió la mano y tiró de la toalla, liberándola de donde se la había remetido por encima de sus pechos para mantener los bordes juntos. Trató de no mirarla mientras los separaba, revelando su piel cremosa y sus deliciosos pechos. Su tamaño no era demasiado grande ni demasiado pequeño. Eran perfectos. Tiró de la toalla y la abrió más para mostrar su vientre, luego su regazo y finalmente la parte superior de sus muslos. Le costó mantenerse quieto mientras jadee se levantaba y se recostaba, sacando aquel material húmedo de debajo de ella. Simplemente la arrojó a ciegas en dirección al baño. Se había afeitado casi todo el pelo de su montículo, dejando solo una pequeña tira estrecha para acentuar su coño. Jade yacía sobre su cama, y luego le sorprendió cuando ella separó sus muslos, apoyando uno de sus pies contra su tórax, cerca de su hombro, mientras colocaba su otro talón firmemente en el borde de la cama. La voz miró el pie que descansaba sobre él, divertido con el esmalte de uñas rojas que no había notado antes. Su atención recorrió su pantorrilla, su rodilla doblada, su muslo, de nuevo a su coño. Tengo una regla. La voz alzó la cabeza y la miró. Ella le intrigaba y estaba muy interesado en saber cuál sería. Podía adivinar su mayor preocupación. Seré suave. Doscientos cincuenta y cinco. No es eso. Ya me advertiste que muerdes. Podrías evitar el daño de los colmillos ahí abajo. No soy fanática de los piercings de clítoris, ni del dolor. Admiró su coraje por decir aquello. No es ahí donde me gustaría morderte, si quisiera hundir mis dientes en ti. La voz trató de inclinarse hacia adelante, pero ella empujó con su pie contra su pecho, así que sostuvo su mirada. Ella abrió la boca pero la voz habló primero. ¿Qué? ¿Dónde me morderías? Te haría rodar, te follaría desde atrás hasta que gritaras mi nombre y entonces mordería tu hombro. Sin cuello. Dijiste que eras parte vampiro. No deseo tu sangre y nunca muerdo una arteria principal. La parte carnosa de tu hombro no sangraría mucho, y es un lugar conveniente estando en esa posición. Entonces, ¿por qué morder en absoluto, si no deseas sangre? Esa es una discusión para tener en otro momento. No voy a morderte, jadee. Le quitó el pie del torso y lo bajó, dejando el talón apoyado en la cama. Extendió más sus piernas, una invitación que no iba a resistir. La voz la sorprendió cuando deslizó sus brazos por debajo de sus muslos y le cubrió el culo con ambas manos, levantando la mitad inferior unos centímetros de la cama. Ella jadeó, pero él quería saborearla demasiado como para perder otro segundo. El olor de su coño estaba haciendo doler su polla. Dejó de contener la lujuria, dejándola fluir. 256 Abrió la boca y pasó su lengua por su clítoris en un lento y largo lametón. Todavía no estaba preparada para que se la follara, pero pronto lo estaría. Su gemido era música para sus oídos. La voz gruñó profundamente, esperando que no la asustara. Ella no parecía del tipo que se asustara fácilmente. Ya se lo había demostrado varias veces. Jade se tensó, pero luego entendió por qué estaba gruñendo. Entonces gimió. Vibras cuando haces eso. Hazlo otra vez. Casi se echó a reír. Su jade era valiente y aventurera. La voz gruñó más fuerte, deslizando su lengua contra aquelas de nervios. Ella trató de removerse en su agarre, extendiendo más sus muslos. Su respiración aumentó, y también los sonidos de su placer. El aroma de su deseo se elevó cuando comenzó a mojarse. Toda la diversión murió dentro de él. Gruñó de nuevo, queriendo follarla tan desesperadamente que le causó un dolor real. Se volvió despiadado con su boca, con la intención de hacer que ella se corriera con fuerza y rapidez. Jade se arqueó y gritó su nombre. Sus caderas se cerraron en su agarre y él apartó la boca, mirando su sexo. Su coño parecía pequeño y frágil, pero muy húmedo. La voz bajó su culo a la cama y no se molestó en quitarse su camisa. Desgarró la parte delantera de sus pantalones, liberando su restringida polla. Miró el tamaño de la misma, y luego de nuevo la pequeña raja de su coño. Su frustración se elevó con furia. ¿Con quién diablos ha estado jodiendo? La voz se inclinó hacia adelante, frotando la cabeza de su polla contra su hendidura hasta que estuvo justo donde quería estar. 257 Empujó suavemente. Su resbaladiza piel se abrió para él, pero era un ajuste apretado. Su coño apretó la cabeza de su polla. Él soltó su eje y agarró su pantorrilla, levantando su pierna para abrirla más. Una mirada a su rostro le dijo que todavía se estaba recuperando de su clímax. Sus ojos estaban cerrados y su boca abierta mientras intentaba recuperar el aliento. Se inclinó sobre ella, dejando que la gravedad le ayudara a entrar en su cuerpo. Apretó los dientes, atrapado entre el cielo y el infierno. Se sentía increíble, pero no quería arriesgarse a hacerle daño a ninguno de los dos al hacer que ella se abriera demasiado rápido. Jade gimió y él la miró a la cara. Sus ojos se abrieron, la mirada se centró con la suya. «Relájate». Ella asintió y se acercó más a él. Sus dedos se curvaron alrededor de su brazo, tenía ambos apoyados en la cama al lado de su cintura. La voz empujó más cuando sus músculos se relajaron un poquito, el firme agarre de su coño se había aliviado. Jade estaba caliente, húmeda y apretada. «Perfecta». Se retiró un poco y luego se introdujo nuevamente. Esta vez acogió más de él. Trabajó de atrás adelante con un ritmo tortuosamente lento que parecía afectarles a ambos, mientras ella le clavaba las uñas en su piel y gemía su nombre. Iba a correrse antes de asentarse completamente dentro de ella. La había deseado demasiado y durante demasiado tiempo. Sus bolas se tensaron y sintió que los músculos de su bajo estómago se tensaban. Jade arqueó las caderas cuando él avanzó y estuvo dentro de ella en ese último empujón. 258. Tuvo que cerrar los ojos para romper su conexión. Sus colmillos se dispararon y abrió la boca para evitar que le perforaran el labio inferior. Se mantuvo quieto, luchando por el control. Jade sacudió sus caderas, moviéndole. Esa ligera fricción fue demasiado y gruñó, sabiendo que estaba perdido. Bajó sobre ella, clavándola contra la cama. Quería morderle el hombro, pero giró la cabeza y mantuvo los colmillos alejados. No pudo contenerse, follándola sin moderación mientras el éxtasis le atravesaba. Entró profundamente en ella, sin importarle si estaba ovulando o no, aunque no la había probado. La voz rodó para no aplastarla, manteniéndola encerrada con él para que su polla permaneciera enterrada dentro de su coño. Ella le arañó el hombro, sus uñas rasguñando contra la piel a través de su camisa. Esperaba que su grito desigual no fuera uno de dolor. Sintió que sus músculos se apretaban alrededor de su polla y eso le activó más, otro chorro de su esperma se disparó dentro de ella. La voz gimió, girando su cabeza y enterrando su nariz contra su garganta. Sus colmillos le tocaron la piel pero no la mordió. 259 13 Asterisco asterisco Jade sabía que tendría moratones, pero no le importaba. Estaba de costado, presionada firmemente contra la voz. Una de sus piernas estaba enganchada sobre su cadera, y la otra se enredaba bajo una de las de él contra la cama y el lateral de ésta. El tipo sexy tenía un buen agarre firme en la nalga de su culo. Tenía manos grandes, pies grandes y, al menos en su caso, el dicho era cierto, 45. La voz estaba muy bien dotado. ¿Quién es el perro grande? La voz. Casi se rió ante ese pensamiento. Era uno que no compartiría con él, por si acaso se sentía insultado. Contuvo la respiración y trató de hacer trabajar su mente. Fue difícil, después de que él la había hecho correrse dos veces seguidas. Se dio cuenta de más cosas. Tenía colmillos y estaban tocando su garganta. No sentía ningún dolor, pero era imposible perdérsela. 45. Según un dicho popular, un hombre con manos o pies grandes suele tener también la polla grande. 260. Sensación de ellos cuando su boca abierta se posaba en la zona justo debajo de su oreja. Podía morderla. No se apartaría, no estaba dispuesta a moverse todavía. Su pesada respiración le provocó unas ligeras cosquillas. Jade alivió su agarre de muerte en su hombro. Debía haberse aferrado así en el calor del momento. Dejó que su mano bajara por sus bíceps, gustándole la sensación de tocarlos. Era una lástima que llevara camiseta. Deseaba tocarle por todas partes. El hombre tenía una boca malvada y nadie la había hecho perder la cabeza mejor que él. Había gruñido y vibrado cuando había bajado en ella. Esa fue una sensación increíble, uniéndose a hacer la mida. También la hizo sentir un poco avergonzada. No había durado más de un minuto. La voz estaría decepcionado, si lo que quería era jugar con ella durante un tiempo. Entonces emitió un leve estruendo y su pecho vibró contra el de ella. Le gustaba eso. Él lamió su garganta. Fue un poco extraño pero agradable. Sus colmillos rasparon contra ella y luego cerró la boca, presionando un pequeño beso en ese mismo lugar. La próxima vez haremos esto un poco más lento. Jade levantó la cabeza y abrió los ojos, adorando la vista de los de él. Eran muy hermosos, de un azul vivo y brillante que le resultaba fascinante. Brillaban un poco, pero no demasiado. Él la estudió, su expresión era seria. Te lastimé en absoluto. No jade y no iba a quejarse de algunas contusiones de sus manos clavándose en diversas partes de su cuerpo ni de que se sentía un poco sensible porque él era un poco como un semental. 261 No fui demasiado rudo. Ahora sabía lo que significaba ser follada como un animal, desde esos últimos minutos. La voz la había atacado con salvaje abandono. Me gustó esa parte. La sonrisa de la voz borró la atención de sus facciones. ¿Hubo algo que no te gustó? Jade miró su camiseta. Tienes demasiada ropa. Puedo arreglar eso. Quiero tocarte. Esperaba que no retrocediera, escuchando esas palabras. A algunos hombres les gustaba desprenderse de una mujer justo después del sexo. Soy todo tuyo. Se apartó un poco. Mantén ese pensamiento y no vayas a ninguna parte. Jade odió la sensación de él sacando su polla fuera de ella. Sin embargo, todavía se sentía duro, una sorpresa ya que sabía que se había corrido. Él era expresivo sobre su placer y a ella le gustaba eso. Era sexy oírle gemir su nombre, y todos esos gruñidos. La mayoría de las mujeres probablemente se sentirían desconcertadas por esos sonidos casi salvajes, pero ella no. Se puso boca arriba, rodando sobre su espalda, y se sentó. Jade se deslizó de costado al centro de su cama. Fue algo incómodo, mientras él se ponía de pie, desnudándose. «Esta es la razón por la que no tengo rollos de una noche», se recordó a sí misma. Ambos estaban muy atraídos el uno por el otro, pero aún no estaban en una etapa en la que se sintiera totalmente cómoda con él. 262 Sin embargo, mientras Lavos se quitaba la ropa, aún admiró su fornido culo. No tenía líneas de bronceado. Lavos se giró, presentándole su parte delantera. Jade podría mirarle todo el día. Tenía hombros anchos, brazos musculosos y su estómago estaba delineado con abdominales asesinos. Su atención descendió, fijándose en lo que había sentido de primera mano. Su polla era grande y gruesa. Estaba agradecida de que ya hubieran tenido relaciones sexuales o quizás se hubiera sentido lo bastante intimidada como para sentirse un poco recelosa con ese, chico malo. Lavos mantenía cuidadosamente recortado el vello alrededor de su entrepierna. Se dio cuenta de algo cuando admiraba su pecho de nuevo. No llevas el anillo de tu abuela. Me lo quité porque esperaba algunos problemas hoy. En el albergue. Lo sé, fui una sorpresa. Por la reunión del albergue. Esperaba que no estallaran peleas, pero quería estar preparado, por las dudas. Lavos se subió a la cama. Él atrapó su mirada con la de él. ¿Algún arrepentimiento por lo que acabamos de hacer? No. Pareces un poco aturdida. Eres grande por todas partes. Lavos se rió, tendido de lado, frente a ella. Solo unos centímetros separaban sus cuerpos de tocarse. Tengo buenos genes. Sí, los tienes también magnetismo animal. Le sonrió, guardándose eso para sí misma. 263. Él le devolvió la sonrisa y usó su brazo para sostener su cabeza erguida. Extendió la mano, jugando con su cabello. Envolvió un mechón húmedo alrededor de su dedo. Necesitamos hablar. El buen humor de Jade murió. Ya. Lavos desenrolló su cabello de su dedo. ¿Sabes lo que voy a decirte? Sí. Que esta fue una especie de acuerdo de, solo por un día. Que no me acople. ¿Quieres que entienda que esto no conducirá a ninguna parte? Yo soy humana. Tú no lo eres. Bla, bla, bla. Las cejas de la voz se levantaron. Así es como tú lo sientes. No. Pero todavía eres un hombre. Casi lo olvido, a pesar de lo que acabamos de hacer. Se sintió decepcionada y, lo que era peor, disgustada con los dos. Con él por herir sus sentimientos al pensar que lo que habían hecho era solo sexo, y con ella misma por no haberse lo esperado. Jade rodó, preparándose para levantarse de la cama. Le pediría prestado algo suyo que usar que no estuviera cubierto de suciedad y luego se iría. Tal vez podría mudarse a Siberia o la Antártida. Dudaba que los hombres lobo o los vampiros pasaran el rato en cualquiera de esos lugares. Se le congelaría el trasero, pero viviría más tiempo. Casi había llegado al borde de la cama cuando la voz se abalanzó sobre ella, le rodeó la cintura con un brazo y la arrastró hacia el centro. Ella giró la cabeza y le miró. Parecía enfadado. ¿A dónde vas? Me voy. Me voy. 264. No vas a irte a ninguna parte. Su rabia la cabreó. Hice mis preguntas y tú las respondiste. Puedo despedirme de mi trasero, si ese nido se pone en contacto con su consejo y tiene otros nidos buscándome, pensando que soy una asesina de vampiros. Lo entiendo. Evitar a todos los vampiros. No tienes ninguna influencia con los hombres lobo, así que también evitaré los bosques y los grandes parques, en caso de que anden por ahí. Tal vez pueda conducir mi autocaravana al medio del desierto. A los lobos les gusta el calor abrasador y kilómetros de cactus. ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? Es más que nada conmigo misma, la voz. No sé lo que estaba pensando. Te acercas a mí y me vuelvo estúpida. Ese es el problema. No podrías esperar al menos hasta mañana para sacar esa, necesidad de hablar, de mierda. No iba a decir lo que tú crees que era. Ella respiró hondo. Está bien. Escúpelo. Estoy esperando con la respiración entrecortada. Sus ojos se estrecharon y todavía parecía enfadado. Yo iba a decir que lo que pasó entre nosotros lo cambia todo. Eso la dejó perpleja. Ya no sabía qué pensar. El silencio se extendió entre ellos hasta que ella se cabreó. ¿Quieres ampliar eso? La voz se incorporó y le soltó la cintura. ¿Qué tal si te lo demuestro? 265 Abrió la boca y sus colmillos crecieron mientras le observaba. Eran amenazantes, incluso atemorizantes, considerando la mirada atronadora en su rostro. La voz se movió rápido, sorprendiéndola. Se encontró tumbada de plano sobre su espalda, y la voz cayó sobre ella. La agarró por sus muñecas antes de que pudiera reaccionar, tirando de ambas a los lados de su cabeza, y se aferró a ellas mientras colocaba su cuerpo sobre el dejadee. Quiero morderte. Esto es lo que sucede cuando te metes en la cama con un depredador. La había advertido sobre coquetear con él, y que podría morderla. Su ritmo cardíaco aumentó, y Jade supo que estaba a punto de morir. ¿Cómo podría estar tan equivocada con la voz? Eso la desnivelaba y la dejaba sintiéndose más aturdida que aterrorizada. Su tono se suavizó, y también sus duros rasgos. El impulso de morder golpea a un bamplican cuando cree que una mujer podría ser su compañera. Nunca vi venir eso. Y quiero morderte, Jade inhaló. Hueles bien para mí. He estado atraído por ti desde que nos conocimos, y eso solo se hace más fuerte cada momento que pasamos juntos. Te he echado de menos. Ahora que por fin te tengo en mi cama, no puedo imaginar que no estés aquí. Gruñó y sus ojos comenzaron a brillar de un color azul neón. No puedo tener suficiente de ti. La voz movió sus piernas, apretando su rígida polla contra su muslo. Eso es de lo que quería hablarte. 266 Se sentía duro y grande. Oh. Estoy tratando de ser razonable, diciéndome a mí mismo todas las razones por las que no debería hacerlo se detuvo. Este clan odia a los humanos. Nuestro antiguo líder era un verdadero cabrón que te habría matado antes de permitir que uno de nosotros pudiera acoplarse con alguien de tu especie. Compartió esa creencia el tiempo suficiente como para que muchos miembros de mi clan se tragaran su mierda. Predicó que los seres humanos serían la ruina de todos nosotros. Nunca creí eso, ni tampoco mi hermano. Ahora Lorne lidera el clan, pero acaba de tomar ese trabajo. Si pruebo tu sangre y tu sabor es perfecto para mí, eso va a obligarle a tener que luchar para mantener el control del clan. Pero si eres mi compañera, te reclamaré sin importar las consecuencias. Nunca te dejaré ir. Jade logró abrir la boca pero no salieron palabras. Estaba demasiado aturdida. ¿Cómo habían pasado de ella pensando que iba a decirle que no significaba nada el uno para el otro, hasta él diciendo que tal vez quisiera un futuro con ella? Compañero sonaba serio. Las películas eran una mierda para aclarar los hechos, habían establecido eso, pero decir que nunca la dejaría sonaba como algo realmente permanente. Fuiste criada en un mundo humano, así que te será difícil ajustarte a la vida con los bamplicans. Lo estoy considerando, pero tengo que admitir que en realidad no me molesta demasiado, ya que patearía el culo de cualquiera persona que te mirara mal. Y te mantendré muy ocupada. Su mirada bajó por su cuerpo, su mirada se calentó mientras admiraba sus pechos. 267. Tal vez incluso te mantenga atada a mi cama y te fold todos los días hasta que no puedas moverte, así nunca querrías dejarme. Jade tragó saliva, luego se aclaró la garganta. Todavía no estaba segura de qué decir, pero su cuerpo estaba respondiendo a la imagen de él haciendo precisamente eso. Era una amenaza de mierda, si eso era lo que había pretendido que fuese, especialmente justo después de que él simplemente le había demostrado lo increíblemente talentoso que era con su boca y lo que se sentía al tenerle dentro de ella. Ella le habría dejado atarla a su cama y hacerle lo peor. Sonaba caliente, y la idea la excitaba. Aflojó su agarre en sus muñecas, pero no las dejó ir. La voz la miró fijamente a los ojos. En el peor de los casos, mi hermano me pedirá que viva con otro clan. Odiaría dejarle, pero es inteligente y ha descubierto que tiene más apoyo del que creíamos posible. Y sabe que tendría mi respaldo si me necesitara, sin importar a dónde vaya. Finalmente tuvo algo que decir. Eso sería jodido, si tuvieras que perder tu hogar. Sí, lo sería, pero Lorne podría necesitar que me vaya por el bien del clan. Pasó la lengua por las puntas de sus colmillos. Entonces pienso en los aspectos positivos de probar tu sangre para ver si eres mi compañera. ¿Quieres escucharlos? Sí. Podría tenerte conmigo, si eres mi compañera. Tú serías mía, y eso no iba a ser jodido. Bueno, habría un poco de, jodienda, pero sólo del tipo que nos haría jadear y nos daría placer. Se inclinó más cerca, inhalando. 268. Podría volverme adicto a ti. No es algo malo. Estás sola en el mundo, así que podrías vivir conmigo sin tener que dejar a nadie atrás. No habría ninguna culpabilidad por tu parte por comenzar una nueva vida. Eso es cierto. Ningún vampiro ni Líken se atrevería a venir a buscarte aquí. Colgaré sus cabezas y las bolsas de sus cenizas en las paredes de nuestra guarida. Eso es un poco preocupante. La voz echó a reír. No te sentirías así si vinieran a matarte. Estoy de acuerdo. Yo sabría que estaba siempre a salvo, porque me aseguraría personalmente de eso. Eres un tipo duro. Puedo serlo, y tú me motivas. Entonces se puso serio. Entonces, ¿estás dispuesta a correr el riesgo? Voy a emparejarme contigo si tu sangre revela que eres mi compañera, y estoy seguro de que lo eres, Jade. Golpéame con tus preguntas. Te conozco muy bien. Probablemente tienes docenas de ellas. Ella podría conseguir quedarse con la voz. Entonces sería suyo. Pero apenas se conocían. Tenía que ser un signo de locura decir que sí. Sería casi como casarse con un extraño, si sus pensamientos sobre lo que era un compañero eran correctos. Jade. No soy un hombre paciente. En este momento, ni siquiera soy todo hombre. Mi lado líquen está creciendo infernalmente porque siente que eres mía. 269. ¿Cuántas compañeras tienes? Eso pareció sorprenderle. 1. No engañas a una compañera. Y para que quede claro, esa es la definición real, no la versión política de, no es sexo a menos que mi polla esté dentro de una vagina, punto. Tú serías para mí, y si miras a otro hombre, le mataré. ¿Te verías con otras mujeres? No. Se mordió el labio inferior, tratando de pensar. Más rápido, Jade. No me apresures. La voz cerró la boca y gruñó. Estás impaciente. Lo entiendo. Es difícil pensar cuando estás desnudo y encima de mí. Estás atraída por mí. Sabes que lo estoy o no estaría en tu cama. Te asusto. ¿Alguna vez me harías daño? Nunca. Lo dijo con tal vehemencia que ella le creyó. Parecía ofendido de que incluso lo preguntara. Jade respiró hondo. Eso provocó que sus senos se rozaran contra su tórax. Él miró hacia abajo, y ella también lo hizo. La vista de ellos tan íntimamente apretados hizo que quisiera volver a tocarle, pero él mantuvo sus muñecas apretadas. Probablemente podría liberarse de un tirón, pero no lo intentó. 270. La voz quería morderla y estaba esperando que ella decidiera si podía hacerlo. Obtuvo puntos solo por preguntar. Parecía el tipo de persona que simplemente tomaba lo que quería, pero estaba dejando esta decisión en sus manos. Podemos esperar para conocernos un poco mejor. Lorn quiere que te vayas mañana por la mañana. Y él dirige este clan. Tiempo no es algo de lo que tengamos mucho. Tenemos que resolver esto antes de eso. Es como el matrimonio, ¿verdad? Sin divorcio. Esa es una gran decisión para tomar a corto plazo. Te eché de menos en el momento en que te fuiste. Me extrañaste tú. Jade no pensaba a mentirle. Pensé en ti todo el tiempo. La voz se humedeció los labios, miró hacia su hombro, y luego sostuvo su mirada de nuevo. Eres la humana más valiente que he conocido, Jade. Tienes mucho coraje le sonrió. Mataste a un vampiro con un picahielos y un hacha. ¿Qué hay de malo en un pequeño mordisco en comparación con eso? Di que sí y averiguemos si somos compañeros. No tienes nada que perder y todo que ganar, si tengo razón. Nos tendremos el uno al otro. La voz se puso más serio. Nunca te encuentras sola. Yo sí. Sabemos que estamos bien juntos en la cama y me siento muy atraído por ti. Creo que podríamos hacer que funcione, y podríamos ser felices. 271. Tenía la sensación de que la voz estaría ganando la mayoría de sus argumentos, si terminaran siendo compañeros. El conjunto, sujetándola hacia abajo mientras estaba desnuda y hablando con esa atractiva y rasposa voz, funcionó bien. Jade quería dar el salto dejando que él la mordiera. Tomó otra respiración profunda. No soy una cobarde, se dijo. Hazlo. Entonces ella ladeó la cabeza para darle más espacio. Ahora casi tengo miedo de no ser tu compañera. Serías un vendedor infernal, corazón. Me has vendido en este loco concepto. Añadió Jade. La voz no se rió de su intento de humor. Le soltó las muñecas y de repente se levantó de encima de ella. Ponte sobre tus manos y rodillas delante de mí. Jade estaba empezando a sospechar que siempre la iba a sorprender. Ella había esperado que él simplemente la mordiera, no que se bajara de ella y le exigiera que cambiara de posición. Muy bien. Puedo preguntar por qué. No quiero que te duela cuando te muerda. Confía en mí. Esto va a ser placentero. Ella se sentó y miró hacia sus colmillos. Parecían dolorosos. Al igual que todo lo demás en ese hombre, eran grandes. Ya. Buena suerte con eso. Entonces rodó sobre sí misma, poniéndose sobre sus manos y rodillas en la cama. No esperes que sea siempre tan complaciente. Estoy algo sorprendida, así que lo haré a tu manera. 272. La voz se echó a reír y ajustó sus piernas por fuera de las de ella. Le echó el pelo por encima del hombro y lo miró mientras se ponía de rodillas justo detrás de su trasero. Alcanzó entre ellos y agarró el eje de su polla. La voz se ajustó y Jade gimió ante la sensación de él entrando en ella. Todavía estaba mojada y lista para acogerle. La voz se soltó y descendió sobre ella, cayendo hacia adelante. Sus brazos sostuvieron el peso de su parte superior para que su tórax no golpeara contra la espalda de Jade. Se deslizó más profundamente en su interior y ella casi cerró los ojos, pero le gustaba mirar los suyos. Todavía eran de un brillante neón. Nunca se cansaría de los sorprendentes y hermosos que eran. Era un recordatorio de que no era como los demás hombres. Preparada. Podrías haberme lo preguntado antes de penetrarme. No es que esté quejándome de ello. La voz gruñó y levantó un brazo, enganchándolo alrededor de su cintura. No sólo la sostuvo en su lugar, sino que deslizó su mano por su vientre hasta su clítoris. Frotó contra el sensible punto con dos de sus dedos. Jade gimió y giró la cabeza, bajándola un poco porque era difícil concentrarse en otra cosa que no fuera lo grande que se sentía dentro de ella y la forma en que la masajeaba íntimamente con esos maravillosos dedos suyos. ¿Recuerdas eso que te dije de que la próxima vez lo haríamos más lento? Ella asintió levemente. Sí. Será la siguiente próxima vez. 273 14 Asterisco asterisco En cuanto la voz comenzó a moverse dentro de ella en embestidas profundas y rápidas, Jade ya no pudo pensar. Presionó sus dedos contra su clítoris, frotando furiosamente. Ella gritó, tambaleándose por la sobrecarga en sus sentidos. Arañó la cama y apoyó los brazos porque, de lo contrario, la parte superior de su cuerpo habría colapsado. El brazo de la voz a su alrededor ayudó a mantenerla en su lugar mientras empujaba desde atrás. El mundo desapareció y solo quedó la voz. Él comenzó a besarle el hombro con su boca caliente y húmeda. La mordió pero no le dolió. Fue tan solo un pellizco. Eso envió una sacudida a través de su cuerpo ya sobreestimulado. La voz estaba completamente alrededor de Jade, con su cuerpo acurrucado sobre el de ella, su polla golpeando dentro y fuera de su coño a un ritmo rápido, y sus dedos haciendo diabluras con su clítoris. Era demasiado pero Jade no haría nada para frenarle. Ella gimió más fuerte, sintiendo edificarse su clímax. 274 ¡Oh, Dios! gritó ella, justo antes de que todo su cuerpo se convulsionara. Entonces comenzó a correrse tan fuerte que le preocupó morirse por la pura magnitud de ello. Una neblina blanca de calor y éstasis la atravesó de golpe. Frenéticamente, logró agarrar su muñeca con una de sus manos, agarrándose a él. La voz gruñó y la mordió. No fue exactamente doloroso en ese momento, pero fue notable. Ella sintió que sus colmillos se hundían en su piel, y sintió la fuerte sujeción de sus mandíbulas mientras él la cerraba sobre su hombro. Liberó su clítoris y levantó su brazo hacia arriba para alisar su palma justo encima de sus pechos. La acunó de esa manera para que no se cayera de bruces sobre su propio rostro. La llevó con él cuando se sentó, recostándose sobre sus piernas. En esa posición, su polla estaba enterrada aún más dentro de ella. Jade casi estaba sentada en su regazo, con las piernas atrapadas entre las suyas. La voz se sacudió violentamente, agitándoles a los dos con la fuerza del movimiento. La voz gimió, casi aplastándola cuando su brazo alrededor de ella se tensó y el otro se envolvió completamente alrededor de su cintura. La sujetó en un apretado abrazo de oso desde atrás. Se sacudió de nuevo, haciendo otro sonido dolorido. Eso la alarmó. Ella soltó su muñeca y le agarró de los brazos, preocupada por él. Trató de volver la cabeza, pero no pudo ya que él tenía su cara enterrada contra su hombro, sus colmillos todavía encerrados en su carne. Estaba empezando a doler, justo cuando la voz aflojó su agarre con la boca, pero luego la cerró de nuevo. Ella jadeó. 275 La otra sensación de la que se dio cuenta fue que la polla de la voz se sentía más grande dentro de ella, y se mecía con más fuerza. Él gimió más fuerte, pero alivió su agarre en ella sólo un poco. La voz. Su voz sonó un poco ronca. ¿Estás bien? De repente, dejó de morderla. La sensación de sus colmillos saliendo de su piel no fue la más placentera. La voz lamió la zona, manteniendo su cabeza remetida. Pasó la lengua por su piel unas cuantas veces y luego alzó la cabeza. Sus ojos la sobresaltaron cuando los miró. Ya no eran de color azul brillante. Se habían vuelto completamente negros. No había variación entre sus pupilas y sus iris. También tenía más bello facial. Unos pelos oscuros habían crecido a lo largo de la línea de su mandíbula y llegaban hasta sus mejillas. El Sock la mantuvo inmóvil. Pudo haber luchado para alejarse de él, a pesar del hecho de que estaba en su regazo y la tenía atrapada en sus brazos. El impulso estaba allí, pero no podía moverse. La voz soltó su brazo de su posición alrededor de su pecho y lo levantó, abriendo su boca. Mordió salvajemente su propio antebrazo. La visión de eso, más luego la sangre cuando se detuvo, hizo que la boca de Jadee se abriera conmocionada. Un grito quería levantarse, pero no pudo salir. La voz pasó su brazo sangrante por los labios de Jadee. El sabor de la sangre fue instantáneo, fluyendo dentro de su boca. —Bebe, gruñó él. —Traga. —Eres mía. —Oh, mierda. 276 Ella trató de girar la cabeza, presa del pánico. La voz no le había dicho que debía esperar que sus ojos se volvieran tan malvados o que fuera a obligarla a beber su sangre. Sólo había accedido a dejar que probara la suya, no al revés. La voz usó su cabeza y su hombro para evitar que ella se alejara de su brazo. Su sangre llenó totalmente su boca, y tuvo que tragársela o ahogarse, cuando comenzó a bajar por su garganta de todos modos. Parte de ella se filtró por las comisuras de su boca, goteó por su barbilla y cayó sobre sus pechos. La mano de la voz alrededor de su cintura se ajustó y la acarició. Parte del azul de neón volvió a sangrarle en los ojos. —Bebe, nena la urgió él, en un tono de voz que ya sonaba un poco más comprensible y menos feroz. —Eso nos unirá. —Eres mi compañera. —Soy tuyo. Jade quería un tiempo de espera, pero no estaba teniendo nada de eso. El brazo de la voz sangraba en su boca y no podía mover su cabeza, dada la forma en que la sujetaba. Su brazo estaba encajado entre sus labios, por lo que su mandíbula fue forzada a abrirse. Jade respiró por la nariz y tragó nuevamente. —Apenas registró el sabor cobrizo, a causa de la adrenalina y el miedo que estaba experimentando. Toda aquella situación era surrealista. La voz frotó su estómago. —Eso es, Jade. —Enlázate conmigo. —Relájate. —Estamos compartiendo sangre. La voz usó su rostro para acariciarle suavemente la mejilla, su aliento era cálido. —Te tengo. —Está bien. —Toma unos tragos más. —Quiero que nuestro vínculo sea fuerte. —277. Jade intentó desesperadamente relajarse. —Fue difícil de conseguir. —Tragó saliva, casi ahogándose de nuevo, cuando se dio cuenta de que era sangre. —Estoy bebiendo sangre. —Oh, mierda, ¿en qué me he metido? —Está bien. —Los ojos de la voz se convirtieron de nuevo en neón, el negro ahora contenido en sus pupilas. —Lo siento. —Veo tu miedo. —Nunca tengas miedo de mí. —Sólo perdí la cabeza cuando te probé. —No tienes idea de cómo se siente. —Lo siento mucho. —El arrepentimiento, el arrepentimiento quedaba claro en su tono atormentado. —Jadey le habría dicho que ya se estaba calmando un poco y que pronto estaría bien, pero eso habría significado que él necesitaba apartar el brazo de su boca. —Las lágrimas llenaron sus ojos. —Eso la aturdió ya que no podía imaginar a alguien tan fuerte y duro como él llorando. —Ni siquiera trató de esconderlas de ella o alejarlas parpadeando. —Lo siento mucho, Jadey. —Perdóname. —Quitó el brazo de su boca, bajando su mirada hacia su barbilla y luego hacia sus pechos. —¡Oh, joder! Jadey bajó la mirada. —La sangre se había derramado sobre su pecho. —No era mucha, pero suficiente como para que pasara sobre la mano que mantenía sobre su estómago y llegase hasta sus muslos. —Ese color rojo brillante era un contraste drástico contra su piel pálida. —Ella le devolvió la mirada y se relamió los labios. —Estaban cubiertos de sangre. —Estoy bien. —278. Una lágrima cayó, deslizándose por su mejilla. —He planeado cómo unirme a una compañera durante la mayor parte de mi vida. Lo solucioné en mi cabeza para que fuera algo atractivo y nada traumático. —Entonces perdí la cabeza totalmente y mi lado líquen asumió el control. —Fue este deseo irresistible de que aceptases mi sangre que no pude reprimir. —Lo jodí tantísimo. —Por favor, no me odies. —Está bien, Lavos. —Estaba más preocupada por él que por aquello que acababa de suceder. —Jade extendió la mano, ahuecando el lado de su rostro al que podía alcanzar. —Estoy bien. Lavos cerró los ojos. —Hey, mírame —insistió ella. —Los abrió de nuevo. —El neón se había desvanecido, pero las lágrimas seguían. —Es solo un poco de sangre. —Se lava y listo. —Jade forzó una sonrisa, intentando usar su sentido del humor. —Siempre le fue útil en situaciones difíciles. —Nunca podría odiarte. —Sabía lo que eras antes de que hiciéramos esto, y aunque hubiera sido agradable que me hubieras dado un aviso de antemano acerca de lo de compartir sangre, nadie murió. —Jade se rió de veras. —Eso es una ventaja, ¿verdad? —Eres increíble. Lavos apoyó su frente contra la de ella. —¿Me perdonas? —Perdonado. —279 —Entonces algo la golpeó. —Estamos emparejados, no es cierto. —Toda la tensión desapareció del rostro de Lavos y le sonrió. —Sí. —Eres mi compañera, Jade. —No hay duda de eso. —Muy bien. Jade bajó la mirada hacia su parte frontal. Estaba emparejada con un tipo que era parte vampiro y parte hombre lobo. —Debería haber esperado que se derramara un poco de sangre. —Probablemente deberíamos ducharnos, y luego puedes contarme todo sobre esto de ser compañeros. Lavos se inclinó y rozó su boca con la de ella. —Probablemente fue el beso más extraño que había recibido, ya que sus labios también estaban sangrientos. —Te voy a hacer feliz. —Esto será genial. —Eso espero. —Dijiste que no podemos divorciarnos. —De repente, Lavos se tensó y la ira entrecerró sus ojos. —Nunca haremos eso. —Estaba bromeando. —No es eso. —Solo acabo de recordar que un nido de vampiros te quiere muerta. —Están buscando a mi compañera, gruñó. —Los mataré a todos. —Sus cejas se levantaron. —Te sientes un poco sobreprotector. —No tienes ni idea. —Nadie va a hacerte daño. —Muy bien. —Respira hondo. —Estamos en Alaska. —Creo que aquí estoy a salvo. —Tengo que decirle a mi hermano que estamos emparejados. —Su voz se convirtió en un gruñido. —280. —Este clan te aceptará o nos marcharemos esta noche. —No permitiré que puedas estar en peligro. —Mataré a cualquiera que incluso piense en hacerte daño. Se removió en sus brazos y él la soltó. Jade se sentó, desatando cuidadosamente sus cuerpos donde aún estaban íntimamente unidos. Se dio la vuelta, poniéndose frente a él sobre sus rodillas. —Esto es nuevo para nosotros dos. —Vamos ella —extendió su mano. —Necesitamos una ducha. —Tal vez también algo de comida. —Y una gran cantidad de respiraciones profundas para los dos. —La voz la tomó de la mano, pero tiró de ella hacia atrás cuando intentó salir de la cama, atrayendo toda su atención. —Su expresión parecía grave. —Voy a ser el mejor compañero para ti, Jade. —Lo eres todo para mí. —Quiero que sepas eso. —Nadie es más importante para mí que tú. —Nada lo es. Jade le miró a los ojos y se dio cuenta de que realmente quería decir cada palabra. —Su vida había cambiado para siempre. —Intentó juzgar cómo se sentía al respecto. —Mirar a la voz la ayudó. —Ella estaba con él y juntos iban a enfrentar lo que fuera su futuro. —Decidió ser brutalmente sincera con él. —Creo que me estoy enamorando de ti. —Él sonrió ampliamente. —Yo ya me he enamorado de ti. —Te ayudaré a ponerte al día. —La mirada de Jade recorrió su cuerpo, ignorando la sangre. —Todavía se veía súper atractivo. —No creo que tengas que esforzarte demasiado. —Eres irresistible. —Tú también lo eres. —Duchémonos. —Tú eres atractivo. —La sangre no lo es. —281 —Vamos a compartir sangre a menudo. —Eso no es precisamente un beneficio. —Él sonrió con picardía. —No lo estropearé la próxima vez. —Lo disfrutarás. —Creo que podrías hacer que me gustase cualquier cosa, si fijas tu mente en ello. —Estoy motivado. —Asterisco. —La voz condujo a Jade hasta su cuarto de baño y encendió el agua. —Apareció de nuevo su arrepentimiento por haber perdido la cabeza, pero esa mujer hermosa que se estaba metiendo debajo del agua caliente frente a él había aceptado su disculpa. Le habían advertido cómo sus instintos cobrarían vida cuando encontrase a su compañera. Pensó que estaría preparado para eso, pero cuando había probado la sangre de Jade, no había podido pensar. El lado líquen de él había tomado el control por completo. —Mía. —Ahora estamos enlazados. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho, cuando se calmó lo suficiente después de que ella bebió un poco de su sangre. Después de que la había obligado a ello. —282. —Se lo compensaría a su compañera. Agarró gel de baño y apretó un poco en sus manos, lavando suavemente la sangre de sus pechos y su garganta mientras agachaba la cara bajo el agua para enjuagar su barbilla y sus labios. Solo quería tocarla por todas partes y su polla se endureció. Podría follar con ella durante días, semanas, y no querer nada más que a ella. Olvida la comida y todo lo demás. Formaba parte de encontrar a tu compañera. Sin embargo, ella era humana. Necesitaba recordar eso. Jade necesitaba comida y descanso entre episodios de sexo. Pasó sus manos sobre sus pechos otra vez, adorando cómo se endurecieron sus pezones. Bajó los dedos por su estómago, imaginando cuándo estaría ovulando. Se la follaría hasta que germinara su semilla. Quería verla embarazada de su hijo. Nunca había tenido deseos de convertirse en padre, pero eso cambió en el preciso momento en que supo que Jade era suya. La voz cerró los ojos y la abrazó, intentando controlar sus furiosas emociones. ¿Estás bien? Él asintió con la cabeza. Sí. Pareces estar listo para matar algo. ¿Todavía sigues cabreado con esos vampiros? La voz abrió los ojos. Estoy teniendo problemas Licken en este momento. Jade se giró entre sus brazos, sus manos apoyándose en sus hombros. Bajó la mirada hacia su rígida polla presionada contra su vientre, luego levantó su barbilla. Le sonrió. Una constante erección no me parece que sea un problema. 283 Son todos estos instintos que me están inundando. Estoy tratando de ser racional. ¿Qué tipo de instintos? Había tanto que no entendía sobre él. Sin embargo, no vio ningún miedo mientras estudiaba su rostro. Su Jade no era como cualquier humano que hubiera conocido. Ya sabes, haciendo que nuestro vínculo sea más fuerte al quedar embarazada. Queriendo hacerte mía de todas las maneras posibles. Sus cejas se levantaron. El impulso pasará pronto. Espero que sea normal. No creo que estés ovulando todavía. No puedo olerlo ni probarlo. Estoy como loco por dentro, pero sé que son hormonas. Estoy amplificado de ellas, en este momento. Jade le masajeó ligeramente. Está bien. Entonces, estás diciendo que tienes un caso realmente malo de SPM, 46, solo que en una versión hombre lobo, que implica estar ansioso por dejarme embarazada, en vez de estar malhumorado e hinchado. La voz echó a reír. Esa es una forma única de expresarlo, pero sí. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Vividas, imágenes eróticas de todas las cosas que le gustaría hacer con ellas se reflejaron en su mente. Deja que te lleve de regreso a nuestra cama durante al menos una semana. 46, SPM, siglas de, síndrome premenstrual, en el original PMS, se refiere a molestias y cambios de carácter que sufren algunas mujeres cuando están a punto de tener su menstruación. 284 Jade se apretó más fuerte contra su cuerpo. Vendido. Ahora comprendía que habían comenzado a vincularse juntos la noche que se conocieron. Ya entonces le había gustado, y había deseado poder retenerla en su vida. Se había arrepentido de dejarla ir, después de que ella se había alejado. Jade había permanecido en sus pensamientos, incluso persiguiéndole en sus sueños. Había estado muy feliz de volver a verla, a pesar de su sorpresa en ese momento, y ahora se dio cuenta de por qué. Para su especie, algunos vínculos encajaban en su lugar de forma rápida. Ya amaba a Jade. Solo esperaba que ella pudiera amarle tan profundamente como él a ella. Su lado humano podría resistirse a este vínculo rápido e intenso. Los humanos no escuchaban sus instintos, sino que tendían a ignorarlos en favor de la racionalización. Se apartó de ella. Deja que me lave la sangre. La sonrisa de Jade se desvaneció. No te arrepientes de lo que hicimos, ¿verdad? No. La voz ahuecó su rostro y se inclinó para acercarlos. No te dejaré, tampoco. S.P.M. Liken, ¿recuerdas? Usó sus propias palabras para hacerle entender que estaba en una montaña rusa emocional. Nunca te arrepientas. No cuestiones mi compromiso contigo y con hacer que nuestro apareamiento funcione, Jade. Voy a estar cuerdo en unas pocas horas. Al menos, eso esperaba. Solo es que parecías cabreado. 285 Los vampiros te quieren muerta. No sé cómo va a reaccionar este clan ante ti, por ser humana. Tengo que mantenerte a salvo, pero en lo único que puedo pensar es enfollarte durante días. Esa es la ira que estás viendo. No está dirigida a ti. Estoy cabreado porque no puedo encerrarnos dentro de nuestra casa y pasar cada segundo mostrándote lo mucho que significas para mí. Está bien. Nadie te lastimará, Jade, y estoy más que contento de que seas mi compañera. Su sonrisa regresó. Yo también estoy contenta. Lávate. Mencionaste la comida. De hecho, soy buena cocinera. Te importa si encuentro tu cocina. Lo que es mío es tuyo. Este es nuestro hogar. Al menos por el momento. Nuevamente, él no mencionó eso. Podrían tener que mudarse pronto. La dejó ir. Es una muy buena idea. De lo contrario, te follaré donde estés parada. Eres pésimo amenazándome, si es lo que estabas intentando. Él se echó a reír. Quiero llevarte a la cama, más lento esta vez. Después de que comamos. Era humana, no estaba acostumbrada a pasar horas teniendo relaciones sexuales. Su cuerpo dolería y ella lo pagaría si no se lo tomaba con calma. Por supuesto, podría hacer que bebiera más de su sangre. Eso la curaría. Vete. Saldré en unos minutos. 286. Se enjuagó una vez más y luego dio un paso alrededor de él, dejando la ducha. Se secó rápidamente. No pudo apartar los ojos de ella hasta que salió del baño, desapareciendo de su vista. Agarró el gel de baño de nuevo y se duchó rápidamente. Jade no estaba en su habitación cuando salió allí. Localizó su teléfono móvil y marcó. Lorne no iba a estar feliz, pero no le importaba. Tenía una compañera. ¿Ahora qué pasa? Su hermano parecía frustrado. ¿Puedes hablar libremente? Aún no. ¿Viste signos de algún vampiro? Su hermano se aclaró la garganta. Déjame ir a echar un vistazo a ese mapa. Pasaron unos segundos. Lorne cerró una puerta. Entonces, ¿en qué tipo de problema está esa mujer? Algo que se dirige hacia nosotros. Un nido de vampiros la atacó. Logró matar a uno de ellos. La siguieron a su casa y vino a buscarme para averiguar dónde sería seguro ir para ella. ¡Maldita sea! Ella no es nuestro problema, Lavos. Él respiró profundamente. ¿Recuerdas cuando me dijiste que me la follara? Sí. Lo hice. Bien. Ahora ella estará fuera de tu sistema. Nunca. Es mi compañera. Compartimos sangre. Lorne no pronunció ni una sola palabra, pero Lavos podía escuchar su respiración. 287. ¿Me has escuchado? Jadé es mi compañera, Lorne. Tuve la abrumadora necesidad de morderla y ella aceptó dejarme probar su sangre. Un solo saboreo y fue trato hecho. Incluso ya hemos intercambiado sangre. Lorne permaneció en silencio. ¿Me quieres fuera de tu territorio? Preguntó a su hermano. Lavos se preparó para la respuesta. Añadió. Lo entenderé. Sé cuántos problemas te causará esto. Puedo salir de aquí al amanecer. Diles a todos en el albergue que estoy rastreando a los vampiros, e incluso esperaré unos días antes de acercarme a otro clan para pedirles que nos acojan. Haré que parezca que la encontré fuera de nuestro territorio. De esa manera, nadie de los otros clanes sabrá que ella estuvo aquí alguna vez. Pensé que Velde podría ser receptivo, ya que sus dos hijos se unieron con mujeres principalmente humanas. No te atrevas a irte a ninguna parte ladró Lorne. Trabajaremos en esto. Eres mi hermano y además mi ejecutor principal. Este también es tu clan. Habrá desafíos, si me quedo. Ellos cuestionarán tu liderazgo. Entonces será mejor que estés preparado para pelear a mi lado. No te vas. Juraste ayudarme a mantener unido al clan y te estoy reteniendo a tu juramento. Esa es una orden del líder de tu clan y de tu hermano mayor, pero también soy tu mejor amigo, Lavos. Enhorabuena por encontrar a tu compañera. Lavos se relajó. Gracias. 288 Queríamos cambios y llevar a nuestro clan a tiempos más modernos. Esto solo significa que tendremos que asumirlos más rápido. ¿Cómo lo está aceptando ella? Es una mujer alucinante. Jade simplemente se toma las cosas con calma y lidia con eso. Probablemente ayude el hecho de que haya sido criada por un humano que siempre creyó en la existencia de vampiros y licántropos. Menos impactante para ella. Bien. Mantenla en tu casa hasta que los delegados estén fuera de la ciudad. Mierda, hablando de eso, Maie se está convirtiendo en un dolor. Me preguntó a dónde te habías ido. Tú animaste esa mierda, no yo. No estaba interesado podría haber sido más claro. Solo quería tenerte tan feliz como lo estoy yo. Una compañera lo es todo. Todo en lo que podía pensar era en Jade. Ya te dije eso. No entendí por qué estabas tan atraído por ella. Ahora ambos sabemos por qué. Esta Maie es condenadamente persistente. Las noticias podrían alterarla, ya que dejó muy claro que estaba interesada y creía que estaba soltero. Lástima por ella. Volty es un ejecutor, y le encantaría probar un emparejamiento. Gar no estaba buscando una compañera, pero definitivamente está cachondo. Ambos son buenas opciones. Gar quería una compañera, pero está haciendo patrulla por el territorio. Los empujaré hacia ella. Gracias. Te necesito aquí cuando se sirva la comida principal. Puedes dejar a tu compañera con la mía. Estarán seguras juntas y Kire. 289. Apreciará la compañía. Lo discutimos y no la quiero allí. Confío en los otros clanes para no atacar a mi compañera, pero sería un momento perfecto para que cualquier simpatizante de Decker la persiga mientras nos distraemos. Los líderes de los otros clanes estuvieron de acuerdo conmigo. Kire estuvo bien con eso. Sí. Ella lo entiende. Puedo dejarla con Kire, pero sabes que todo el mundo olerá a Jade en mí. Me doy cuenta, pero es importante que mi ejecutor principal esté a mi lado, Lavos. Compañera humana o no. Diremos que te has emparejado con Jade y la trajiste a casa cuando saltó el informe de un avistamiento de vampiros. Tal vez podrías ser la que vio al vamp, y tú te entrevistaste con ella. Existe tal cosa como la vinculación instantánea. Se vagó con los detalles. Eres bueno en eso. Eres bueno en eso. Entendido. Una hora. Hazlo en una hora y media para que sea creíble. Los aperitivos acaban de empezar a servirse ahora mismo. Davis pensó que pasar unas bandejas de eso ayudaría a relajarnos a todos y facilitarnos las conversaciones, antes de que nos sentemos. Lo llamó, mezclarse. Supuestamente, dejaste nuestro territorio, así que necesitarías tiempo para regresar. Trataré de avisar a nuestros ejecutores para que no parezcan sorprendidos cuando llegues, oliendo como que acabas de emparejarte con una humana. Puedes enviar a Davis a tu casa. Sé que Kire puede defenderse a sí misma, pero Jade no puede. 290. Eres un dolor en el culo, pero sí, veré lo que puedo hacer. Gracias, Lorne. Te lo tomaste mejor de lo que pensé. Eres un buen hermano. Eres un idiota si creíste que aceptaría tu oferta de irte. Prefiero no tener un clan que perder a mi hermano. Siempre hemos estado juntos. Hasta pronto. Lorne desconectó la llamada. La voz sonrió ampliamente. 291. 15. Asterisco asterisco. Jade se sintió nerviosa. Entonces, esta tal Kire era humana, luego fue vampira, pero ahora es una vamplican. Su padre es un vamplican pero su madre era humana. Kire nació siendo en su mayoría humana, como su madre. Entonces ella fue atacada y convertida en vampiro, pero beber sangre de tu hermano la ayudó a ser más líquen que vampira. Ahora casi es de ambas especies a partes iguales. Puedes soportar el sol y comer alimentos. Esto es muy complicado. Te está yendo genial. La voz sonrió. Siento como que estoy estudiando para un examen del que nadie me habló y tengo una hora para aprendérmelo todo o fracasar. Ningún fracaso. Solo te estoy familiarizando con los hechos sobre tu nueva familia. Lo siento, tengo que ir al albergue pero no. 292. Puedes venir conmigo. Y tampoco quiero dejarte sola. Estarás a salvo con Kire. No querrá morderme el cuello, ¿verdad? Kire solo se alimenta de mi hermano, Lorne. Los compañeros comparten sangre. Me convertiré en algo por beber tu sangre. Te volverás parte humano tú. Se echó a reír. Tengo los rasgos dominantes en nuestra relación. Nunca me volveré humano, pero algunas cosas sobre ti se volverán diferentes con el tiempo. Jade sintió que la sangre se escurría de su rostro. Me voy a convertir en vampiro. No. La voz negó con la cabeza, parecía demasiado divertido. Mi sangre líquen te protegerá de mis genes de vampiro. Obtendrás un mejor sistema inmunológico para combatir los resfriados y otras cosas que los humanos sufren. También retrasará tu envejecimiento en gran medida. Además, sanarás más rápido al beber mi sangre. Eso no suena tan mal. Quizás eso explica lo despierta que me siento. Estaba agotada cuando llegué aquí, pero ahora estoy casi hiperactiva. La mirada de la voz bajó a su vientre. Cada niño que lleves te ayudará. Algunas humanas que se emparejan con líquens con el tiempo tienden a convertirse en líquen. Su voz se hizo más profunda. Podríamos tener muchos niños. 293 Aquí arriba los ojos, guapo. La voz sostuvo su mirada. Todavía obsesionado con los bebés, eh. Lo siento. Está bien. Jade tomó su mano. Está un poco mejor tu SPM. No mucho. Me molesta muchísimo tener que vestirme ahora mismo, cuando lo único que quiero hacer es mantenerte desnuda en mi cama. No me puedo quejar. Me encanta el sexo contigo. La voz gruñó, el azul de sus ojos brillando. Cachondo, eh, se burló ella. No tienes maldita idea. Estoy tan duro como una roca. Jade miró su ingle, el bulto era bien detectable. ¿Cuánto tiempo tienes que pasar con tu hermano? Unas pocas horas, como máximo. Volveré y te recogeré lo antes que me sea posible. Jade se concentró en su rostro. Dijiste que Lorne acaba de tomar el control del clan y los otros están preocupados por eso. ¿Por qué? Fuimos liderados por Decker. Él no tenía honor y trató de causar fricción con los otros clanes. Se relamió los labios, su mirada vagó sobre el cuerpo de Jade. Todo el mundo le odiaba, incluyendo la mayor parte de su propio clan. Era algo así como un político corrupto. Peor. 294 El azul se desvaneció de sus ojos y se oscurecieron hasta quedar casi negros. La mirada malévola volvió. Asesinó a inocentes y quiso comenzar una guerra. ¿Qué está pasando con el color de tus ojos? La voz parpadeó un par de veces. Lo siento. Es una cosa vanplican. Se iluminan cuando estoy usando rasgos vampiros o pensando en sexo. Se oscurecen cuando siento rabia y mi lado líquen está mostrándose a través de mis ojos. Está bien. Necesitaría tiempo para adaptarse a esas capacidades. Gracias por aclararme eso. Los otros clanes necesitan garantías de que Lorne no es nada similar a Decker continuó. Lo es. Por supuesto que no, gruñó. Jade se sobresaltó ante su repentino arrebato. Lo siento. La voz bajó su tono, suavizándolo. Odiaba a Decker. Dijiste que era un asesino. Todos los niños de nuestro clan que presentaron demasiados rasgos de vampiros fueron asesinados, junto con sus padres y trataban de protegerles de Decker y sus ejecutores. Tampoco le gustaban los humanos y evitó que mi hermano reclamara a Kire porque la veía demasiado débil como para importarle. El bastardo la habría matado si pudiera. Simplemente me cabréa pensar que alguien pueda comparar a mi hermano con ese hijo de puta. 295 Me alegro de que Lorne no esté molesto porque te hayas emparejado conmigo. Él lo entiende. La voz extendió la mano, acariciándola. Tuvo que resistir la tentación de reclamar a su compañera durante mucho tiempo. Ambos sufrieron por ello. Sin embargo, al final todo funcionó bien, ¿verdad? Ahora ellos están emparejados. Sí, pero esperamos problemas. Es por eso que Kire generalmente tiene un guardia cuando Lorne no está con ella. Davis es su padre, y también luchará hasta la muerte para mantenerla a salvo. Decker necesita ser protegida. Algunos miembros de nuestro clan son paranoicos y racistas contra cualquier persona que no sea del clan. Pero ella ya no es humana, ¿verdad? Sí, pero se convirtió en un vampiro. Algunos no confiarán en ella justamente por eso. Pero. Los vamplicans son mitad vampiros. Eso es cierto. Sin embargo, Decker les enseñó a odiar a cualquier persona con demasiada sangre de vampiro. Suena como un idiota. Fue mucho peor. Fue. Entonces está muerto. Eso deseamos, pero no. Sin embargo, se fue y no puede volver jamás. Los otros clanes le matarían al primer vistazo. Eso es bueno. Necesitamos mostrarles a los otros clanes que Lorne quiere la paz con ellos y aliviar sus preocupaciones. 296 Eso debería ser bastante fácil. Se unió a Kyrie y dijiste que Decker los mantenía separados. Eso me parece una prueba de que no son el mismo tipo de hombre. Él sonrió abiertamente. Es cierto. La voz la dejó ir. Me gustaría que la lógica jugara un papel en esto, pero estamos hablando de casi dos siglos de Decker jodiendo con los otros clanes. Se va a necesitar tiempo para construir y fortalecer nuestros lazos con ellos de nuevo. Eso la sorprendió. Dos siglos. Los vampiros no envejecen, y los líquen envejecen mucho más lentamente que los humanos. Decker había gobernado este clan desde que fue lo suficientemente fuerte como para cambiar y luchar. Ahuyentó a los líquens pura sangre y también intimidó a los otros vamp líquens para obligarles a que le siguieran. Jade trató de asimilar eso. ¿Cuántos años tienes? Soy de segunda generación, y mi padre tardó mucho en encontrar a su compañera y luego tardó en decidir tener hijos. Él no quiso embarazar a tu madre de inmediato. No. Nunca hemos sido iguales. No respondiste mi pregunta. ¿Cuántos años crees que tengo? Unos veinticinco años. Él se inclinó y la miró a los ojos. Agrega unos pocos años. 297. ¿Te ves bien? Soy considerado joven. Ese es otro golpe contra Lorne. Es solo tres años mayor que yo. También es de segunda generación, y solo es un bebé en comparación con los otros líderes. Los otros tres clanes siguen siendo liderados por ancianos, Vanplikans de primera generación, quienes tomaron el control desde el principio. Pero Lorne no es Decker, así que, eso tiene que convertirle una gran mejora. La voz rozó su boca con la suya, besándola. Sí. Señala eso a todos. La voz sonrió. Lo haré. Lo haré. Ojalá pudiera llevarte conmigo. Ahora tengo curiosidad por conocer a esa tal Kyre. Estaré bien. Lo estarás. Su padre juró que te protegerá con su vida. Davis tiene honor y es amistoso con los humanos. Yo confío en él. Acaba de salir del albergue, así que será él quien te protegerá. Vámonos. Y por favor, evita a esa mujer. Antes parecía muy decidida a meterse en tu cama. La voz asintió con la cabeza. No estoy interesado en nadie más que en ti. Recuerda, soy un Vanplikan. Todavía estoy tratando de averiguar qué es exactamente eso. Te conformarías con comer caracoles vivos cubiertos de suciedad si desearas chocolate. Jade hizo una mueca asqueada. Yuuu. 298. Así es como me siento por otras mujeres. Eres mía, Jade. Nadie más lo será. Jade se relajó, dispuesta a confiar en él. Vale. Hora de marcharse. Lorne estará ansioso porque me reúna con él en el albergue. Jade agarró su mano con fuerza. Está seguro de que quiere no querrá morderme. Positivo. Vámonos. Asterisco. La voz fingió ignorar los jadeos sorprendidos y las pocas miradas abiertamente hostiles mientras se plantaba al lado de su hermano. Con todo propósito, había abrazado a Jade y se frotó contra ella cuando la había dejado en casa de Lorne. Eso hizo que su olor se aferrara fuertemente a él. Nadie podría dudar de que hubiera tomado una compañera humana. Lorne le miró y le dirigió una mirada de complicidad. Descarado dijo con sequedad. ¿Y qué? Queremos hacer una parada y cambiar las cosas. Es cierto. Lorne sonrió, mirando a su alrededor. 299. Ya me he dado cuenta de que habías encendido los ventiladores del techo. Ayuda a los aromas a mezclarse y diseminarse. Como dije, descarado. Tienes pelotas, hermanito. Mi situación es diferente a la tuya. Cuando te uniste a Kire por primera vez, tuviste que ocultarlo. Yo quiero que todos sepan que Jade es mía. Lo sabrán. Estoy seguro de que los chismes se difundirán a los miembros de nuestro clan que no están presentes tan pronto como termine la comida. No tuve oportunidad de avisar a nadie. Lo siento. Los líderes de los otros clanes han estado hablando conmigo. Es por eso que le pedí a Davis que la protegiera. Perdón por sacarlo del albergue. Perry dijo que podía manejar sola la cocina, y también me siento mejor con Davis vigilando a mi compañera. La campana sonó, anunciando la cena. Lorne suspiró. Trate de no comenzar ninguna pelea con los otros ejecutores. Buena suerte comiendo con los otros líderes. Sin peleas para ti, tampoco. Estamos aquí para mantener la paz. La voz no necesitaba ese recordatorio. Se dio la vuelta y se dirigió a la mesa que le habían asignado. Carr y Garzón ya estaban sentados, junto con nueve ejecutores de los otros tres clanes Bamplican. Todos los hombres le miraron mientras tomaba su lugar asignado. Soy la voz, el hermano de Lorne anunció. Miró a Garzón. Supongo que Lorne te invitó. Sí. Recibí un mensaje de texto de él. 300. Carol fateó, luego sonrió. Conozco ese olor. Cállate ordenó la voz a su amigo. Yo no soltó Garzón entonces inhaló, con los ojos muy abiertos. Estás emparejado, añadió cuando diablos pasó eso. Te he visto esta misma mañana. Larga historia. Déjalo ordenó la voz. Ella es humana. La profunda voz, provenía de un hombretón, un verdadero gigante de cabeza oscura. Maku se presentó. Del clan de Velde. ¿Tienes algún problema con eso? La voz se tensó, tratando de sofocar su furia instantánea. No. Dos de los hijos de Velde se emparejaron con mujeres que son en su mayoría de sangre humana. Son dos buenas mujeres, con muy buen corazón. La voz respiró más tranquilo. Me enteré de eso. Las nietas de Decker, ¿verdad? Maku asintió. Se parecen a su abuela. Ella era de nuestro clan. Eso estaba destinado a ser un insulto al anterior líder del clan. Mi padre le juró lealtad a Decker mucho antes de que nosotros naciéramos. Lorne y yo le odiábamos. La voz decidió que lo mejor era ser claro y romper la tensión. Mi hermano y yo no fuimos ejecutores suyos, ni tampoco ninguno de los actuales ejecutores de Lorne. Todos nos negamos a... 301. Cumplir sus órdenes y sólo aceptábamos patrullar para mantener al resto de nuestro clan a salvo. La voz se dirigió al resto de la mesa. Me niego a disculparme porque mi compañera sea humana. Podemos discutirlo afuera, si alguien tiene un problema con eso. Mi clan no lo tendrá, anunció otro ejecutor de cabello oscuro. El nombre es Frack, y soy el ejecutor principal de Cracker. No permitimos que nuestros miembros anden follándose a las humanas esporádicamente sólo por buscar sexo, pero si alguien encuentra a su compañera sintiendo una fuerte necesidad de morderla, las líneas de sangre no importan. El hombre sentado a su lado asintió. Soy Brody. Cracker no tendrá problemas con eso. Un ejecutor inusualmente alto se inclinó hacia delante, estudiándole abiertamente. Soy Gwen, del clan de Tarais. No estés tan a la defensiva, la voz. Sólo Decker se opuso ferozmente a que otras razas fueran nuestras compañeras. Hemos tenido algunos de nuestros hombres emparejados con humanas. En mi clan, sólo se espera que los primeros hijos mantengan los linajes puros Vanplikan, y sólo si sus padres lo exigen. Tarais está dispuesto a aceptar humanas y líquens de pura sangre como compañeras y están dispuestas a jurarle lealtad. El hombre a la izquierda de Gwen asintió. Estoy emparejado con una líquen. Mi nombre es Deno, soy uno de los ejecutores de Tarais. Gwen volvió a hablar. 302. Mantenemos estrechos vínculos con la manada que protegió a las primeras generaciones, antes de que se fueran de aquí y se instalasen en otro lugar. La familia es importante para nosotros. Así es como conocí a mi compañera. Deno sonrió evocadoramente. Ayudé a nuestra familia líquen tratando con un grupo de renegados líquens que habían hecho un hábito de asaltar manadas para secuestrar criadoras. Uno de esos bastardos la había obligado a ser su compañera. Paté su culo y esperaba que ella intentara matarme en venganza. Imagina mi sorpresa cuando, en lugar de eso, ella me lo agradeció. Me pidió mi protección, ya que los renegados habían asesinado a toda su manada cuando la habían raptado. La traje a casa. Nos enamoramos y ahora ella es mía. Gwen levantó su bebida y tomó un sorbo. No somos nosotros los que tienen un problema contigo por tomar una compañera humana. Miró fijamente por la habitación. Es tu propio clan del que deberías preocuparte. La voz siguió su mirada y atrapó a algunos miembros de su clan que miraban furiosos en su dirección. Esos tres son ancianos de primera generación que fueron leales a Decker. Podría quedarme unos días, ofreció Gwen. No estoy emparejado, y Tarais quiere ver a tu hermano teniendo éxito. Te aseguro que no queremos que uno de ellos se haga cargo de tu clan. Podemos manejar a nuestra propia gente, protestó Garzón. La voz le hizo callar con un gesto. Esa es una buena oferta. 303 Bien, demonios, resopló Gwen. Nadie quiere a otro Decker a cargo aquí. Estaría dispuesto a luchar para evitar que eso ocurra. Eso es apreciado. La voz inclinó la cabeza. Lo estamos haciendo bien, murmuró Garzón. La voz le pateó por debajo de la mesa y le lanzó una mirada de advertencia. Suficiente. Volvió su atención hacia Gwen. Necesito dar un paseo por el perímetro del albergue. Te gustaría unirte a mí. Por supuesto. Iré también ofreció Garzón. Siéntate le ordenó la voz. Su amigo se sentó con fuerza, sin parecer muy feliz. La voz abrió la marcha, dando a su hermano un movimiento de cabeza que decía que todo estaba bien. El ejecutor más alto le siguió afuera y ambos estudiaron la zona. ¿De qué querías hablarme en privado? Gwen fue directamente al grano. La voz se encaró hacia él. Dijiste que algunos de tus hombres se unieron con humanas. Tengo algunas preguntas, si no te molesta que te las formule. Decker no nos lo permitía y los otros clanes apenas hablaban con nosotros. No es que les culpáramos. Nunca deberías haber confiado en nadie que Decker enviase para visitar a vuestra gente. Generalmente, Decker ordenaba a sus ejecutores leales ir a espiar para él. Me gustaría saber qué esperar entre un vanplica ni una humana. 304. Entendido. 47, Gwen cambió su postura y se apoyó contra uno de los postes del porche. Te diré lo que sepa. Suéltame tus preguntas. ¿Quedará entre nosotros? Por supuesto. No veo ninguna razón para compartir lo que hablemos de carácter personal. Tarais tampoco me lo pediría. Quiero dejarla embarazada confesó la voz. Es un deseo casi primordial. Mi hermano y otros vanplicans emparejados que he conocido no parecían experimentar esto. Lo he visto antes. Culpa a tu lado, Licken. En primer lugar, ella es la especie más débil. Los humanos son frágiles. Esto va a hacer que sientas miedo de perderla, eso irrita a tu bestia. Segundo, es más difícil formar un vínculo de emparejamiento. Es siempre como tirar una moneda al aire en los vínculos que podemos establecer con ellos. ¿Qué significa eso? Gwen cruzó los brazos sobre su pecho y suspiró. ¡Maldita sea! Decker os mantuvo en la oscuridad. De acuerdo, es sólo un, quizás, el poder vincular pensamientos y sentimientos cuando te emparejas con una humana pura. Ciertamente, no sucede de inmediato. Puede llevar años de intercambio de sangre. Esa noticia no fue muy bienvenida, pero tampoco le importó. Jade le pertenecía. 47, en el original, usa la palabra, gache, que es la pronunciación de, y, ve, got you, que significa, te tengo. Por lo general se refiere a una captura o descubrimiento inesperado, muy usada en algunos juegos infantiles, traduciéndose como, te pillé, o, pillado. Pero, gache, también es un coloquialismo común que significa entender o comprender, traduciéndose como, entendido, que nos ha parecido más adecuado al contexto. 305. Tu lado líquen puede sufrir inseguridades. Los humanos se divorcian a menudo. Como hombre, puedes razonar que la mantendrás lo suficientemente feliz como para que nunca desea otro, pero tu bestia no siempre es lógica. Eso podría ser una gran parte de por qué estás ansioso por verla embarazada rápidamente. Sin mencionar que las hembras humanas no tienen un control natural de la natalidad. Probablemente si ella es fértil la dejarás embarazada, independientemente de si lo intentas o no. ¿Qué pasa con las opciones de los humanos para el control de la natalidad? Es dudoso que las píldoras anticonceptivas funcionen. Ya sabes, sin goma, sin sexo, 48, es la mejor manera de evitar un embarazo, si ella está ovulando. La voz se encogió. Condones. ¿Has usado alguno antes? Gwen le sonrió. No son tan malos. He tenido amantes humanas. Te adaptas. Suenan mucho peor de lo que son. De repente, su buen humor se desvaneció. Es mejor que terminar teniendo que emparejarse con una mujer solo porque quedó embarazada accidentalmente. He tenido pesadillas sobre eso añadió Gwen. No considerarías tener una compañera humana. Esto decepcionó a la voz. Gwen había empezado a caerle bien. En el original usa la frase, no glab, no love, que significa, sin guante, sin amor, o, sin goma, sin sexo. Se trata de un eslogan publicitario de una conocida marca de condones que recomienda no tener relaciones sexuales sin el uso de preservativo. 306. Hubiera estado muy abierto a eso, pero ya no es una opción. Sus rasgos se volvieron duros. Mi hermano mayor murió. Ahora soy el primer hijo, y mis padres exigen que me empareje con una hembra vanplican para asegurar un linaje puro. Eso obligó a la voz a pensar en su propio padre. No me importa una mierda lo que piense mi padre. Jade es mía, y cualquier persona a la que no le guste puede irse a la mierda. He insinuado a mis padres que deberían tener más hijos porque deseo evitar las responsabilidades del primogénito. Gwen se enderezó, alejándose del poste. Veremos si me escuchan. Siempre fui su hijo problemático. Estás unido a ellos. Gwen asintió. A veces eso es una maldición. La culpabilidad es una cosa de mierda para sentir cuando solo dependen de ti para mantenerlos felices. Incluso arrastran ocasionalmente el recuerdo de mi hermano, diciéndome lo que haría él si todavía estuviera vivo. Solo deseo la libertad que tuve una vez siendo el segundo hijo. Lo entiendo totalmente. Nunca le envidié a Lorne su posición en la familia. Nuestro padre siempre ha sido un imbécil, pero con Lorne fue despiadado. No estabas unido a tu padre. La voz negó con la cabeza. Lorne tuvo que vencerle y expulsarle cuando dio el salto por el liderazgo. Mi padre y Decker eran muy parecidos. 307. ¡Maldita sea! Lo siento mucho. Estáis llevándolo bien ambos. No me puedo imaginar lo que sentiría si mi hermano tuviera que luchar contra mi padre. Mi padre no le dio ninguna otra opción a Lorne. Esperábamos que esa pelea sucediera eventualmente, y Lorne tenía todo mi apoyo. Tu madre. Ella siempre es bienvenida para visitar al clan, pero se fue con él. Es su compañera verdadera. ¡Maldita sea! Ha sido duro para todas las partes, pero Lorne era la mejor opción para hacerse cargo del clan. Estábamos seguros de que no iba a permitir que Navi obtuviera el control. Solíamos llamarle, Decker Jr. Actuaba igual que él. Una cabrón codicioso. Cruel, un matón, y le gustaba causar dolor a los demás. ¿Dónde está este tal Navi? Enterrado cerca de algunos de los otros tipos de más confianza de Decker, a los que dejó cuando huyó de la ira de Lorda Belt. Navi fue el primero en desafiar oficialmente a Lorne. Lo decía en serio cuando me ofrecía quedarme un tiempo. No tengo nada sucediendo en este momento y todos están invirtiendo en que tu hermano lidere este clan. No te echarás de menos tu propio clan. Viajo mucho para Tarais. Está bien. ¿Te importa si te pregunto qué es lo que haces exactamente para tu clan? 308. Hemos estado comprando algunas tierras para expandir nuestro territorio. Algunas de las familias humanas circundantes abandonaron el área pero aún retienen las propiedades. Los rastreo y veo si desean vendérselas a nuestro clan. Algunos lo hacen. Algunos no. ¿Alguna vez has convencido a estos últimos? Wen negó con la cabeza. Raramente. Sus padres y abuelos, a veces bisabuelos, son los que se rompieron sus culos para reclamar los derechos de propiedad de la tierra establecida por la ley de colonización, 40 y 9. Tuvieron que sobrevivir y prosperar para conservar las tierras. Es una parte importante de su historia familiar, e incluso algunos celebran reuniones durante los meses de verano, todos los años. Nunca les quitaríamos eso jodiendo con sus mentes. A la voz definitivamente le gustaba este tipo. También visitamos la manada formada por nuestros familiares Likens cuando abandonaron Alaska. Se establecieron en Colorado. Nunca he estado allí. Es condenadamente bonito. De hecho, compré un pequeño terreno allí. Wen sonrió. Está cerca de la manada. Al Alfa no le importa. Él sabe que no tengo ningún interés en hacerme cargo de su territorio, y le resulta útil tener un Vanplikan de vez en cuando. Una vez soñé con mudarme allí, pero luego murió mi hermano. 49. El gobierno de EEUU decretó en 1862, la Homestead Act, significa Ley de Colonización, que otorgaba la titularidad de una propiedad de 65 hectáreas a los que la cultivasen durante más de 5 años. Cualquier persona que nunca hubiese tomado las armas contra el gobierno de los EEUU, incluyendo los esclavos liberados, podría presentar una solicitud de reivindicación de una concesión de tierras federales en los Estados Unidos gracias a esta ley. 309 Finalmente le daré la tierra a la manada, pero por ahora, simplemente me gusta poder llamarlo, hogar, de vez en cuando. Suena bien. Es cercano al territorio en el que también viven algunos de tus antepasados. Los Likens se fueron a Colorado juntos y dividieron su territorio entre cuatro diferentes manadas. Nos han prohibido estar en contacto con ellos. Sí. Parece que nadie del clan de Dekker se mantiene en contacto con sus familias Likens. Los otros clanes también lo hacen, pero no en la medida en que Tarais lo alienta entre nuestra gente. La familia es muy importante. Uno de sus hermanos es el alfa de la manada de nuestro linaje. ¿Cómo ocurrió eso? La madre de Tarais fue una de las víctimas de los vampiros, y después de que él se hizo cargo de liderar nuestro clan, ella se fue a vivir con sus padres Liken. Allí se unió con otro Liken y juntos tuvieron un hijo. En realidad, Tarais y Arles solo son hermanastros. Están unidos. Tan unidos como pueden estar los dos hermanos, viviendo tan separados, pero sí, parecen muy cercanos. Es otra razón por la que soy bienvenido allí. Soy uno de los amigos de Tarais, tanto como su soy su ejecutor. La manada confía en que nunca les haré daño. No nos tienen miedo. Eso es bueno. Lo es. Incluso algunos de los Garlicans visitan a su manada familiar. Deberías ir un día y conocerles. Wen miró a su alrededor. 310. Entonces, ¿realmente quieres que me quede por aquí un tiempo? Debo admitir que tengo curiosidad sobre este clan, y me gustaría ayudaros a ti y a tu hermano a mantenerlo. Wen sostuvo la mirada de Lavos. Ambos lo agradeceríamos. Gracias. 311. 16. Asterisco asterisco. Jade y Kire se sentaron en un sofá, separadas unos metros, en una acogedora sala de estar. Había conocido a su padre, Davis, que había sido amable, pero había vuelto a su guardia. Las dejó solas. Apuesto a que tienes un millón de preguntas. Kire le sonrió. Puedes relajarte. Papá puede ser intimidante, pero por otra parte, todos los hombres en el clan lo son. Todos son muy grandes y están en muy buena forma. Me siento muy pequeña. Yo también admitió Kire. Heredé todo de mi madre. Pequeña. También son musculosos porque cambian a otra forma, y eso es todo un ejercicio. Solía envidiar la cantidad de comida que estas personas pueden tragar y nunca ganar un gramo de flacidez. Yo miraba un pastel y podía sentir mi estómago hinchándose. Jade miró el cuerpo de Kire. Parece que ya no tienes ese problema. 312. Todavía no puedo completar el cambio, pero puedo hacer crecer mis garras. Se acelera el metabolismo. He notado una diferencia desde mi ataque. La voz me dijo que solías ser principalmente humana, después un vampiro te convirtió en uno de ellos, pero ahora eres como todos los demás aquí, no. Excepto por lo de cambiar de forma. Kire alzó la mano pero luego se detuvo, mirando a Jade. Te lo iba a mostrar, pero no quiero que tengas miedo de mí. Ahora somos familia. Estoy tratando de ponerme en tus zapatos. Estás completamente desorientada. La voz dijo que te lo contó todo, pero es un hombre. Tienen una idea diferente de esto que nosotras. No soy exactamente una persona corriente. Crecí escuchando historias sobre personas y cosas no humanas. Me encantaría ver lo que puedes hacer. Estaba más preocupada por mi garganta. Por si me gustaría chupar tu sangre. Kire se echó a reír. Es solo el cuello del horn el que me tienta. Estás a salvo. La sed de sangre solo se activa cuando él está cerca, y creo que todavía está sucediendo porque lo asocio con el sexo. Ella le guiñó un ojo. Recién emparejados. Muéstrame las garras, por favor, pidió Jade. Jade. Kire enderezó su mano y la levantó más alto. Sus uñas comenzaron a crecer más, las puntas se curvaron un poco y se hicieron más nítidas mientras Jade miraba. Eso es genial. Lo sé. 313. El entusiasmo inundó la voz de Kire. Nunca pensé que sería capaz de hacer eso. Lorne cree que podría lograr un cambio completo algún día, pero de momento yo no estoy tan segura. Por supuesto, me preocupa cómo me veré si alguna vez me transformo. Ella dejó caer su mano, las garras se deslizaron dentro. ¿Has visto cambiado a la voz? Una vez. Mierda aterradora, ¿verdad? Los bamplicans no se parecen a los lobos. Son muy humanoides. No es tan malo para un chico parecer terrorífico, pero... Para una chica. Kire negó con la cabeza. Y... ¿Qué pasa si no cambia todo mi cuerpo? Como si mis pechos permanecen siendo humanos, por ejemplo, añadió. Jade no estaba segura de qué decirle ante eso. Kire se inclinó un poco hacia adelante. Lo siento. Esto también es nuevo para mí, solo que conozco a los bamplicans toda mi vida, obviamente. Me crié en este clan, pero soy una experta en saber cómo se siente ser una extraña en él. ¿Cómo manejas la realidad de que los humanos no seamos los únicos en el planeta? No soy simpatizante de los vampiros. Yo tampoco. Kire se retorció en su asiento, encontrando una posición algo más cómoda. A pesar de eso, creo que le debo una, incluso si él no tenía intención de hacerme ningún favor. 314. Entiendo. La voz me contó lo que te pasó. Tienes mucha suerte de estar viva. Odio a los vampiros. Son pura maldad. Se supone que hay algunos vampiros buenos pero no he conocido ninguno. La mayoría son unos cabrones. Definitivamente, yo conocí uno del tipo idiota admitió Jade. La voz es un buen hombre. Puedes confiar en él. Tuve algunos amigos humanos cuando fui a la universidad, así que estoy tratando de imaginar lo que podría estar preocupándote. También me sentía como una extraña en el mundo humano, ya que siempre tenía que mantener la guardia y fingir que encajaba mucho mejor de lo que lo hice en realidad. ¿Quieres que te cuente lo que sé sobre todas las cosas por aquí? Apreciaría mucho eso. En primer lugar, no tendrás que preocuparte de que la voz sea un mujeriego o un maltratador. Los compañeros no te ponen los cuernos ni te golpean. Está en esta relación contigo al cien por cien, para toda la vida. Sus instintos son fuertes y él solo quiere que estés protegida de todo daño. Punto. Es genial saber eso. Kira sintió. Ahora bien, el clan. Quiero decir, cada raza tiene sus fanáticos y maníacos. No te voy a engañar. He conocido a algunos vanplicans jodidos, pero la mayoría de ellos son de buena pasta. La voz y Lorne, mi padre, y los ejecutores cuidadosamente elegidos de nuestro clan son increíbles. Puedes confiar en que nunca te harán daño. Pero. El resto de la gente por aquí. Kira negó con la cabeza. 315. Nunca confíes en nadie, de acuerdo. A menos que la voz o yo te digamos que son de los buenos, no debes bajar la guardia. Ya me han advertido. No les gustan los humanos. Algunos de ellos los odian. Digamos que no tuve buenos amigos mientras crecía, además de Lorne. Algunos de ellos me toleraron cuando todavía era principalmente humana, algunos eran amables, pero vigilé mi trasero para no tener un llamado, accidente. Fue una verdadera preocupación. Hará falta tiempo para que todos se ajusten a la nueva forma en que mi compañero está manejando este clan, y tiempo para que confíen en que no les harás ningún daño. Eso hizo que Jade resoplara. Como si pudiera. Para ser rotunda, para ellos físicamente eres tan aterradora como un pajarito. De ninguna manera. Son mucho más rápidos, más fuertes y letales en una pelea. En su mayoría, les preocupa que vayas a hacer un truco como filmarles cuando no están en forma humana y cargarlo en internet para exponerles al mundo. Eso te convierte en una amenaza seria, Jade. Júrame que nunca harás eso. Comenzaría una guerra como no te puedes imaginar. Nunca haría eso. Hirió sus sentimientos que Kire incluso lo sugiriera. Tuve que preguntártelo. Lorne me dijo que tu padre y su equipo eran destructores de mitos o algo por el estilo. Estuve mirando shows sobre personas que van en busca de, Bigfoot, y para probar la existencia de extraterrestres. Eso es verdad acerca de mi padre, pero yo no formaba parte de su equipo. 316. ¿No crees que le debes a la memoria de tu padre demostrar que no perdió la vida inútilmente buscando la prueba que tanto deseó? Y eso logró matarle. Jade intentó no ofenderse. Kire había afirmado que estaba tratando de ponerse en sus zapatos, así que ella hizo lo mismo. Déjame contarte un poco sobre mi infancia. Pasé tres semanas en Escocia mientras mi padre y sus amigos buscaban el monstruo del lago Ness. Me mareo en los barcos, y... ¿Adivinas lo que hicimos todos los días y todas las noches? Sí. En un barco, en busca de un avistamiento. Fue horrible. Jade hizo una pausa y continuó. Luego estuve atrapada durante dos semanas en alguna jungla brasileña porque alguien informó sobre personas que se convertían en gatos. Lo único que capturamos fue una fiebre misteriosa por mordeduras de insectos infectadas y días de vomitar, con el peor de los casos de tener que correr para seguir adelante. Tuvimos suerte de que no fuera una enfermedad mortal. Jade se estremeció ante ese recuerdo. Ni siquiera logré sorprenderme en el momento en que casi me congelé hasta la muerte en alguna montaña por un rumor sobre una bestia de las nieves. Así fue como pasé la Navidad un año. Olvídate de pedir a Santa que me trajera una nueva muñeca. En su lugar, yo estaba rezando para no quedar enterrada viva bajo una avalancha. El segundo día de estar allí, en un campamento a menos de un kilómetro de nosotros, murieron cuatro personas después de que parte de un bancal de nieve cayera sobre ellos. Yo tenía seis años, Kire. No tenía por qué estar allí. La simpatía suavizó las facciones de Kire. 317. Suena muy duro. Estaba harta de esa vida cuando cumplí mi adolescencia y le supliqué a mi padre que me permitiera vivir con mi abuela. Al principio, luchó contra mí, pero finalmente cedió. No me importaba lo que fuera que mi padre estuviera cazando. Solo quería un hogar estable, una vida normal, y no ser parte de eso. Los otros niños no creían que fuera genial haber viajado por todo el mundo. Me tomaron el pelo y me atormentaron cuando supieron lo que hacía mi padre para ganarse la vida y porque no estaba cerca de mí. Mi abuela me crió durante la adolescencia. Jade suspiró y siguió. Esas criaturas y cosas que mi padre estaba buscando. Cada vez las odié más, porque eran más importantes para él de lo que podría ser yo misma. Se perdió mi graduación de la secundaria para viajar a Inglaterra. Me dejó plantada por un maldito fantasma. Justificó la ausencia en ese importante evento de mi vida porque obtuvo algunas imágenes de video granulosas que, según él, podrían demostrar que su vida tenía significado. Me alegró que al final lo lograse, pero sufrí mucho por ello. Kire tomó la mano de Jade y se la apretó. Estás rompiéndome el corazón. No es mi intención hacerlo. Pasé por encima todo eso, porque no se puede cambiar el pasado. Solo puedes aprender de él. La cuestión es que no tienes que preocuparte nunca de que sea como mi padre. Su obsesión le mató y me causó mucho dolor emocional. Solo quiero disfrutar de la vida y no estar nunca en el centro de atención. Bastante claro. Sí. 318. Jade estudió detenidamente a Kire. Nunca haría nada para herir a Lavos, y comprendo que eso también pondría un objetivo en mi espalda. Te doy mi palabra, por lo más valioso para ti, que nunca le diré a ninguna otra persona lo que he aprendido de vosotros. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Kire soltó la mano de Jade. Voy a admitir que estoy muy contenta de Lavos te encontrase. Somos familia. Siempre odié ser hija única. Espero que nos volvamos tan cercanas como verdaderas hermanas. Eso sería genial. Lo sería. Kire le sonrió. Así que, volviendo a, Vanplikan 101. ¿Qué quieres saber? Me puedes preguntar lo que sea. Jade pensó en eso. ¿Crees que a Lavos le molestará que yo no pueda cambiar? A Lor no le molesta que yo no pueda. No es un factor importante. Yo que tú, no me preocuparía por eso. Muy pocas parejas cambian para tener relaciones sexuales en la otra forma. Me he encontrado con ellos mientras estaba patrullando. Kire hizo una mueca de desagrado. Te aseguro que no es bonito. ¿Crees que Lavos está atractivo cuando está cambiado? Amo a Lor, pero a mí no me lo parece. La voz parece aterrador. Exactamente. Las mujeres también se ven así. Sinceramente, no puedo distinguir a los sexos a menos que esté lo suficientemente familiarizada con ellos como para identificar sus ojos o sus marcas. 319. Mientras están cambiados. Se ponen un poco peludos entre las piernas, así que no es como si pudieras detectar partes de chicas o chicos con facilidad, a menos que la vista sea directa. No me preocuparía por Lavos deseando que tú pudieras cambiar. La mayoría prefiere el sexo en su piel. Eso me hace sentir mejor. Lo admito, me siento un poco insegura. Vi a una mujer provocarle hoy, más temprano. Era hermosa, y era una vanplican como él. Se emparejó contigo y te quiere. Se sincera con él, jadee. La voz siempre te dirá la verdad. Los compañeros no engañan ni se mienten. Tampoco hacen trampas. Puedes hablar con él sobre cualquier cosa o hacerle cualquier pregunta. Tú eres su otra mitad. Creo que eso es lo más importante que puedo decirte. No te casaste con un humano. Fusionaste tu misma vida y tu cuerpo con un vanplican. Ahora es una parte de ti, y tú eres parte de él. Dos se vuelven uno. Es emocional y físico. Lo entiendes. Dejó que las palabras penetrasen en su mente. ¿Quiere decir realmente eso, verdad? Sí. Muchos compañeros mueren si pierden su otra mitad. Simplemente no quieren vivir. Los que sobreviven, o bien no estuvieron emparejados durante mucho tiempo o bien tienen niños pequeños. Saben que son necesarios para que los niños se las arreglen para salir adelante. Me preocupo por una mujer en particular en nuestro clan porque perdió a su compañero y sus hijos son casi maduros. No sé si Perry seguirá viviendo una vez que sus hijos salgan de su hogar. Kyre hizo una pausa y suspiró. 320. Bienvenida al mundo de los vanplicans. Prométeme hacer caso de mis advertencias acerca de tener cuidado en quien confías. Ya no estás arriesgando solo tu propio culo. La vida de la voz también está en juego. Eso le dio a Jade mucho que pensar. Está bien. Gracias por contarme todo esto, Kyre. Tengo otra pregunta más. Pregúntame lo que quieras. No quiero ser grosera, pero, tu padre parece muy joven. Kyre se echó a reír. La mayoría de los vanplicans envejecen como un humano hasta que llegamos como a unos 20 años. A continuación, se ralentiza a lo grande. Mi padre parece tener poco más de 30 años, como mucho, pero es mucho más viejo. Jade quería preguntar cuándo había nacido, pero no lo hizo. Entonces, los vanplicans viven mucho tiempo, no. Las primeras generaciones tienen alrededor de 200 años de antigüedad. Digamos que se acercan al mismo aspecto que tiene mi padre. Como de principios o mediados de sus 30. Mierda. La voz te dijo que beber su sangre iba a ser un número en tu cuerpo. Ya no envejecerás en años humanos, Jade. Acepta su sangre durante el sexo. Eso también te hará más fuerte. Olvídate de contraer un resfriado, y te curarás más rápido con el tiempo. Esto es mucho para aceptar, pero no me desagrada. Kyre sonrió. 321. Asterisco. La voz terminó su comida y se rió en el fácil flujo de la conversación alrededor de la mesa. Le gustaban los ejecutores de los demás clanes, especialmente Gwen. El tipo era relajado, con un buen sentido del humor. Seguía sintiendo que las miradas se dirigían hacia él y se mantenía alerta, prestando mucha atención a quien parecía odiarle. Una de esas era Maie. Se levantó de la mesa, junto con todos los demás, para mezclarse. A la mujer no le tomó mucho tiempo ir tras él. Ella se interpuso en su camino, sus ojos se volvieron negros y sus fosas nasales se dilataron. Te has emparejado con una humana, escupió. Me siento insultada. No tuvo nada que ver contigo, Maie. Los instintos no pueden ser negados. Entonces tú solo. ¿Qué? Simplemente te fuiste por unas horas, te encontraste con una humana y decidiste follártela mientras estabas de servicio. Sus garras crecieron. No querías probar un emparejamiento conmigo, pero con ella lo hiciste. La voz dio un paso atrás, no queriendo tener que luchar contra ella o causar una escena. Ella estaba trabajando para nuestro clan, aunque no sabía lo que éramos agregó él. Ya la había conocido antes y estaba. 322. Fuertemente atraído por ella. Hoy sucedió, pero no me arrepiento. Ella es mi compañera. Bastardo. Yo soy mejor que una humana. Sus colmillos se extendieron y dio un amenazante paso hacia adelante. De repente, allí estaba Tarais, líder de uno de los clanes. Agarró a Maie por la nuca y ella se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. Tarais le guiñó un ojo a la voz, luego se inclinó, poniendo su boca cerca de la oreja de esa mujer. ¿Qué te he dicho antes, Maie? No seas una perra avasalladora. Algunos hombres no están impresionados con tu comportamiento agresivo. Te colaste aquí sin mi permiso, pero lo dejé pasar. Sé que quieres marcharte de mi clan ya que te vigilo de cerca, pero acabo de cenar con Lorne. Él tampoco aceptaría tu mierda. Vete a casa. Esta es una orden. Entonces, Tarais la soltó. Su voz se hizo más profunda cuando añadió. Ahora. Maie huyó. Tarais sonrió y le tendió la mano a la voz. Me disculpo por ella. Cada clan tiene algunos problemas. Acabas de conocer a uno de los míos. La voz le estrechó la mano. Gracias. No quería tener que pelearme con una mujer, pero parecía lista para luchar. Esa es Maie. Aparenta estar muy bien con un vestido, pero no es una dama. Tarais le soltó. 323. Ella ha estado viniendo detrás de mí durante diez años, así que sé cómo puede ser cuando está detrás de un hombre. ¿Has probado alguna vez un emparejamiento con ella? Diablos, no. Maie es hermosa, pero muchas de nuestras mujeres lo son. No solo con las hembras de mi clan. Aprendí hace mucho tiempo que nada bueno viene de eso, y ninguna de ellas es mi compañera, si la fuerte atracción es una indicación. No me siento así con ninguna de ellas. ¿Qué lección aprendiste? ¿Qué lección aprendiste? Puedo preguntar. Esta es probablemente una lección que habrías aprendido por ser el ejecutor principal de Lorne. Algunas mujeres te persiguen por el poder, e incluso si eres solo su amante, tratarán de aprovechar tu posición para reforzar la suya. Mi pareja es humana. Lo sé. Felicidades. Gracias. Estoy realmente contento de que haya sucedido. No digo el asunto de Maie, sino que te masches una compañera mientras estábamos aquí. Eso demuestra que tu hermano no se parece en nada a Decker. Él los habría matado a los dos. A ti por violar su ley, y a ella solo por su línea de sangre. Decker no tenía ninguna tolerancia. La voz suspiró. 324. Y no todo nuestro clan estará contento con mi compañera. Decker los envenenó contra los humanos. De hecho, también tenemos otro miembro del clan que recientemente reclamó una compañera humana. Lorne también la aceptó. Mi hermano no se parece en nada a Decker. Decker pensó que todos querían joderle, y tenía razón. No puedes hacer tanto daño sin ganarte un infierno lleno de muchos enemigos. Cosechas lo que siembras. Estoy de acuerdo. Tarais miró alrededor. He estado mirando las caras de tu clan. La mayoría parece estar bien, pero ese grupo en la esquina más alejada es un problema. La voz sabía de quienes hablaba. Son los ancianos que fueron leales a Decker. Ah. Vigilalos. Lo hacemos. Especialmente porque esperamos que algunos de ellos levanten una bronca sobre mi compañera. Deberían venir a vivir en mi clan. Eso los curaría de ser unos snobs de raza. Eso interesó a Lavos. ¿Por qué? Tarais pareció considerar sus palabras antes de hablar. Bromeamos sobre que debe haber algo en el agua, porque hemos tenido una mayor tasa de parejas de compañeros que han dado a luz hijos varones en nuestro clan, durante los últimos 40 años. No es tan drástico como entre las gárgolas, por suerte. Su tasa de natalidad de niñas es extremadamente baja. Pero los hombres de mi. 325. Clan han aprendido a apreciar a las mujeres, sin importar cuáles sean sus líneas de sangre. Por eso aceptas tan fácilmente que los hombres de tu clan se emparejen con humanas y líquens de pura sangre. Parcialmente. Por desgracia, has conocido a Maie. Algunas de nuestras mujeres jóvenes sin pareja abusan del poder que ejercen sobre los hombres solteros de mi clan. No puedo decirte cuántas veces he tenido que separar las peleas, cuando usan el atractivo de una posible oferta de sexo para enfrentar a hombres cachondos el uno contra el otro. Es como un juego retorcido para ellas ver cuántos problemas pueden causar, incluso si es hermano contra hermano. Su tono se hizo más profundo y la ira se manifestó. Eso me cabrea, así que animo a nuestros hombres a buscar mujeres de cualquier lugar que puedan. Envío a los desemparejados a visitar manadas de Liken con frecuencia. Si encuentran una compañera humana mientras viajan, que así sea. Cada hombre que encuentra una compañera es uno menos para que Maie y su grupo de amigas le jodan la mente. La voz consideró todo lo que había dicho Tarais, completando los espacios en blanco. Maie había sido agresiva y quiso comenzar una pelea cuando no se salió con la suya. Estaba contento de que Tarais hubiera intervenido o se hubiera convertido en una penosa escena. No te culpo. Tarais sonrió, su buen humor de vuelta. Los ancianos pueden ser imbéciles. Puede que yo también sea uno, pero al menos estoy dispuesto a cambiar. Quiero que mi clan sea feliz y no me importa una mierda que todos sean BAMPLICANS puros o no. 326 Sacudió la cabeza en dirección al grupo de la esquina. Gente como esos, son tóxicos para nuestra supervivencia a largo plazo. No aprendieron una maldita cosa de las gárgolas. Te refieres a lo quisquillosos que son Lorda Beot y su clan sobre no aparearse con BAMPLICANS. He hecho amigos en otras partes del mundo. El clan GARLICAN en los acantilados es el único del que he oído hablar. El clan de Lorda Beot está prosperando. No sucede igual en los clanes GARGOLA puros. Están en vías de desaparición. No se reproducen con Likens. No estaba enterado. En general, solo raptan mujeres humanas para que sean sus recipientes de cría. Las gárgolas hacen que las mujeres embarazadas beban su sangre para que el niño salga completamente gárgola. Por lo que es sabido, es por eso que muchos de ellos nacen de sexo masculino. Todos los rasgos humanos también son dominados durante la reproducción. La genética Likens podría pasar sobre eso, pero las líneas de sangre gárgola todavía dominan. Taray se encogió de hombros. No les gustaría tener hijos que puedan obtener los rasgos que odian. Nosotros, los BAMPLIKANS, adquirimos rasgos principalmente de los Likens, pero no puedo decir que nos sintamos jodidos por los buenos poderes de los vampiros. Los ojos de Taray comenzaron a brillar. ¿Resultan útiles? Bromeo. La voz le sonrió. Sí, lo son. Aunque mi compañera es inmune al control mental admitió la voz. 327. Taray permitió que el brillo de sus ojos se atenuara hasta la normalidad. Comparte tu sangre con ella a menudo. Eso la hará más fuerte. Y hazlo especialmente cuando lleve a tus crías en su vientre. De lo contrario, corres el riesgo de tener un niño incapaz de cambiar. Le vino a la mente Kire. Ella había nacido demasiado humana, a pesar de tener un padre BAMPLIKAN. Entonces dices. Eso hace que tus hijos sean más fuertes en el útero. El lado negativo es un montón de nacimientos de niños. Sin embargo, les pedí a algunas de mis parejas emparejadas que prueben algo. ¿Qué? La voz tenía curiosidad. Reducir la cantidad de sangre que comparten mientras intentan quedar embarazadas, esperar hasta que se logre el embarazo y luego alimentar a la mujer con sangre. De esa manera, el sexo del niño ya estará determinado. Tuvimos cuatro niñas nacidas después de que hicieron lo que les pedí. Parece prometedor. Es bueno saberlo. A menos que quieras hijos varones. Entonces, alimentala con tu sangre todo el tiempo. Tarai sonrió. Este experimento puede ser una ilusión por mi parte, ya que estoy deseando que nazcan más niñas en nuestro clan, pero es una curva de aprendizaje, ¿no crees? No es que tengamos miles de años de historia para aprender sobre esta mierda estudiando el pasado. Cierto. Cierto. 328. Te dejo y me mezclo con la gente. Fue bueno hablar contigo. Lo mismo digo admitió Lavos. Observó al líder del clan mientras se alejaba de él, entonces vio a su hermano Lorne mirándole y le sonrió, asegurándole que todo estaba bien. Su mente regresó a Jade. Quería volver con ella, pero le quedaban unas pocas horas. Ser socialmente correcto apestaba. 329. 17. Asterisco asterisco. Jade guardó silencio mientras Lavos la acompañaba a su casa. Había estado preocupada por ver al hermano mayor de Lavos otra vez, pero no había sido necesario. Lorne le dio un abrazo, le dio la bienvenida a la familia, y se había desviado de su camino para ser amistoso con ella. ¿Qué estás pensando? Kire te dijo algo que te haya molestado. No dijo sinceramente. Estaba pensando en tu hermano. Fue muy desagradable la primera vez que nos encontramos. Estoy muy contenta de que pareciera feliz de que estemos juntos. Ese día Lorne estaba estresado. También le preocupaba que representaras un peligro para nosotros, y yo estaba siendo un idiota al no permitirle que intentara eliminar tus recuerdos. Es su trabajo proteger primero a su clan. Lorn está realmente feliz de que yo haya encontrado a mi compañera. Incluso si soy humana. Lavos le apretó la mano. Sí. 330. Kire me explicó cómo podría ser de peligroso si le digo a alguien que tu gente existe. Ella me dio el cursillo, vanplican 101. Fue genial. Aprendí mucho. Ah, oh. ¿Qué te ha dicho acerca de nosotros? Abrió la puerta de entrada y la condujo primero, encendiendo las luces. Ella se volvió y le miró. Todo fue bueno. La voz cerró y atrancó la puerta, tirando de ella en sus brazos. La besó en la frente y sonrió cuando él retrocedió un poco. Me alegra oír eso. ¿Os llevasteis bien? Sí. Ella también fue hija única, mientras crecía. Esperamos llegar a ser tan cercanas como hermanas. Estoy deseando que lleguemos a eso. Realmente me cae muy bien. Bien. Lorne y yo estamos muy unidos, somos mejores amigos. Sería maravilloso si nuestras compañeras también lo son. Estoy muy feliz de haber venido aquí, la voz. Yo también. ¿Cómo fue la cena en el albergue? Mejor de lo esperado. Parece que los otros clanes realmente nos apoyan. Espero que se preocupen menos, ahora que han pasado más tiempo con Lorne y conmigo. No somos como Decker. Uno de los ejecutores de otro clan incluso va a quedarse por un tiempo. Para vigilaros, chicos. ¿Algún tipo de juego de espías? No. Wen se ofreció a ayudarnos. Es posible que algunas personas desafíen a mi hermano por el liderazgo. En otros clanes, eso no sería un problema. Desafortunadamente, Decker no animó exactamente a nuestro clan a comportarse honorablemente. Jadey frunció el seño, sin entenderlo del todo. 331 La manera correcta de desafiar por el liderazgo es que un miembro se acerque a Lorne y luche contra él, le explicó la voz. En este clan, podrían agruparse y atacar a mi hermano para hacer que las probabilidades sean injustas. Lorne es muy fuerte, pero le sería difícil ganar contra, digamos, cinco vanplicans que pudieran tenderle una emboscada. Entonces, lo que debería ser una pelea, uno contra uno, puede convertirse en un batiburrillo de golpes. La voz se rió entre dientes. Sí. Eso suena asqueroso y deshonesto. Lo es. Todavía estamos determinando quién acepta a Lorne y los que planean matarle. Pero ya es suficiente sobre eso. Es un tema sombrío. ¿Tienes hambre? No. Kire y yo comimos sándwiches de jamón y queso a la parrilla. Ella come mucho. Me ha impactado que sea tan delgada. La voz se echó a reír. Bienvenida a este mundo. Todos ponemos realmente una gran cantidad de alimentos en las comidas. Kire se está volviendo más vanplican todos los días, según cuenta mi hermano. La cosa más importante apareció en su mente. ¿Te preocupa que yo sea humana? Preguntó Jade. No respondió sin vacilar. De ningún modo. Me preocupo por ti porque eres frágil. No voy a mentirte sobre eso, pero estar emparejada conmigo te hará más fuerte. Eso es lo que me dijo Kire. ¿Te molesta saber que yo nunca podré cambiar? La voz la enlazó más fuerte, abrazándola. 332. Nunca. Estaba preocupada por eso. No lo estés. Eso es una tontería. La voz sonrió para suavizar sus palabras. Creo que eres increíblemente sexy tal como eres. No estoy tan seguro de que pudiera decirlo sinceramente si fueras peluda. Jade se rió. De alguna manera, tú me asustas cuando cambias. Nunca te haría daño. Confío en eso. Es todo eso del aspecto de bestia infernal y tus ojos oscureciéndose. Bestia infernal. Algo similar a un perro del diablo, si quieres la verdad. Como si estuvieras sentado a los pies del mismísimo Satanás. No me di cuenta de que me veía tan mal. Estoy segura de que eres muy guapo para ser un vanplican cambiado, pero teniendo en cuenta que no estoy acostumbrada a verlos, eres aterrador. Le preocupaba haber herido sus sentimientos. Por favor, no te ofendas se disculpó Jade. No lo hago. Me aceptas incluso así, y eso es todo lo que me importa, cariño. ¿Cómo te fue con esa mujer? ¿Qué mujer? preguntó él, arqueando sus cejas. No trates de parecer todo inocente. Ya sabes de quién te estoy hablando, la voz. Un destello burlón apareció en sus ojos. Eres la única mujer que noto. 333. Muy mono. Él la abrazó más fuerte. Todavía celosa. No hay necesidad. Eres todo para mí, Jade. Puedo obtener una respuesta directa. Jade frotó sus manos a lo largo de su camisa, masajeándole el torso ligeramente. Bien se puso serio. Tu olor está sobre mí y todos pudieron oler que me había emparejado. Eso. ¿Cómo pueden decirlo? Quiero decir, no podrías haberme abrazado como a una amiga. La voz tardó unos largos segundos antes de hablar, parecía estar pensando en su respuesta. Es más que el aroma que llevo en mi ropa por entrar en contacto físico contigo. Es un poco difícil de explicar, pero los líquens desprenden feromonas. Cuando uno está cachondo y es soltero, ese olor puede atraer al sexo opuesto. Le hizo un guiño. Cuando un bamplican está emparejado, desprendemos feromonas diferentes. Unas del tipo, estoy emparejado y griega no estoy interesado en ninguna otra hembra. Son particularmente fuertes en este momento porque… Estás pasando por tu SPM Liken, terminó ella. La voz echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, luego la miró fijamente. Sí. También acabamos de intercambiar sangre, por lo que no pueden perderse que eres parte de mí. El hecho de que yo quisiera tener tu aroma en toda mi ropa también es una declaración audaz de lo orgulloso que estoy de estar emparejado contigo. 334 ¿Cómo reaccionó esa mujer? Maia estaba enfadada, pero el líder de su clan intervino y le ordenó que abandonara nuestro territorio. Ella es un elemento perturbador para Taraís, y estaba tratando de encontrar un compañero en nuestro clan. Me abordó solo porque soy el segundo al mando. Me resultó molesta cuando nos conocimos hoy, no tenía ningún interés en acostarme con ella para probar el emparejamiento, y ya entonces todo lo que podía era pensar en ti. ¿Alguna otra pregunta, compañera? Jadé y le sonrió. Solo una. ¿Cuál es? ¿Por qué todavía estamos vestidos? Te he echado de menos. La voz la levantó del suelo, caminando ambos hasta el sofá, y luego la dejó de nuevo sobre sus pies frente a él. La soltó, retrocedió un poco, y se sacó la camiseta por la cabeza. Desnúdate conmigo. Jadé tenía la sensación de que le iba a encantar estar emparejada con la voz. Compite contigo. Entonces el móvil de la voz sonó y un gruñido desgarrador salió de su garganta. Tengo que coger esta llamada. Ella se quedó quieta, viéndole sacarse el teléfono del bolsillo, aceptar la llamada y llevárselo al oído. ¿Qué pasa? Mientras escuchaba, su rostro se retorcía de ira. ¿Estaré ahí? ¿Puedes enviar a Davis a vigilar mi casa? 335 Hizo una pausa, escuchando. Dile que gracias. Terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Velde convocó una reunión de emergencia. Tengo que volver al albergue. Lo siento mucho. Es importante. Jadey le observó inclinarse, tomar la camiseta que acababa de descartar y volver a ponérsela. La decepción la golpeó. ¿Me llevas de regreso con Kire? No. Quédate dentro con las puertas cerradas. Davis estaba ocupado, así que Bran se ofreció a patrullar nuestra casa para mantenerte a salvo. No te alarm si ves a un hombre de pelo negro ahí fuera. No intentará entrar. ¿Quién es Bran? Es el padre de un amigo mío que también se emparejó con una humana. Beso se negó a unirse a la reunión porque todavía está de luna de miel. Yo no tengo esa opción. Tengo que ir. ¿Por qué eres el ejecutor principal? Exactamente. No tardaré mucho. La voz se inclinó y plantó un beso en sus labios. Cierra la puerta detrás de mí. Estarás a salvo. Se fue y ella le siguió hasta la puerta, girando los pernos con un profundo suspiro. Esperaba que este no fuera su futuro, esto de que les interrumpieran a menudo y tuviera que irse. Maldita sea. Se volvió, estudiando la sala de estar. Al menos ahora tendré tiempo para familiarizarme con mi nuevo hogar. 336 Asterisco La voz entró en la oficina de Lorne. Se había quedado fuera de su casa hasta que llegó Bran para patrullar. No estaba dispuesto a correr el riesgo de que alguien pudiera atacar a Jade. Echó un vistazo alrededor de aquel enorme espacio, sorprendido de ver no solo a los líderes de los cuatro clanes, sino también a tres ejecutores, uno de cada uno de ellos. Carr y Garson estaban de pie detrás del escritorio de Lorne, donde estaba sentado su hermano. Cruzó la habitación, acercándose a su hermano. La tensión colgaba en la silenciosa habitación, tan espesa que casi tenía aroma propio. Belde estaba sentado en una silla frente al escritorio, los otros dos líderes de los clanes estaban a su lado. Parecía que habían estado esperando la llegada de Lavos, porque Maku, el hombre de Belde, cerró la puerta. ¿Qué está pasando? Lorne miró directamente a Belde. Acabo de recibir una llamada urgente de la compañera de mi hijo Craven. Problemas. Lorne se tensó. 337. Más o menos. Batina y Craven se hicieron amigos del maestro del nido de Los Ángeles. Bat habla con Michael al menos una vez a la semana. Ella le habló sobre el ataque vampiro contra tu clan. La voz suspiró. Cabreamos a este Michael matando a esos bastardos que nos persiguieron y ahora quiere la guerra. Belde negó con la cabeza. Michael ha probado ser amigo de los Vamplicans. Ayudó a Craven a proteger a Bat cuando estaban en su territorio. El maldito Decker hizo que el consejo de vampiros y las manadas locales de Licken la buscaran. La voz había escuchado algo sobre eso. Decker quería dársela a Lorda Bell, ¿verdad? Belde miró a los dos líderes de clan sentados en las sillas a cada lado de él. ¿También querréis escuchar esto, Tarais y Cracker? Es por eso que insistí en que estuvierais aquí. ¿Fue Tarais quien habló? ¿Qué pasa? Ya te he hablado de Michael. El maestro de Los Ángeles. Belde asintió con la cabeza a Tarais. Sí. Tiene uno de los nidos más grandes de los Estados Unidos. La razón es que acepta a los extraviados. Eso confundió a Lavos. Extraviados. Belde se encogió de hombros. 338. Por lo que Bat y Craven me han dicho, en realidad tiene corazón y tiene moral. A ambos les gusta mucho. ¿Sabes eso de que los humanos van a Los Ángeles para convertirse en estrellas de cine? Bueno, parece que los vampiros van allí buscando refugio de maestros duros y abusivos. Michael acepta a otros vamps con sus mismas creencias. ¿Cuáles son? Preguntó Lavos. Le gusta mantener la paz entre razas, valora la vida humana e incluso permite que existan manadas de líquen en su territorio. La mayoría de los maestros rigen sus nidos como esclavos. Michael no lo hace así. Se les permite trabajar y tienen vidas algo así como normales para los vampiros. No les quita su dinero, ni les obliga a dormir en un solo lugar. Por la información que he reunido, solo les exige que sigan sus reglas para permanecer en su territorio. ¿Cuáles son sus reglas? Preguntó el líder Cracker, aparentemente muy interesado. No mates humanos. No los uses como ganado. No causes una guerra. No vendas ni distribuyas drogas para ganar dinero o para controlar a los humanos. No robar sangre ni convertir a un humano en vampiro sin permiso. Mierda como esa respondió Belde. Hice mi propia comprobación de él desde que supe que Bat y Craven se había encariñado con él. Solo escuché cosas buenas. Raro para un maestro murmuró Cracker. Belde asintió. Por eso le gusta a Craven. Michael mantuvo su humanidad. Bat le contó a Michael sobre los vampiros que atacaron al clan de Lorne y le dio todos los detalles. Michael envió un correo electrónico masivo a los miembros de su nido, solicitando información sobre un maestro. 339. Que se hacía llamar, Rey, para ver si alguien conocía a Charles Borrow. Como os dije, Michael acepta a los extraviados. Una mujer Bump le respondió. Ella solía formar parte del nido de Borrow antes de huir a Los Ángeles. «Borrow está muerto» señaló Lavos. Belde sostuvo su mirada y sonrió. Era una sonrisa muy fría. Michael llamó a la mujer y se enteró de que Charles Borrow siempre tenía tres vampiros muy cerca de él. Se refería a ellos como su, corte. Eran sus más confiables. Nunca viajaba sin tenerlos a su lado. Recordé los detalles del ataque a ese nido. Vlad desempeñaba el papel de asistente y cuidador de Borrow. Beso mató a este tal Vlad durante su escape inicial de esa antigua mina con su compañera. Denny sonaba como el que fue encontrado escondido debajo de la pila de cadáveres. Era su trabajo hacer de carcelero para sus víctimas humanas y asegurarse de que el maestro siempre tuviera comida en vivo. «Ese es el que tú mataste, Lavos». Las implicaciones se hundieron, y Lavos lo entendió. «Sólo podemos dar cuenta de la muerte de tres vampiros completos, incluido Charles. Debería haber habido cuatro. Uno de ellos se escapó. ¿Qué hay de los cuatro que murieron la noche en que secuestraron a Beso y atacaron a Kire? Tal vez uno de ellos fue el último de la supuesta, corte», devoró o sugirió Lavos. Lorne miró a su hermano. Velde atrapó la mirada de Lavos. «No. Escucha lo que tengo que decir. El consejo de vampiros probablemente envió algunos de los suyos con Charles Borrow. El que falta se llama Orton. Su trabajo era traer nuevos vampiros al nido cuando querían aumentar su número y defenderlo. La mujer». 340. Vamp que habló con Michael le dijo que a veces Orton creaba soldados para aterrorizar a cualquier miembro del nido que le cabreara a él o a Borrow. Se supone que es un bastardo realmente enfermo, y esa mujer Vamp cree que hará cualquier cosa para vengarse por la pérdida de su maestro. Adoraba a Borrow hasta un grado casi divino. Velde hizo una pausa. También se ajusta a la descripción dada por ese soldado que convirtió a otros. «¡Maldita sea!», gruñó Lorne. «Entonces este tal Orton es quien creó a Mitch». Velde asintió con la cabeza. «Michael hizo más que obtener esa información. Llamó a otros maestros con los que tiene alianzas secretas. No todos los nidos se sienten cómodos con el poder que ejerce el consejo de vampiros. La buena noticia es que obtuvo una pista sobre la ubicación de Orton. No es exacta, pero hubo suficientes rumores como para identificar un barrio de la ciudad. Orton destruyó el nido del que provenía. Se decía que estaban demasiado felices de ver desaparecer a Borrow y les gustaba el sabor de la libertad. Nunca se inclinarían ante Orton y tampoco le seguirían. «Menos cabrones en el mundo» dijo Lavos. «Tenían que estar chiflados para tener un maestro como Borrow». «No obstante, no todas son buenas noticias». Velde vaciló antes de continuar. Orton los mató y se conectó con los renegados. «Han sido vistos en el estado de Washington. Los vampiros y los Likens están». 341. «Recibiendo órdenes de él». Se acercó a algunos nidos y manadas, difundiendo mentiras sobre nosotros. ¿De qué tipo? Los ojos de Cracker se oscurecieron, poniéndose negros. Era evidente que estaba cabreado. Velde se tomó su tiempo para responder, mirando las diferentes caras en la habitación, finalmente mirando a Lorne. Michael usó sus contactos para llegar hasta esos mismos nidos y manadas. Orton les había contado que un equipo de Banplicans atacó su nido, tomó prisionero a Borrow y su, corte, y los trajo aquí para torturarles y obtener información. «Eso es una puta mentira», gruñó Lorne, poniéndose de pie. Lavos puso su mano sobre el hombro de su hermano, al instante en alerta. Echó un vistazo alrededor, preocupado de que los Banplicans de otros clanes pudieran atacarles. «Eso es algo que Decker podría haber hecho, pero no nosotros». «Es una puta mentira», gruñó Lavos. «Nos atacaron, invadieron nuestro territorio y secuestraron a Beso. Convirtieron a mi kire en vampiro», gritó Lorne. «Casi muere». Tranquilo le calmó Velde. «Dije que Orton estaba contando mentiras. No dije que yo las creyera». «Yo tampoco», dijo Taraís, sonriendo realmente. «Siéntate, Lorne. Estás entre amigos. Todos sabemos que Decker envió a esos bastardos aquí para secuestrar a alguien de tu clan». «Borow quería que un Banplican se aparease con su pariente humana, y seguro que Decker no iba a renunciar a uno de sus ejecutores en este preciso momento. Son todo lo que tiene para mantener vivo su culo. Ninguno». «Ninguno». «342». «De nosotros habría asistido hoy a esta cena si no tuviéramos una completa convicción de que eres honorable». Lorne se sentó. Lavos soltó su hombro y respiró más tranquilo. «¿Qué clase de mierda está tratando de comenzar Decker ahora?», espetó Cracker. Los ojos de Cracker aún estaban casi negros y el pelaje había crecido a lo largo de su rostro, mostrando su lado Licken. Una mirada a sus manos reveló que sus garras habían salido. «Tranquilo, amigo mío». Belde se acercó y puso su mano sobre su brazo. «Todos odiamos a Decker y sabíamos que no se iría en silencio. Ha sido un dolor en el culo desde el principio, pero no creo que sea responsable de lo que está haciendo Orton en este momento. Mierda. Decker mató a mi compañera. Tiene que morir». Esa pequeña información sorprendió a Lavos. Podía imaginarse que su hermano tampoco lo había sabido, cuando Lorne aspiró bruscamente aire hacia sus pulmones. Decker mató a la compañera de Cracker. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sin embargo, no preguntó, no quería cabrear a Cracker de nuevo. «Decker tiene que morir, y Lorda Beot ya le está buscando para eso» dijo Belde en voz baja. «Sin embargo, este es un problema diferente. Uno iniciado por Decker, pero que ahora es nuestro desastre, una vez más». Cracker cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban mucho más livianos y parte del pelaje había desaparecido de su rostro. «Estoy escuchando». «Seguid». «Creo que Orton nos culpa a nosotros y a Decker por la muerte de Borrow. Está extendiendo esa mentira a nidos, manadas y 343». «Renegados para avivar los viejos temores de que un día les borremos a todos del mapa para estar en la cima de la cadena alimenticia». «Según Michael, les dijo que pasamos todos estos años criando un ejército». «Que fueron secuestrados por nosotros para obtener los números y ubicaciones de los otros nidos y manadas en los 48 inferiores, ya que nos ceñimos a Alaska». «Eso ni siquiera tiene sentido» escupió Garzon. «Quiero decir, odiamos a los vampiros que atacaron a nuestros antepasados Licken, pero dejamos tranquilos a los vamps a menos que persigan a las mujeres Licken para repetir el pasado. Nosotros seguro que no iríamos tras las manadas, ya que las protegemos». La voz le lanzó a su amigo una mirada de advertencia para mantener su boca sellada. Garzon tenía tendencia a soltar cosas cuando estaba molesto. «Ahora no era el momento». Garzon asintió y se apoyó contra la pared, frunciendo el ceño. «Los Lickens nos temen» les recordó Tarais. «Mi medio hermano me dice que otras manadas cuestionan su cordura cuando se enteran de que está en contacto conmigo. Creen que algún día le desafiaré y masacraré su manada porque debo verlos como débiles». «Por supuesto que eso no es así, y no es verdad». «A pesar de todo, eso es lo primero que piensan». «Creo que Horton está tratando de convencer a los nidos y las manadas para unir fuerzas y perseguirnos antes de que les matemos». Dijo Belde. «Tenemos que matar a este miserable hijo de puta antes de que sea alguien más que una simple banda de renegados los que escuchen sus mentiras de mierda. vamos a enviar equipos detrás de él». 344. Cracker se enderezó en su silla. Gwen avanzó, llamando la atención. Se aclaró la garganta. «Puedo hablar». Lorna sintió. Tarais volvió la cabeza para mirar a su ejecutor. «¿Qué pasa, Gwen? Creo que eso sería un error». Este Horton afirma que ya hemos enviado un equipo para secuestrar a los miembros de su nido. Esto solo agregaría credibilidad a su historia y posiblemente sembraría el pánico en la ciudad en la que ahora se encuentra. Y no hay forma de que un equipo de nosotros ingrese a ningún territorio sin que se lo notifiquen. Me envían a misiones con frecuencia para mi clan, y visito diferentes ciudades. Siempre he dejado que los maestros y alfes sepan si necesito estar en sus territorios durante unos días. Son cautelosos, pero un solo Vanplikan no es visto como una terrible amenaza. Creo que deberías enviarme. No levantaré ninguna alarma, y si preguntan por ahí, van a escuchar que lo hago a menudo. Hemos estado agregando terrenos a nuestro territorio. Gwen es quien rastrea a los terratenientes para ver si nos venderán. Tiene razón. Un Vanplikan no les asustará mucho, pero un equipo de nosotros lo haría. Estuvo de acuerdo Tarais. Michael no sabe el número exacto de renegados que Orton está liderando dijo Velde, mientras parecía estudiar a Gwen. Parece ser un tipo feroz, y sé que Tarais debe tener mucha fe en ti, pero sería una misión suicida entrar allí tú solo. También podrían atacarte los nidos y las manadas. Gwen le sonrió con intención. Díselo, Tarais. Todos miraron al líder del clan. Le devolvió la sonrisa a Gwen. 345. Si alguien puede hacerlo, es él. Gwen no solo es uno de mis mejores luchadores, sino que es un genio a la hora de descubrir cómo hacer amigos con otras razas. ¿Cuál es tu plan? La expresión de Gwen se convirtió en, todo negocios. Orton está reuniendo renegados, tratando de construir alianzas para derrotarnos, entonces, ¿qué puede ser más tentador que un Banplican deshonesto que puede ayudarle a ganar su guerra? Querrá los números exactos de cada clan, sus ubicaciones y conocer nuestras debilidades. La voz tuvo que darle crédito al ejecutor por tener bolas. ¿Quieres que te capture y te torture? Porque probablemente eso es lo que hará. Le convenceré de que estoy de su lado. Tendremos como nuestro vínculo común el hecho de que los Banplicans nos quieran a muertos los dos. Nunca se creerá eso. Parece que está loco, pero no será directamente estúpido. Gwen sostuvo la mirada de la voz y sonrió de nuevo. Perdió a su amado maestro, mató su propio nido después de que le rechazaron, y rompió las reglas establecidas por su propio consejo. ¿Sabes lo que le harían si supieran que convirtió a un soldado que masacró a toda una ciudad humana? ¿Ordenarían su muerte? respondió Lavos. Exactamente. Está lo suficientemente desesperado como para querer creer que yo podría ayudarle. Al principio podría retenerme prisionero, pero lograré que baje la guardia. Y eso será lo último que haga. Los muertos no dicen más mentiras ni causan problemas. 346 Después de un poco más de discusión, se decidió que se le daría a Gwen la oportunidad de acabar él solo con Orton. Los pensamientos sobre Jade distrajeron a Lavos durante el resto de la reunión. En este momento, su compañera podría estar en peligro por unos pocos miembros descontentos de su clan leales a Decker, pero sería otra historia si los vampiros y los Likens comenzaran una guerra abierta contra ellos. En ese caso, tendría que esconderla dentro de su guarida para mantenerla a salvo. 347 18 Asterisco Asterisco Jade corrió hacia la entrada cuando alguien llamó. Miró por la ventana y luego abrió la puerta. Lavos le sonrió, entrando a la casa. Lo siento. No me llevé llaves. Me olvidé de eso cuando te dije que cerrases después de que me fuera. Está todo bien. La voz la tomó entre sus brazos y pateó la puerta, cerrándola detrás de él. Los líderes y los ejecutores de los cuatro clanes tuvieron que celebrar una reunión de emergencia. Jade se aferró a él. Esto fue. Sobre mí. No. Tienen una pista sobre el vampiro que creó a Mitch. La ira y el dolor la golpearon. Había perdido a su padre porque ese monstruo le había convertido en soldado. Vas a ir tras este hijo de puta, ¿verdad? Jade tomó una decisión instantánea. Si vas, quiero ir contigo. 348 La voz la agarró de los brazos y la obligó a poner un poco de espacio entre ellos, mirándola a los ojos. No. Ninguno de nosotros irá tras ese bastardo. Sin embargo, alguien más irá. No voy a ponerte en peligro. Pero. No dijo la voz, negó con la cabeza y añadió, no hagamos de esto nuestra primera pelea como compañeros. Prefiero que discutamos sobre cosas tontas, como quién estará arriba cuando nos acostemos y hagamos el amor. Aflojó su agarre en los brazos y deslizó las manos hasta las suyas, enhebrando sus dedos con los de ella. Un ejecutor eliminará a ese vampiro. Tú y yo nos quedaremos aquí para vincularnos. Se mordió el labio, una parte de ella quería protestar, pero luego recordó todo lo que había pasado. Realmente quiero encontrarme cara a cara con otro vampiro. La respuesta fue sencilla. No. Está bien. Las cejas del labo se levantaron, algo escéptico. No soy estúpida. Mientras ese hijo de puta muera, no me importa quién sea el que le corte la cabeza. Solo quiero que pague por todas las muertes que causó. Lo hará afirmó él. La voz tiró de su mano. Sígueme. 349 Jade caminó detrás de la voz mientras subía las escaleras y entraba a su habitación. Se acercó al tocador, sacó algo del primer cajón y se giró hacia ella. Te he dicho lo mucho que significas para mí. Lo sé. Te has emparejado conmigo. Lentamente, se acercó a ella con una sonrisa. Eres mi todo. Cuando tenía 16 años, odiaba mi vida. Mi padre realmente siempre fue un capullo. Fue muy rígido y estricto con Lorne y conmigo cuando ambos estábamos creciendo. Ya has oído hablar de Decker. Llegué a una etapa de mi vida cuando me preguntaba por qué estaba en esta tierra. Todo era muy deprimente. Mi hermano vio lo que me estaba pasando, la depresión que yo sentía, por lo que planeó un viaje para nosotros. Les dijimos a todos que nos íbamos a casar, pero en lugar de eso, le pedimos prestado un automóvil a un humano, condujimos hasta el aeropuerto y fuimos a ver a la madre de mi madre por primera vez. Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Mientras crecíamos, mamá nos contaba historias sobre lo maravillosa que era la abuela. Jadey le devolvió la sonrisa. Suena como una aventura. Lo fue. La abuela es realmente divertida. Nos abrazaba mucho, nos besaba, es muy cariñosa. Realmente nunca tuvimos eso mientras crecíamos. Mi padre le gritaba a nuestra madre, si ella nos mimaba demasiado. La manada Liken era lo opuesto a como solía ser este clan. Son súper amables, todos están muy unidos, y el alfa es un buen tipo. La noche antes de tener que volver a casa, mi abuela me llevó a un lado y me preguntó por qué parecía tan triste. No quería irme, pero sabía que no tenía otra opción. Lorne había mentido para. 350. Alejarme y habría sido castigado si hubiera regresado sin mí. Además, Decker habría enviado ejecutores para buscarme. A nadie se le permitía salir vivo de este clan. Jadey se acercó y puso su mano sobre su pecho. ¿Qué pasó? Mi abuela me dijo que confiara en que las cosas mejorarían y que algún día encontraría la felicidad. Se quitó el anillo y me lo puso en la mano, diciéndome que debía mantenerlo conmigo en todo momento como recordatorio. Era un símbolo de esperanza para el futuro maravilloso que me prometió que tendría algún día. Las lágrimas llenaron los ojos de Lavos y lentamente se puso de rodillas delante de Jadey. El corazón de Jadey latía con fuerza y tuvo que tragar fuerte. Sus propios ojos se humedecieron. La voz abrió sus dedos y el anillo de plata que normalmente llevaba colgado al cuello en una cadena estaba ahora en la palma de su mano. Tú eres mi felicidad y eres ese maravilloso futuro que tanto he estado esperando. Quiero ahora que lleves este anillo, como símbolo de mi amor y una promesa de que seremos felices para siempre. Su mano tembló mientras le ofrecía su mano izquierda. Lavos usó su dedo índice y su pulgar para empujar suavemente el anillo sobre su dedo anular. Se ajustaba como si hubiera sido hecho expresamente para ella. Lavos sonrió ampliamente. ¿Ves? Eres perfecta para mí. Jadey le echó los brazos al cuello, se hincó de rodillas y se aferró con fuerza a él. Tú también eres perfecto para mí. Te amo, Lavos. Yo también te amo, cariño. 351 Lavos ahuecó su cara. ¿Recuerdas cuando te dije que la próxima vez lo tomaríamos con calma cuando te estuviera haciendo el amor? Jadey le sonrió con picardía. La siguiente, próxima vez, le preguntó. La siguiente, próxima vez, punto estuvo de acuerdo él. Lavos maniobró hasta que estuvo tras su espalda y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Jadey le miró por encima del hombro, arqueando las cejas, mientras él le bajaba los pantalones. ¿Tienes prisa? Siempre. La mano de Lavos se hundió entre sus muslos, frotando su clítoris con su pulgar. Jadey cerró los ojos, gimiendo. ¿Eres tan malo? En las mejores maneras. La forma en que su voz se volvió más profunda y sonando con esa ronquera tan sexy, la excitó aún más. Jadey se estiró hacia atrás, buscando conseguir abrir el pantalón de Lavos. Lavos utilizó su mano libre para ayudarla hasta que su polla estuvo libre. Jadey envolvió sus dedos alrededor de ella, acariciando su rígido eje mientras Lavos continuaba masajeando su clítoris. Estaba empapada, dolorida por tenerlo dentro de ella. «Dóblate y abrázate» exigió él. «Te necesito ahora». Jadey soltó su polla y bajó la parte superior de su cuerpo, separando sus manos en el suelo, cerrando los codos con fuerza. Jadey se resistió a hacer una broma sobre, hacerlo estilo perrito, pero sí lo pensó. La voz entró en ella lentamente, su gruesa polla penetrando su coño. Ella gimió su nombre. «352. Dime que eres mía. Necesito escuchar las palabras. Soy tuya» afirmó ella. La voz la penetró más profundamente y gimió. «Yo también soy tuyo. Todo de mí». La voz agarró sus caderas con ambas manos y lentamente se retiró, luego se estrelló de nuevo contra sus profundidades. «Sí». Sin control le advirtió, justo antes de empezar un martilleo fuerte y rápido. Se inclinó hacia delante, rodeándola, presionó su mano contra su clítoris y curvó su cuerpo alrededor de su espalda. El otro brazo lo usó para sostenerse, colocándolo junto a uno de los de ella. Jadey se preguntó si podría morir de placer. El clímax irrumpió a través de ella y se habría derrumbado si no hubiera sido porque la voz la abrazaba con tanta fuerza. Él gruñó su nombre y Jadey sintió cómo se corría dentro de ella. Entonces, la voz deslizó su mano desde su coño hasta su vientre, ahuecándolo. Jadey contuvo el aliento y sonrió. Parecía que la voz todavía sufría de su versión de S.P.M. Liken, y se preguntó cuánto tiempo le duraría. No importaba. Fuera lo que fuera lo que les deparase el futuro, tenía fe en que lo verían juntos. Fin 353 Lauren Dooner Soy supervisora de hogar a tiempo completo, suena mucho mejor que ama de casa normal, madre y escritora. Soy adicta al café helado con caramelo, una barra de chocolate, o dos, de vez en cuando y trato de conseguir por lo menos cinco horas de sueño por la noche. Me encanta escribir todo tipo de historias. Creo que la mejor parte acerca de la escritura es el hecho de que la vida real es siempre incierta, siempre lanzando cosas contra nosotros sobre las que no tenemos ningún control, pero cuando escribes, puedes asegurarte de que siempre hay un final feliz. Me encanta eso de escribir. Me encanta sentarme en mi escritorio de ordenador, ponerme los auriculares y escuchar música a todo volumen para bloquear el mundo que me rodea, para así poder crear mundos frente a mí. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. En la descripción del video tienes el enlace a Papal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. Muchas gracias. Gracias.